21. J. Jemison recibió una nota de su padre a la hora del desayuno. Era muy breve, como todas las suyas. Grosvenor Square, 8 de la mañana. Reúnete en mi despacho al mediodía. G.J. Su primer pensamiento culpable fue el de que Sir George había averiguado el trato que él había cerrado con Lennox. Todo había salido a pedir de boca. Los armadores habían boicoteado las nuevas cuadrillas de descargadores de carbón tal como quería Lennox y éste le había devuelto los pagarés. Pero ahora los descargadores de carbón se habían declarado en huelga y Londres llevaba una semana sin recibir carbón. ¿Acaso su padre había descubierto que todo aquello no hubiera ocurrido de no haber sido por sus deudas de juego? Aquella posibilidad le parecía espantosa. Se dirigió como de costumbre a su campamento de Hyde Park, le pidió permiso al coronel Cranbrook para ausentarse al mediodía y se pasó toda la mañana preocupado. Su mal humor desmoralizó a los hombres y puso nerviosos a los caballos. Las campanas de la iglesia estaban dando las doces cuando G.J. entró en el almacén Jameson del puerto. En el aire se aspiraban toda suerte de deliciosos aromas. Café y canela, roño, porto, pimienta y naranjas. A G.J. siempre le hacían recordar su infancia cuando los barriles y las cajas de té le parecían mucho más grandes. Ahora sentía lo mismo que las veces en que había cometido alguna travesura y estaba a punto de recibir una reprimenda. Cruzó la planta baja, correspondió a los deferentes saludos de los empleados y subió por la escalera de madera que conducía al despacho. Atravesó un despacho ocupado por unos oficinistas y entró en el despacho de su padre una estancia llena de mapas, facturas y cuadros de barcos. —Buenos días, padre —dijo—. ¿Dónde está Robert? Su hermano siempre estaba con su padre. —Ha tenido que ir a Rochester. Por eso te concierne a ti más que a él. Sir Sidney Armstrong quiere verme. Armstrong era el brazo derecho del secretario de Estado, Vizconde de Weymouth. La inquietud de Jay fue en aumento. Se habría metido en un lío con el gobierno, aparte de los problemas que tenía con su padre. ¿Qué es lo que quiere Armstrong? Quiere que la huelga del carbón termine cuanto antes y sabe que nosotros la hemos provocado. Por lo visto, aquello no tenía nada que ver con las deudas de juego, pensó Jay, sin tenerlas todas consigo. —Está al llegar —dijo Sir George—. ¿Y por qué viene? Por regla general, un personaje tan importante solía convocar a la gente en su despacho de Weymouth. Es un asunto delicado, supongo. Antes de que pudiera hacer más preguntas, se abrió la puerta y entró Armstrong. Jay y Sir George se levantaron. Armstrong era un hombre de mediana edad, ceremoniosamente vestido, llevaba peluca y espada y miraba a todo el mundo con una cierta arrogancia como para dar a entender que no tenía por costumbre descender al lodazal de los tratos comerciales. Sir George no le tenía simpatía. Jay lo adivinó por la expresión del rostro de su padre en el momento de estrechar la mano de Armstrong e invitarle a sentarse. Armstrong declinó una copa de vino. —Esta huelga tiene que terminar —dijo—. Los descargadores de carbón han paralizado la mitad de la industria de Londres. Tratamos de conseguir que los marineros descargaran los barcos y la cosa funcionó durante uno o dos días. ¿Qué falló? Los convencieron o los intimidaron o ambas cosas a la vez y ahora ellos también se han declarado en huelga. —Igual que los barqueros —dijo Armstrong irritado—. Pero antes de que empezara la disputa del carbón, ya teníamos problemas con los astres, los tejedores de seda, los sombrereros, los aserradores. Eso no puede seguir así. —Pero ¿por qué ha venido usted a verme, Sir Sidney? —Porque tengo entendido que usted tuvo una influencia decisiva en el comienzo del boicot de los armadores que provocó a los descargadores de carbón. —Es cierto. —¿Puedo preguntarle por qué? Sir George miró a Jay, el cual tragó saliva antes de explicar. —Los contratantes que organizan las cuadrillas de los descargadores de carbón se pusieron en contacto conmigo. Mi padre y yo no queríamos que se alterara el orden establecido del puerto. —Claro, lo comprendo —dijo Armstrong mientras Jay pensaba—. A ver si vas al grano de una vez. —¿Sabe usted quiénes son los cabecillas? —Por supuesto que sí —contestó Jay—. El más importante es un hombre llamado Malash Macash. Casualmente trabajaba como picador de carbón en las minas de mi padre. —Me gustaría que Macash fuera detenido y acusado de un delito grave de alteración del orden, pero tendrá que ser una acusación verosímil. No quisiera que hubiera falsas acusaciones o testigos sobernados. Tendría que ser unos disturbios auténticos, inequívocamente provocados por los trabajadores en huelga, con utilización de armas de fuego contra los oficiales de la corona y numerosos muertos y heridos. Jay le miró perplejo. —¿Les estaba Armstrong insinuando que organizaran ellos los disturbios? Su padre no dio la muestra de menor perplejidad. —Puede usted hablar con toda claridad, Sir Sidney —dijo Sir George. Miró a Jay y le preguntó. —¿Sabes dónde se puede encontrar a Macash? —No —contestó Jay. Al ver la mirada de desprecio de su padre, se apresuró a añadir. —Pero estoy seguro de que lo podré averiguar. Al rayar el alba, Mac despertó a Cora e hizo el amor con ella. La joven se había acostado a altas horas en la madrugada oliendo a humo de tabaco y él le había dado un beso y se había vuelto a quedar dormido. Ahora Mac estaba completamente despierto y ella estaba medio adormidada. Su cuerpo estaba tibio y relajado, su piel era suave como la seda y su pelirrojo cabello estaba graciosamente alborotado. La rodeó con sus brazos, gimió suavemente y al final emitió un grito de placer. Después se durmió. Mac la contempló un buen rato. Su delicado rostro era perfecto, sonrosado y de rajos regulares. Pero él estaba cada vez más preocupado por la vida que llevaba. El hecho de que utilizar a una niña como cómplice le parecía una barbaridad. Cuando le hacía algún comentario al respecto, ella se enojaba y le decía que él también era culpable, pues vivía de balde en su casa y comía los alimentos que ella compraba con sus mal adquiridas ganancias. Lanzó un suspiro y se levantó. La vivienda de Cora se encontraba en el piso de arriba de un destartalado edificio de un almacén de carbón. El propietario del almacén había vivido allí en otros tiempos, pero, al mejorar su situación económica, se había mudado a otro sitio. Ahora utilizaba la planta baja como despacho y le había alquilado el piso de arriba a Cora. La vivienda tenía dos habitaciones con una cama de matrimonio en una de ellas y una mesa y unas sillas en la otra. El dormitorio estaba lleno de ropa, pues Cora se gastaba todo lo que ganaba en vestidos. Tanto Esther como Annie solo tenían dos vestidos, uno para el trabajo y otro para los domingos. En cambio Cora tenía ocho o diez todos los colores muy llamativos, amarillo, rojo, verde y marrón. Tenía zapatos a juego con cada uno de ellos y tantas medias y pañuelos como una refinada dama. Se lavó la cara, se vistió rápidamente y se fue. A los cinco minutos ya estaba en casa de Dermot. La familia estaba desayunando gachas. Mac miró con una sonrisa a los niños. Cada vez que utilizaba el condón de Cora se preguntaba si algún día llegaría a tener hijos. A veces pensaba que le hubiera gustado tener un hijo con Cora. Después recordaba la vida que ésta llevaba y cambiaba de idea. Mac declinó un cuenco de gachas pero sabía que lo necesitaban para ellos. Como él, Dermot vivía también de una mujer. Su esposa fregaba platos en la cocina de una taberna todas las noches mientras él se quedaba en casa al cuidado de los niños. Mac, tienes una carta, le dijo Dermot entregándole una nota sellada. Mac reconoció la letra. Era casi idéntica a la suya. La enviaba Esther. Sintió una punzada de remordimiento. Hubiera tenido que estar ahorrando dinero para ella y, sin embargo, se encontraba en Wadley y no tenía ni un céntimo. —¿Hoy dónde nos vamos a reunir? Preguntó Dermot. Cada día Mac se reunía con todos sus lugartenientes en un sitio distinto. En la barra de la parte de atrás de la taberna, Queen's Head contestó Mac. Corredé la voz. Dermot se puso el sombrero y salió. Mac abrió la carta y empezó a leer. Había muchas noticias. Annie estaba embarazada y, en caso de que fuera niño, le pensaban bautizar con el nombre de Mac. Por una extraña razón, Mac sintió que las lágrimas asumaban a sus ojos. Los Jameson estaban perforando un nuevo pozo en High Glen, en la finca Hallim. Habían excavado muy rápido y Esther empezaría a trabajar allí como cargadora en cuestión de unos días. La noticia lo sorprendió, pues le había oído decir a Lizzie que jamás permitiría que se explotaran los yacimientos de carbón de High Glen. La mujer del reverendo York había enfermado de una fiebre y se había muerto. Mac no se sorprendió demasiado, pues siempre había sido una mujer enfermiza. Por su parte, Esther seguía empeñada en abandonar Hugh en cuanto Mac consiguiera reunir el dinero necesario. Mac dobló la carta y se la guardó en el bolsillo. No podía permitir que nada socavara su determinación. Ganaría la huelga y entonces podría ahorrar. Se despidió con un beso de los hijos de Dermot y se dirigió al Queensheed. Los hombres ya estaban llegando y él fue directamente al grano. El tuerto Wilson, un descargador de carbón que había recibido el encargo de comprobar cuántos barcos nuevos habían anclado en el río, informó de que aquella mañana habían llegado dos. Los dos de Sunderland, dijo. He hablado con un marinero que he viajado a tierra por pan. Mac se volvió hacia Charlie Smith. Sube a bordo de los barcos y habla con los capitanes. Charlie, explícales por qué estamos en huelga y pídeles que tengan paciencia. Diles que esperamos que los armadores no tarden en darse por vencidos y permitan a las nuevas cuadrillas descargar los barcos. ¿Y por qué envíase un negro? A lo mejor le prestarían más atención a un inglés. Yo soy inglés, respondió Charlie indignado. Casi todos los capitanes proceden de la zona minera del nordeste y Charlie habla con su acento. Lo ha hecho tres veces y ha demostrado ser un buen embajador. No te ofendas, Charlie, dijo el tuerto Wilson. Charlie se encogió de hombros y se fue a cumplir la misión que le habían encomendado. Una mujer entró corriendo, le dio un empujón al pasar y se acercó a la mesa de Mac casi sin resuelo y con el rostro arrebolado por el esfuerzo. Mac reconoció a Sadie, la mujer de un pendenciero descargador de carbón llamado Buster McBride. Mac, han pillado un marinero que trasladaba un saco de carbón a la orilla y tengo miedo de que Buster lo mate. ¿Dónde están? Lo han encerrado en el retrete del swan, pero Buster estaba viendo más de la cuenta y quiere colgarlo boca abajo de la torre del reloj y otros lo están aguijoneando para que lo haga. Era algo que ocurría constantemente. Los descargadores de carbón actuaban siempre al borde de la violencia, pero hasta aquel momento Mac había conseguido refrenarlos. Acércate allí, calma a los chicos, le dijo un forzudo y amable muchacho llamado Cerdito Polar. Solo nos faltaría un asesinato. Voy enseguida, dijo Cerdito. Caspar Gordonson se presentó con la camisa manchada de yema de huevo y una nota en la mano. Unas barcazas están transportando carbón a Londres por el río Lee. Seguramente llegarán esta tarde a la esclusa de Enfield. Enfield, dijo Mac, queda muy lejos. A unos dieciocho kilómetros, contestó Gordonson. Podríamos estar allí al mediodía aunque fuéramos a pie. Muy bien, tenemos que controlar la esclusa e impedir el paso de las barcazas. Quisiera ir yo mismo. Me llevaré a doce hombres de confianza. Sam Burrows, el gordo, el propietario del Green Man, está intentando reunir una cuadrilla para descargar el Spirit of Gerald, dijo otro minero. Pues tendrá suerte si lo consigue, comentó Mac. Nadie le tiene simpatía al gordo. Jamás en su vida ha pagado un salario justo. De todos modos, será mejor que vigilemos su taberna por si acaso. Will Trimble, acércate por allí y eche un vistazo. Hazme saber si hay algún peligro de que Sam consiga reunir dieciséis hombres. Se ha escondido, dijo Sidney Lennox. Ha dejado el lugar donde vivía y nadie sabe a dónde ha ido. Jay se desanimó. Le había dicho a su padre en presencia de Sir Philip Armstrong que conseguiría localizar a Maccash. Ojalá no hubiera dicho nada. Si no cumpliera su promesa, no podría soportar el desprecio de Sir George. Contaba con Lennox para descubrir el paradero de Maccash. Pero, si está escondido, ¿cómo dirige la huelga? Preguntó. Aparece cada mañana en un café distinto. Sus seguidores averiguan no sé cómo, a dónde tienen que ir. Da órdenes y desaparece hasta el día siguiente. Alguien tiene que saber dónde duerme, dijo Jay en tono quejumbroso. Si logramos localizarlo, romperemos la huelga. Lennox asintió con la cabeza. Él más que nadie deseaba ver derrotados a los cargadores de carbón. Caspar Gordonson tiene que salvarlo. Jay sacudió la cabeza. Ese no nos sirve a nosotros. ¿Tiene Maccash alguna mujer? Sí, Cora. Pero es muy dura de pelar, no dirá nada. Tiene que haber alguien más. Hay una chiquita, dijo Lennox en tono pensativo. ¿Una chiquita? Pégala rápida. Anda por ahí robando a los clientes de Cora. No sé si ella... A mediodía el café Lord Archers estaba lleno de oficiales, caballeros y prostitutas. Se aspiraba en el aire el olor de humo de tabaco y de vino derramado. Un violinista lo tocaba en un rincón, pero apenas se le oía en medio del estruendo de cientos de conversaciones a voz en grito. Varios hombres jugaban a las cartas, pero Jay no participaba en las partidas. Bebía para simular que estaba borracho y, aunque al principio se había derramado casi todo el brandy por la pechera del chaleco, a medida que avanzaba la velada había ido bebiendo cada vez más y ahora no tenía que hacer ningún esfuerzo para tambalearse. Chip Malborough se había pasado el rato bebiendo desde el comienzo de la velada, pero nunca se emborrachaba. Jay estaba demasiado preocupado como para poder disfrutar. Su padre no aceptaría ninguna excusa. Tenía que encontrar la dirección de Macash. Macash había acariciado la idea de inventársela y decir después que Macash se había vuelto a mudar a otro sitio, pero temió que su padre intuyera la mentira. Por eso estaba bebiendo en el Archer's en la esperanza de ver a Cora. A lo largo de la noche varias chicas se le habían acercado, pero ninguna de ellas encajaba con la descripción de Cora. Rostro agraciado, caballera pelirroja, 19 o 20 años de edad. Él y Chip se pasaban un rato bromeando con las chicas hasta que éstas se daban cuenta de que no iban en serio, y se iban en busca de otro cliente. Sidney Lennox vigilaba la escena desde el otro extremo del local, fumando en pipa y jugando una partida de faraón con apuestas muy bajas. Jay estaba empezando a pensar que aquella noche no iban a tener suerte. Había cientos de chicas como Cora en el Coven Garden. A lo mejor tendría que repetir su actuación al día siguiente, e incluso al otro para poder tropezarse con ella. Y encima tenía una esposa en casa que no comprendía por qué razón se pasaba la noche en un lugar al que las damas respetables no podían ir. Mientras soñaba con acostarse en una tibia cama con Lizzie, entró Cora. No tenía la menor duda de que era ella. Era la chica más guapa del local y tenía una mata de cabello del mismo color que las llamas de la chimenea. Lucía un vestido de seda roja muy escotado, calzaba unos zapatos rojos con lacitos y miraba a su alrededor con expresión profesional. Jay miró a Lennox y le vio a sentir lentamente con la cabeza un par de veces. Gracias a Dios, pensó. Apartó la mirada y esbozó una sonrisa cuando sus ojos se cruzaron con los de Cora. Vio en su expresión un atisbo de reconocimiento como si ella supiera quién era. Después Cora le devolvió la sonrisa y se acercó a él. Jay estaba nervioso, pero procuró tranquilizarse, pensando que le bastaría con mostrarse encantador con ella. Había seducido a muchas mujeres. Besó su mano. La chica llevaba un embriagador perfume con esencia de sándalo. Pensé que ya conocía a todas las mujeres bonitas de Londres, pero estaba equivocado, le dijo galantemente. Soy el capitán Jonathan y este es el capitán Sheep. Decidió no utilizar su verdadero nombre por si Mac se la hubiera mencionado. En caso de que supiera quién era, la chica sospecharía. Me llamo Cora, dijo ella, echándoles una ojeada. ¡Qué pareja de hombres tan apuestos! No sabría decir cuál me gusta más. Mi familia es más noble que la de Jay, dijo Sheep. Pero la mía es más rica, replicó Jay. El comentario suscitó la risa de ambos. Si es tan rico, invíteme un brandy, dijo Cora. Jay llamó por señas al camarero y le cedió a Cora su asiento. La joven se acomodó en el banco, apretujada contra él y Sheep. Jay aspiró los efluvios de ginebra de su aliento, contempló sus hombros y la curva de sus pechos y no pudo evitar compararla con su mujer. Lizzie era pequeña, pero voluptuosa, de anchas caderas y gusto exuberante. Cora era más alta y esbelta, y sus pechos le recordaban dos manzanas colocadas en un cuenco la una al lado de la otra. —¿Le conozco? —preguntó la joven mirándole inquisitivamente. Jay experimentó una punzada de inquietud. No creía haberla visto en ninguna parte. —No creo —contestó. Como ella lo reconociera, el juego habría terminado. —Su cara me es conocida. Sé que no he hablado jamás con usted, pero la he visto en alguna parte. —Pues ahora es el momento de que nos conozcamos —dijo Jay, esbozando una angustiada sonrisa. Extendió el brazo sobre el respaldo del banco y empezó a acariciarle la nuca. Cora cerró los ojos como si le gustara y Jay se tranquilizó. La joven resultaba tan convincente que él casi olvidó que estaba actuando. Cora le apoyó una mano en el muslo, cerca de la entrepierna. Jay lamentó no poder entregarse al placer y pensó que ojalá no hubiera bebido tanto, pues tenía que estar muy despierto. El camarero le sirvió el brandy a Cora y ella lo apuró de un trago. —Vamos, chico —le dijo a Jay—, es mejor que salgamos a tomar un poco del aire antes de que te estallen los pantalones. Jay se dio cuenta de que su erección resultaba muy visible y se ruborizó de vergüenza. Cora se levantó y se encaminó hacia la puerta seguida de Jay. Una vez en la calle, la chica le rodeó la cintura con su brazo y bajó con él por los soportales de la acera de la plaza porticada del Covent Garden. Jay le rodeó los hombros con su brazo, deslizó la mano hacia su escote y jugueteó con un pezón. Ella soltó una risita y dobló la esquina de una callejuela. Allí se adrazaron y besaron y Jay le comprimió los pechos, olvidándose por completo del enox y de la conspiración. Cora era dulce y cálida y él la deseaba con toda su alma. Las manos de Cora le recorrieron el cuerpo, le desabrocharon el chaleco, le acariciaron el pecho y se deslizaron hacia el interior de sus pantalones. Jay introdujo la lengua en su boca y trató al mismo tiempo de levantarle la falda. Sintió el aire frío en su vientre. Oyó a su espalda un aire infantil. Cora se sobresaltó y apartó a Jay. Volvió la cabeza e hizo demanda echar a correr, pero Chip Malboro apareció como por arte de ensalmo y la sujetó antes de que pudiera dar tan siquiera el primer paso. Jay se volvió y vio a Lennox tratando de sujetar a una chiquilla que lloraba y forcejeaba con él. En medio de los forcejeos, la niña dejó caer al suelo varios objetos. Jay identificó su billetero, su reloj de bolsillo, su pañuelo de seda y su sello de plata. La niña se había dedicado a vaciarle los bolsillos mientras él besaba Cora. A pesar de que lo esperaba, se había identificado tanto con su papel que ni siquiera se había dado cuenta. La niña dejó de forcejear y Lennox dijo Os vamos a llevar a las dos en presencia de un magistrado. El hurto se castiga con la horca. Jay miró a su alrededor medio esperando que los amigos de Cora acudieran en su ayuda, pero nadie había visto la refriga de la callejuela. Chip contempló la entrepierna de Jay diciendo Puede usted guardarse el arma, Capitán Jameson. La batalla ha terminado. Casi todos los hombres ricos y poderosos eran magistrados y George Jameson no constituía ninguna excepción. Aunque jamás había actuado en una sala de justicia, estaba autorizado a juzgar los casos en su domicilio, podía ordenar que los delincuentes fueran azotados, marcados a fuego o encarcelados, e incluso podía entregar a los culpables de delitos graves al Old Bailey para que fueran juzgados allí. No se había acostado porque esperaba a Jay, pero aún así estaba molesto por el hecho de haber tenido que permanecer en vela hasta tan tarde. Os esperaba sobre las diez, rezongó cuando todos entraron en el salón de la casa de Grosvenor Squad. Cora, mañatada y llevada rastras por Chip Malborough, dijo O sea que ya no se esperaba, todo estaba preparado, son ustedes unos malditos cerdos. —Calla la boca si no quieres que te mande a azotar en la plaza antes de que empecemos, dijo Sir George. Cora le debió de creer capaz de cumplir su amenaza, pues ya no dijo nada más. Sir George tomó un papel y mojó la pluma en un tintero. —El señor Jay Jameson es el denunciante. Afirma que le fue vaciado el bolcillo por parte de —La llaman Pegla Rápida, señor, dijo Lennox. —Eso no lo pudo escribir, dijo Sir George en tono malhumorado. —¿Cuál es tu verdadero nombre, niña? —Pegginap, señor. —Y el de la mujer, Cora Higgins, contestó Cora. —Hurto cometido por Pegginap con la complicidad de Cora Higgins. El delito ha sido presenciado por Cindy Lennox, señor propietario de la taberna San de Wapping, y el capitán Malborough. Chip levantó las manos en gesto defensivo. —Preferiría no verme envuelto en eso si las pruebas del señor Lennox fueran suficientes. —Lo serán sin duda, capitán, dijo Sir George. —Siempre se mostraba muy cortés con Chip porque le debía dinero a su padre. —Ha sido usted muy amable al haber colaborado en la captura de estas ladronas. —¿Tienen algo que alegar a las acusadas? —Yo no soy su cómplice. En mi vida la había visto, dijo Cora. Pegg emitió un jadeo y miró incrédula a Cora mientras ésta se añadía. —Salí a pasear con un apuesto caballero, eso es todo. No me di cuenta de que le estaban vaciando los bolsillos. —Las dos son muy conocidas y todo el mundo sabe que trabajan en colaboración, Sir George, dijo Lennox. —Las he visto juntas muchas veces. —Ya he oído suficiente, dijo Sir George. —Las dos serán conducidas a la prisión de Newgard bajo la acusación de robo. Pegg se echó a llorar y Cora palideció de temor. —¿Por qué me han hecho ustedes esta jugada? —preguntó la joven señalando con un dedo acusador a Jay. —Usted me estaba esperando en el Archer, señaló a Lennox. —Y tú nos seguiste. —Y usted, Sir George Jameson, nos estaba esperando levantado una hora en que hubiera tenido que estar en la cama. ¿A qué viene todo esto? ¿Qué les hemos hecho a ustedes, Pegg y yo? Sir George no le contestó. —Capitán Malborough, hágame el favor de acompañar fuera a la mujer y custodiarlo un momento. Todos esperaron mientras Chip se retiraba con Cora y cerraba la puerta a su espalda. Después Sir George se dirigió a Pegg. —Vamos a ver, niña, ¿cuál es el castigo por robo? ¿Lo sabes? Pegg le miró pálida y temblorosa. El collar del alguacil contestó en un susurro. —Si te refieres a la horca, estás en lo cierto. Pero ¿sabes tú que algunas personas no se las ahorca, sino que se las envía a América? La niña sintió en silencio. —Algunas personas tienen amigos influyentes que interceden por ellas y le piden al juez que tenga compasión. ¿Tienes tú algún amigo influyente? Pegg sacudió la cabeza. —Bueno, pues yo seré tu amigo influyente e intercederé por ti. Pegg levantó el rostro y le miró con un brillo de esperanza en los ojos. —Pero tendrás que hacer algo a cambio. —¿Qué? Te salvaré de la horca si nos dices dónde está Mac Macash. El silencio se prolongó un buen rato. —En la bordilla del almacén de carbón de la High Street de Wapping, dijo Pegg, rompiendo en soleozos. —Veintidós. A Mac le extrañó no ver a Cora a su lado al despertar. La joven jamás había permanecido fuera hasta el amanecer. Solo llevaba dos semanas viviendo con ella y no conocía todas sus costumbres, pero aún así estaba preocupado. Se levantó e hizo lo mismo que en días anteriores. Se pasó la mañana en el café San Lux enviando recados y recibiendo informes. Preguntó a todos si habían visto o sabían algo de Cora, pero nadie sabía nada. Envió a alguien al San para hablar con Pegg la rápida, pero la niña también había permanecido ausente toda la noche y nadie la había visto. Por la tarde se dirigió a pie al Coven Garden y recorrió las tabernas y los cafés preguntando a las prostitutas y a los camareros. Varias personas habían visto a Cora la víspera. Un camarero del Lord Archer la había visto salir con un acaudalado joven que llevaba unas copas de más. A partir de aquel momento su rastro se perdía. Fue a casa de Dermot en Spitterfields, confiando en que su amigo supiera algo. Dermot le estaba dando a sus hijos la cena a base de caldo de huesos. Se había pasado todo el día preguntando por Cora, pero no había conseguido averiguar su paradero. Mac regresó a casa cuando ya había anochecido, confiando en que al llegar a la guardilla del almacén de carbón, Cora le estuviera esperando, tendida en la cama, en ropa interior. Pero la casa estaba fría, oscura y vacía. Encendió una vela y se sentó con expresión pensativa. Fuera, las tabernas de la High Street de Wapping ya se estaban empezando a animar. A pesar de que los descargadores de carbón se encontraban en huelga, aún les quedaba un poco de dinero para cerveza. Mac hubiera deseado poder unirse a ellos, pero por motivos de seguridad no acudía a las tabernas de noche. Se comió un poco de pan con queso y empezó a leer un libro que Gordonson le había prestado. Era una novela titulada Tristán Sandy, pero no podía concentrarse. Más tarde, cuando ya estaba empezando a preguntarse si Cora habría muerto, oyó un tumulto en la calle. Se oían gritos de hombres, rumor de gente que corría y un estruendo como de caballos y carros. Temiendo que los descargadores de carbón hubieran armado algún alboroto, Mac se acercó a la ventana. El cielo estaba despejado y brillaba una media luna que iluminaba perfectamente toda la calle. Unos diez o doce carros tirados por caballos estaban bajando por la desigual calzada de tierra en dirección al almacén de carbón. Lo seguían varios hombres que proferían gritos, a los cuales se estaban uniendo los que salían de las tabernas. Al parecer, habían estallado unos disturbios. Mac soltó una maldición. Era lo que menos les convenía. Se apartó de la ventana y bajó corriendo a la calle. Si pudiera hablar con los hombres y convencerles de que no descargaran el carbón, quizá podría evitar los actos de violencia. Cuando llegó a la calle, el primer carro ya estaba entrando en el patio del almacén. Mientras se acercaba a ellos, los hombres saltaron de los carros y, sin previa advertencia, empezaron a arrojar trozos de carbón contra la muchedumbre. Algunos descargadores fueron alcanzados, otros recogieron los trozos de carbón y los lanzaron a su vez contra los carreteros. Mac oyó gritar a una mujer y vio que alguien empujaba a unos niños hacia el interior de una casa. —¡Basta! —gritó interponiéndose entre los descargadores de carbón y los carros con las manos en alta. —¡Ya basta! Los hombres lo reconocieron y por un instante cesó el tumulto. Mac se alegró de ver el rostro de Charlie Smith entre la gente. —Procura mantener el orden aquí, Charlie —le dijo. —Yo hablaré con ellos. —Calmaos —dijo Charlie. —Dejad que lo arregle Mac. Mac se volvió de espaldas a los descargadores. A ambos lados de la estrecha callejuela, la gente había salido a las puertas de sus casas para ver lo que estaba ocurriendo, lista para volver a encerrarse a la menor señal de peligro. Había por lo menos cinco hombres en cada carro de carbón. En medio de un silencio espectral, Mac se acercó al primer carro. —¿Quién manda aquí? —preguntó. Una figura se adelantó bajo la luz de la luna. —Yo. Mac reconoció a Sidney y Lennox. Experimentó un sobresalto y se desconcertó. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué razón tenía Lennox para descargar el carbón en el patio? Tuvo una fría premonición de desastre. Vio al propietario del almacén Jack Cooper, llamado el Negro Jack, porque siempre iba cubierto de carbón india como un minero. Jack cierra las puertas del almacén, por el amor de Dios. Le suplicó. —Aquí habrá alguna muerte si dejas que estos entren. —Tengo que ganarme la vida —contestó Cooper con expresión enfurruñada. —Te la ganarás cuanto termine la huelga. No querrás que haya derramamientos de sangre en la High Street de Wapping, ¿verdad? Ya he puesto la mano sobre el garado y no quiero mirar hacia atrás. Mac le miró con dureza. —¿Y quién te ha mandado a hacerlo, Jack? ¿Hay alguien más metido en esto? Hago lo que me da la gana. Nadie me dice lo que tengo que hacer. Mac empezó a comprender lo que estaba ocurriendo y se puso furioso. Miró a Lennox. —Tú le has pagado. ¿Por qué? Los interrumpió el fuerte sonido de una campanilla. Mac se volvió y vio a tres hombres en una ventana del piso de arriba de la taberna Frying Pan. Uno estaba haciendo sonar la campanilla y otro sostenía una linterna en la mano. El tercer hombre, situado en el centro, llevaba peluque y espada, signos que lo identificaban como un personaje importante. Cuando la campanilla dejó de sonar, el hombre del centro se anunció. —Soy Roland Mac Pearson, juez de paz de Wapping, y declaro en estos momentos que se han producido unos disturbios. A continuación procedió a leer el artículo más importante de la ley de sedición. En cuanto se constataba la existencia de unos disturbios, todo el mundo se tenía que dispersar antes de una hora. Los actos de desobediencia se podían castigar con la pena de muerte. El magistrado se había presentado allí con una rapidez extraordinaria, pensó Mac. Era evidente que ya sabía lo que iba a suceder y estaba guardando en la taberna el momento oportuno para intervenir. Todo había sido cuidadosamente planeado. ¿Pero con qué propósito? Dedujo que habrían querido provocar unos disturbios para desacreditar a los descargadores de carbón y tener un pretexto para ahorcar a los cabecillas. Y eso era él. Su primera reacción fue la de adoptar una actitud agresiva. Hubiera querido gritar, Si quieren disturbios, por Dios que los tendrán, y jamás en su vida los podrán olvidar. Incendiaremos Londres antes de terminar. Y hubiera querido estrangular a Lennox, pero procuró conservar la calma y pensar con claridad. ¿Cómo podría frustrar los planes de Lennox? Su única esperanza era darse por vencido y permitir la descarga de carbón. Se volvió hacia los enfurecidos descargadores que se habían congregado alrededor de las puertas abiertas del almacén de carbón y les dijo. Escuchadme, esto es un complot para provocar unos disturbios. Si ahora nos vamos todos tranquilamente a casa, venceremos a nuestros enemigos. Si nos quedamos y oponemos resistencia, estaremos perdidos. Se oyeron unos murmullos de protesta. Dios mío, pensó Mac, pero qué estúpidos son estos hombres. —Es que no lo comprendéis —añadió—, quieren una excusa para horcar a unos cuantos. ¿Por qué darles lo que quieren? Esta noche nos vamos a casa y mañana proseguiremos nuestra lucha. —Tiene razón —dijo Charlie—, fijaos quién está aquí. Sidney Lennox. Este no se propone nada bueno, de eso podéis estar seguros. Al ver que alguno de los descargadores se sentían con la cabeza, Mac pensó que podría convencerlos. De pronto Lennox gritó. —¡Cogedlo! Varios hombres rodearon simultáneamente a Mac. Este se volvió para echar a correr, pero uno de ellos lo agarró y lo arrojó al barro del suelo. Mientras trataba de levantarse, oyó el rugido de los descargadores y comprendió que estaba a punto de ocurrir lo que tanto temía, una batalla campal. Le propinaron golpes y puntapiés, pero apenas se dio cuenta. Después los hombres que lo estaban atacando fueron apartados por los descargadores y él consiguió levantarse. Miró a su alrededor y vio que Lennox había desaparecido. Las cuadrillas rivales ocupaban toda la calle y se veían combates cuerpo a cuerpo en todas partes. Los caballos se encabritaron y empezaron a soltar nerviosos relinchos. El instinto los impulsaba a participar en la refriga y repartir golpes, pero logró contenerse. ¿Cuál era la manera más rápida de acabar con aquella situación? Trató de pensar. Los descargadores de carbón no se retirarían. Era algo contrario a su naturaleza. Lo mejor sería convencerlos de que adoptaran una postura defensiva en la esperanza de que se calmanan los ánimos. Agarró a Charlie del brazo. Intentaremos entrar en el almacén y cerrarles las puertas, le dijo. Díselo a los hombres. Charlie corrió de un lado para otro gritando a pleno pulmón para que todos le oyeran. ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Y cerrad las puertas! ¡No les dejéis entrar! De pronto, para su error, Mac oyó claramente el disparo de un mosquete. ¿Qué es lo que pasa aquí? Preguntó, pero nadie le escuchó. ¿Desde cuándo llevan armas de fuego los descargadores de carbón? ¿Quiénes eran aquellas gentes? Vio un trabuco apuntando contra él. Antes de que pudiera moverse, Charlie se apoderó del arma, apuntó contra el hombre que le empuñaba y le disparó a quemarropa. El hombre cayó muerto. Mac soltó una maldición. Charlie podía ser horcado por lo que acababa de hacer. Alguien se acercó corriendo. Mac se desvió hacia un lado y descargó un puñetazo contra una barbilla. El hombre se desplomó al suelo. Mac retrocedió y trató de pensar. Todo estaba teniendo lugar delante de su ventana. Lo habrían preparado de antemano. Habían descubierto su dirección. ¿Quién le había traicionado? Los primeros disparos fueron seguidos por una andanada de pólvora que se mezcló con el polvo de carbón que llenaba el aire. Mac protestó a gritos al ver que varios descargadores caían muertos o heridos. Las esposas y las viudas le echarían la culpa a él y tendrían razón, pues se había puesto en marcha un proceso que se le había escapado de las manos. Casi todos los mineros entraron en el patio tratando de repeler a los conductores de los carros. Los muros los protegían de los intermitentes disparos de los moquetes. Los combates cuerpo a cuerpo eran más violentos a la entrada del patio. Mac se dio cuenta de que, si pudiera cerrar las altas puertas de madera, conseguiría acabar con la batalla. Trató de abrirse paso en medio de la confusión, se situó detrás de una de las puertas de madera y empezó a empujarla. Algunos descargadores lo vieron y se unieron a sus esfuerzos. La gran puerta empujó a varios hombres y Mac pensó que conseguirían cerrarla, pero de repente un carro la bloqueó. ¡Apartad el carro! ¡Apartad el carro! gritó casi sin resuelo. Un rayo de esperanza se encendió en su pecho al ver que su plan estaba empezando a surtir efecto. La puerta a medio cerrar formaba una barrera parcial entre los dos bandos enfrentados. Además, el primer ardor de la batalla ya se había apagado y el ímpetu de los hombres se había disminuido tras las primeras lesiones y magulladuras y la contemplación de los compañeros muertos o heridos. El instinto de conservación se estaba imponiendo y todos estaban buscando algún medio de retirarse con dignidad. Mac confió en que pronto cesaran las peleas. Si se pudieran retener los enfrentamientos antes de que alguien llamara a las tropas, todo lo ocurrido se podría considerar una escaramuza sin importancia y la huelga se podría seguir considerando una protesta en buena parte pacífica. Una docena de descargadores empezaron a sacar el carro del patio mientras otros empujaban la puerta. Alguien cortó los tirantes de los caballos y los atemorizados animales se pusieron a correr, a cocear y redinchar. —¡Seguid empujando! ¡No os detengáis! —gritó Mac mientras les caía encima una lluvia de grandes trozos de carbón. El carro fue sacado finalmente del patio y la puerta cerró la brecha con exasperante lentitud. Después Mac oyó un rumor que destruyó de golpe todas sus esperanzas. El desfile de unos pies. Los guardias estaban avanzando por la High Street de Wapping con sus uniformes blanquirrojos brillando a la luz de la luna. Jake marchaba al frente de la columna sujetando las riendas de su montura a paso rápido. Su semblante estaba aparentemente sereno, pero el corazón le latía violentamente en el pecho. Oía el fragor de la batalla que había desencadenado Lennox. Hombres que gritaban, caballos que revinchaban, mosquetes que disparaban. Jake jamás había utilizado la espada o las armas de fuego en una situación como aquella. Quería creer que la chusma de los descargadores se aterrorizaría ante la presencia de sus disciplinadas y adiestradas tropas, pero, por mucho que intentara tranquilizarse, no las tenía todas consigo. El coronel Cranbrook le había encomendado aquella misión y lo había enviado sin ningún oficial superior. En una situación normal, Cranbrook se hubiera puesto personalmente al mando del destacamento, pero él sabía que el caso tenía unas connotaciones políticas de las cuales el coronel quería mantenerse al margen. Al principio se había alegrado, pero ahora pensaba que ojalá tuviera a su lado un experto superior que pudiera ayudarle. El plan de Lennox le había parecido teóricamente infalible, pero ahora que se acercaba a la batalla le veía toda clase de fallos. ¿Y si Macashi estuviera en otro sitio y se huyera antes de que él pudiera detenerle? Cuanto más se acercaban al almacén de carbón, tanto más lento le parecía el avance de las tropas, hasta que, al final, se dio cuenta de que éstas se estaban moviendo centímetro a centímetro. Al ver a los soldados, muchos alborotadores huyeron y otros trataron de escondarse. Pero un considerable número de ellos empezó a arrojar una lluvia de trozos de carbón sobre Jay y sus hombres. Estos se estaban acercando impávidos a las puertas del almacén y, según lo previsto, ya habían empezado a ocupar sus posiciones. Sólo habría una andanada. Se encontraban tan cerca del enemigo que no tendrían tiempo de volver a cargar sus armas. Jay levantó su espada. Los descargadores estaban atrapados en el patio. Habían intentado cerrar la puerta, pero ahora habían desistido de su esfuerzo y las puertas se habían abierto de par en par. Algunos se encaramaron a los muros, mientras otros trataban patéticamente de esconderse entre los montones de carbón o detrás de las ruedas de un carro. Sería como disparar contra las gallinas de un corral. De repente, la poderosa figura de Makash apareció en lo alto del muro con el rostro iluminado por la luz de la luna. —¡Deténganse! —gritó. —¡No disparen! —¡Vete al infierno! —pensó Jay. Bajó la espada y gritó— ¡Fuego! Los mosquetes retumbaron como truenos. Un velo de humo ocultó por un instante a los soldados. Cayeron diez o doce descargadores, algunos entre gritos de dolor y otros mortalmente silenciosos. Makash bajó del muro y se arrodilló junto al inmóvil y ensangrentado cuerpo de un negro. Levantó los ojos y al ver a Jay le miró con tal furia que a éste se le heló la sangre en las venas. —¡Al ataque! —gritó Jay. La agresiva reacción de los descargadores lo pilló por sorpresa. Pensaba que intentarían huir, pero en su lugar vio que esquivaban las espadas y los mosquetes y luchaban cuerpo a cuerpo con palos y trozos de carbón utilizando los puños y los pies. Se desanimó al ver caer varios uniformes. Miró a su alrededor buscando a Makash, pero no le vio. Soltó una maldición por lo bajo. El objetivo de aquella operación era detener a Makash. Lo había pedido Sir Philip y él había prometido cumplirlo. Confiaba en que no se hubiera escapado. De repente Makash se le plantó delante. Lejos de huir se enfrentaba a él. Agarró la brida de su montura y cuando él levantó la espada Makash le esquivó, inclinándose hacia la izquierda. Jay trató torpemente de alcanzarlo, pero falló. Makash pegó un brinco, lo asió por la manga y tiró de ella. Jay trató de librarse de su presa, pero Makash no le soltó. Sin poderlo evitar, Jay empezó a resbalar peligrosamente de la silla. Makash tiró con fuerza y lo derribó del caballo. Jay temió súbitamente por su vida. Consiguió caer de pie, pero Makash le rodeó inmediatamente la garganta con las manos. Desembainó la espada, pero antes de que pudiera atacar, Makash agachó la cabeza y le golpeó brutalmente al rostro con ella. Jay quedó momentáneamente ciego y sintió que la cálida sangre le resbalaba por el rostro. Blandió la espada, tropezó con algo y creyó haber herido a Makash, pero éste no aflojó la presa. Jay recuperó la visión, miró a Makash a los ojos y vio en ellos una furia tan terrible que de haber podido hablar le hubiera suplicado clemencia. Uno de sus hombres vio su apurada situación y descargó sobre Makash la culata de su mosquete. El golpe alcanzó a Makash en una oreja. Por un instante, éste aflojó la presa, pero inmediatamente volvió a apretar con renovada fuerza. El soldado descargó otra vez la culata de su arma. Makash trató de esquivar el golpe, pero no fue lo suficientemente rápido y la pesada culata de madera del mosquete se estrelló contra su cabeza con un crujido claramente audible sobre el trafondo del fragor de la batalla. Por una décima de segundo, la fuerza de la presa de Makash se intensificó y Jay se quedó sin respiración, como un hombre que estuviera a punto de ahogarse. Después Makash puso los ojos en blanco y sus manos rebalaron de la garganta de Jay mientras se desplomaba al suelo inconsciente. Jay respiró afanosamente apoyado en su espada. Poco a poco su terror se desvaneció. Le dolía tremendamente el rostro. Debía de tener la nariz rota. Sin embargo, al contemplar al hombre tendido en el suelo a sus pies, sólo sintió satisfacción. 23 Lizzie no durmió aquella noche. Jay le había dicho que podría haber dificultades y permaneció despierta, esperándole en el dormitorio con una novela abierta sobre las rodillas, aunque no pudo leer. Jay regresó a altas horas de la madrugada, cubierto de polvo y sangre, con la nariz vendada. Se alegró tanto de verle vivo que lo estrechó fuertemente en sus brazos, manchándole el blanco camisón de seda. Después despertó a los criados y les ordenó que subieran agua caliente. Jay le fue contando poco a poco la historia de los disturbios, mientras ella le ayudaba a quitarse el sucio uniforme, le lavaba el magullado cuerpo y lo ayudaba a ponerse una camisa de noche limpia. Más tarde, cuando ambos ya estaban acostados el uno al lado del otro, en la enorme cama de cuatro pilares, Lizzie preguntó en tono vacilante. —¿Crees que ahorcarán a Macash? —Eso espero —contestó Jay, acariciándose cuidadosamente el vendaje. —Contamos con testigos que declararán que él incitó a la muchedumbre a desmandarse y atacó personalmente a los oficiales. —Dado el incierto clima que estamos viviendo, no creo que haya ningún juez capaz de dictar una sentencia leve. Si tuviera amigos influyentes que intercedieran por él, la cosa sería distinta. Lizzie frunció el ceño. —Nunca pensé que fuera un hombre especialmente violento, rebelde, desobediente, insolente y arrogante, pero no salvaje. Jay la miró con una expresión relamida. —Puede que tengas razón, pero las cosas se han hecho de tal manera que él no ha tenido otra opción. —¿Qué quieres decir? Sir Sidney Armstrong visitó en secreto el almacén para hablar conmigo y con mi padre. Nos dijo que deseaba tener a Macash por incitación a disturbios y prácticamente nos pidió que lo provocáramos. Por consiguiente, Lennox y yo hemos organizado unos disturbios. Lizzie le miró escandalizada. Le dolía pensar que Mac había sido deliberadamente provocado. —¿Y está contento Sir Sidney de lo que habéis hecho? —Por supuesto que sí. Y el coronel Cranbrook está muy satisfecho de la forma en que yo he sofocado los disturbios. Ahora puedo dejar mi puesto en el ejército con una impecable hoja de servicios. Después ambos hicieron el amor, pero Lizzie estaba tan angustiada por lo ocurrido que no pudo disfrutar de la experiencia. Jay se dio cuenta de que su comportamiento no era el mismo de siempre, pues por regla general, Lizzie solía retozar y brincar en la cama, colocarse encima suyo, cambiar de posición, besarle, hablar y reírse sin cesar. Cuando todo terminó le dijo. —Has estado muy apagada. Lizzie trató de inventarse una excusa. Temía hacerte daño. Jay aceptó la explicación y a los pocos minutos se quedó dormido. Lizzie permaneció despierta. Era la segunda vez que se escandalizaba por la actitud de su marido ante la justicia. Y en ambas ocasiones había intervenido Lennox. Jay no era esencialmente malvado, de eso estaba segura, pero otros podrían arrastrarlo a la maldad, sobre todo hombres sin escrúpulos como Lennox. Se alegraba de que sólo faltara un mes para su partida de Inglaterra. En cuanto zarparan, jamás volverían a ver a Lennox. Pero no podía dormir. Experimentaba una fría y pesada sensación en la boca del estómago. Macash sería ahorcado. La mañana en que había ido a Tymon Cross disfrazada de hombre, el espectáculo del ahorcamiento de unos perfectos desconocidos le había provocado una profunda repulsión. La idea de que pudiera ocurrirle lo mismo a su amigo de la infancia la resultaba insoportable. Mac no era asunto de su incumbencia, pensó. Se había escapado, había quebrantado la ley, se había declarado en huelga y había tomado parte en unos disturbios. Había hecho todo lo que había podido para meterse en líos y ahora ella no estaba obligada a rescatarle. Su deber era estar al lado del hombre con quien se había casado. Era verdad, pensó, pero no consiguió conciliar el sueño. En cuanto la luz del amanecer empezó a filtrarse por los bordes de las cortinas, se levantó de la cama y se puso a hacer el equipaje con vistas a la travesía. Cuando aparecieron los criados, les ordenó que guardaran en los baúles impermeables los regalos de boda, mantelerías, cuberterías, vajillas y cristalerías, baterías y cuchillos de cocina. Jay se despertó dolorido y malhumorado. Se tomó un trago de brandy por todo desayuno y se fue a su regimiento. Al poco rato, Lady Hallim, que todavía ocupaba el ala de invitados de la mansión de los Jameson, visitó a su hija y lo acompañó al dormitorio donde ambas empezaron a doblar medias en aguas y pañuelos. —¿En qué barco viajaréis? —preguntó Lady Hallim. —En el Rosebud. Es uno de los barcos de Jameson. —¿Y cuando lleguéis a Virginia, cómo os trasladaréis a la plantación? —Los barcos que cruzan el océano pueden navegar por el río Rapanok hasta Fredericksburg y desde allí hasta Mohack Hall. Solo hay unos quince kilómetros. Lizzie comprendió que su madre estaba preocupada por la duración de la travesía. —No te preocupes, madre. Ahora ya no hay piratas. —Tienes que llevar agua potable y guardar el tonel en el camarote. No se te ocurra compartirla con la tripulación. Te prepararé un cofre de medicinas por si os pusierais enfermos. —Gracias, madre. Debido a la falta de espacio, la comida pasada y el agua contaminada, Lizzie corría más peligro de morir a causa de algunas enfermedades que del ataque de unos piratas. —¿Cuánto tardaréis? Unas seis o siete semanas. Lizzie sabía que esa era la duración mínima. Si el barco se desviaba de su rumbo a causa del viento, la travesía podía prolongarse hasta tres meses. En tal caso, la probabilidad de enfermar era mucho mayor. No obstante, ella y Jay eran jóvenes y fuertes y estaban sanos. Sobrevivirían y sería una aventura extraordinaria. Estaba deseando ver América. Era un continente desconocido y todo sería distinto. Los pájaros, los árboles, la comida, el aire, la gente... Se llenaba de emoción cada vez que lo pensaba. Llevaba cuatro meses viviendo en Londres y cada día le gustaba menos. La buena sociedad le producía un aburrimiento mortal. Ella y Jay cenaban a menudo con otros oficiales y sus esposas, pero los oficiales hablaban de partidas de cartas y de generales incompetentes y las esposas solo sabían hablar de sombreros y criadas. Lizzie era incapaz de mantener una charla superficial y cuando decía lo que pensaba, escandalizaba a quienes la escuchaban. Una o dos veces por semana, ella y Jay cenaban en Grossmenor Squad. Allí, por lo menos, la conversación giraba en torno a cosas más sólidas. Los negocios, la política, la oleada de huelgas y los disturbios que habían sacudido Londres aquella primavera. Sin embargo, la visión que tenían los Jameson de los acontecimientos era completamente sesgada. Sir George despotricaba contra los trabajadores. Robert vaticinaba un desastre y Jay se mostraba partidario de la intervención del ejército. Nadie, ni siquiera Lysia, tenía la imaginación suficiente como para ver las cosas desde el otro lado. Lizzie no creía que los trabajadores tuvieran derecho a declararse en huelga, por supuesto, pero consideraba que actuaban movidos por razones que para ellos eran muy importantes. Sin embargo, semejante posibilidad jamás se admitía alrededor de la lustrosa mesa del comedor de Grossmenor Squad. —Supongo que te alegrarás de regresar a Haring House —le dijo Lizzie a su madre. Lady Haring asintió con la cabeza. —Los Jameson son muy amables, pero yo echo de menos mi humilde casa. Lizzie estaba guardando sus libros preferidos en un baúl. Robinson Crusoe, Tom Jones, Roderick Random, toda historia de aventuras, cuando un criado llamó a la puerta y anunció que Caspar Gordonson esperaba abajo. Lizzie le hizo repetir el nombre, pues no había podido creer que Gordonson hubiera tenido el atrevimiento de visitar a un miembro de la familia Jameson. Sabía que hubiera tenido que negarse a recibirlo, tratándose del hombre que había alentado y respaldado la huelga que tantos daños estaba produciendo en los negocios de su suegro, pero, como siempre, se dejó arrastrar por la curiosidad y le dijo al criado que lo hiciera pasar al salón. Sin embargo, no tenía la menor intención de recibirle con amabilidad. —Nos ha causado usted muchos trastornos —le dijo nada más entrar en la estancia. Para su asombro, Gordonson no era el agresivo matón sabelotodo que ella imaginaba, sino un hombre corto de vista que hablaba con voz chillona y tenía el descuidado aspecto y los modales propios de un distraído maestro de escuela. —No era esa mi intención, se lo aseguro —dijo Gordonson. Mejor dicho, sí lo era, claro, pero no contra usted personalmente. —¿Por qué ha venido usted aquí? Si mi marido estuviera en casa, lo echaría con cajas destempladas. —McMcCash ha sido acusado de promover disturbios según la ley de sedición y ha sido enviado a la prisión de Newgate. Será juzgado en Old Bailey dentro de tres semanas. El delito se castiga con la pena de la horca. Las palabras cayeron sobre Lizzie como un mazazo, pero ésta consiguió disimular sus sentimientos. —Lo sé —dijo fríamente—. Es una lástima, un chico tan fuerte y con toda la vida por delante. Debería usted sentirse culpable. —Es usted un insolente —replicó Lizzie—. ¿Quién animó a Macash a pensar que era un hombre libre? ¿Quién le dijo que tenía unos derechos? —Usted. Usted es quien debería sentirse culpable. Y así me siento. —Dijo Gordonson en un susurro. Lizzie le miró sorprendida, pues esperaba una irada negativa. La humildad de aquel hombre la serenó. Trató de reprimir las lágrimas que habían asomado a sus ojos. Hubiera tenido que quedarse en Escocia. Pero usted sabe que, al final, muchos condenados a muerte se salvan de la horca. Sí, quedaba todavía una pequeña esperanza. Lizzie se animó. ¿Cree usted que Mac conseguirá un indulto real? —Eso depende de la persona que esté dispuesta a interceder por él. En nuestro ordenamiento legal, los amigos influyentes lo son todo. Yo pediré el indulto, pero mis palabras no le van a servir de mucho. Casi todos los jueces me odian. —Sin embargo, si usted intercediera por él, no puedo —protestó Lizzie. Mi marido es el que acusa a Maccash. Sería una impardonable deslealtad de mi parte. Le podría usted salvar la vida. Pero Jay haría el ridículo. A lo mejor se mostraría comprensivo. —No. Sé muy bien que no. Ningún marido podría comprenderlo. Piénselo por... —No. Pero haré otra cosa. Voy a... No se le ocurría nada. Le escribiré una carta al señor York, el pastor de la iglesia de Hugh. Le pediré que venga a Londres e interceda por la vida de Maccash en el juicio. —Un clérigo rural de Escocia —dijo Gordonson—. No creo que tenga demasiada influencia. La única manera de estar seguros es que lo haga usted. Eso está totalmente descartado. —No voy a discutir con usted. Solo conseguiría reafirmarla en su determinación —dijo Gordonson con astucia. —Puede usted cambiar de opinión en cualquier momento —añadió encaminándose hacia la puerta. —Preséntese en el Old Bailey dentro de tres semanas, contando a partir de mañana. Recuerde que de ello puede depender su vida. En cuanto Gordonson se hubo retirado, Lissie rompió a llorar con desconsuelo. Maccash se encontraba en una de las salas comunes de la prisión de Newgate. No recordaba todos los detalles de la víspera. Recordaba vagamente que lo habían atado y echado sobre la grupa de un caballo y que lo habían conducido de aquella manera por las calles de la ciudad. Había visto un alto edificio con barrotas en las ventanas, un patio adoquinado, una escalera y una puerta atachonada. Después los llevaron dentro. Todo estaba muy oscuro y apenas pudo ver nada. Golpeado y muerto de cansancio, se había quedado dormido. Al despertar se encontró en una estancia de un tamaño aproximado al de la vivienda de Cora. Hacía mucho frío, pues las ventanas carecían de cristales y la chimenea estaba apagada. La atmósfera olía muy mal a causa del asilamiento de por lo menos treinta personas. Hombres, mujeres y niños, más un perro y un cerdo. Todos dormían en el suelo y compartían un orinal de gran tamaño. Las entradas y salidas eran constantes. Algunas mujeres se fueron a primera hora de la mañana y Mack averiguó que no eran prisioneros, sino esposas de prisioneros que sobornaban a los carceleros y pasaban la noche allí. Los carceleros entraron con comida, cerveza, ginebre y periódicos para los que podían pagar los exorbitantes precios que cobraban. Muchos iban a ver a sus amigos de otras salas. Un prisionero fue visitado por un clérigo y otro por un barbero. Al parecer, todo estaba permitido, pero todo se tenía que pagar. La gente se burlaba de su situación y comentaba sus delitos entre risas. Aquella atmósfera de alegría no era del agrado de Mack. Acababa de despertarse cuando alguien le ofreció un trago de ginebra y otro prisionero le ofreció una pipa como si aquello fuera un festejo. Le dolía todo el cuerpo, pero lo peor era la cabeza. En la parte de atrás tenía un chichón con una costra de sangre reseca. Se sentía irremediablemente abatido. Había fallado en todo. Había huido de Hugh para ser libre y, sin embargo, estaba en la cárcel. Había luchado por los derechos de los descargadores de carbón y sólo había conseguido que mataran unos cuantos. Había perdido a Cora, lo juzgarían por traición, provocación de disturbios o asesinato. Y probablemente morirían la horca. Muchos de los que lo rodeaban tenían tantos motivos como él para estar preocupados, pero quizá eran demasiado estúpidos como para prever el destino que los esperaba. Ahora la pobre Esther jamás conseguiría abandonar la aldea. Pensó que ojalá la hubiera llevado consigo. Se hubiera podido disfrazar de hombre tal como había hecho Liz y Hallib. Y hubiera podido hacer los trabajos propios de un marinero mejor que él, pues su cuerpo era mucho más ágil. E incluso puede que su innato sentido común le hubiera ayudado a no meterse en líos. Confiaba en que la criatura que Annie llevaba en su vientre fuera un varón. Así, por lo menos, seguiría existiendo un Mac. A lo mejor Mac Lee tendría una existencia más feliz y más larga que la de Mac Macash. Estaba tan triste cuando un carcelero abrió la puerta y entró cola. Tenía el rostro lleno de tiznaduras y su vestido rojo estaba hecho jirones, pero aún así su belleza era tan arrebatadora que todo el mundo se volvió a mirarla. Mac se levantó de un salto y la estrechó en sus brazos entre los vítores de los demás prisioneros. —¿Qué te ha pasado? —le preguntó. —Me han detenido por ladrona. —Ha sido por ti —contestó ella. —¿Qué quieres decir? Todo fue una trampa. Parecía un ricachón borracho como tantos otros, pero en realidad era J. Jameson. Nos pillaron y nos llevaron a la presencia de su padre. Es un delito castigado con la horca, pero a Peg la indultaron a cambio de que le dijeras dónde vivías. Mac se enfureció momentáneamente con Peg por haberla traicionado, pero después pensó que no era más que una chiquilla y que no se le podía echar la culpa de nada. —O sea que fue así como la averiguaron. —¿Y a ti qué te ha ocurrido? Mac le contó la historia de los disturbios. Cuando terminó, Cora le dijo, —Dios mío, Mac, eres el hombre más desgraciado que jamás me he echado a la cara. —Era cierto —pensó él. Todas las personas con quienes trataba acababan metidas en problemas. —Charlie Smith ha muerto —dijo Mac. —Tienes que hablar con Peg —dijo Cora. —Está convencida de que la odias. —Me odio a mí mismo por haberla arrastrado a esta situación. Cora se encogió de hombros. —Tú no le dijiste que fuera una ladrona. —Vamos. Aporreó la puerta y el carcelero la abrió. Le entregó una moneda, señaló con el pulgar a Mac y le dijo, —Va conmigo. El carcelero asintió con la cabeza y los dejó salir. Cora acompañó a Mac por un largo pasillo hasta llegar a una puerta que daba acceso a una sala muy parecida a la que ellos acababan de dejar. Peg estaba sentada en un rincón. Al ver a Mac, la niña se levantó. —Perdóname —le dijo con expresión atemorizada. —Me obligaron a hacerlo. —Perdóname. —Tú no tuviste la culpa —dijo Mac. —Te he decepcionado —dijo Peg con lágrimas en los ojos. —No seas tonta. Mac la estrechó en sus brazos y ella rompió el llorar mientras su diminuto cuerpo se estremecía de angustia. Caspar Gordonson llegó con un banquete. Una gran sopera con sopa de pescado, un trozo de carne, de buey asada, varias jarras de cerveza y unas natillas. Después le pagó al carcelero para que les permitiera usar una sala privada con sillas y una mesa. Mac, Cora y Peg fueron sacados de sus salas y todos se sentaron a comer. A pesar de que estaba en ayunas, Mac apenas tenía apetito. Quería conocer inmediatamente la opinión de Gordonson acerca de sus posibilidades en el juicio, pero reprimió su impaciencia y bebió un poco de cerveza. Cuando terminaron de comer, el criado de Gordonson quitó la mesa y les entregó tabaco y unas pipas. Gordonson tomó una pipa y lo mismo hizo Peg, la cual ya había adquirido aquel vicio propio de los adultos. Gordonson se refirió en primer lugar a los casos de Peg y Cora. —Ya he hablado con el abogado de la familia Jameson sobre la acusación de hurto —dijo. Sir George cumplirá la promesa que le hizo a Peg de pedir clemencia por ella. —Me extraña —dijo Mac—. Los Jameson no tienen por costumbre cumplir su palabra. —Bueno, lo hacen porque les conviene —explicó Gordonson. —Mira, sería muy embarazoso para ellos que Jay tuviera que declarar ante un juez que eligió a Cora y se fue con ella, pensando que era una prostituta. Prefieren decir que ella le conoció en la calle y trabó conversación con él mientras Peg le vaciaba el bolsillo. —Y nosotras tenemos que aceptar este cuento de hadas para proteger la reputación de Jay —dijo Peg en tono despectivo. —Si quieres que Sir George interceda por Tizzy—, no hay más remedio —dijo Cora—, y lo haremos así. —Muy bien —Gordonson se volvió hacia Mac—. —Ojalá tu caso fuera tan fácil. —Pero yo no provoqué los disturbios —protestó Mac—. —No te retiraste cuando te leyeron la ley de sedición. —Por el amor de Dios, intenté conseguir que todos se retiraran, pero los rufianes de Lennox nos atacaron. —Vayamos por partes. Mac respiró hondo y reprimió su exasperación. —De acuerdo. —El fiscal dirá simplemente que te leyeron la ley de sedición y que tú no te fuiste, y por consiguiente eres culpable y tienes que morir en la horca. —Sí, pero todo el mundo sabe que hay algo más. —Ahí está. En eso se tiene que basar tu defensa. Tú tienes que decir que el fiscal solo ha contado la mitad de la historia. —¿Puedes aportar testigos que declaren que pediste a todo el mundo que se dispersara? —Estoy seguro de que sí. —Dermon Relay podrá conseguir que muchos descargadores de carbón declaren a mi favor. Pero habría que preguntarles a los Jameson por qué razón aquella gente pretendía descargar el carbón precisamente en aquel almacén y aquella hora de la noche. Bueno. Mac descargó un impaciente puñetazo sobre la mesa. Los disturbios se habían organizado de antemano. Eso es lo que tenemos que decir. Sería muy difícil de demostrar. Mac se enfureció ante la negativa actitud de Gordonson. —Los disturbios se debieron a una conspiración. Usted no puede prescindir de estos datos. Si los hechos no se exponen en el juicio, ¿dónde se van a exponer? —¿Asistirá usted al juicio, señor Gordonson? —preguntó Peck. —Sí. Pero es posible que el juez no me permita hablar. —¿Pero por qué no, maldita sea? —preguntó Mac indignado. Teóricamente, si eres inocente, no necesitas ayuda legal para demostrarlo. Pero a veces los jueces hacen una excepción. —Espero que nos toque un juez amable —dijo Mac con inquietud. —El juez tiene que ayudar al acusado. Su deber es encargarse de que los alegatos de la defensa estén claros para el jurado. —Pero no confíes demasiado en que eso ocurra. Confía más bien en la simple verdad. Es lo único que te puede salvar del verdugo. 24. El día del juicio, los prisioneros fueron despertados a las cinco de la mañana. Dermot Ridley llegó a los pocos minutos con un traje para Mac. Era el mismo que él había utilizado el día de su boda y Mac se emocionó. Su amigo le había llevado también una navaja y una pastilla de jabón. Media hora después, Mac ofrecía un aspecto totalmente respetable y ya estaba preparado para presentarse ante el juez. Lo ataron junto con Cora, Peck y otros quince o veinte prisioneros y lo sacaron a la Newgate Street, desde donde bajaron por una travesía llamada Old Bailey y subieron por una callejuela para dirigirse al Palacio de Justicia. Allí Caspar Gordonson se reunió con él y le explicó quién era quién. El patio del edificio ya estaba lleno de gente. Fiscales, testigos, miembros de los jurados, abogados, padientes y amigos, mirones y un considerable número de putras y ladrones en busca de alguna ocasión de hacer negocio. Los prisioneros fueron conducidos a través del patio hasta una puerta que daba acceso a la sala de fianzas, la cual ya estaba casi llena de acusados procedentes de otras prisiones, la de Fleet Street y la de Bridwell y Lodgay. Desde allí Mac podía ver el imponente edificio del Palacio de Justicia. Unos peldaños de piedra conducían a la planta baja, abierta en uno de sus lados, a excepción de una columnata. Dentro estaba el banco de los jueces sobre una tarima. Al otro lado estaban los espacios destinados a los jurados y las galerías reservadas a los funcionarios de justicia y a los espectadores privilegiados. A Mac le recordaba una pieza de teatro en la que él era el malo de la obra. Contempló con sombría fascinación el comienzo de la larga jornada de juicios. El primer caso fue el de una mujer acusada de robar en una tienda 15 metros de un burdo tejido de lino y lana. El propietario de la tienda era el fiscal, el cual valoraba el tejido en 15 chelines. El testigo, un empleado, juró que la mujer se había llevado el rollo de tela y se había dirigido a la puerta y al ver que la estaban mirando había soltado el rollo y había escapado corriendo. La mujer por su parte decía que se había limitado a examinar el tejido y que en ningún momento había tenido la menor intención de robarlo. Los miembros del jurado se reunieron para deliberar. Procedían de la clase social conocida con el nombre de Mediana y eran pequeños comerciantes, prósperos artesanos y propietarios de tiendas. Aborrecían el desorden y el robo, pero desconfiaban del gobierno y defendían celosamente la libertad, por lo menos la suya. Declararon culpable a la mujer, pero fijaron el precio del tejido en 4 chelines, un precio muy inferior al real. Gordon Son le explicó a Mac que la mujer hubiera podido ser horcada por robar en una tienda productos valorados en más de 5 chelines. La decisión pretendía evitar que el juez condenara muerte a la mujer. Sin embargo, el veredicto no se dictó inmediatamente. Todos serían leídos al término de la jornada. El juicio había durado menos de un cuarto de hora. Los siguientes casos fueron juzgados con la misma rapidez y unos pocos duraron más de media hora. Coray y Peck fueron juzgados juntas a media tarde. Mac sabía que la marcha del juicio había sido previamente acordada, pero aún así cruzó los dedos confiando en que todo saliera según lo previsto. J. Jameson declaró que Coray había trabado conversación con él en la calle mientras Peck le vaciaba los bolsillos. Llamó como testigo a Cindy Lennox, el cual había presenciado lo que estaba ocurriendo y lo había avisado. Ni Coray ni Peck negaron aquella versión de los hechos. Su recompensa fue la aparición de Sir George, quien declaró que ambas habían colaborado en la detención de otro delincuente y solicitó al juez que las condenara a ser deportadas en lugar de horcadas. El juez asintió comprensivamente, pero la sentencia no se dictaría hasta el final de la jornada. Minutos después inició el juicio de Mac. Lizzie no podía quitarse de la cabeza el juicio. Comió a las tres de la tarde, sabiendo que Jay se pasaría todo el día en los juzgados. Su madre acudió a la casa para almorzar con ella y hacerle compañía. —¿Has engordado, querida? —le dijo Lady Halim. —¿Acaso comes más de la cuenta? —Al contrario —contestó Lizzie. —A veces la comida me marea. Supongo que debe ser la emoción de ir a Virginia, y ahora solo nos faltaba ese horrible juicio. —Eso no es asunto tuyo —se apresura a decir Lady Halim. Cada año se ahorca docenas de personas por delitos mucho más leves. No pueden suspender la ejecución por el simple hecho de que tú le conozcas desde la infancia. —¿Y cómo sabes tú que cometió un delito? —Si no lo cometió, se demostrará su inocencia. Estoy segura de que lo están tratando como cualquier persona que haya sido lo bastante insensata como para participar en unos disturbios. —Pero él no participó —protestó Lizzie. Jay y Sir George provocaron deliberadamente los disturbios para poder detener a Mac y acabar de este modo con la huelga de los descargadores de carbón. —Me lo dijo Jay. —Estoy segura de que tuvieron sus buenas razones. —¿Tú no crees, madre, que eso está mal? —preguntó Lizzie con lágrimas en los ojos. —Eso no es asunto mío ni tuyo, Lizzie —contestó Lady Halim con firmeza. Para disimular su aflicción, Lizzie se tomó una cucharada de postre, puré de manzanas con azúcar, pero se mareó y tuvo que posar la cuchara. —Caspar Gordonson me dijo que yo podría salvar a Mac si hablara en favor suyo durante el juicio. —¡Dios nos libre! —exclamó su madre escandalizada. —Eso sería ir en contra de tu marido en un juicio público. —Ni se te ocurra. —Pero se trata de la vida de un hombre. Piensa en su pobre hermana, en lo mucho que sufrirá cuando se entere de que lo han ahorcado. —Son mineros, querida. No son como nosotros. Su vida vale muy poco. No sufren como nosotros. Su hermana se emborrachará con ginebra y volverá a bajar al pozo. —Tú no puedes creer eso que dices, madre. Lo sé muy bien. Puede que exagere un poco, pero estoy segura de que nada sirve preocuparse por esas cosas. —No puedo evitarlo. Es un joven valiente que sólo quería ser libre y no puedo soportar la idea de que cuelgue de una soga. Podrías rezar por él. —Ya lo hago —dijo Lizzie. Ya lo hago. El fiscal era un abogado llamado Augustus Pym. —Trabajaba mucho por cuenta del gobierno, le explicó Gordonson a Mack en voz baja. Seguramente le pagan para este caso. —O sea que el gobierno lo quería ahorcar, pensó Mack, sumiéndose en un profundo desánimo. Gordonson se acercó al estrado y se dirigió al juez. —Milor, puesto que la acusación correrá cargo de un abogado profesional, me permitirá usted hablar en defensa de McCash. —De ninguna manera —contestó el juez—, si McCash no puede convencer al jurado sin ayuda exterior, mal veo el asunto. Mack se notó la garganta seca y sintió que el corazón le daba un vuelco en el pecho. —Tendría que luchar por su vida él solo. —Pues muy bien, lucharía con todas sus fuerzas. —El día en cuestión, unos carros de carbón se estaban dirigiendo al almacén del señor John Cooper, llamado el Negro Jack, en la High Street de Waping, dijo el abogado. —No era de día, sino de noche —dijo Jay, interrumpiéndole. —No haga comentarios estúpidos —le advirtió el juez. —No es ninguna estupidez —replicó Mack. —Cuando se ha visto que se descargue el carbón a las once de la noche. —Cállese, prosiga, señor Pym. Los hombres de los carros fueron atocados por un grupo de descargadores de carbón en huelga y se dio aviso a los magistrados de Waping. —¿Quién les avisó? —preguntó el juez. —El propietario de la taberna, Fray-In-Parn, el señor Harold Nyper. —Un contratante —dijo Mack. —Y un respetable comerciante, según tengo entendido —puntualizó el juez. El juez de paz, señor Roland McPherson, añadió Pym, se presentó en el lugar de los hechos y constató la existencia de unos disturbios. Entonces, los descargadores de carbón se negaron a dispersarse. —Fuimos atacados —dijo Mack. No le hicieron caso. El señor McPherson mandó llamar a las tropas tal como era su obligación y su derecho. Un destacamento del tercer regimiento de la Guardia Real se presentó al mando del capitán Jameson. El prisionero figuraba entre los detenidos y el primer testigo de la corona, John Cooper. El negro Jack declaró que bajó por el río hasta Rochester para comprar una partida de carbón que se había descargado en aquel lugar y que la transportó a Londres en unos carros. —¿A quién pertenecía el barco? —preguntó Mack. —No lo sé. Yo hablé con el capitán. —¿De dónde procedía el barco? —De Edimburgo. —Su propietario podría ser, quizás, Sir George Jameson. No lo sé. —¿Quién te dijo que a lo mejor podrías comprar carbón en Rochester? —Sinday Lennox. Un amigo de los Jameson. De eso yo no sé nada. El segundo testigo de Pym fue Roland McPherson, el cual juró que había leído la ley de sedición a las once y cuarto de la noche y que la multitud se negó a dispersarse. —¿Llegó usted al lugar de los hechos muy rápidamente? —dijo Mack. —Sí. ¿Quién le avisó? —Harold Neiper. —El propietario de la taberna, Frayin Pan. —Sí. —Tuvo que ir muy lejos. No sé a qué se refiere. —¿Dónde estaba usted cuando él le avisó? —En la sala interior de su taberna. —Muy cerquita. Estaba todo previsto. Sabía que se iba a descargar una partida de carbón y temía que hubiera algún alboroto. —¿Quién le advirtió? —Sidney Lennox. —¡Vaya, hombre! —dijo uno de los miembros del jurado. Mack le miró. Era un joven de aire escéptico, y Mack lo catalogó como un aliado en potencia. Finalmente Pym llamó a declarar a Jay Jameson. Jay habló con grandes parpajos mientras el juez le escuchaba con expresión ligeramente hastiada, como si ambos fueran unos amigos que estuvieran comentando una cuestión sin importancia. —No sea usted tan indiferente —hubiera querido gritarle Mack al juez. —Está en juego, mi vida. Jay explicó que estaba al mando de un destacamento de guardias en la Torre de Londres. El miembro escéptico del jurado le interrumpió. —¿Qué hacía usted allí? Jay le miró como si la pregunta lo hubiera pillado por sorpresa y no contestó. —Responda la pregunta —dijo el miembro del jurado. Jay miró al juez, el cual no parecía estar muy conforme con la actitud del miembro del jurado. —Tiene usted que responder a las preguntas del jurado, capitán —dijo el juez con visible desgana. —Nos encontrábamos en estado de alerta —contestó Jay. —¿Por qué? —preguntó el miembro del jurado. —Por si nuestra presencia fuera necesaria para mantener el orden en la zona oriental de la ciudad. —¿Es ese su cuartel habitual? —preguntó el miembro del jurado. —No. —¿Pos cuál es? —High Park, en estos momentos. —¿En la otra punta de Londres? —Sí. —¿Cuántas noches han efectuado ustedes este viaje especial a la torre? —Sólo una. —¿Y por qué motivo estaba usted allí aquella noche en particular? —Supongo que mis superiores temían el estallido de disturbios. —Les debió de avisar Sidney Lennox —dijo el miembro del jurado entre las risas de los presentes. —Pin prosiguió el interrogatorio y Jay explicó que, cuando él y sus hombres llegaron al almacén de carbón, ya se había producido un brote de violencia, lo cual era cierto. Describió sin faltar a la verdad de qué manera Mack lo había atacado y de qué forma éste había sido derribado al suelo por un soldado. —¿Qué piensa usted de los descargadores de carbón que provocan disturbios? —le preguntó Mack. —Quebrantan la ley y deberían ser castigados. —¿Cree usted que la mayoría de la gente estaría de acuerdo con su afirmación? —Sí. —¿Cree usted que los disturbios provocan la irritación de la gente contra los descargadores de carbón? —No me cabe la menor duda de que sí. —¿Cree que los disturbios tendrán que inducir a las autoridades a emprender drásticas acciones para acabar con la huelga? —Así lo espero. —Al lado de Mack, Caspar Gordonson dijo en voz baja. —Un brillante argumento. —Ha caído de cabeza en tu trampa. —Y cuando termine la huelga, los cargueros de la familia Jameson se pondrán a descargar y ustedes podrán volver a vender su carbón. —Jay se dio cuenta de a dónde lo estaban llevando, pero ya era demasiado tarde. —Sí. —El final de la huelga vale mucho dinero para ustedes. —Sí. —Por consiguiente, los disturbios provocados por los descargadores les servirán para ganar dinero. —Podría evitar que mi familia siguiera perdiendo dinero. —Es por eso por lo que usted colaboró con Cindy Lennox en la provocación de los disturbios, preguntó Mack volviéndose. —Yo no hice tal cosa, protestó Jay, pero Mack le estaba dando la espalda. —Tendrías que ser abogado, Mack, dijo Gordonson. —¿Dónde aprendiste a argumentar de esta manera? —En el salón de la señora Beggel, contestó Mack. Gordonson estaba absolutamente perplejo. Pink ya no tenía más testigos. El miembro escéptico del jurado preguntó. —No vamos a oír a ese tal Lennox. La corona ya no tiene más testigos, repitió Pym. —Pues yo creo que tendríamos que oírle. Da la impresión de que es él el que está detrás de todo esto. —Los miembros del jurado no pueden llamar a declarar a ningún testigo, dijo el juez. Mack llamó a su primer testigo un descargador irlandés llamado Michael el Rojo por el color de su cabello. El Rojo refirió que Mack ya estaba casi a punto de convencer a los descargadores de que se fueran a su casa en el momento en que los atacaron. Cuando terminó, el juez le preguntó. —¿En qué trabaja usted, joven? —Soy descargador de carbón, señor, contestó el Rojo. —El jurado lo tendrá en cuenta al decidir si creerle o no, dijo el juez. Mack se desanimó. El juez estaba haciendo todo lo posible por predisponer en contra suya el jurado. Llamó a su siguiente testigo, pero era otro descargador de carbón y corrió la misma suerte que con el primero. El tercero también era un descargador. Los había elegido porque habían participado directamente en los acontecimientos y habían presenciado exactamente los hechos. Sus testigos habían sido machacados. Ahora solo podía contar con su propia personalidad y elocuencia. —La descarga del carbón es un trabajo muy duro, tremendamente duro —empezó diciendo. —Sólo hombres jóvenes y fuertes lo pueden hacer. —Pero está muy bien pagado. En mi primera semana yo gané seis libras. Las gané, pero no las cobré. Una considerable parte de ellas me la robó un contratante. El juez lo interrumpió. —Eso no tiene nada que ver con el caso —dijo. —Aquí estamos juzgando unos disturbios. —Yo no provoqué ningún disturbio —dijo Mack. Respiró hondo, procuró ordenar sus pensamientos y siguió adelante. —Simplemente me negué a que los contratantes me robaran mis salarios. Ese es mi delito. Los contratantes se hacen ricos robando a los descargadores de carbón. Pero cuando los descargadores de carbón decidieron ser sus propios empresarios, ¿qué ocurrió? Pues que los armadores los boicotearon. ¿Y quiénes son los armadores, señores? La familia Jameson, que tan estrecha relación guarda con este juicio que aquí se está celebrando. El juez le preguntó en tono irritado, ¿puede usted demostrar que no provocó los disturbios? El miembro escéptico del jurado lo interrumpió. Aquí lo importante es que las peleas se produjeron por instigación de terceros. Mack no se desconcertó ante las interrupciones y siguió adelante con lo que quería decir. —Señores del jurado, háganse ustedes algunas preguntas. Apartó los ojos del jurado y miró directamente a Jay. ¿Quién ordenó que los carros de carbón bajaran por la High Street de Wapping a una hora en que las cavernas están llenas de descargadores de carbón? ¿Quién los envió precisamente al almacén de carbón donde yo vivo? ¿Quién pagó a los hombres que escoltaban los carros? El juez trató de interrumpirle, pero Mack levantó la voz y siguió adelante. —¿Quién les facilitó mosquetes y municiones? ¿Quién se encargó de que las tropas se encontraran en estado de alerta muy cerca de allí? ¿Quién organizó todos los disturbios? Usted conoce la respuesta, ¿verdad? Sostuvo un buen rato la mirada de Jay y después apartó los ojos. Estaba temblando. Había hecho todo lo posible y ahora su vida estaba en manos de otras personas. Gordonson se levantó. —Estábamos esperando un testigo que tenía que declarar en favor de la honorabilidad de Macash, el reverendo York, pastor de la iglesia de la aldea donde nació, dijo. Pero todavía no ha llegado. Mack no estaba muy decepcionado por la ausencia de York, pues no esperaba que su declaración tuviera demasiada influencia. Gordonson tampoco esperaba gran cosa de ella. —Si llega, dijo el juez, podrá hablar antes de que se dicte sentencia. Al ver que Gordonson se le enarcaba una ceja, añadió. —Siempre y cuando el jurado emite un veredicto de inocencia, en cuyo caso huelga decir que cualquier otra declaración sería innecesaria. Caballero, le ruego que consideren su veredicto. Mack estudió temerosamente a los miembros del jurado mientras éstos deliberaban. Para su consternación le pareció que no le miraban con demasiada simpatía. A lo mejor se había mostrado excesivamente agresivo. —¿Qué le parece? —le preguntó a Gordonson. El abogado sacudió la cabeza. —Tendrán dificultades para creer que la familia Jameson hurdió una miserable conspiración con Sidney Lennox. Quizá hubiera sido mejor presentar a los descargadores de carbón como hombres bien intencionados pero mal aconsejados. —He dicho la verdad, no he podido evitarlo. —Si no fueras lo que eres, quizá no te encontrarías en este apurado trance, dijo Gordonson, esbozando una triste sonrisa. Los miembros del jurado estaban deliberando. —¿Qué demonios estarán diciendo? —dijo Mack, si pudiera oírles. Vio que el escéptico estaba exponiendo enérgicamente un punto de vista al tiempo que agitaba un dedo. Los demás le escuchaban con atención o bien se estaban aliando contra él. —Puedes estar contento, dijo Gordonson. Cuanto más hablen, tanto mejor para ti. ¿Por qué? —Si discuten, significan que tienen dudas, y si tienen dudas, significa que no te pueden declarar culpable. Mack les miró con inquietud. El escéptico se encogió de hombros y apagó al rostro. Mack temió que hubiera salido derrotado de la discusión. El presidente le dijo algo y el joven asintió con la cabeza. El presidente se acercó al estrado. —¿Han emitido ustedes un veredicto? —le preguntó el juez. —Sí. Mack contuvo la respiración. —¿Quiere usted anunciar el veredicto? Declaramos al prisionero culpable del delito de que se le acosa. —Los sentimientos que te inspira este minero son muy extraños, querida —dijo Lady Halim. Un marido podría poner reparos. —Vamos, madre, no seas ridícula. Llamaron a la puerta del comedor y entró un criado. —El reverendo York, señora, anunció. —¡Qué agradable sorpresa! —exclamó Lady Halim, la cual apreciaba sinceramente al pastor. En voz baja añadió. —Te dije que su mujer había muerto, dejándole con tres hijos. —¿Pero qué está haciendo aquí? —preguntó Lizzie angustiada. —Tendría que estar en el Old Bailey. Hazle pasar enseguida. El pastor entró con un aspecto un tanto desaliñado como si se hubiera vestido a toda prisa. Antes de que Lizzie pudiera preguntarle por qué no estaba en el juicio, dijo algo que le hizo olvidar momentáneamente a Mack. —Lady Halim, señora Jameson, he llegado a Londres hace unas horas y he venido a verlas cuanto antes para presentarles mis condolencias. —¡Qué terrible! —¡No! —dijo la madre de Lizzie apretando los labios. —¡Terrible golpes para ustedes! Mirando perpleja a su madre, Lizzie preguntó. —¿De qué está usted hablando, señor York? —Del desastre del pozo, por supuesto. —Yo no sé nada de eso, aunque me parece que mi madre... —Dios mío, siento muchísimo haberla trastornado. Se desplomó un techo en su pozo y veinte personas han resultado muertas. Lizzie emitió un entrecortado jadeo. —¡Qué desgracia tan terrible! —dijo imaginándose veinte nuevos sepulcros en el pequeño cementerio junto al puente. El dolor sería espantoso. Todo el mundo lloraría a alguien. Pero otra cosa le preocupaba. —¿A qué se refiere al decir su pozo? —A High Glen. Lizzie se quedó petrificada. En High Glen no hay ningún pozo. —Sólo en el nuevo, claro, en el que empezó a construir cuando usted se casó con el señor Jameson. Lizzie le miró con furia mal contenida y clavó los ojos en su madre. —Tú lo sabías, ¿verdad? Lady Hallim tuvo la delicadeza de avergonzarse. —Querida, era lo único que se podía hacer. Por eso Sir George os cedió la propiedad de Virginia. —¡Me has traicionado! —gritó Lizzie. —Todos me habéis engañado, incluso mi marido. ¿Cómo habéis podido hacer esto? ¿Cómo me habéis podido mentir? Lady Hallim se echó a llorar. Pensamos que tú nunca te enterarías por qué te ibas a América. Las lágrimas de su madre no sirvieron para suavizar la indignación de Lizzie. Pensabais que nunca me enteraría. No puedo crearlo. No cometas ninguna locura, te lo suplico. Un terrible pensamiento cruzó por la mente de Lizzie. La hermana gemela de Mac dijo mirando al pastor. —Lamento decirle que Esther Macash figura entre los muertos, contestó el señor George. —¡Oh, no! Mac y Esther eran los primeros gemelos que ella había visto y siempre habían despertado en ella una enorme fascinación. De niños eran tan parecido que no se les podía distinguir a menos que uno los conociera muy bien. Más adelante, Esther adquirió el aspecto de un Mac al femenino, con los mismos ojos verdes que su hermano y la recia musculatura de un minero. Lizzie los recordó unos meses atrás el uno al lado del otro delante de la iglesia. Esther le había dicho a Mac que cerrara el pico y aquella expresión había provocado sus risas. Ahora Esther había muerto y Mac estaba a punto de ser condenado a muerte. Recordando a Mac, exclamó. —Hoy es el día del juicio. —¡Oh, Dios mío! No sabía que fuera tan pronto —dijo George. —Llego demasiado tarde. —Tal vez no. Si va usted allí ahora mismo. —Lo haré. Queda muy lejos. —Quince minutos a pie y cinco minutos en silla de manos. Voy con usted. —No, por lo que más quieras —dijo Lady Halling. —No intentes impedírmelo, madre —replicó Lizzie con dureza. —Yo misma voy a interceder por la vida de Mac. Hemos matado a la hermana. Tal vez podamos salvar al hermano. —Te acompaño —dijo Lady Halling. El palacio de justicia estaba lleno a rebosar de gente. Lizzie se sentía confusa y perdida y ni su madre ni el pastor George podían ayudarla. Se abrió paso entre la muchedumbre buscando a Gordonson o a Mac. Llegó a un murete que cercaba a un patio interior y vio finalmente a Mac y a Caspar Gordonson a través de los barrotes de la barandilla. Llamó a Gordonson y éste se acercó a ella y cruzó una puerta. Simultáneamente llegaron Sir George y Jay. —¿Qué estás haciendo aquí, Lizzie? —le preguntó Jay en tono de reproche. Ella no le hizo caso y se dirigió a Gordonson. —Le presento al reverendo York, de nuestra aldea de Escocia. Ha venido para interceder por la vida de Mac. Sir George agitó un dedo en dirección al clérigo. —Si usted tiene una pizca de sentido común, dará media vuelta y regresará inmediatamente a Escocia. —Yo también voy a interceder por su vida —dijo Lizzie. —Le doy las gracias —dijo Gordonson emocionado. Es lo mejor que puede hacer por él. —He intentado impedírselo Sir George —dijo Lady Hadden. Jay enrojeció de rabia y asió a Lizzie por el brazo, apretando con fuerza. —¿Cómo te atreves a humillarme de esta manera? —le escupió. —Te prohíbo terminantemente que hables. —¿Está usted intimidando a la testigo? —preguntó Gordonson. Jay se acobardó y la soltó. Un abogado con un fajo de papeles se abrió paso a través del pequeño grupo. —Es necesario que discutamos aquí, delante de todo el mundo —dijo Jay. —Sí —contestó Gordonson. —En este momento no podemos abandonar la sala. Sir George le preguntó a su nuera. —¿Qué te propones con todo esto, muchacha? El arrogante tono de su voz enfureció más y cabe a Lizzie. —Usted sabe muy bien lo que me propongo, maldita sea —contestó. Los hombres se sorprendieron al oírla soltar una maldición y dos o tres personas se volvieron a mirarla. Ella no les prestó la menor atención. —Ustedes organizaron los disturbios para atrapar a Macash. —Y yo no permaneceré cruzada de brazos permitiendo que lo ahorquen. Sir George enrojeció de cólera. —Recuerda que eres mi nuera y cállese, George —dijo Lizzie interrumpiéndole. —No me dejaré avasallar. Jay decidió intervenir. —No puedes ponerte en contra de tu propio marido —dijo. —Es una deslealtad. —¿Una deslealtad? —repitió Lizzie en tono despectivo. —¿Quién demonios eres tú para hablar de lealtad? Me juraste que no explotarías el carbón de mis tierras. Y eso es justamente lo que has hecho. Me traicionaste el día de nuestra boda. Todos se quedaron sin habla. Por un instante, Lizzie oyó la declaración de un testigo desde el otro lado de la pared. —Entonces te has enterado del accidente —dijo Jay. Lizzie respiró hondo. —Más vale que le diga ahora mismo que pienso vivir separada de Jay a partir de este día. —Estaremos casados solo de nombre. Yo regresaré a mi casa de Escocia y ningún miembro de la familia Jameson será recibido allí. En cuanto a mi intención de interceder en favor de Macash, no pienso ayudarles a que ahorquen a mi amigo y ustedes dos, los dos, he dicho bien, pueden irse al infierno. Sir George se había quedado tan estupefacto que no dijo nada. Llevaba muchos años sin tolerar que nadie le hablara en semejante tono. Se puso colorado como una remolacha y los ojos parecieron querer salcársele de las órbitas mientras balbucía unas palabras inconexas. —¿Puedo hacerle una sugerencia? —preguntó Caspar Gordonson dirigiéndose a Jay. Jay le miró con hostilidad, pero contestó. —Diga, diga. —¿Podrían ustedes convencer a la señora Jameson de que no declarara con una condición? —¿Cuál? —La de que usted mismo intercediera por la vida de Mac Jay. —Me niego rotundamente a hacerlo, dijo Jay. —La eficacia sería la misma, añadió Gordonson, y salvaría a su familia de la vergüenza de una esposa que declara contra su marido ante un tribunal. —Y usted ofrecería una imagen de hombre magnánimo, añadió astutamente el abogado. Podría decir que Mac trabajó como minero en los pozos Jameson y que por esta razón la familia desea demostrarse clemente. En el corazón de Lizzie se encendió un rayo de esperanza. Una súplica de clemencia por parte del oficial que había sofocado los disturbios sería mucho más eficaz que la suya. Vio la duda reflejada en el rostro de Jay mientras éste sopesaba las consecuencias. Después le oyó decir en tono malumbrado. —Supongo que no me queda más remedio que aceptarlo. Antes de que Lizzie tuviera tiempo de alegrarse, intervino Sir George. —Hay una condición en la cual yo sé que Jay insistirá. Lizzie tuvo el mal presentimiento de que ya sabía lo que iba a decir su suegro. Sir George la miró. —Debes olvidar todas esas tonterías de las vidas separadas. Tú eres la verdadera esposa de Jay en todos los sentidos. —¡No! —gritó Lizzie. —Él me ha traicionado. ¿Cómo puedo confiar en él? —Me niego. —Pues entonces Jay no intercederá en favor de Macash —dijo Sir George. —Debo decirle, Lizzie, que la intercesión de su esposo será mucho más eficaz que la suya porque él es el fiscal —dijo Gordonson. Lizzie no sabía qué hacer. No era justo. La estaban obligando a elegir entre la vida de Mac y la suya propia. ¿Cómo podía tomar una decisión? Se sentía atraída en ambas direcciones y le dolía. Todos la estaban mirando. Jay, Sir George, Gordonson, su madre y York. Sabía que hubiera tenido que ceder, pero algo en su interior no se lo permitía. —No —dijo en tono desafiante—. No cambiaré mi propia vida por la de Mac. —Piénselo bien —le dijo Gordonson. —Tienes que hacerlo —dijo su madre. Lizzie la miró. Era lógico que su madre le instara a hacerla más convencional. Lady Halim estaba casi al borde de las lágrimas. —¿Qué ocurre? —Tienes que ser una esposa como Dios manda para Jay —contestó Lady Halim rompiendo al llorar. —¿Por qué? —¿Por qué vas a tener un hijo? Lizzie la miró fijamente. —¿Cómo? ¿Pero qué estás diciendo? —Estás embarazada —le dijo su madre. —¿Y tú cómo lo sabes? Lady Halim habló entre soliozos. —Se te han hinchado los pechos y la comida te marea. Llevas dos meses casada. No tiene nada de extraño. —Oh, Dios mío —dijo Lizzie estupafacta. Todo le estaba saliendo al revés. Un hijo. ¿Cómo era posible? Trató de recordar y se dio cuenta de que no había vuelto a tener el período desde el día de la boda. O sea que era cierto. Estaba atrapada en su propio cuerpo. Jay era el padre de su hijo. Y su madre sabía que aquello era lo único que podía hacerla cambiar de parecer. Miró a su marido y vio en su rostro una mezcla de cólera y súplica. —¿Por qué me has mentido? —le preguntó. —No quería hacerlo, pero no tuve más remedio —contestó Jay. Lizzie se sentía un poco más tranquila. Sabía que su amor hacia él jamás volvería a ser el mismo, pero Jay seguía siendo su marido. —Muy bien —dijo. —Lo acepto. —En tal caso, todos estamos de acuerdo —dijo Caspar Gordonson. A Lizzie le pareció una condena cadena perpetua. —¡Silencio! ¡Silencio! —gritó el ujier de la sala. —Sus señorías, los jueces reales, ordenan a todo el mundo guardar silencio bajo pena de cárcel mientras se comunican las sentencias de muerte a los prisioneros. El juez se puso el birrete negro y se levantó. Mack se estremeció de odio. Aquel día se habían juzgado diecinueve casos y doce personas habían sido declaradas culpables. El joven se sintió invadido por una oleada de terror. Lizzie había obligado a Jay a suplicar clemencia, lo cual significaba que su condena a la pena de muerte sería suspendida. Pero, ¿y si el juez rechazara la petición de Jay o simplemente cometiera un error? Lizzie se encontraba al fondo de la sala. La mirada de Mack se cruzó con la suya. Estaba pálida y trastornada. No había tenido ocasión de hablar con ella. Trató de dirigirle una sonrisa de aliento, pero le salió una mueca de temor. El juez miró a los doce prisioneros puestos en fila y, tras una breve pausa, tomó la palabra. La ley os condena a regresar desde aquí al lugar de donde vinisteis y a dirigiros desde allí al lugar de la ejecución, donde seréis colgados del cuello hasta que el cuerpo esté muerto y el Señor se apiade de vuestras almas. Se produjo un horrible silencio. Presa de su misma angustia, Cora tomó a Mack del brazo y éste sintió que sus dedos se hundían en la carne. Los demás prisioneros tenían muy pocas posibilidades de ser indultados. Al oír el veredicto de condena a muerte, algunos empezaron a lanzar improperios, otros se echaron a llorar y otros rezaron en voz alta. Pechnap es indultada y se recomienda su deportación, dijo solemnemente el juez. —Cora Higgins es indultada y se recomienda su deportación. Malash y Makash es indultada y se recomienda su deportación. Los demás serán ahorcados. Mack rodeó con sus brazos a Cora y a Peck y los tres permanecieron de pie, fundidos en un abrazo. Les habían perdonado la vida. Caspar Gordonson se unió al abrazo. Después asió del brazo a Mack y le dijo con el rostro muy serio —Tengo que comunicarte una terrible noticia. El pánico volvió a apoderarse de Mack. ¿Acaso se habían anulado los indultos? —Se ha derrumbado un techo en uno de los pozos de los Jameson, añadió Gordonson. A Mack le dio un vuelco al corazón. —Veinte personas han resultado muertas. —¿Ester? —Lo siento muchísimo, Mack. Tu hermana figura entre los muertos. —¿Muerta? No podía creerlo. Aquel día la vida y la muerte se habían repartido como cartas. —Ester muerta. ¿Cómo era posible que ya no tuviera una hermana gemela? La había tenido siempre desde el día en que nació. Hubiera tenido que permitir que se fuera conmigo, dijo sin poder contener las lágrimas. ¿Por qué la dejé? Peck le miró con los ojos enormemente abiertos. Cora le tomó de la mano diciendo una vida salvada y una vida perdida. Mack se cubrió el rostro con las manos y rompió en sollozos. Veinticinco. El día de la partida llegó con mucha rapidez. Una mañana sin previo aviso, todos los prisioneros que habían sido condenados a la deportación recibieron la orden de recoger sus pertenencias y fueron conducidos al patio. Mack poseía muy pocas cosas. Aparte la ropa, solo tenía su Robinson Crusoe, el colear roto de hierro que había llevado consigo desde Hugh y la capa de piel que Liz y Halim le había dado. En el patio, un herrero los aerrojó de dos en dos con unos grilletes en los pies. Mack se sentía humillado por las cadenas. La sensación de frío hierro en sus tobillos le producía un profundo sentimiento de vergüenza. Había luchado por su libertad y había perdido la batalla, pues una vez más lo habían encadenado como si fuera un animal. Esperaba que el barco se hundiera y él se ahogara. Los hombres y las mujeres no se podían encadenar juntos. A Mack lo emparejaron con un viejo sucio y borracho llamado Barney el Loco. Cora le dirigió una insinuante mirada al herrero y consiguió que la emparejaran con Peg. —Creo que Caspar no debe de saber que nos vamos hoy —dijo Mack con semblante preocupado. A lo mejor no tienen obligación de comunicárselo a nadie. Miró arriba y abajo en la fila de condenados. Calculó que debía de haber más de cien. Aproximadamente una cuarta parte de ellos estaba formada por mujeres y unos cuantos niños de nueve años para arriba. Entre los hombres se encontraba Sidney Lennox. La caída de Lennox había sido el motivo de gran regocijo. Nadie confiaba en él desde que declarara en contra de Peg. Los ladrones que vendían los objetos robados en el San se fueron a otro sitio. Y a pesar de que la huelga de los mineros se había roto y casi todos los hombres habían regresado al trabajo, nadie quería trabajar para Lennox por mucho que les pagara. Lennox había tratado de convencer a una mujer llamada Dolly Macaroni de que robara para él, pero ella y dos amigos suyos lo habían denunciado como receptador de objetos robados y por esta causa había sido condenado. Los Jameson habían intercedido por él y lo habían salvado de la horca, pero no habían podido impedir su deportación. La gran puerta de madera de la prisión se abría de par en par. Una patrulla de ocho guardias se esperaba para escoltarles. Un carcelero propinó un violento empujón a la primera pareja de la fila y poco a poco los prisioneros fueron saliendo a la transitada calle. —No estamos lejos de Fleet Street, dijo Mac. Puede que Caspar se entere de lo que está ocurriendo. —¿Y eso qué más da? —replicó Cora. —Podría sobornar al capitán del barco para que nos diera un trato de favor. Mac había adquirido ciertos conocimientos sobre la travesía del Atlántico gracias a las preguntas que había hecho a los prisioneros, los carceleros y los visitantes de Newgate. El único hecho cierto que había averiguado era que la travesía mataba a muchas personas. Tanto si los pasajeros eran esclavos como si eran prisioneros o sirvientes contratados. Las condiciones en la bodega eran mortalmente insalubres. Los armadores actuaban movidos por el afán de ganar dinero y apretujaban en sus bodegas a toda la gente que podían, pero los capitanes también eran venales y cualquier prisionero que tuviera dinero para pagar sobornos podía dormir en un camarote. Los londinenses interrumpieron sus actividades para contemplar el último y vergonzoso paseo de los condenados por el centro de la ciudad. Algunos les daban el pésame, otros se burlaban de ellos y unos cuantos les arrojaban piedras o basura. Mac le pidió a una mujer de apariencia servicial que le hiciera el favor de transmitirle un regado a Caspar Gordonson, pero la mujer se negó. Lo intentó con otras dos personas con el mismo resultado. Las cadenas los obligaban a caminar tan despacio que tardaron más de una hora en llegar a la zona del puerto. En el río había muchos barcos, barcazas, transbordadores y balsas, pues las huelgas habían sido aplastadas por el ejército. Era una cálida mañana primaveral en la que el sol se reflejaba en las cenagosas aguas del Támesis. Una barca los estaba esperando para conducirlos al barco anclado en mitad de la corriente. Mac leyó su nombre, el Rosebud. —Es un barco de los Jameson —le preguntó Cora. —Casi todos los barcos de los deportados lo son. Mientras abandonaba la cenagosa orilla para subir al barco, Mac comprendió que aquella sería la última vez que pisara suelo británico en muchos años, tal vez para siempre. Estaba confuso. El temor y la inquietud se mezclaban con una temeraria emoción ante la perspectiva de un nuevo país y una nueva vida. La tarea de subir a bordo resultó un poco complicada, pues no era fácil subir emparejados por la escalerilla con los pies aé rajados. Peg y Cora lo consiguieron sin demasiada dificultad, pues eran jóvenes y ágiles, pero Mac tenía que llevar a rastras a Barney. Dos hombres cayeron al agua. Ni los guardias ni los marineros se hicieron nada por ayudarlos, por lo que se hubieran ahogado sin remedio si los demás prisioneros no se hubieran inclinado para agarrarlos y subirlos de nuevo a la barca. El barco debía de medir unos doce metros de eslora por unos cinco y medio de manga. Yo he robado en salones más grandes que eso, comentó Peg en tono despectivo. En la cubierta había un corral de gallinas, una pequeña pocilga y una cabra atada con una cuerda. Al otro lado del barco, un soberbio caballo blanco estaba siendo izado a bordo con la ayuda de un penol utilizado a modo de grúa. Un esquelético gato le mostró los colmillos a Mac. Este vio unos cabos enrollados y unas velas recogidas, aspiró un penetrante olor a barniz y sintió bajo sus pies el balanceo del buque. Después los empujaron hasta el borde de una escotilla y los obligaron a bajar por una escalera. Al parecer, había tres cubiertas inferiores. En la primera, cuatro marineros estaban almorzando, sentados en el suelo con las piernas cruzadas, rodeados por sarcos y cofres que debían de contener las provisiones para la travesía. En la tercera, al final de la escalera, dos hombres estaban amontonando toneles y colocando entre ellos unas cuñas para que no se movieran durante la travesía. En la cubierta de medio destinada a los prisioneros, un marinero ayudó con muy malos modos a Mac y a Barnay a bajar por la escalera y los empujó sin contemplaciones hacia una puerta. Se aspiraba en el aire un olor de alquitrán mezclado con vinagre. Mac miró a su alrededor en medio de la penumbra. El techo estaba a unos tres o cuatro centímetros por encima de su cabeza. El hombre de elevada estatura había tenido que agacharse. En el techo había dos rejillas a través de las cuales penetraba un poco de luz y de aire, no del exterior, sino de la cerrada cubierta de arriba, iluminada a su vez por unas escotillas abiertas. A ambos lados de la bodega había una especie de estantes de madera de algo menos de dos metros de ancho, uno a la altura de la cintura y otro a escasos centímetros del suelo. Mac comprendió horrorizado que estaban destinados a los prisioneros. Tendría que pasarse toda la travesía tendidos en aquellos estantes desnudos. Avanzaron por el estrecho pasillo que separaban los estantes. Las primeras literas ya estaban ocupadas por unos prisioneros todavía encadenados de dos en dos. Todos parecían aturdidos por los que les estaba ocurriendo. Un marinero obligó a Cora y a Peja a tenderse al lado de Mac y Barney como cuchillos en un cajón. Los cuatro ocuparon sus posiciones y el marinero los empujó para juntarlos un poco más. Pej podía incorporarse, pero los adultos no podían hacerlo, pues no había suficiente espacio. Mac solo podía incorporarse sobre el codo. Al final de la hilera, Mac vio una jarra de barro de unos 60 centímetros de altura en forma de cono, con una ancha base plana y un borde de unos 24 centímetros de diámetro. Había otras tres iguales en la bodega. Eran el único mobiliario visible y Mac comprendió que se utilizaban como orinales. —¿Cuánto tardaremos en llegar a Virginia? —preguntó Pej. —Siete semanas —contestó Mac, con un poco de suerte. Lizzie observó cómo transportaban su baúl a un gran camarote situado en la parte de atrás del Rosebud. Ella y Jay disponían de sus propios aposentos, un dormitorio y una salita más espaciosos de lo que esperaba. Todo el mundo hablaba de los horrores de la travesía transatlántica, pero ella estaba decidida a sacarle el mejor partido posible y a intentar disfrutar al máximo de aquella nueva experiencia. Procurar sacar el mejor partido de las cosas se había convertido en su filosofía de la vida. No podía olvidar la traición de Jay. Seguía apretando los puños y mordiéndose el labio cada vez que pensaba en la vacía promesa que él le había hecho el día de su boda, pero trataba de empujarlo al más oscuro rincón de su mente. Apenas unas semanas atrás, la idea de la travesía la hubiera entusiasmado. Viajar a América era su gran ambición y era también uno de los motivos por los cuales se había casado con Jay. Se imaginaba su nueva vida en las colonias, una existencia al aire libre más despreocupada y tranquila, sin enaguas ni tarjetas de visita, en las que una mujer se pudiera ensuciar las uñas de tierra y manifestar sus opiniones como un hombre. Sin embargo, el sueño había perdido una parte de su encanto en cuanto descubrió el pacto que Jay había hecho a su espalda. La plantación se hubiera tenido que llamar veinte sepulcros, pensó con tristeza. Se esforzaba en creer que Jay la seguía atrayendo tanto como al principio, pero su cuerpo le decía la verdad. Cuando él la tocaba por la noche, ya no reaccionaba como antes. Lo besaba y acariciaba, pero sus dedos no le quemaban la piel y su lengua ya no le llegaba hasta el fondo del alma. Al principio, el solo hecho de mirarle le producía una sensación de humedad entre las piernas. Ahora, en cambio, tenía que untarse en secreto con crema de la cara antes de irse a la cama, pues de otro modo el acto sexual le hubiera resultado doloroso. Él siempre terminaba gimiendo y jadeando de placer mientras derramaba su semilla en el interior de su cuerpo, pero ella ya no alcanzaba aquella culminación y se quedaba con una especie de anhelo insatisfecho. Después, cuando le oía roncar a su lado, se consolaba con los dedos y entonces se le llenaba la cabeza de extrañas imágenes de hombres luchando y de prostitutas con los pechos al aire. Pero su vida estaba dominada por los pensamientos en torno a su hijo. Su embarazo hacía que las decepciones no le parecieran tan importantes. Lo amaría sin reservas. El fruto de sus entrañas se convertiría en la obra de su vida y, cuando creciera, sería un virginiano o una virginiana. Mientras se quitaba el sombrero, llamaron con los nudillos a la puerta del camarote. Un hombre delgado y nervudo, con casaca azul y sombrero de tres picos, entró en la estancia e inclinó la cabeza. —Silas Bond, segundo oficial a su servicio, señora Jameson, señor Jameson —dijo. —Buenos días, Bond —dijo Jay, muy estirado, asumiendo plenamente el papel de hijo del propietario. El capitán les envía sus mejores saludos —añadió Bond. Ya habían conocido al capitán Patridge, un señudo y altivo personaje natural de Rochester, en el condado de Kent. —Zarparemos cuando suba la marea. El oficial miró con expresión condescendiente a Lizzie. —No obstante, permaneceremos uno o dos días en el estuario del Támesis. Por consiguiente, señora, no se preocupe por el mal tiempo de momento. —¿Mis caballos ya están a bordo? —preguntó Jay. —Sí, señor. Vamos a ver cómo están. —Ciertamente, pero quizás la señora Jameson querrá quedarse a sacar sus efectos personales de los baúles. —Iré con ustedes —dijo Lizzie. Me gustaría echar un vistazo por aquí afuera. —Será mejor que permanezca usted en su camarote el mayor tiempo posible durante la travesía, señora Jameson —dijo Bond. —Los marineros son gente muy rudas y el tiempo lo es todavía más. Lizzie se erizó. —No tengo la menor intención de pasarme las próximas siete semanas encerradas en este cuartito —replicó. Acompáñenos, señor Bond. —Sí, señora Jameson. —Salieron del camarote y cruzaron la cubierta hasta llegar a una escotilla abierta. El oficial bajó por una escalera con la agilidad de un simio. Jay bajó detrás de él y Lizzie le siguió. Bajaron hasta la segunda de las cubiertas inferiores. La luz diurna se filtraba a través de una escotilla abierta y se completaba ligeramente con la de una lámpara colgada de un gancho. Los caballos preferidos de Jay, los dos tordos y Blizzard, su regalo de cumpleaños, se encontraban en unas pequeñas casillas. Cada uno de ellos llevaba bajo el vientre un cabestrilo atado a una viga del techo para que, si resbalaran a causa de la mala mar, no pudieran caer. Había heno en los pesebres y el suelo estaba cubierto de arena para proteger los cascos. Eran unos animales muy valiosos y su sustitución hubiera sido muy difícil en América. Jay se pasó un buen rato acariciándolos y hablándoles en voz baja para tranquilizarlos. Lizzie se impacientó y se acercó a una pesada puerta abierta. Vaughn la siguió. —Yo que usted no pasearía demasiado, señora Jameson, le dijo. Se podría tropezar con ciertas cosas desagradables. Lizzie no le hizo caso. No era muy remilgada. —Eso conduce a la bodega de los condenados, le explicó el oficial. No es el lugar apropiado para una dama. Acababa de pronunciar las palabras mágicas capaces de inducir a Lizzie a persistir en su empeño. Esta se volvió y le miró a los ojos. —Señor Baum, este barco pertenece a mi suegro y yo iré donde me apetezca, ¿está claro? —Sí, señora G. Hará usted el favor de llamarme señora Jameson. —Sí, señora Jameson. Lizzie estaba deseando ver la bodega de los condenados sabiendo que Macash podía estar allí. Aquel era el primer barco de deportados que zarpaba después del juicio. Se adelantó dos pasos, agachó la cabeza bajo una viga, empujó una puerta y salió a la bodega principal. Hacía calor y se percibía un fuerte olor de gente hacinada. Todo estaba tan oscuro que al principio no pudo ver nada, aunque oyó el murmullo de muchas voces. El espacio lo ocupaban una especie de estantes para almacenar toneles. Se sobresaltó al oír un rumor de cadenas en el estante que tenía más cerca. Entonces observó horrorizada que lo que se había movido era un pie aérojado. Vio que alguien estaba tendido en el estante. No, eran dos personas encadenadas juntas por los tobillos. Mientras sus ojos se iban adaptando poco a poco a la oscuridad, vio otra pareja de seres humanos tendida hombro con hombro al lado de la primera y otra y otra. Había varias docenas apretujadas como arenques en la batea de un pescador. Debía de ser una medida provisional, pensó. Después le proporcionarían por lo menos unas literas normales para la travesía. Inmediatamente comprendió que tal cosa no sería posible. ¿Dónde podrían estar las literas? Aquella era la bodega principal y ocupaba casi todo el espacio que había dejado la cubierta. No había ningún otro sitio donde colocar a todos aquellos desventurados. Se pasarían por lo menos siete semanas tendidos en medio de aquella opresiva y pestilente oscuridad. —Lizzi Jameson —gritó una voz. Lizzi experimentó un repentino sobresalto al reconocer el acento escocés. Era Mac. Esperaba verle allí, pues casi todos los deportados cruzaban el océano en barcos de los Jameson, pero no había imaginado las horribles condiciones en las cuales lo había encontrado. —¡Mac! ¿Dónde estás? —¡Aquí! Lizzi avanzó por el estrecho pasillo que separaba las dos hileras de estantes. Un brazo espectral se extendió hacia ella en medio de la oscuridad. Estrechó la dura mano de Mac. —Esto es terrible —dijo. ¿Qué puedo hacer? —Ahora nada —contestó Mac. Lizzi vio a Cora tendida a su lado con la niña Pech. Por lo menos estaban los tres juntos. Algo en la expresión del rostro de Cora indujo a Lizzi a soltar la mano de Mac. —A lo mejor podré conseguir que recibáis suficiente agua y comida —dijo. Sería muy amable de su parte. A Lizzi ya no se le ocurría nada más que decir. Permaneció allí en silencio un instante. —Si puedo, bajaré aquí cada día —dijo al final. —Gracias. Dio media vuelta y se alejó a toda prisa. Volvió sobre sus pasos con una indignada protesta en los labios, pero, al ver la mirada de desprecio de Bond, se tragó las palabras. Los condenados se encontraban a bordo, el barco estaba a punto de zarpar y nada de lo que ella dijera podría modificar la situación. Una protesta sólo serviría para confirmar la advertencia de Bond en el sentido de que las mujeres no tenían que bajar a las bodegas. —Los caballos están muy bien estabulados —dijo Jay satisfecho. —Están mucho mejor que los seres humanos —comentó Lizzi sin poder contenerse. —Ah, eso me recuerda una cosa —dijo Jay. —Bond, hay en la bodega un condenado llamado Cindy Lennox. Sáquele los grilletes e instálelo en un camarote, por favor. —Sí, señor. —¿Por qué está Lennox con nosotros? —preguntó Lizzi estupefacta. —Lo condenaron por la compra de objetos robados, pero ha prestado un buen servicio a mi familia en el pasado y no podemos abandonarlo. —¡Oh, Jay! —exclamó Lizzi consternada. —Es un hombre muy malo. —Al contrario, es muy útil. Lizzi apartó el rostro. Se había alegrado de poder dejar a Lennox a su espalda en Inglaterra y ahora lamentaba que a él también lo hubieran condenado a la deportación. ¿Acaso Jay no podría escapar jamás de su perversa influencia? —La marea está a punto de subir, señor Jameson —dijo Bond. El capitán estará impaciente por elevar anclas. Felicite al capitán y dígale que se dé prisa. Todos subieron por la escalera. Minutos después, mientras Lizzi y Jay permanecían de pie en la proa, el barco empezó a deslizarse río abajo. Una fresca brisa de la anochecera azotaba las mejillas de Lizzi. Mientras la cúpula de San Pablo desaparecía bajo la línea del horizonte de los almacenes portuarios, ésta le dijo a su marido, «No sé si alguna vez volveremos a ver Londres». Tercera parte Virginia Un grito penetró en la bodega desde la cubierta. «¡Sondeos a treinta y cinco brazas, capitán! ¡Arena y carrizos!» La tripulación lanzó vítores de entusiasmo. «¿Qué es una braza?» Preguntó Peg. «Un metro y setecientos centímetros de agua», contestó Mack lanzando un suspiro de alivio. «Eso significa que nos estamos acercando a tierra». Varias veces había pensado que no conseguiría sobrevivir. Veinticinco prisioneros habían muerto en el barco. Nadie se había muerto de hambre. Al parecer, Lizzi, que no había vuelto a bajar a la bodega, había cumplido su promesa y se había encargado de que les dieran comida y bebida suficiente. Sin embargo, el agua potable ya se estaba empezando a estropear y la dieta de carne salada y pan resultaba muy monótona e insalubre y todos los condenados habían contraído una dolencia que a veces se llamaba fiebre de hospital y otras veces fiebre de la cárcel. Barney el Loco había sido el primero en sucumbir a ella, pues los viejos no la resistían. Sin embargo, las enfermedades no habían sido la única causa de muerte. Cinco personas habían fallecido durante una terrible tormenta en cuyo transcurso los prisioneros habían sido arrojados de acá para allá en la bodega hiriéndose a sí mismos y a otros con las cadenas de hierro. Peck había sido una niña muy delgada, pero ahora parecía un palillo. Cora había envejecido. En la semipenumbra de la bodega, Mack vio que se le estaba cayendo el cabello y tenía las mejillas hundidas. Su cuerpo antaño, voluptuoso, estaba esquelético y desfigurado por las llagas, pero él se alegraba de que los tres hubieran conseguido sobrevivir. Poco después se oyó otra voz. Dieciocho brazas y arena blanca. La siguiente vez fueron trece brazas y caparazones de moluscos y finalmente el esperado grito ¡Tierra a la vista! A pesar de su debilidad, Mack hubiera deseado poder salir a cubierta. Esto es América, pensaba. He llegado al otro extremo del mundo y todavía estoy vivo. Ojalá pudiera ver América. Aquella noche el Rosebud ancló en aguas tranquilas. El marinero que le servía a los prisioneros las raciones de cecina y agua en mal estado era uno de los más amables de la tripulación. Se llamaba Ezequiel Bell. Estaba desfigurado, le faltaba una oreja, era completamente calvo y tenían el cuello un bocio tan grande como un huevo de gallina y le llamaban irónicamente el guapo. Les dijo que se encontraban en aguas del Cabo Henry cerca de la ciudad virginiana de Hampton. Al día siguiente el barco permaneció anclado. Mack se preguntó enfurecido por qué razón se estaba prolongando la travesía. Alguien se habría acercado a la orilla por provisiones pues aquella noche les llegó desde la cocina un delicioso aroma de carne asada que fue una tortura para los prisioneros. A Mack se le hizo la boca agua. Mack, ¿qué ocurrirá cuando lleguemos a Virginia? le preguntó Pegg. Nos venderán y tendremos que trabajar para el que nos haya comprado, contestó Mack. ¿Nos venderán juntos? Mack sabía que no era probable, pero no lo dijo. A lo mejor, contestó. Esperemos que sí. Pegg se pasó un rato pensando. ¿Quién nos comprará? preguntó en tono atemorizado. Granjeros, plantadores, amas de casa, cualquier persona que necesite trabajadores y los quiera pagar baratos. Puede que alguien nos compre a los tres. ¿A quién le podría interesar un minero de carbón y dos ladronas? se preguntó Mack. Quizá nos comprarán personas que viven muy cerca las unas de las otras. ¿Y qué clase de trabajo haremos? Cualquier cosa que nos manden, supongo. Faenas del campo, limpieza, trabajo de construcción. Seremos como esclavos. Pero solo durante siete años. Siete años, dijo la niña consternada. Ya seré mayor. Y yo tendré casi treinta y un años, dijo Mack pensando que ya sería prácticamente un viejo. Nos pegarán. Mack sabía que la respuesta era afirmativa, pero mintió. No lo harán si trabajamos duro y mantenemos la boca cerrada. ¿Quién cobra el dinero que pagan los compradores? Sir George Jameson. Debilitado por la fiebre, Mack añadió con impaciencia. Estoy seguro de que todas estas malditas preguntas ya me las he hecho otras veces. Peck apartó el rostro ofendida. Está preocupada, Mack, dijo Cora. Por eso no hace más que repetir las mismas preguntas. Yo también lo estoy, pensó tristemente Mack. Yo no quiero ir a Virginia, dijo Peck. Quiero que el viaje no termine jamás. Cora soltó una amarga carcajada. ¿Te gusta vivir así? Es como tener un padre y una madre, contestó Peck. Cora rodeó a la niña con sus brazos y la abrazó. Levaron el ancla a la mañana siguiente y Mack sintió que el barco se movía con un fuerte viento favorable. Por la noche les dijeron que ya estaban muy cerca de la desembocadura del río Rafanock y después unos vientos contrarios los obligaron a permanecer dos días anclados antes de poder adentrarse en los ríos. A Mack le bajó la fiebre y le quedaron fuerzas para subir a cubierta y realizar uno de los periódicos ejercicios que les permitían hacer. Mientras el barco navegaba río arriba, pudo contemplar por primera vez América. Densos bosques y campos cultivados bordeaban ambas orillas. De vez en cuando se veía un embarcadero, una franja de orilla desbrozada y una cuesta cubierta de césped, al fondo de la cual se levantaba una soberbia mansión. Alrededor de algunos embarcaderos, Mack vio los grandes toneles que se utilizaban para el transporte de tabaco. Los había visto descargar en el puerto de Londres y ahora le pareció muy curioso que hubieran podido sobrevivir a la larga y peligrosa travesía transatlántica para llegar hasta allí. Observó que casi todas las personas que trabajaban en los campos eran negras. Los caballos y los perros eran como los que él conocía, pero los pájaros que se posaban en las bordas les eran desconocidos. Había otros muchos barcos en el río, unos cuantos buques mercantes como el Rosbad y muchas embarcaciones de menor tamaño. Aquellos paisajes fueron lo único que vio Mack en el transcurso de los cuatro días siguientes, pero conservó la imagen en su mente como un preciado recuerdo mientras permanecía tendido en la bodega. La luz del sol, la gente que caminaba al aire libre en medio de una suave brisa, los bosques, los prados y las casas, su deseo de desembarcar del Rosbad y pasear al aire libre era tan fuerte que casi le dolía. Cuando al final volvieron a echar el ancla, supo que había llegado a Fredrikburg, su destino. La travesía había durado ocho semanas. Aquella noche los prisioneros comieron alimentos cocinados, un caldo de carne de cerdo con maíz y patatas, una rebanada de pan recién hecho y una jarra de cerveza. Mack, que ya no estaba acostumbrado a la fuerte cerveza y la sabrosa comida, se mareó y se pasó toda la noche indispuesto. A la mañana siguiente lo subieron a la cubierta de diez en diez y pudieron ver finalmente Fredrikburg. El barco estaba anclado en un cenagozo río con islas en el centro de la corriente. Había una estrecha y arenosa playa, una franja de orilla boscosa y una corta y breve cuesta que conducía a una ciudad construida alrededor del peñasco. No era mucho más grande que Hugh, la aldea natal de Mack, y no debía de albergar más de doscientos habitantes, pero parecía un lugar alegre y próspero con casas de madera pintada de verde y blanco. En la otra orilla, un poco más arriba, había otra ciudad llamada Falmouth, según le dijeron a Mack. En el río había otros dos barcos tan grandes como el Rosebud y varios barcos de cabotaje, algunas barcazas y un transbordador que unía ambas ciudades. Los hombres se afanaban en la orilla descargando barcos, haciendo rodar toneles e introduciendo y sacando cajas de los almacenes. A los prisioneros le facilitaron jabón para lavarse y después subió a bordo un barbero para cortar el cabello y afeitar a los hombres. A los que vestían ropa desgarrada hasta el extremo de resultar indecente le facilitaron otras prendas, pero su gratitud se convirtió en consternación al comprender que eran las de los prisioneros fallecidos durante la travesía. A Mack le entregaron la sucia e infestada chaqueta de Barney y el loco. Antes de ponérsela, la extendió sobre una borda y la sacudió con fuerza con un palo hasta que ya no cayeron más piojos. El capitán elaboró una lista de los prisioneros supervivientes y preguntó a cada uno de ellos a qué actividad se había dedicado hasta su detención. Algunos habían trabajado en distintos oficios y otros, como Cora y Peck, jamás se habían ganado honradamente la vida. A estos últimos se les animó a exagerar o a inventarse algo. Peck pasó a convertirse en aprendiza de modista y Cora en moza de taberna. Mack comprendió que se trataba de un tardío esfuerzo por hacerlos atractivos a los posibles compradores. Después los devolvieron a la bodega y por la tarde bajaron dos hombres a inspeccionarlos. Formaban una extraña pareja. Uno llevaba una casaca militar inglesa de color rojo y unos sencillos calzones y el otro lucía un anticuado chaleco amarillo y unos pantalones de ante toscamente cosidos. A pesar de sus extraños atuendos se les veía muy bien alimentados y tenían las narices coloradas propias de los hombres que podían permitirse el lujo de tomar todas las bebidas alcohólicas que quisieran. El guapo Bell le dijo en voz baja a Mack que eran conductores de almas y le explicó el significado de la expresión. Compraban grupos de esclavos deportados y criados contratados y los conducían hacia el interior del país donde los vendían a granjeros de remotos lugares y a brutas regiones montañosas. A Mack no le gustó su aspecto. Ambos hombres se fueron sin comprar nada. Al día siguiente, les dijo Bell, se celebraría la jornada de las carreras en la que los hacendados acudían de todas partes a la ciudad para asistir a las carreras de caballos. La mayoría de los condenados sería vendido al término de la jornada. Entonces, los conductores de almas ofrecerían un precio más bajo por los que quedaran. Mack confiaba en que Cora y Peck no acabaran en sus manos. Aquella noche también le sirvieron una excelente cena. Mack comió muy despacio y durmió como un tronco. Por la mañana, todo el mundo se encontraba un poco mejor. Les brillaban los ojos y podían sonreír. Durante toda la travesía, su única comida había sido la cena, pero aquel día les ofrecieron un desayuno de gachas de avena con melaza y un poco de ron aguado. Por consiguiente, a pesar de su incierto futuro, el grupo abandonó alegremente la bodega y subió a cubierta todavía con los pies arrojados. Aquel día, en la zona portuaria, se registraba una gran actividad. Varias pequeñas embarcaciones se estaban acercando a las orillas. La calle principal estaba llena de carros y numerosos grupos de personas elegantemente vestidas paseaban tranquilamente como si tuvieran el día libre. Un hombre barrigudo, tocado con un sombrero de paja, subió a bordo en compañía de un negro de elevada estatura y cabello canoso. Ambos echaron un vistazo a los deportados, eligieron a algunos y rechazaron a otros. Mack comprendió que estaban eligiendo a los más jóvenes y fuertes e inevitablemente entró a formar parte de los catorce o quince elegidos. No seleccionaron a mujeres ni a niños. —¿A dónde vamos? —les preguntó Mack. No se dignaron responderle. Peck se echó a llorar. Mack la abrazó. Sabía lo que iba a ocurrir y se le partía el corazón de pena. Todos los adultos en quien Peck confiaba le habían sido arrebatados. Su madre, muerta a causa de la enfermedad, su padre, ahorcado y ahora él, vendido y arrancado de su lado. La estrechó con fuerza y ella se aferró con ansia a su cintura. —Llévame contigo, le dijo entre soriozos. Mack se apartó de ella. —Procura que no te separen de Cora si puedes, le dijo. Cora lo besó en la boca con desesperada pasión. No podía creer que jamás pudiera volver a verle, acostarse con él, acariciar su cuerpo y gemir de placer. Unas ardientes lágrimas rodaron por sus mejillas y le rebalaron hasta la boca mientras los besaba. —Haz todo lo posible por encontrarnos, Mack, por lo que más quieras, le suplicó. —Le intentaré. —Prométemelo, insistió ella. —Te prometo que te encontraré. —Vamos, cariñoso, dijo el barrigudo apartando a Mack de Cora. Mack miró hacia atrás mientras lo empujaban por la escalerilla hasta el muelle. Abrazadas la una a la otra, Cora y Peg le miraron con lágrimas en los ojos. Mack recordó el momento de su despedida de Esther. —No quiero fallarles a Cora y a Peg como le fallé a Esther, se juró a sí mismo. Después las perdió de vista. —Le parecía extraño pisar de nuevo tierra firme después de haberse pasado ocho semanas con el incesante movimiento del mar bajo sus pies. Mientras bajaba encadenado por la calle principal sin adoquinar, miró a su alrededor echando un vistazo a América. En el centro de la ciudad había una iglesia, un mercado, una picota y una horca. A ambos lados de la calle había casas de ladrillo y madera muy separadas las unas de las otras. Las ovejas y las gallinas ocupaban la cenagosa calzada. Algunos edificios parecían viejos, pero muchos eran de reciente construcción. La ciudad estaba abarrotada de gente, caballos, carros y carruajes procedentes sin duda de los alrededores. Las mujeres lucían lazos y sombreritos y los hombres calzaban reducientes botas y llevaban guantes impecablemente limpios. Casi todas las prendas parecían de confección casera, aunque las telas eran muy caras. Mac oyó a varias personas haciendo comentarios sobre las carreras y cruzando apuestas. Por lo visto, los virginianos eran muy aficionados al juego. Los ciudadanos miraban a los deportados con el mismo interés con que hubieran podido contemplar un caballo que bajara por la calle. La ciudad terminaba a cosa de un kilómetro más allá. Cruzaron el río al llegar a un vado y echaron a andar por un pedregoso camino a través del bosque. Mac se situó al lado del negro de mediana edad. —Me llamo Malash y Macash, le dijo, pero todos me llaman Mac. El negro mantuvo la mirada fija hacia adelante, pero contestó con amabilidad. —Yo soy Cobb, pronunció la palabra como si rimara con Toby. Cobb, tambala. —El hombre del sombrero de paja es nuestro amo. —No, Bill Sovery no es más que el capatá. A él y a mí nos ordenaron subir a bordo del Rosebud y elegir a los mejores braceros. —¿Quién nos ha comprado? En realidad no os han comprado. —¿Pues entonces qué? —El señor Jameson ha decidido quedarse con vosotros para que trabajéis sin su propiedad de Mohawk Hall. —Jameson. Exactamente. Mac volvía a ser propiedad de la familia Jameson. La idea lo enfureció. —Maldita sea, me volveré a escapar, se juró a sí mismo. Volveré a ser un hombre libre. —¿En qué trabajabas antes? le preguntó Cobb. —Era minero de carbón. —¿De carbón? He oído hablar de eso. Una roca que arde como la leña, pero da más calor, ¿verdad? —Sí. Lo malo es que tienes que descender muchos metros bajo tierra para encontrarla. —¿Y tú? —Mi familia tenía una granja en el campo de África. Mi padre tenía unas grandes extensiones de tierra, muchos más grandes que las del señor Jameson. —¿Qué clase de granja? —Mixta. Un poco de trigo, ganado, pero no tabaco. Allí tenemos una raíz que se llama ñame. Nunca la he visto por aquí. Hablas muy bien al inglés. —Llevo casi cuarenta años aquí. Una expresión de amargura se dibujó en su rostro. Era apenas un niño cuando me robaron. Max se acordó de Cora y Peg. En el barco viajaba con dos personas, una mujer y una niña. ¿Podré averiguar quién las ha comprado? —Todos quieren a alguien de quien han sido separados, se rió Cobb con tristeza. La gente pregunta constantemente. Cuando los esclavos se reúnen por los caminos o en el bosque no hablan de otra cosa. —La niña se llama Peg, insistió Max. Tiene apenas trece años y es huérfana de padre y madre. Cuando a uno lo compran, deja de tener padre y madre. Max comprendió que Cobb se había dado por vencido. Se había acostumbrado a la esclavitud y la soportaba sumisamente. Estaba amargado, pero había abandonado cualquier esperanza de recuperar la libertad. —Juro que yo jamás lo haré, pensó Max. Recorrieron unos quince kilómetros caminando muy despacio a causa de las cadenas. Algunos iban todavía encadenados de dos en dos. Aquellos cuyos compañeros habían muerto durante la travesía llevaban los tobillos a errojados para que pudieran caminar, pero no correr. Después de haberse pasado ocho semanas tendidos, estaban tan débiles que de haberlo intentado hubieran podido desplomarse al suelo. El capataz Sobeli iba a caballo, pero no parecía tener demasiada prisa, pues cabalgaba muy despacio, tomando de vez en cuando un trago de licor y un botellín de bolsillo. La campiña se parecía más a la inglesa que a la escoseza y no era tan distinta como Max había imaginado. El camino seguía el curso del rocoso río el cual serpeaba a través de un lujuriante bosque. Max hubiera deseado poder tenderse a descansar un rato a la sombra de los gigantescos árboles. Se preguntó cuánto tardaría en ver a la sorprendente Lizzie. Lamentaba haber pasado nuevamente a manos de un Jameson, pero la presencia de Lizzie sería para él un consuelo. A diferencia de su suegro, la joven no era cruel, aunque podía ser desconsiderada. Su heterodoxa conducta y su poderosa personalidad atraían enormemente a Max. Su sentido de la justicia le había salvado la vida en el pasado y puede que volviera a hacerlo en el futuro. Llegaron a la plantación Jameson al mediodía. Un camino a través de un prado donde pastaba el ganado conducía un recinto lleno de barro en el que se levantaban unas doce cabañas. Dos ancianas negras estaban guisando sobre unas fogatas y cuatro o cinco niños desnudos jugaban en el suelo. Las cabañas estaban construidas de cualquier manera con unas toscas tablas de madera. Las ventanas con postigos carecían de cristales. Sobri intercambió unas palabras con Covey y se retiró. —Esas serán vuestras viviendas, le dijo Covey a los deportados. —¿Tendremos que vivir con los negritos? preguntó alguien. Mack soltó una carcajada. Después de haberse pasado ocho semanas en el infierno de la bodega del Rosbach, era un milagro que pudiera quejarse del alojamiento. —Los blancos y los negros viven en cabañas separadas, dijo Covey. No hay ninguna ley al respecto, pero siempre se ha hecho así. En cada cabaña caben seis personas. Antes de poder descansar, tenemos otra cosa que hacer. Seguidme. Recorrieron un camino que serpeaba entre los verdes trigales, los altos maizales de las lomas y las aromáticas plantas del tabaco. En todos los campos había hombres y mujeres arrancando las malas hierbas que crecían entre las hileras y eliminando los gorgojos de las hojas de tabaco. Salieron a un inmenso prado y subieron por una cuesta hasta una destartalada casa de madera con la pintura desprendida y los postigos cerrados. Debía de ser Mohawk Hall. Bordeando la casa llegaron a un grupo de edificios anexos situados en la parte de atrás. Uno de los edificios era una herrería en la cual estaba trabajando un negro a quien Cobb se dirigió llamándole Cass. El herrero empezó a quitarle los grilletes a los deportados. Mack observó cómo les quitaba las cadenas uno a uno. Experimentó una sensación de liberación pero enseguida comprendió que su júbilo era falso. Aquellas cadenas se las habían colocado en la prisión de Newgate en la otra punta del mundo y él las había odiado a lo largo de las humillantes ocho semanas en las que las había llevado. Desde la loma en la que se levantaba la casa podía ver el brillo del río Rapajanoc a cosa de un kilómetro de distancia serpeando. Cuando me quiten las cadenas podría oír río abajo pensó podría arrojarme al agua y nadar en busca de la libertad. Tendría que procurar contenerse. Estaba todavía tan débil que probablemente no podría correr ni un kilómetro. Además había prometido buscar a Peck y a Cora y tendría que encontrarlas antes de escapar pues quizá más tarde le fuera imposible y tenía que planearlo todo con sumo cuidado. No conocía la geografía de aquel país. Tendría que establecer primero a dónde quería ir y cómo hacerlo. Aún así cuando le cayeron las cadenas de las piernas tuvo que hacer un esfuerzo para no echar a correr. Mientras reprimía el impulso Cobb le dijo Ahora que os han quitado las cadenas algunos de vosotros ya estaréis pensando hasta dónde podrías llegar al anochecer. Antes de que intentéis huir hay algo muy importante que debéis saber. Por consiguiente escuchadme y prestad atención Cobb hizo una pausa para que sus palabras surtieran el debido efecto antes de seguir adelante. Las gentes que se escapan suelen ser atrapadas y castigadas. Primero se las azota pero eso es lo más fácil. Después tienen que ponerse un collar de hierro que a alguno les parece vergonzoso. Pero lo peor es que el tiempo de privación de libertad se prolonga. Si estáis fuera una semana tendréis que servir dos semanas de más. Aquí tenemos gente que ha intentado escapar tantas veces que no será libre hasta los cien años. Cobb miró a su alrededor y sus ojos se cruzaron con los demás. Si estáis dispuestos a correr este riesgo terminó diciendo lo único que os puedo decir es que os deseo mucha suerte. A la mañana siguiente las ancianas prepararon un plato de maíz hervido llamado homini que los deportados y los esclavos comieron con los dedos en unas escudillas de madera. Los peones eran en total unos cuarenta. Aparte la nueva remesa de deportados casi todos eran esclavos negros. Había también cuatro criados contratados que habían vendido cuatro años de trabajo por adelantado para pagarse el pasaje. Se mantenían apartados de los demás y se consideraban superiores a ellos. Solo había tres empleados asalariados dos negros libres y una mujer blanca los tres de cincuenta y tantos años. Algunos negros hablaban un excelente inglés pero la mayoría de ellos utilizaba sus propias lenguas africanas y se comunicaba con los blancos con una especie de jeringoza infantil. Al principio Mac los trataba como si fueran niños pero después comprendió que eran superiores a él pues hablaban un idioma y medio mientras que él solo hablaba uno. Recorrieron unos dos o tres kilómetros entre campos de tabaco a punto de ser recolectados. Las plantas de tabaco que formaban unas pulcras hileras de unos 400 metros de longitud estaban separadas entre sí por algo menos de un metro eran casi tan altas como Mac y tenían unas doce hojas muy anchas de un precioso color verde. Los braceros recibieron órdenes de Bill Sovery y de Cobb. Estos los dividieron en tres grupos. A los del primer grupo les proporcionaron unos afilados cuchillos y los pusieron a cortar a las plantas maduras. El segundo grupo fue enviado a un campo que había sido segado a la víspera. Las plantas estaban en el suelo con sus grandes hojas resecas tras haber permanecido un día secándose el sol. A los recién llegados les enseñaron a secar los tallos de las plantas cortadas y a traspasarlos con unos largos clavos de madera. Mac formaba parte del tercer grupo encargado de transportar los clavos cargados a través de los campos hasta la casa del tabaco donde se colgaba del alto techo para que los tallos se secaran al aire. Fue un largo y caluroso día estival. Los hombres de Rosbad no pudieron trabajar tan duro como los demás. A Mac se le adelantaban constantemente las mujeres y los niños. La enfermedad, la desnutrición y la falta de actividad lo habían debilitado. Bill Sovery llevaba un látigo pero Mac no le vio utilizarlo en ningún momento. Al mediodía les sirvieron una comida de rústico pan de maíz que los esclavos llamaban Pon. Mientras comían Mac se desanimó pero no se sorprendió demasiado al ver la conocida figura de Sidney Lennox vestido con prendas nuevas recorriendo la plantación en compañía de Sovery. Seguramente Jay pensaba que Lennox le había sido útil en el pasado y quizá lo volvería a ser en el futuro. Al anochecer abandonaron los campos muertos de cansancio pero en lugar de regresar a sus cabañas los condujeron a la casa del tabaco iluminada ahora por varias docenas de velas. Tras una cena muy rápida los pusieron a trabajar en la tarea de arrancar las hojas de las plantas curadas quitar la gruesa espina central y formar con las hojas unos apretados manojos. A lo largo de la noche los niños y los más viejos empezaron a quedarse dormidos e inmediatamente se puso en marcha un complicado sistema de avisos en el cual los más fuertes sustituían a los más débiles y los despertaban cuando Sovery se acercaba. Debía de ser bien pasada la medianoche calculó Mack cuando finalmente se apagaron las velas y los peones fueron autorizados a regresar a las cabañas y acostarse en sus literas de madera. Mack se quedó inmediatamente dormido. Le parecieron que sólo habían transcurrido unos segundos cuando los despertaron sacudiéndolo por los hombros para que volviera al trabajo. Se levantó con gesto cansado y salió al exterior tambaleándose. Se comió su cuenco de homini apoyado en la pared de la cabaña y en cuanto se hubo introducido en la boca el último puñado los obligaron a ponerse nuevamente en marcha. En el momento en que entraban en el campo bajo la luz del amanecer Mack vio a Lisi. No la había vuelto a ver desde el día en que subiera a bordo del Rosbad. Iba montada en un caballo blanco y estaba cruzando el campo al paso. Llevaba un halgado vestido de lino y se tocaba con un gran sombrero. El sol acababa de salir y la atmósfera era clara y diáfana. Lisi estaba preciosa, descansada y a sus anchas la señora de la mansión estaba recorriendo a caballo su finca. Mack observó que había engordado un poco mientras él se moría de hambre a bordo del barco. Pero no le guardaba rencor pues había defendido la justicia y le había salvado la vida más de una vez. Recordó la vez que él había abrazado en el cuarto de tejer de Thermot Rilley en Spitfield. Había estrechado su suave cuerpo contra el suyo y aspirado la fragancia del jabón y del sudor femenino y durante un breve instante de locura pensó que Lisi y no Cora podría ser la mujer más adecuada para él. Pero enseguida recuperó la cordura. Contemplando su redondeado cuerpo comprendió que no había engordado sino que estaba embarazada. Tendría un hijo que sería un Jameson cruel codicioso y despiadado. Sería propietario de una plantación, compraría seres humanos, los trataría como si fueran cabezas de ganado y sería muy rico. Lisi captó su mirada y Mac se avergonzó de haber pensado aquellas cosas de un niño no nacido. Al principio ella le miró como si no supiera muy bien quién era. Después pareció reconocerle de golpe. A lo mejor se había sorprendido de lo mucho que había cambiado a causa de las duras condiciones de la travesía. Mac le sostuvo la mirada un buen rato confiando en que se acercara a él pero ella dio media vuelta sin decir nada, lanzó su caballo al trote y poco después se perdió en el bosque. 27 Una semana después de su llegada a Mohawk Hall J. Jemison estaba sentado observando cómo dos esclavas descargaban un baúl lleno de cristalerías. Belle era una gruesa mujer de mediana edad con unos pechos muy grandes y un voluminoso trasero pero Mildred tenía unos 18 años y poseía una terza piel de color tabaco y unos lánguidos ojos negros. Cuando levantaba los brazos hacia los estantes superiores del baúl J. veía el movimiento de sus pechos bajo la rústica camisola que llevaba. Al ver su mirada ambas mujeres se pusieron muy nerviosas y empezaron a desenvolver las delicadas piezas de cristal con trémuras manos. En caso de que rompieran algo recibirían un castigo. J. se preguntó si sería capaz de azotarlas. La idea le produjo una cierta inquietud por lo que se levantó y salió de la casa. Mockjack Hall una gran mansión con un pórtico de columnas miraba una herbosa pendiente que bajaba hasta el cenagoso río Rappahannock. En Inglaterra una casa de aquel tamaño se hubiera construido en piedra y ladrillo. En cambio aquella era de madera pintada de blanco con postigos de color verde pero ahora la pintura ya se estaba desprendiendo y los colores habían adquirido un uniforme tono pardusco. En la parte de atrás y a ambos lados del edificio había varias dependencias anexas en las que se ubicaban la cocina, el lavadero y las caballerizas. La casa principal tenía unos grandes salones de recepción una salita un comedor e incluso un salón de baile y unos espaciosos dormitorios en el piso de arriba pero todo el interior necesitaba urgentes reformas. Los muebles importados estaban ligeramente pasados de moda los cortinajes de seda habían perdido el color y las alfombras estaban reídas. El aire de grandeza perdida de toda la casa era como el desagradable olor de un sumidero. A pesar de todo se sintió profundamente satisfecho mientras contemplaba su finca desde el porche. Eran 500 hectáreas de campos de cultivo boscosas, colinas, claros arroyos y grandes estanques con 40 braceros y tres criados domésticos. Todas aquellas tierras y aquellas personas eran suyas no de su familia ni de su padre sino suyas. Al final se había convertido en un caballero por derecho propio y aquello no se veía más que el principio. Quería introducirse en la sociedad de Virginia. No sabía cómo funcionaba el gobierno colonial pero le habían dicho que había unos dirigentes locales llamados Westerman y una asamblea en Williamsburg formada por los llamados representantes que eran el equivalente de los parlamentarios británicos. Dada su situación social pensaba que podría saltarse la fase local y presentarse directamente candidato a las elecciones para la cámara de representantes. Quería que todo el mundo se enterara de que Jay Jameson era un hombre muy importante. Lizzie cruzó el césped montada en Blizzard. El caballo había sobrevivido a la travesía sin sufrir el menor daño. Monta muy bien pensó Jay casi como un hombre. De pronto se dio cuenta de que montaba horcajadas. Era una vulgaridad que una mujer brincara arriba y abajo con las piernas separadas de aquella manera pensó. Cuando ella refrenó a la bestia le dijo sin poder contener su irritación —No tendrías que montar así. Lizzie se acarició con la mano la ancha cintura. —He cabalgado muy despacio solo al paso y al trote. No estaba pensando en el niño. Espero que nadie te haya visto montar a horcajadas. Lizzie le miró consternada pero su respuesta fue desafiante como todas las suyas. —Por aquí no tengo la menor intención de montar a mujeriegas. —Por aquí —repitió Jay —¿y qué más del lugar donde estemos? Aquí no puede verme nadie. Te puedo ver yo y también los criados y puede que tengamos visitas. No creo que quisieras pasearte desnuda por aquí, ¿verdad? Montaré a mujeriegas cuando vaya a la iglesia y cuando tengamos compañía pero no cuando esté sola. No había manera de discutir con ella. —De todos modos muy pronto tendrás que dejar de montar por el bien de la criatura —dijo Jay mirándola con expresión enfurruñada. —Pero de momento no —dijo Lizzie alegremente. Estaba embarazada de cinco meses y quería dejar de montar cuando estuviera de seis. Decidió cambiar de tema. —He estado echando un vistazo por ahí. Las tierras están en mejores condiciones que la casa. Sobery es un borracho pero lleva bien la administración. Deberíamos estarle agradecidos teniendo en cuenta que no cobra el sueldo desde hace casi un año. —Quizá tendrá que esperar un poco más. Andamos algo escasos de dinero. —Tu padre dijo que había cincuenta braceros pero en realidad solo hay veinticinco. —Menos mal que tenemos quince deportados del Rosebud. Lizzie frunció el ceño. —¿Está Malash y McCash entre esos hombres? —Sí. Me ha parecido verle en los campos. Le dije a Sobery que eligiera a los más jóvenes y fuertes. Jay ignoraba que McCash viajaba en el barco. Si lo hubiera pensado un poco lo hubiera adivinado y le hubiera dicho a Sobery que no lo eligiera. Pero ahora que ya lo tenía no estaba dispuesto a prescindir de él. No quería dar la impresión de que se sentía cohibido ante la presencia de un simple deportado. —Supongo que no hemos pagado por los nuevos —dijo Lizzie. —Por supuesto que no. ¿Por qué tendríamos que pagar una cosa que pertenece a mi familia? —Tu padre podría enterarse. Jay se encogió de hombros. —Seguramente mi padre me enviará una factura que yo pagaré cuando pueda. Estaba bastante satisfecho de la marcha de su pequeño negocio. Había conseguido catorce hombres muy fuertes que trabajarían por él durante siete años y no había pagado ni un céntimo. —¿Cómo se lo tomará tu padre? —Se pondrá furioso, contestó Jay esbozando una sonrisa. —Pero ¿qué puede hacer desde lejos? —Espero que no te equivoques, dijo Lizzie en tono dubitativo. —A Jay no le gustaba que su mujer pusiera en duda su actuación. —Esas cosas es mejor que las resuelvan los hombres. Como de costumbre, el comentario sacó de quicio a Lizzie y ésta decidió proseguir su ataque. —Lamento ver a Lennox por aquí. No comprendo tu apego a ese hombre. Jay experimentaba una mezcla de sentimientos contradictorios a propósito de Lennox. Le podía ser tan útil allí como en Londres, pero su presencia le resultaba molesta. Sin embargo, una vez rescatado de la bodega del Rosebud, el hombre había dado por sentado que viviría en la plantación Jameson y Jay no había tenido el valor de contradecirle. —Pensé que sería muy útil tener un hombre blanco a mi disposición, contestó con frivolidad. —Pero, ¿a qué se dedicará? —Sobre, necesito un ayudante. Lennox no sabe absolutamente nada sobre el tabaco, aparte del hecho de fumarlo. —Aprenderá. —Además, solo es cuestión de hacer trabajar a los negros. —Eso lo sabrá hacer muy bien, dijo caústicamente Lizzie. Jay no quería seguir hablando del tema de Lennox. —Puede que aquí entre en política, dijo. Me gustaría ser elegido para la Cámara de Representantes. No sé cuándo lo podré conseguir. —Será mejor que trabes amistad con nuestros vecinos y lo comentes con ellos. Jay asintió con la cabeza. Dentro de un mes, cuando la casa esté preparada, organizaremos una gran fiesta e invitaremos a todos los personajes importantes de los alrededores de Fredericksburg. Eso me dará ocasión de conocer a los hacendados de aquí. —Una fiesta, dijo Lizzie, no demasiado convencida. —¿Nos podemos permitir ese lujo? —Una vez más, estaba poniendo en duda sus decisiones, pensó Jay. —Déjame a mí las cuestiones económicas, la replicó. Estoy seguro que me concederán créditos. La familia lleva diez años haciendo negocios en esta región. Mi nombre tiene que valer bastante. Lizzie insistió con sus preguntas. —No sería mejor que te concentraras en administrar la plantación por lo menos durante uno o dos años. Entonces tendrías un fundamento sólido y podrías lanzarte a la carrera política. —No seas estúpida, dijo Jay. Yo no he venido aquí para ser un agricultor. El salón de baile no era muy espacioso, pero tenía un buen pavimento y un pequeño estrado para los músicos. Veinte o treinta parejas estaban bailando vestidas con atuendo de arraso de vivos colores, los hombres con peluca y las mujeres con sombreritos de encaje. Dos violinistas, un tambor y un corno francés estaban interpretando un minuet. Docenas de velas iluminaban las paredes recién pintadas y los adornos florales. En otras estancias de la casa los invitados jugaban a las cartas, fumaban, bebían y se entregaban a los galanteos. Jay y Lizzie pasaron del salón de baile al comedor sonriendo y saludando con la cabeza a sus invitados. Jay lucía un traje de seda verde manzana que se había comprado en Londres poco antes de la partida y Lizzie vestía de morado su color preferido. Jay pensaba que su atuendo sería más llamativo que el de los invitados, pero para su asombro descubrió que los virginianos eran tan elegantes como los londinenses. Había bebido bastante y se sentía muy a gusto. La cena se había servido temprano pero ahora había refrescos sobre la mesa. Vinos, jaleas, pasteles de queso, fruta variada y leche con vino y azúcar. La fiesta había costado una pequeña fortuna pero había sido un éxito pues habían asistido a ella los personajes más importantes. Solo había dado la nota el capataz Sovery el cual había elegido precisamente aquel día para pedir que le pagaran los atrasos. Al decirle Jay que no podría pagarle hasta que se vendiera la primera cosecha de tabaco Sovery le preguntó con insolencia cómo podía permitirse el lujo de ofrecer una fiesta para 50 invitados. En realidad Jay no se lo hubiera podido permitir pues todo lo había comprado a crédito aunque su orgullo le impedía decírselo al capataz. Por consiguiente se limitó a decirle que callara la boca. Sovery parecía decepcionado y preocupado. Jay se preguntó si tendría algún problema concreto de dinero pero prefirió no hacer indagaciones. En el comedor los vecinos más próximos de Jay estaban saboreando sus raciones de pastel de pie junto a la chimenea. Eran tres parejas el coronel Thompson y su esposa Bill Delahaye y su mujer Susie y los hermanos Amstead ambos solteros. Los Thompson estaban muy pagados de sí mismo pues el coronel era representante y miembro de la asamblea general. Tras distinguirse en el ejército británico y en la milicia de Virginia se había retirado para plantar tabaco y contribuir al gobierno de la colonia. Jay hubiera querido seguir el ejemplo de Thompson. Estaban hablando de política. El gobernador de Virginia murió el pasado mes de marzo y estamos esperando a su sustituto. Jay será dios de experto en cuestiones de la corte. El rey ha nombrado a Norvon Berkeley, varón de Botetur. Menudo nombracito, comentó John Amstead que ya llevaba unas cuantas copas de más. Creo que el varón estaba a punto de emprender viaje cuando yo me fui, dijo Jay fríamente. El presidente del consejo actúa como representante suyo en su ausencia. Deseoso de demostrar que estaba al tanto de los asuntos locales, Jay dijo. Supongo que es por eso por lo que los representantes han cometido la imprudencia de apoyar la carta de Massachusetts. La carta en cuestión era una protesta contra el pago de aranceles que los legisladores de Massachusetts habían enviado al rey Jorge. Posteriormente, los legisladores de Virginia habían aprobado una resolución en apoyo de la carta. Jay y casi todos los Tories de Londres consideraban una deslealtad tanto la carta como la resolución de apoyo de los virginianos. Thunson no parecía muy de acuerdo. Yo no creo que los representantes hayan sido imprudentes dijo en tono estirado. Pues su majestad así lo cree por supuesto replicó Jay. No explicó cómo sabía lo que pensaba el rey pero dio a entender que el propio monarca se lo había dicho personalmente. Pues lo lamento mucho dijo Thunson en un tono de voz que denotaba justo todo lo contrario. Jay pensó que estaba pisando terreno peligroso pero quería impresionar a sus invitados con su perspicacia. Estoy seguro de que el nuevo gobernador exigirá la retirada de la resolución añadió. Lo había averiguado antes de su partida de Londres. Bill de la Hay más joven que Thunson dijo con vemencia Los representantes se negarán a hacerlo. Su bella esposa Susie apoyó una mano en su brazo para invitarle a la cautela pero él siguió adelante sin hacerle caso. Es un deber decirle al rey la verdad en lugar de frases huecas para complacer a sus aduladores Tories. Pero no todos los Tories son aduladores terciodiplomáticamente Thunson Si los representantes se llegan a retirar la resolución el gobernador tendrá que disolver la asamblea. Es curioso que eso tenga tan poco importancia hoy en día dijo Roderick Amstead más sereno que su hermano. Jay le miró perplejo ¿Qué quiere usted decir? Los parlamentos coloniales se disuelven a cada dos por tres y entonces se reúnen con carácter informal en una taberna o en una residencia particular y siguen adelante con sus asuntos. Pero en tales circunstancias no poseen carácter legal protestó Jay pero cuentan con la aprobación del pueblo al que gobiernan y parece que eso es suficiente contestó el coronel Thunson. Jay había oído aquel argumento tras veces de labios de hombres que leían demasiada filosofía. La idea de que la autoridad de los gobiernos emanaba del consentimiento del pueblo era una peligrosa insensatez pues con ellos insinuaba que los reyes no tenían ningún derecho a gobernar. Era lo mismo que decía John Wilkes en Inglaterra. Jay empezó a enfadarse con Thunson. En Londres a un hombre no pueden meter a la cárcel por expresarse en estos términos mi coronel dijo. Ya replicó enigmáticamente Thunson. ¿Ha probado usted la leche con vino y miel señora Thunson? preguntó Lizzie. Oh sí contestó la esposa del coronel con exagerado entusiasmo y es deliciosa realmente exquisita. Me alegro mucho es una bebida que no siempre sale bien. Jay sabía que a Lizzie le importaba un bledo la leche con miel y vino. Lo que ella quería era cambiar de tema y apartar la conversación de la política pero él aún no había terminado. Debo decir que me sorprende en alguna de sus actitudes mi coronel dijo. Ah aquí está el doctor Martin disculpen tengo que hablar con él dijo Thunson alejándose con su esposa hacia otro grupo. Usted acaba de llegar Jameson dijo Billy de la Hay puede que cuando lleve algún tiempo viviendo aquí vea las cosas desde otra perspectiva. Hablaba en tono cordial pero le estaba diciendo a Jay que todavía no sabía lo bastante como para tener un punto de vista propio. Jay se ofendió. Confío señor en que mi lealtad a mi soberano seguirá tan inquebrantable como ahora independientemente del lugar donde viva. De la Hay le miró con expresión sombría. No me cabe la menor duda dijo acercándose a otro grupo en compañía de su mujer. Tengo que probar esta leche con azúcar y vino dijo Roderick Amstead volviéndose hacia la mesa y dejando a Jay y Lizzie con su hermano borracho. Política y religión dijo John Amstead nunca hable de política y religión en una fiesta. Dicho lo cual se tambaleó cerró los ojos cayó hacia atrás y se quedó tendido en el suelo cuán largo era. Jay bajó a desayunar al mediodía le dolía mucho la cabeza. No había visto a Lizzie pero ambos dormían en habitaciones contiguas un lujo que no habían podido permitirse en Londres. La encontró comiendo jamón asado a la parrilla mientras los esclavos ordenaban la casa después del baile. Había una carta para él. Se sentó y la abrió pero antes de que pudiera leerla Lizzie le miró enfurecida diciendo ¿Por qué demonios iniciaste aquella disputa anoche? ¿Qué disputa? La que tuviste con Thunson y Dallajay naturalmente. No fue una disputa sino una discusión. Has ofendido a nuestros vecinos más cercanos. Se ofenden fácilmente. Llamaste prácticamente traidor al coronel Thunson. Es que a mí me parece que seguramente es un traidor. Es un terrateniente miembro de la cámara de representantes y militar retirado. ¿Cómo puede ser un traidor? Ya oíste lo que dijo. Aquí eso es normal pues en mi casa jamás será normal. Sara la cocinera entró interrumpiendo la discusión. Jay mandó que le sirviera un té con tostadas. Como siempre Lizzie dijo la última palabra. Después de haberte gastado tanto dinero para conocer a nuestros vecinos lo único que has conseguido es ganarte su antipatía añadió antes de seguir desayunando. Jay examinó la carta era de un abogado de Williamsburg. Duke of Gloucester Street Williamburg 29 de agosto de 1768 Su padre Sir George me ha encargado que le escriba mi querido señor Jameson. Le doy la bienvenida a Virginia y espero que muy pronto tendremos el placer de verle aquí en la capital de la colonia. Jay se sorprendió. Era una muestra de consideración impropia de su padre. ¿Acaso empezaría a mostrarse amable con él ahora que se encontraba a medio mundo de distancia? Hasta entonces le ruego me haga saber si puedo serle útil en algo. Sé que se ha hecho usted cargo de una plantación en dificultades y que quizá decidirá buscar ayuda económica. Permítame ofrecerle mis servicios en caso de que necesite una hipoteca. Estoy seguro de que se podría encontrar un prestador sin ninguna dificultad. Quedo de usted su más humilde y seguro servidor Matthew Morham. Jay esbozó una sonrisa. Era justo lo que le hacía falta. La reforma y decoración de la casa y la celebración de la fiesta lo habían obligado a endeudarse hasta el cuello con los comerciantes locales y Sovery no paraba de pedirle suministros. Semillas, nuevas herramientas, ropa para los esclavos, cuerdas, pintura, la lista era interminable. Bueno, pues ya no tendrás que preocuparte por el dinero, le dijo a Lizzie depositando la carta sobre la mesa. Ella le miró con expresión escéptica. Voy a Williamsburg, anunció Jay. 28 Mientras Jay estaba en Williamsburg, Lizzie recibió una carta de su madre. Lo primero que le llamó la atención fue la dirección del remitente. Rectoría de John's Church, Aberdeen, 15 de agosto de 1768. ¿Qué estaba haciendo su madre en una vicaría de Aberdeen? Tengo muchas cosas que contarte, mi querida hija, pero debo escribirlo paso a paso tal como ocurrió. Poco después de mi regreso a High Glen, tu cuñado Robert Jameson se hizo cargo de la administración de la finca. Sir George paga ahora los intereses de las hipotecas y por consiguiente no estoy en condiciones de discutir. Robert me pidió que dejara la casa grande y me fuera a vivir al viejo pabellón de caza para ahorrar. Confieso que no me gustó, pero él insistió con unos modales que no fueron precisamente todo lo amables y afectuosos que hubiera cabido esperar de un miembro de la familia. Una oleada de impotente cólera se apoderó de Lizzie. ¿Cómo se había atrevido Robert a sacar a su madre de su casa? Recordó sus palabras cuando ella le había rechazado para aceptar a Jake. Aunque yo no pueda tenerla a usted, tendré High Glen. En aquel momento tal cosa le había parecido imposible, pero ahora se había hecho realidad. Rechinando los dientes prosiguió la lectura. Más tarde, el reverendo York anunció su partida. Ha sido quince años pastor de Hugh y es mi mejor amigo, pero comprendí que, tras la trágica y prematura muerte de su esposa, sintiera la necesidad de irse a vivir a otro sitio. Ya puedes imaginarte lo mucho que lamenté su marcha justo en el momento en que más necesitaba a los amigos. Después ocurrió algo muy curioso. Me ruborizo al decirte que me pidió un matrimonio y yo acepté. ¡Dios mío! exclamó Lizzie en voz alta. O sea que ahora estamos casados y nos hemos trasladado a vivir a Aberdeen desde donde te escribo. Muchos dirán que me he casado con alguien de clase inferior pues soy la viuda de Lord Halling, pero yo sé la poca importancia que tiene un título y a John no le importa la opinión de la sociedad. Vivimos tranquilos, todo el mundo me conoce como la señora York y soy más feliz de lo que jamás he sido en mi vida. Su madre le hablaba también de sus tres hijastros, de los criados de la rectoría, del primer sermón del señor York y de las señoras de la parroquia, pero Lizzie estaba demasiado aturdida como para poder asimilarlo. Nunca hubiera podido imaginar que su madre volviera a casarse. No había ninguna razón para que no lo hiciera, por supuesto, pues tenía apenas cuarenta años. Puede que incluso tuviera otros hijos. Lo que la molestaba era el hecho de haber sido mantenida al margen. High Glen siempre había sido su casa y aunque ahora su vida estaba en Virginia con su marido y su hijo, pensaba que High Glen House era el lugar al que siempre podía regresar en caso de que necesitaron refugio. Pero ahora la propiedad estaba en manos de Robert. Ella siempre había sido el centro de la vida de su madre y nunca se le había ocurrido pensar que la situación pudiera cambiar. Sin embargo, ahora su madre era la esposa de un clérigo y vivía en Aberdeen con tres hijastros a los que amar y atender y puede que estuviera esperando un hijo. Todo aquello significaba que ella no tenía más hogar que la plantación ni más familia que Jay. Muy bien, pues, estaba firmemente decidida llevar allí una existencia lo más placentera posible. Disfrutaba de unos privilegios que muchas mujeres le hubieran envidiado. Una gran mansión, una finca de 500 hectáreas de superficie, un apuesto marido y numerosos esclavos a su servicio. Los esclavos de la casa le habían cobrado cariño. Sarah era la cocinera, la gorda Belle se encargaba de casi todas las tareas de la limpieza y Mildred era su doncella personal, aunque algunas veces también servía a la mesa. Belle tenía un hijo de 12 años llamado Jimmy que trabajaba como mozo de cuadras. Su padre había sido vendido muchos años atrás. Lizzie aún no conocía a la mayoría de los preones del campo aparte Mac, pero apreciaba a Cobb, el supervisor y al herrero Cas, cuyo taller se encontraba en la parte posterior de la casa. La casa era muy grande y lujosa, pero estaba un poco deteriorada. Hubiera sido más apropiado para una familia con seis niños pequeños, varias tías y abuelas y un ejército de esclavos para encender chimeneas en todas las habitaciones y servir de excomunal escenas. Para Lizzie Jay era más bien un mausoleo, pero la plantación era preciosa. Tenía tupidos bosques, laderas con vastos campos de labranza y cien riachuelos. Sabía que Jay no era el hombre que ella había imaginado, el audaz espíritu libre que había aparentado ser cuanto la había acompañado a la mina. Por si fuera poco, sus mentiras a propósito de la explotación minera de High Glen la habían trastornado. A partir de aquel momento, el concepto que tenía de él había cambiado por completo. Ya no retozaban en la cama por las mañanas y se pasaban buena parte de la jornada separados. Almorzaban y cenaban juntos, pero nunca se sentaban delante de la chimenea encendida, ni se tomaban de la mano ni hablaban de temas intrascendentes como al principio. Puede que Jay hubiera sufrido una decepción con ella. A lo mejor pensaba que no era tan perfecta como había imaginado. De nada servían las lamentaciones. Tenían que amarse el uno al otro tal como eran. Aún así, muchas veces, Lizzie experimentaba un poderoso impulso de echar a correr. Sin embargo, siempre que le ocurría recordaba al hijo que llevaba en las entrañas. Ya no podía pensar solo en sí misma. Su hijo necesitaría a su padre. Jay no hablaba demasiado del niño y no parecía tener demasiado interés por él. Pero cambiaría de actitud cuando naciera, sobre todo si fuera un varón. Lizzie guardó la carta en un cajón. Tras haber dado las correspondientes órdenes a los esclavos de la casa, se puso el abrigo y salió. El aire era más fresco. Estaba a mediados de octubre y ya llevaban dos meses allí. Cruzó el prado y bajó el río. Decidió ir a pie porque ya estaba de seis meses y podía sentir los puntapiés del niño, a veces muy dolorosos por cierto. Temía causarle daños y montar a caballo. Seguía recorriendo la finca casi a diario y invertía en ello varias horas. Por regla general la acompañaban Roy y Rex, los dos galgos que Jay había comprado. Vigilaba detenidamente las tareas de la plantación pues Jay se desentendía totalmente de ella. Controlaba la elaboración del tabaco y llevaba la cuenta de las balas, contemplaba cómo los hombres talaban los árboles y fabricaban barriles. estudiaba las vacas y los caballos en los prados y las gallinas y los gansos en el patio. Aquel día era domingo, la jornada de descanso de los braceros, lo cual le ofrecía la ocasión de curiosear sin la presencia de Sobery y Lennox. Roy la siguió, pero Rex se quedó pedezosamente tendido en el porche. La cosecha del tabaco ya estaba en marcha pero quedaba todavía un largo proceso por delante. Fermentar, despalillar y prensar las hojas antes de introducirlas en los grandes toneles para su envío a Glasgow o Londres. En el campo llamado Stream Quarter estaba sembrando trigo de invierno y en el Lover Oag se estaba sembrando cebada, centeno y trébol. Sin embargo, ya se encontraban al final del periodo de mayor actividad, la época del año en que los esclavos trabajaban en los campos desde el amanecer hasta el ocaso y después seguían trabajando a la luz de las velas en los cobertizos del tabaco hasta medianoche. Los peones hubieran tenido que recibir alguna recompensa por ello. Hasta los esclavos y los deportados necesitaban un poco de estímulo. De repente se le ocurrió la idea de ofrecer una fiesta en su honor. Cuanto más lo pensaba tanto más le gustaba. Puede que Jay no estuviera de acuerdo pero tardaría varias semanas en volver a casa. William Park se encontraba tres días de viaje y por consiguiente todo habría terminado cuando él regresara. Paseó por la orilla del rapajánoc dándole vueltas a la idea en su cabeza. En aquel paraje corriente arriba de Frederick Park el río era muy somero y rocoso y marcaba la línea del límite de navegación. Un hombre estaba lavándose con el agua hasta la cintura de espaldas a ella. Era Macash. A Roy se le edizó el pelo hasta que lo reconoció. Lizzie ya le había visto desnudo en un río en otra ocasión casi un año atrás. Recordó que le había secado la piel con su enagua. En aquel momento ya había parecido lo más natural del mundo pero ahora mirando hacia atrás la escena era casi como un sueño. La luz de la luna el agua del río aquel hombre tan fuerte y tan vulnerable al mismo tiempo la forma en que ella lo había estrechado contra su cuerpo para darle calor. Se detuvo y lo observó mientras salía del río completamente desnudo como aquella noche. Recordó otro momento del pasado como si fuera un cuadro. Una tarde en High Glen había sorprendido un joven venado bebiendo en un arroyo. Al salir de entre los árboles vio a pocos metros de distancia un ciervo de dos o tres años. El animal levantó la cabeza y se la quedó mirando. La orilla era muy empinada corriente arriba por lo que el venado no tuvo más remedio que acercarse a ella. En el momento en que salía del arroyo el agua brilló en sus musculosos flancos. Ella sostenía la mano del rifle cargado y cebado pero no pudo disparar. El hecho de estar tan cerca le hizo experimentar una profunda intimidad con la bestia. Mientras contemplaba la piel mojada de Mac pensó que a pesar de todas las penalidades que éste había sufrido seguía conservando toda la poderosa gracia de un joven animal. Mientras se ponía los pantalones Roy corrió hacia él. Mac levantó la vista y al ver a Lizzie se sobresaltó y se quedó paralizado. ¿Podría usted volverse de espaldas? Eso también podrías hacerlo tú. Yo estaba aquí primero pero yo soy la dueña de este lugar replicó Lizzie. Mac tenía una habilidad especial para sacarla de quicio. Estaba claro que se creía con tanto derecho como ella hacer lo que quisiera. Ella era una dama y él un peón deportado lo cual no era óbice para que él la considerara una circunstancia dictada por una providencia arbitraria de la cual ni ella podía enorgullecerse ni él avergonzarse. Su audacia era muy desagradable pero por lo menos era honrada. Macash nunca era marrullero a diferencia de Jay cuyo comportamiento tanto la desconcertaba algunas veces. Lizzie no sabía lo que pensaba Mac. Cuando ella le hacía alguna pregunta éste se ponía a la defensiva como si lo acusara de algo. Mientras ataba la cuerda que le sostenía los pantalones la miró con semblante risueño. También es la dueña de mi persona le dijo. Lizzie contempló su amplio tórax y vio que estaba recuperando los músculos. Te he visto desnudo en otra ocasión. De repente desapareció la tensión y ambos se echaron a reír como la vez que se encontraban delante de la iglesia y Esther le había dicho a Mac que cerrara el pico. Voy a ofrecer una fiesta en honor de los peones dijo Lizzie. Mac se puso la camisa. ¿Qué clase de fiesta? Lizzie pensó que ojalá hubiera tardado un poco más en ponérsela. Le encantaba contemplar su cuerpo. ¿Qué clase de fiesta te gustaría? Mac la miró con aire pensativo. Podría hacer una fogata en el patio de atrás. Lo que más le gustaría a los peones sería una buena comida con mucha carne. Nunca se cansan de comer. ¿Y qué comida les gusta? Mac se humedeció los labios con la lengua. El aroma del jamón frito que sale de la cocina es tan bueno que se le hace a uno la boca agua. A todos les encantan los boñatos y el pan de trigo. Los fraceros solo comen el tosco pan de maíz que llaman pone. Lizzie se alegró de haberle comunicado a Mac su intención pues las sugerencias le habían sido muy útiles. ¿Y qué les gustaría beber? El ron les encanta pero algunos hombres se vuelven pendencieros cuando beben. Yo que a usted les serviría sidra o cerveza. Buena idea. ¿Qué tal un poco de música? A los negros les gusta mucho cantar y bailar. Lizzie lo estaba pasando muy bien. Era divertido organizar la fiesta con Mac. De acuerdo pero ¿quién tocaría? Hay un negro libre llamado Pimienta Jones que actúa en las fondas de Frederick Barth. Lo podría usted contratar. Toca el banjo. Lizzie jamás había oído hablar de un banjo. ¿Y eso qué es? Preguntó. Creo que es un instrumento africano no tan dulce como el violín pero con más ritmo. ¿Y cómo has conocido ese hombre cuando has estado en Frederick Barth? Una sombra cruzó por el rostro de Mac. Estuve una vez un domingo. ¿Para qué? Para buscar a Cora. ¿Y le encontraste? No. Lo siento. Mac se encogió de hombros. Todo el mundo ha perdido a alguien dijo con tristeza. Lizzie hubiera querido rodearlo con sus brazos para consolarlo pero reprimió su deseo. A pesar de que estaba embarazada no podía abrazar a nadie más que a su esposo. ¿Crees que podremos convencer a Pimienta Jones para que venga a actuar aquí? Preguntó jovialmente. Estoy seguro de que sí. Le he visto tocar en el recinto de los esclavos de la plantación Thunson. ¿Y tú qué estabas haciendo allí? Le preguntó Lizzie entregada. Estaba de visita. Nunca pensé que los esclavos se dedicaran a eso. Hay que tener algo en la vida aparte del trabajo. ¿Y qué haces tú? A los chicos les encantan las peleas de gallos. Son capaces de recorrer más de 15 kilómetros para ir a verlas. A los jóvenes les gustan las jóvenes. Los mayores solo quieren ver a los hijos de sus compañeros y hablar de los hermanos y hermanas que han perdido. Y cantan tristes canciones africanas. Aunque no entienden las palabras, la música le dice a uno los pelos. Los mineros del carbón también solían cantar. Sí, es cierto, dijo Mack tras una pausa. Lizzie comprendió que sus palabras lo habían entristecido. ¿Crees que volverás alguna vez a High Glen? No. ¿Y usted cree que volverá? Las lágrimas asomaron a los ojos de Lizzie. No, contestó la joven. No creo que ni tú ni yo volvamos jamás por allí. El niño dio un puntapié en su vientre. ¡Ay! ¿Qué ocurre? preguntó Mack. Lizzie se apoyó una mano en el vientre. La criatura está dando puntapiés. No quiere que yo recuerde con nostalgia a High Glen. Él será virginiano. ¡Uy! Lo ha vuelto a hacer. ¿Y eso duele mucho? Pues sí. Toca. Lizzie tomó su mano y la apoyó sobre su vientre. Sus dedos eran duros y tenía la piel muy áspera, pero el roce era extremadamente suave. La criatura no se movió. ¿Cuánto tiene que nacer? Preguntó Mack. Dentro de diez semanas. ¿Y cómo lo llamará? Mi marido ha decidido llamarlo Jonathan si es niño y Alicia si es niña. La criatura se movió. Menuda fuerza, comentó Mack riéndose. No me extraña que haga usted una mueca, añadió retirando la mano. Lizzie pensó que ojalá lo hubiera dejado sobre su vientre un poco más para disimular sus sentimientos cambió de tema. Hablaré con Bill Sovery sobre la fiesta. ¿No se ha enterado? ¿De qué? Pues de que Bill Sovery se ha ido. ¿Se ha ido? ¿Qué quiere decir? Que ha desaparecido. ¿Cuándo? Hace un par de noches. Lizzie recordó que llevaba dos días sin ver a Sovery, pero no se había alarmado porque no le veía necesariamente a diario. Dijo si volvería. No sé si habló con alguien directamente, pero yo creo que no volverá. ¿Por qué? Le debe dinero a Cindy Lennox, un montón de dinero y no puede pagárselo. Lizzie se indignó. Y supongo que ahora Lennox actúa de capataz. Solo ha transcurrido un día laborable, pero sí, él hace de capataz. Yo no quiero que esa bestia se haga cargo de la administración de la plantación, exclamó enfurecida. Estoy de acuerdo, dijo enérgicamente Mac. Los braceros tampoco lo quieren. Lizzie frunció recelosamente el ceño. A Sovery le debían muchos sueldos atrasados. Jay le había dicho que le pagaría cuando se vendiera la primera cosecha de tabaco. ¿Por qué no había esperado? Hubiera podido pagar sus deudas más adelante. Debió de asustarse por algo. Seguro que Lennox lo habría amenazado. Cuanto más lo pensaba, más se enfurecía. Creo que Lennox lo ha obligado a marcharse, dijo. Mac asintió con la cabeza. Apenas sé nada, pero yo también lo creo. Me enfrenté con Lennox y mire lo que me ha ocurrido. Lo dijo sin compadecerse de sí mismo, simplemente con amargura, pero Lizzie se conmovió. Tienes que estar orgulloso, dijo Lizzie rozándole el brazo. Eres valiente y honrado. En cambio, Lennox es cruel y corrupto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que se convertirá en el capataz de aquí, le robará a usted todo lo que pueda de una forma o de otra, abrirá una taberna en Frederickburg y no tardará de vivir como en Londres. Eso no ocurrirá, poco que yo pueda impedirlo, dijo Lizzie con determinación. Hablaré ahora mismo con él. Lennox ocupaba una casita de dos habitaciones junto a los cobertizos del tabaco cerca de la casa de Sovery. Espero que esté en casa. Ahora no está. A esta hora del domingo suele estar en la Ferry House, una taberna que hay unos cinco o seis kilómetros río arriba. Se quedará allí hasta última hora de la noche. Lizzie no podía esperar hasta el día siguiente. Cuando se le metía algo en la cabeza, no tenía paciencia. Iré a la Ferry House. Como no puedo montar, tomaré el coche. Mack frunció el ceño. No sería mejor discutir con él aquí donde usted es la señora de la casa. Es un hombre muy duro. Lizzie experimentó una punzada de dolor. Mack tenía razón. Lennox era peligroso. Sin embargo, no podía aplazar de enfrentamiento. Mack la protegería. ¿Querrías acompañarme? le preguntó. Me sentiría más seguro que un tío. Por supuesto que sí. Tú conducirás el coche. Tendrá que enseñarme. No es difícil. Subieron desde el río a la casa. Jimmy, el mozo de cuadra, estaba dando de beber a los caballos. Mack y él sacaron el coche y engancharon la jaca mientras Lizzie entraba en la casa para ponerse el sombrero. Salieron de la finca por el camino que bordeaba el río y lo siguieron corriente arriba hasta el paso del transbordador. La Ferry House era un edificio de madera no mucho más grande que las casas de dos habitaciones donde vivían Showery y Lennox. Mack ayudó a Lizzie a bajar del coche y le sostuvo la puerta de la taberna para que entrara. Dentro estaba oscuro y lleno de humo. Diez o doce personas permanecían sentadas en bancos y sillas de madera bebiendo en jarras y tazas de loza. Algunos jugaban a las cartas o a los dados y otros fumaban en pipa. Desde una estancia interior se oía el sonido de las bolas de billar. No había mujeres ni negros. Mack la siguió pero se quedó junto a la puerta con el rostro envuelto en las sombras. Un hombre salió de la trastienda secándose las manos con una toalla. ¿Qué puedo servirle, señor? Ah, una dama. Nada, gracias, contestó Lizzie en voz alta mientras cesaban todas las conversaciones. Miró a su alrededor y vio a Lennox en un rincón inclinado sobre un cubilete y un par de dados. En la mesita que tenía delante había varios montoncitos de monedas. La interrupción pareció contrariarle. Lennox recogió pausadamente las monedas antes de levantarse y quitarse el sombrero. ¿Qué está usted haciendo aquí, señora Jameson? Es evidente que no he venido a jugar a los dados, contestó Lizzie en tono cortante. ¿Dónde está el señor Sovery? Oyó unos murmullos de aprobación como si algunos de los presentes también quisieran saber que había sido de Sovery. El hombre de cabello canoso se volvió en su silla para mirarla. Por lo visto se ha escapado, contestó Lennox. ¿Y por qué no he sido informada? Lennox se encogió de hombros. —Porque usted no puede hacer nada. Aún así lo quiero saber todo. No se le ocurra volver a hacerlo, ¿está claro? Lennox no contestó. —¿Por qué se ha ido Sovery? —¿Cómo quiere que yo lo sepa? —debía dinero, tarció al hombre del cabello gris. Lizzie se volvió a mirarle. —¿A quién? —El hombre señaló con el pulgar. —A Lennox. —¿A quién sino? Lizzie miró a Lennox. —¿Eso es cierto? —Sí. —¿Por qué? —No sé qué quiere usted decir. —¿Por qué le pidió dinero? —Bueno, en realidad no me pidió dinero, más bien lo perdió. —¿En el juego? —Sí. —Y usted le amenazó. El hombre del cabello gris saltó una sarcástica risotada. —Vaya si lo hizo, lo juro. —Me limité a exigirme dinero, dijo fríamente Lennox. —Y por eso se fue. —Le aseguro que no sé por qué se fue. —Creo que le tenía miedo. Una siniestra sonrisa se dibujó en el rostro de Lennox. —Muchas personas me tienen miedo, dijo sin molestarse en disimular el tono de amenaza. Lizzie estaba furiosa, pero también asustada. —Vamos a aclarar una cosa, dijo. Le temblaba la voz y tragó saliva para poder controlarla. —Yo soy la dueña de la plantación y usted hará lo que yo diga. Yo asumo la administración de la finca hasta el regreso de mi marido. Entonces él decidirá cómo sustituir al señor Sovery. —Lennox se acudió la cabeza. —Oh, no, dijo. Yo soy el ayudante de Sovery, señora. El señor Jameson me dijo bien claro que yo me encargaría de la plantación en caso de que Sovery se pusiera enfermo o le ocurriera cualquier otra cosa. Además, ¿qué sabe usted sobre el tabaco? —Casi tanto como un tabernero de Londres, por lo menos. —Bueno, pues, no es eso lo que piensa el señor Jameson y yo solo recibo órdenes suyas. Lizzie experimentó el deseo de echarse a gritar de rabia. No podía permitir que aquel hombre mandara en su plantación. —Se lo advierto, Lennox. Será mejor que me obedezca. Y si no lo hago. Lennox se adelantó sonriendo hacia ella mientras de su cuerpo se escapaba el característico olor a fruta madura. Lizzie se vio obligada a retroceder. Los otros parroquianos de la taberna se quedaron petrificados en sus asientos. —¿Qué va a ser usted, señora Jameson? —preguntó acercándose. —¿Derribarme al suelo de un puñetazo? Inesperadamente, Lennox levantó la mano por encima de su cabeza en un gesto que hubiera podido ser una ilustración de lo que estaba diciendo, pero que igual hubiera podido ser una amenaza. Lizzie emitió un grito de terror y saltó hacia atrás. Golpeó una silla con las piernas y cayó ruidosamente en el asiento. De pronto apareció Maggie y se interpuso entre ambos. —Le has levantado la mano a una mujer, Lennox, dijo. Ahora vamos a ver cómo se le levanta su nombre. —Tú, dijo Lennox, no sabía que eras tú el que estaba sentado allí en aquel rincón como un negro de mierda. —Pues ahora ya lo sabes, ¿qué vas a hacer? —Eres un insensato, Macash. Siempre te pones del lado de los perdedores. —Has insultado a la esposa del hombre que es tu propietario. No me parece una actitud muy inteligente. —No he venido aquí para discutir sino para jugar a los dados, dijo Lennox, dando media vuelta para regresar a su mesa. Lizzie estaba tan furiosa y disgustada como ha llegado. —Vamos, le dijo a Mac, levantándose con evidente esfuerzo. Mac abrió la puerta y le cedió el paso al salir. Cuando consiguió calmarse un poco, Lizzie decidió aprender algo más cerca del cultivo del tabaco. Lennox intentaría asumir el mando de la situación y ella sólo podría derrotarle convenciendo a Jay de que era capaz de cumplir la tarea mejor que él. Ya sabía muchas cosas acerca de la administración de una plantación, pero no conocía realmente la planta propiamente dicha. Al día siguiente sacó el coche con la jaque y fue a ver de nuevo al coronel Thunson llevando a Jimmy de cochero. Durante las semanas transcurridas desde la fiesta, los vecinos se habían mostrado muy fríos con sus anfitriones y especialmente con Jay. Les habían invitado a los grandes acontecimientos sociales como por ejemplo un baile o una fastuosa boda pero nadie les había pedido que asistieran a una pequeña fiesta o a una cena íntima. Sin embargo, cuando Jay se fue a Gilliamsburg cambiaron de actitud. La señora Thunson visitó a Lizzie y Susie Dallier la invitó a tomar el té. Lizzie lamentó que la prefirieran a ella pero comprendía que Jay los había ofendido a todos con sus opiniones. Mientras se dirigía a la plantación Thunson le llamó la atención el próspero aspecto que ésta ofrecía. Había hileras de grandes toneles en el embarcadero los esclavos se encontraban en muy buena forma y trabajaban con energía. Los cobertizos estaban perfectamente pintados y los campos aparecían muy bien cuidados. Vio al coronel al otro lado de un prado hablando con un pequeño grupo de bagaceros y señalándoles algo con el dedo. Jay nunca iba a los campos para dar instrucciones. La señora Thunson era una gruesa y afable mujer de cincuenta y tantos años. Los hijos de los Thunson ya eran mayores y vivían en otro sitio. La esposa del coronel le sirvió el té y se interesó por su embarazo. Lizzie le confesó que a veces le dolía la cabeza y que tenía constantes ardores de estómago pero lanzó un suspiro de alivio al averiguar que la señora Thunson le había ocurrido exactamente lo mismo en sus embarazos. Añadió que a veces sufría unas pequeñas hemorragias. Al oírlo la señora Thunson le dijo que eso a ella no le había ocurrido jamás. Aunque no era nada insólito le aconsejó que intentara descansar un poco más. Sin embargo Lizzie no había acudido allí para hablar de su embarazo y se alegró cuando entró el coronel para tomar el té con ellas. El coronel era un hombre de cincuenta y tantos años de elevada estatura y cabello canoso muy fuerte para su edad. Le estrechó la mano mirándola con la cara muy seria pero ella lo ablandó con una sonrisa y un cumplido. ¿Cómo es posible que su plantación sea la más bonita de por aquí? Vaya, le agradezco mucho que me lo diga replicó el coronel. Yo diría que el principal factor es mi presencia. Mire, Bill Delahaye se pasa la vida en las carreras de caballos y las peleas de gallos. John Amstein prefiere la bebida al trabajo y su hermano se pasa todas las tardes jugando al billar y a los dados en la fairy house. El coronel no hizo ningún comentario sobre Mojack Hall. ¿Por qué están tan fuertes sus esclavos? Bueno, eso depende de lo que les das de comer. Estaba claro que al coronel le encantaba comunicar sus conocimientos a una joven atractiva. Pueden vivir con hominy y pan de maíz pero trabajan mejor si les das pescado salado todos los días y carne una vez a la semana. Sale un poco caro pero más barato que comprar esclavos nuevos cada pocos años. ¿Por qué han ido a tantas plantaciones a la bancarrota últimamente? Tiene usted que comprender lo que es la planta de tabaco. Agota la tierra y al cabo de 4 o 5 años la calidad se deteriora. Entonces hay que cultivar trigo o bien maíz en aquel campo y buscar otras tierras para el tabaco. Eso significa que se pasa usted la vida desbrozando el terreno. En efecto. Cada invierno tala una parte del bosque y crea nuevos campos de cultivo. Eso esté muy afortunado. Tiene muchas tierras. En su propiedad hay mucho bosque pero cuando éste se acaba hay que comprar o arrendar más tierras. Para cultivar tabaco hay que moverse constantemente. ¿Y eso lo hace todo el mundo? No. Algunos les piden crédito a los mercaderes en la esperanza de que suba el precio del tabaco y los salve. Dick Richard el anterior propietario de su hacienda siguió este camino y así fue como su suegro adquirió la propiedad. Lizzie prefirió no comentar que Jai se había ido a Williamsburg para pedir dinero. Podríamos desbrozar Stafford Park a tiempo para la próxima primavera. Stafford Park eran unas tierras que se encontraban a unos 15 kilómetros río arriba de la propiedad principal. Estaban abandonadas a causa de la distancia y aunque Jai había tratado de venderlas o arrendarlas no había encontrado a ningún aspirante. ¿Por qué no empezar por Pond Cops? Preguntó el coronel. Está cerca de los cobertizos de curación y es un terreno muy apropiado lo cual me recuerda que tengo que ir a echar un vistazo a mis cobertizos antes de que oscurezca. Lizzie se levantó. Tengo que volver para hablar con mi cabataz. No se canse demasiado señora Jameson le aconsejó la señora Thunson. Recuerde al bebé. Procuraré descansar todo lo que pueda se lo prometo contestó Lizzie con una sonrisa. El coronel Thunson le dio un beso a su mujer y salió con Lizzie la ayudó a subir al asiento del coche y la acompañó hasta los cobertizos. Si me está permitido hacer un comentario personal le diré que es usted una joven extraordinaria señora Jameson. Muchas gracias. Espero que tendremos el placer de volverla a ver dijo Thunson mirándola con una sonrisa en los labios. Después tomó su mano y mientras se le acercaba a los labios para avisarla le rozó el pecho con el brazo como sin querer. Por favor no dude en llamarme siempre que yo pueda ayudarle en cualquier cosa que usted necesite. Mientras se alejaba Lizzie pensó creo que acabo de recibir mi primera proposición adúltera y yo que estoy de seis meses viejo verde hubiera tenido que sentirse indignada pero en realidad se alegraba. Por supuesto que jamás aceptaría su ofrecimiento es más en adelante haría todo lo posible por evitar al coronel. No obstante a ella le parecía muy halagador que alguien la encontrara todavía deseable. Vamos un poco más rápido Jimmy dijo quiero cenar. A la mañana siguiente mandó llamar a Lenos a su salón. No había vuelto a hablar con él desde el incidente de la Ferry House. Le tenía mucho miedo y por un instante pensó en la posibilidad de llamar a Mac para que la protegiera pero no quiso dar la impresión de que necesitaba un guardaespaldas en su propia casa. Tomó asiento en un gran sillón labrado que debía de haber sido llevado desde Gran Bretaña a la colonia un siglo atrás y esperó. Lennox se presentó dos horas más tarde con las botas sucias de barro. Lizzie comprendió que el retraso era su manera de demostrarle que no se apresuraba a obedecer cuando ella soltaba un silbido. En caso de que lo hubiera reprendido estaba segura de que él se hubiera sacado de la manga una excusa. Por consiguiente decidió comportarse como si él hubiera respondido a su llamada de inmediato. Vamos a desbrozar Pond Cops para poder plantar tabaco la próxima primavera le dijo. Quiero que se empiece a hacer hoy mismo. Por una vez consiguió pillar a Lennox por sorpresa. ¿Por qué? preguntó éste. Los plantadores de tabaco tienen que desbrozar nuevas tierras todos los inviernos. Es la única manera de obtener buenas cosechas. He estado echando un vistazo por ahí y Pond Cops me parece el lugar más idóneo. El coronel Thunson está de acuerdo conmigo. Bill Sovery nunca lo ha hecho. Pero Bill Sovery nunca ha ganado dinero. Los viejos campos no tienen nada de malo. El cultivo del tabaco agota la tierra. Ya lo sé dijo Lennox. Por eso la abonamos. Lizzie frunció el ceño. Thunson no le había hablado para nada de los abonos. No sé. Su vacilación tuvo fatales consecuencias. Esas cosas es mejor dejárselas a los hombres dijo Lennox. No me venga con serbona replicó Lizzie. Hábleme de los abonos. Por la noche soltamos al ganado en los campos de tabaco para que dejen el abono. Eso refresca la tierra para la siguiente estación. Pero nunca rinde tanto como la nueva dijo Lizzie sin estar demasiado segura de que fuera cierto. Es lo mismo insistió Lennox. Pero si quiere hacerlo tendrá que hablar con el señor Jameson. No soportaba dejarse ganar por Lennox aunque solo fuera de carácter temporal pero no tendría más remedio que esperar a que regresara Jay. Puede retirarse dijo sin apenas poder disimular su irritación. Lennox esbozó una sonrisa de triunfo y salió sin decir nada. Lizzie trató de dedicar el resto de la jornada al descanso pero a la mañana siguiente efectuó su habitual recorrido por la plantación. En los cobertizos los haces de plantas de tabaco se sacaban de los ganchos donde habían sido puestos a secar para separar las hojas de los tallos y se arrancaban las gruesas fibras. Al día siguiente se volverían a atar y se cubrirían con un lienzo para que sudaran. Algunos braceros se encontraban en el bosque talando árboles para hacer toneles mientras que otros estaban sembrando trigo invernal en Stream Quarter. Lizzie vio a Mac trabajando al lado de una joven negra. Cruzaban en fila el campo arado esparciendo las semillas que llevaban en unos pesados cestos. Lennox los seguía espoleando a los más lentos con un puntapié o un latigazo. El látigo era de madera flexible, tenía el mango rígido y medía unos 80 o 90 centímetros de longitud. Al ver que Lizzie la estaba observando Lennox empezó a utilizar con más liberalidad como si la desafiara a que intentara impedírselo. La chica que trabajaba al lado de Mac se acababa de desplomar al suelo. Era Bess una alta y delgada adolescente de unos 15 años de edad. La madre de Lizzie hubiera dicho que su estatura había crecido más que su fuerza. Lizzie corrió a socorrerla pero Mac estaba más cerca. El joven dejó el cesto en el suelo se arrodilló al lado de la muchacha y le tocó la frente sin las manos diciendo Creo que simplemente se ha desmayado. Lennox se acercó y le propinó a la joven un puntapié en las costillas con una de sus pesadas botas. El cuerpo se estremeció por efecto del impacto pero los ojos no se abrieron. Ya basta no le pegue patadas gritó Lizzie puta negra holgazana ya le enseñaré yo una lección dijo Lennox echando hacia atrás el brazo en el que sostenía el látigo. No se atreva a hacerlo le gritó Lizzie Lennox descargó el látigo sobre la espalda de la esclava inconsciente Mac se levantó de un salto basta gritó Lizzie Lennox volvió a levantar el látigo Max se interpuso entre Lennox y Bex tu ama te ha dicho que basta le dijo a Lennox Lennox se pasó el látigo a la otra mano y azotó el rostro de Mac Mac se tamaleó y se acercó una mano al rostro una roncha morada apareció inmediatamente en su mejilla y la sangre empezó a bajarle por los labios Lennox volvió a levantar el látigo pero no pudo descargar el latigazo Lizzie apenas se dio cuenta de lo que ocurrió pero de repente vio a Lennox tendido boca arriba en el suelo entre gemidos y a Mac con el látigo en la mano este lo sostuvo con ambas manos y le quebró sobre su rodilla antes de arrojárselo despectivamente a Lennox Lizzie experimentó una oleada de triunfo el matón estaba vencido los esclavos se congregaron a su alrededor contemplándolo en silencio todos al trabajo dijo Lizzie los peones dieron media vuelta y reanudaron la tarea de la siembra Lennox se levantó y miró enfurecido a Mac puedes llevar a Bess a la casa le preguntó Lizzie a Mac pues claro contestó Mac tomando a la chica en brazos cruzaron los campos hasta la casa y la llevaron a la cocina situada en un edificio anexo de la parte de atrás cuando Mac la acomodó en una silla la chica ya había recuperado el conocimiento la cocinera Sara era una sudorosa negra de mediana edad Lizzie le ordenó ir en busca del brandy de Jay Bess tomó un sorbo y aseguró que ya se encontraba mejor y sólo notaba las costillas magulladas no comprendía por qué razón se había desmayado Lizzie le dijo que comiera un poco y descansara hasta el día siguiente al salir de la cocina Lizzie vio a Mac mirándola con la cara muy seria ¿qué te ocurre? le preguntó me debo de haber vuelto loco contestó Mac ¿cómo puedes decir eso? replicó ella en tono de reproche Lennox había desobedecido una orden mía directa es un hombre vengativo no hubiera tenido que humillarle ¿cómo puede vengarse de ti? muy fácilmente es el capatá no lo consentiré dijo Lizzie con determinación usted no me puede vigilar todo el día por supuesto que sí Lizzie no toleraría que Mac sufriera las consecuencias de lo que había hecho me fugaría si supiera dónde ir ¿ha visto usted alguna vez un mapa de Virginia? no te fugues Lizzie frunció el ceño con expresión pensativa y de repente se le ocurrió una idea ya sé lo que vamos a hacer trabajarás en la casa Mac la miró sonriendo me encantaría pero puede que no sea un buen mayordomo no, no no como criado podría ser el encargado de las reparaciones me tienen que pintar y arreglar los cuartos de los niños Mac la miró con recelo ¿lo dice en serio? por supuesto que sí sería maravilloso poder alejarme de Lennox entonces te alejarás no sabe usted lo que eso significa para mí para mí también me siento más segura teniéndote cerca yo también le tengo miedo a Lennox y con razón necesitarás una camisa nueva un chaleco y calzado de casa disfrutaría vistiéndolo con prendas de calidad que lujos dijo Mac con una sonrisa ya está todo arreglado dijo Lizzie con determinación puedes empezar inmediatamente al principio los esclavos de la casa estaban un poco molestos con la fiesta pero siempre habían mirado por encima del hombro a los braceros de los campos Sara en particular no soportaba tener que cocinar para esa basura que come homini y pan de maíz sin embargo Lizzie se burló de su esnovismo le gastó bromas y al final consiguió que todos captaran la idea y asimilaran el espíritu que le había inspirado el sábado al ponerse el sol el personal de la cocina ya estaba preparando el banquete Pimienta Jones el intérprete de Banjo se había presentado borracho como una cuba al mediodía Macash lo obligó a beber litros de té lo puso a dormir en un retrete y consiguió que se serenara su instrumento tenía cuatro cuerdas de kajud tensada sobre una calabaza y el sonido era una mezcla de piano y tambor mientras recorría el patio supervisando los preparativos Lizzie se emocionó estaba deseando celebrar aquella fiesta a pesar de que ella no participaría en el jolgorio tenía que interpretar el papel de la señora generosa serena y altiva pero disfrutaría viendo desmelenarse a otras personas cuando cayó la noche todo estaba preparado se había espitado un nuevo barril de sidra y varios jamones con abundancia de grasa se estaban asando sobre el fuego cientos de boñatos se estaban cociendo en grandes calderas de agua hirviendo y unas largas barras de pan blanco de dos kilos de peso aguardaban el momento de ser cortadas en rebanadas Lizzie aguardaba con impaciencia la llegada de los esclavos desde los campos y esperaba que cantaran las rítmicas y nostalgias melodías que solían entonar en el trabajo pero que siempre interrumpían cuando se acercaba el amo cuando salió la luna las viejas con los niños agarrados a sus faldas abandonaron el recinto de los esclavos sosteniendo a los bebés sobre sus caderas no sabían dónde estaban los braceros les daban la comida por la mañana y ya no los volvían a ver hasta que terminaba la jornada los braceros sabían que aquella noche tenían que subir a la casa Lizzie le había dicho a Kobe que se encargara de decírselo a todo el mundo y Kobe era muy de fiar ella había estado muy ocupada y no había podido salir a los campos pero los hombres habrían estado trabajando en los confines más alejados de la plantación y seguramente tardarían un buen rato en regresar confiaba en que los boñatos no se ablandaran demasiado y se convirtieran en papilla pasó el tiempo y no apareció nadie cuando ya había transcurrido más de una hora desde el anochecer Lizzie comprendió que algo había sucedido reprimiendo a duras penas su cólera mandó llamar a Macash y le dijo busca a Lennox y dile que suba pasó casi una hora pero al final Macash regresó con Lennox el cual ya había empezado la noche bebiendo Lizzie estaba furiosa ¿dónde están los braceros de los campos? le preguntó ya tendrían que estar aquí ¿ah sí? dijo Lennox hablando con deliberada lentitud hoy no ha sido posible su insolencia le hizo comprender a Lizzie que habría buscado algún medio infalible de dar al traste con sus planes han estado talando árboles para construir barriles en Stamford Park Stamford Park se encontraba unos 15 kilómetros de distancia río arriba como tendrán que trabajar allí unos cuantos días hemos montado un campamento los braceros se quedarán allí con Kobe hasta que terminemos hoy no hubieran tenido que talar árboles no podemos perder el tiempo lo había hecho para desafiarla Lizzie sintió el impulso de echarse a gritar pero hasta que ya regresara a casa no podría hacer nada Lennox contempló la comida dispuesta en las mesas de tijeras es una pena y créame que lo siento dijo sin apenas poder reprimir su regocijo alargó una sucia mano y arrancó un trozo de jamón sin pensar Lizzie tomó un tenedor largo de trinchar y le pinchó el dorso de la mano diciendo suelte eso inmediatamente Lennox lanzó un aullido de dolor y soltó el trozo de carne Lizzie extrajo las púas del tenedor vaca enloquecida rugió Lennox largo de aquí quítese de mi vista hasta que vuelva mi marido le dijo Lizzie Lennox se pasó un buen rato mirándola enfurecido como si estuviese a punto de atacarla después se comprimió la mano ensangrentada bajo la axila del otro brazo y se retiró a toda prisa Lizzie sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos como no quería que la servidumbre la viera llorar dio media vuelta y entró corriendo en la casa en cuanto se quedó sola en el salón rompió en soliozos de rabia se sentía profundamente sola y desdichada al cabo de un minuto oyó abrirse la puerta lo siento dijo la voz de Mack su comprensión hizo que las lágrimas asomaran a sus ojos poco después sintió que sus brazos la rodeaban amorosamente entonces apoyó la cabeza sobre un hombro y dio rienda suelta a sus lágrimas Mack le acarició el cabello y le besó las lágrimas poco a poco sus sollozos se fueron suavizando y su dolor se calmó pensó que ojalá él la estrechara en sus brazos toda la noche de repente se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se apartó horrorizada era una mujer casada y embarazada de seis meses y había permitido que un criado la besara pero ¿en qué estoy pensando? dijo en tono de incredulidad no está pensando dijo Mack ahora sí dijo Lissi vete Mack dio media vuelta y abandonó la estancia con la cara muy triste 29 el día de la fallida fiesta de Lissi Mack tuvo noticias de Cora era domingo y se dirigió a Frederikburg luciendo su ropa nueva necesitaba quitarse de la cabeza a Lissi Jameson su ondulado cabello negro sus suaves mejillas y sus lágrimas saladas Pimienta Jones que se había pasado la noche en el recinto de los esclavos le acompañó con su banjo Pimienta era un hombre delgado y vigoroso de unos 50 años de edad su fluido inglés demostraba que llevaba muchos años en América Mack le preguntó ¿cómo conseguiste la libertad? nací libre contestó Pimienta mi madre era blanca pero no se notaba mi padre se había fugado y lo volvieron a capturar antes de que yo naciera jamás le vi cada vez que se le ofrecía la ocasión Mack le hacía preguntas sobre las fugas es verdad lo que dice Kobe de que todos los que se fugan son atrapados Pimienta soltó una carcajada no hombre a la mayoría los pillan pero es que casi todos son tontos por eso los atrapan o sea que si no eres tonto Pimienta se encogió de hombros no es fácil cuando alguien se escapa el amo pone un anuncio en el periódico dando la descripción y la ropa que lleva el fugitivo las prendas de vestir costaban tanto dinero que a los fugitivos les hubiera resultado muy caro cambiarlas pero uno puede evitar que le vean muy cierto pero también tiene que comer lo cual significa que necesita un trabajo si no abandona los confines de la colonia lo más probable es que cualquiera que le ofrezca un empleo haya leído algo acerca de él en los periódicos se ve que los plantadores lo tienen todo muy bien organizado no te extrañe en las plantaciones trabajan esclavos presos deportados y criados contratados si no tuvieran un sistema para atrapar a los fugitivos los plantadores ya se hubieran muerto de hambre hace tiempo Mack reflexionó pero tú has dicho si no abandona los confines de las colonias ¿qué quieres decir con eso? al oeste de aquí hay unas montañas y al otro lado de las montañas se extiende el desierto contestó Cove allí no hay periódicos ni plantaciones no hay sheriff ni jueces ni verdugos ¿qué extensión tiene ese territorio? no lo sé algunos dicen que hay que recorrer miles de kilómetros para poder volver a ver el mar pero yo jamás he conocido a nadie que haya estado allí Mack había hablado del desierto con muchas personas pero Pimienta era la primera de quien se fiaba mucha gente le contaba historias que seguramente no eran ciertas Pimienta en cambio había tenido la honradez de confesar que no lo sabía todo pero a Mack le entusiasmaba hablar de aquel tema seguro que un hombre podría desaparecer al otro lado de la fontaña sin que jamás lo encontraran por supuesto que sí pero los indios también le podrían arrancar el cuero cabelludo y los pumas lo podrían devorar sin embargo lo más probable es que se muriera de hambre y tú como lo sabes he conocido a pioneros que han regresado se rompen el espinazo unos cuantos años convirtiendo un terreno en un trozo de barro absolutamente inútil y al final se dan por vencidos pero algunos consiguen sus propósitos supongo que sí de lo contrario no existiría eso que llaman América o sea que eso está al oeste de aquí dijo Mack en tono pensativo a qué distancia se encuentran las montañas dicen que a unos 150 kilómetros qué cerca más lejos de lo que te imaginas uno de los esclavos del coronel Thompson que condució un carro a la ciudad se ofreció a llevarles los esclavos y los presos deportados siempre se ofrecían mutuamente viajes los unos a los otros por los caminos de Virginia en la ciudad reinaba un gran ajetreo el domingo era el día en que los braceros de las plantaciones de la zona acudían a la iglesia o se emborrachaban o hacían ambas cosas a la vez muchos presos deportados miraban a los esclavos por encima del hombro pero Mack consideraba que no tenía ningún motivo para sentirse superior debido a ello había hecho muchas amistades y la gente le saludaba donde quiera que fuera se dirigieron a la taberna de Whitey Jones Whitey así llamado a causa de la mezcla de matices blancos y negros de su tez les vendía bebidas alcohólicas a los negros a pesar de ser ilegal conversaba con tanta soltura en la lengua franca de la mayoría de esclavos como en el dialecto virginiano de los americanos nativos su taberna era una estancia de techo muy bajo cuya atmósfera olía a humo de leño y en la cual se reunían los negros y los blancos pobres para beber y jugar a las cartas Mack no tenía dinero pero Pimienta Jones había cobrado de Lizzie y le invitó una jarra de cerveza a Mack le encantaba la cerveza una insólita exquisitez para él en aquellos momentos mientras ambos bebían Pimienta le preguntó al tabernero oye Witty tú te has tropezado alguna vez con alguien que haya cruzado las montañas pues claro contestó Witty aquí hubo una vez un trampero que solía comentar la cantidad de caza que había por aquellos parajes al parecer hay muchos que se largan allí todos los años y regresan cargados de pieles te dijo qué camino seguía preguntó Mack creo que hay un paso que se llama el Camberland Gap el Camberland Gap repitió Mack oye Mack dijo Witty tú no te habías preguntado por una chica blanca que se llamaba Cora a Mack le dio un vuelco el corazón en el pecho sí has oído hablar de ella la he visto y por consiguiente ahora ya sé por qué estás tan loco por ella contestó Witty poniendo los ojos en blanco es una chica bonita Mack preguntó Pimienta en tono burlón mucho más que tú Pimienta vamos Witty ¿dónde has visto a Cora? abajo en el río vestía una chaqueta verde y llevaba una canasta muy grande estaba subiendo al transbordador de Falmouth Mack esbozó una sonrisa el hecho de que vistiera una chaqueta y tomara el transbordador en lugar de badear el río demostraba que había vuelto a tener suerte debía de haber sido vendida una buena persona ¿cómo supiste quién era? el hombre del transbordador la llamó por su nombre seguramente vive en la otra orilla del río donde está Falmouth por eso nadie me pudo dar ninguna información cuando pregunté por Alien Frederick Burg bueno ahora ya sabes algo Mack apuró el resto de la cerveza y voy a encontrarla eres un buen amigo Witty gracias por la cerveza pimienta buena suerte Mack salió de la ciudad Frederick Burg había sido construida justo por debajo de la línea que marcaba el límite de navegación del río Rapajanoc los barcos transoceánicos podían llegar hasta allí por un kilómetro y medio más allá el río se volvía pedregoso y sólo podían navegar por él las barcazas Mack se acercó al punto en que el agua era lo bastante somera como para poder badear a la corriente estaba profundamente emocionado ¿quién había comprado a cola? ¿cómo debía de vivir? ¿sabía lo que había sido de pez? si pudiera localizarlas a las dos y cumplir su promesa podría empezar a pensar en serio los planes de la fuga se había pasado los últimos tres meses reprimiendo sus ansias de libertad mientras trataba de averiguar el paralelo de Cora y Pez pero los comentarios de pimienta acerca del desierto que se extendía al otro lado de las montañas la habían vuelto a despertar y ahora sentía un irrefrenable impulso de escapar soñaba con abandonar la plantación al anochecer y con dirigirse al oeste para no tener que volver a trabajar nunca más a las órdenes de un capataz armado con un látigo estaba deseando ver a Cora probablemente no trabajaba y quizá podría escapar con él tal vez consiguieran huir a algún lugar apartado experimentó una punzada de remordimiento al recordar sus besos aquella mañana se había despertado soñando con besar a Lizzie Jameson y ahora estaba pensando lo mismo con respecto a Cora pero no tenía que sentirse culpable por Lizzie era la esposa de otro hombre y él no tenía ningún futuro con ella aún así su emoción se mezclaba con una cierta inquietud Falmouth era una versión reducida de Frederick Barck y tenía el mismo tipo de muelles almacenes tabernas y casas de madera pintada seguramente le hubieran bastado un par de horas para visitar todas las casas pero a lo mejor Cora vivía en las afueras entró en la primera taberna que encontró y habló con el dueño busco a la chica llamada Cora Higgins Cora vive en la casa blanca de la esquina más próxima seguramente verás a tres gatos durmiendo en el porche Mac estaba de suerte muchas gracias el hombre se sacó un reloj del bolsillo y lo consultó pero ahora no estará allí sino en la iglesia ya he visto la iglesia voy para allá por lo que él sabía Cora nunca había sido muy aficionada a ir a la iglesia pero quizás su amo lo obligaba a asistir a los oficios pensó Mac al salir cruzó la calle y recorrió dos manzanas hasta llegar a la iglesita de madera el oficio había terminado y los endomingados fieles empezaron a salir estrechando manos y charlando animadamente entre sí Mac vio inmediatamente a Cora sonrió complacido no cabía duda de que su amiga había tenido suerte no se parecía para nada a la andrajosa y sucia mujer medio muerta de hambre que había dejado en el rosbad Cora volvía a ser la misma de antes su piel estaba tarsa y sonrosada el cabello le brillaba como la seda y su figura se había redondeado iba también vestida como siempre con una chaqueta marrón oscura y una falda de lana y calzaba unas botas de excedente calidad de repente Mac se alegró de llevar la camisa nueva y el chaleco que Lizzie le había dado Cora estaba charlando con una anciana que caminaba con un bastón al verle acercarse interrumpió la conversación Mac exclamó rebosante de alegría que milagro tan grande Mac extendió los brazos para estrecharla contra su pecho pero ella le tendió la mano entonces él comprendió que la joven no quería dar un espectáculo delante de la iglesia tomó su mano entre las suyas y le dijo estás preciosa además olía muy bien no el perfume con esencias de especies y madera que solía utilizar en Londres sino un delicado aroma floral más apropiado para una dama ¿qué ha sido de ti? le preguntó ¿quién te ha comprado? estoy en la plantación de los Jameson y Lennox es el capataz ¿te ha golpeado en la cara? Mac se pasó la mano por la dolorida zona del rostro que Lennox le había azotado con el látigo sí pero yo le arrebaté el látigo y lo partí por la mitad Cora sonrió así es Mac siempre metido en dificultades pues sí ¿sabes algo de Peck? se la llevaron los conductores de almas Bate y Mac Chris Mac se desanimó maldita sea será muy difícil localizarla siempre pregunto por ella pero hasta ahora no he conseguido averiguar nada ¿y a ti quién te ha comprado? una buena persona sin duda a juzgar por tu aspecto mientras hablaba se acercó a ellos un elegante llorondo caballero de unos cincuenta y tantos años aquí lo tienes dijo Cora Alexander Rowley el comerciante de tabaco está claro que te trata muy bien murmuró Mac Rowley le estrechó la mano a la anciana intercambió unas palabras con ella y después se volvió hacia Mac es Malash y Macash un antiguo amigo mío de Londres le explicó Cora Mac te presento al señor Rowley mi esposo Mac la miró petrificado por el asombro Rowley rodeó con su brazo los hombros de Cora mientras le estrechaba la mano a Mac encantado de conocerle señor Macash dijo y sin añadir nada más se alejó en compañía de Cora ¿por qué no? pensó Mac mientras regresaba cabizbajo a la plantación de los Jameson Cora no sabía si volvería a verle estaba claro que Rowley le había comprado y ella lo había seducido el hecho de que un comerciante se casara con una deportada debía de haber sido motivo de escándalo incluso en una pequeña ciudad colonial como Falmouth sin embargo la atracción de los sentidos era en definitivo mucho más fuerte que las convenciones sociales y no tenía nada de extraño que Rowley hubiera sucumbido a la tentación habría sido difícil convencer a las personas como la anciana del bastón de que aceptaran a Cora como una respetable esposa pero la chica era capaz de eso y mucho más y era del todo evidente que había conseguido su propósito mejor para ella probablemente le daría robustos hijos a ese Rowley Mac buscaba toda clase de excusas y justificaciones pero en el fondo había sufrido una decepción en un momento de angustia Cora le había hecho prometer que la buscaría pero se había olvidado de él a la primera ocasión que se le había presentado de mejorar su suerte en la vida qué curioso había tenido dos amantes Annie y Cora y Andra se habían casado con otro Cora se acostaba todas las noches con un obeso comerciante de tabaco que le doblaba la edad y Annie estaba embarazada de un hijo de Jimmy Lee se preguntó si alguna vez podría disfrutar de una vida familiar normal con una esposa y unos hijos de repente experimentó una sacudida hubiera podido tener una esposa de haber querido pero se había negado a sentar la cabeza y aceptar lo que el mundo le ofrecía él quería algo más aspiraba a ser libre 30 Jay se trasladó a Williamsburg rebosante de esperanza las inclinaciones políticas de sus vecinos le habían causado una honda consternación todos eran wigs liberales y no había entre ellos ningún tori conservador sin embargo estaba seguro de que en la capital colonial encontraría hombres leales al rey que lo recibirían como un valioso aliado y respaldarían su carrera política Williamsburg era una pequeña pero elegante ciudad cuya calle principal la Duke of Gloucester Street tenía más de un kilómetro y medio de longitud y 30 metros de anchura el parlamento se encontraba en uno de sus extremos y en el otro se levantaba el College William & Mary dos impresionantes edificaciones de ladrillo cuyo británico estilo arquitectónico infundió a Jay una tranquilizadora sensación del poder de la monarquía había un teatro y varias tiendas con artesanos que hacían candelabros de plata y mesa de comedor de madera de caoba en la imprenta Paddington Dixon Jay compró la Virginia Gazette un periódico lleno de anuncios de esclavos fugitivos los acaudalados plantadores que constituían la élite gobernante de la colonia vivían en sus fincas pero se trasladaban a Williamsburg cuando se celebraban las sesiones de la legislatura en el edificio del parlamento y por consiguiente la ciudad estaba llena de posadas que alquilaban habitaciones Jay se instaló en la Raleigh Tavern un achaparrado edificio de madera pintado de blanco con dormitorios en la guardilla dejó su tarjeta y una nota en el palacio pero tuvo que esperar tres días para que la recibiera el nuevo gobernador el varón de Bottertour cuando al final recibió una invitación no fue para una audiencia personal tal como esperaba sino para una recepción con otros 50 invitados estaba claro que el gobernador aún no había comprendido que Jay era un importante aliado en un ambiente hostil el palacio se encontraba al final de una larga calzada que discurría en dirección norte desde el punto central de la Duke of Gloucester Street se trataba de otro edificio de ladrillo de estilo inglés con altas chimeneas y tejado de ventanas de gravete como las que solía ver en las casas de campo el impresionante vestíbulo estaba decorado con cuchillos pistolas y mosquetes dispuestos en complicados dibujos como para subrayar el poderío militar del rey por desgracia Botertour era justo lo contrario de lo que Jay esperaba Virginia necesitaba un duro y austero gobernador capaz de meter en cintura a los rebeldes habitantes de la colonia pero Botertour era un horondo y afable individuo con toda la pinta de un próspero comerciante de vinos que hubiera reunido a sus amistades para una cata Jay le observó mientras recibía a sus invitados en el alargado salón de Biden aquel hombre no tenía ni idea de las subversivas conspiraciones que se albergaban en las mentes de los plantadores Bill Delahaye se acercó a saludarle ¿qué le parece nuestro nuevo gobernador? creo que no se da cuenta de lo que le espera contestó Jay a lo mejor es más listo de lo que parece dijo Delahaye así lo espero se ha organizado una gran partida de cartas para mañana por la noche Jameson le gustaría que yo le presentara Jay no había disfrutado del juego desde su partida de Londres ciertamente que sí en el comedor que había al fondo del salón de baile se sirvió vino con dulces Delahaye presentó a Jay a varios hombres un fornido individuo de unos 50 años de edad y próspero aspecto le preguntó con cierta hostilidad Jameson de los Jameson de Edimburgo su rostro le resultaba a Jay vagamente conocido pese a constarle que jamás le había visto anteriormente la residencia de mi familia es el castillo de los Jameson de Fives contestó Jay el castillo que antes pertenecía a William MacLeod en efecto Jay se dio cuenta de que el hombre le recordaba a Robert tenía los mismos ojos claros y la misma mueca de determinación en la boca creo que no he ido su nombre soy Hamish Drom el castillo hubiera tenido que ser mío Jay experimentó un sobresalto Drom era el apellido de Olive la madre de Robert o sea que es usted el pariente perdido que se fue a Virginia y usted debe ser el hijo de George y Olive no, no ese es mi hermanastro Robert Olive murió y mi padre se volvió a casar yo soy el hijo menor ah y su hermano le ha expulsado usted del nido tal como hizo su madre conmigo los comentarios de Drom contenían un velado tono de insolencia pero Jay sentía curiosidad por las insinuaciones de aquel hombre recordó las revelaciones que le había hecho Peter McKay en la boda he oído decir que Olive falsificó el testamento sí y por si fuera poco asesinó también al tío William ¿cómo dice? está clarísimo William no estaba enfermo era un hipocondríaco y simplemente le encantaba considerarse un enfermo hubiera vivido muchos años pero a las seis semanas de la llegada de Olive cambió el testamento y murió una mujer malvada ya Jay experimentó una secreta satisfacción en su fuero interno la santa Olive cuyo retrato colgaba en el lugar de honor de la sala del castillo de Jameson era una asesina merecedora de la horca siempre le había molestado el tono reverente con que se hablaba de ella y ahora se alegraba de saber que en realidad había sido una mujer perversa y usted no heredó nada le preguntó a Drone ni media hectárea de terreno me vine aquí con seis docenas de pares de calcetines de lana Shetland y ahora soy el propietario del mayor establecimiento de artículos de vestir de caballero de toda Virginia nunca escribí a casa temí que Olive también se las arreglara para arrebatármelo ¿cómo hubiera podido hacer tal cosa? no lo sé simple superstición tal vez me alegro de que haya muerto pero por lo visto el hijo se parece mucho a ella siempre creí que se parecía a mi padre no sé de quién lo ha heredado pero es codicioso e insaciable yo que usted no le daría mi dirección él va a heredar todas las empresas de mi padre no creo que encima quisiera apoderarse de mi pequeña plantación no esté tan seguro dijo Drone pero Jay pensó que exageraba Jay no consiguió hablar a solas con el gobernador Bottertour hasta el final de la fiesta cuando los invitados ya se estaban retirando por la entrada del jardín entonces tiró al gobernador de la manga y le dijo en voz baja quiero que sepa que soy completamente leal a usted y a la corona espléndido espléndido dijo Bottertour en voz alta me alegro mucho de que me lo diga he llegado hace poco y me han escandalizado las actitudes de los más destacados representantes de la colonia cuando usted decida acabar con la traición y aplastar la oposición desleal yo estaré a su lado Bottertour le miró con dureza tomándole finalmente en serio y entonces Jay comprendió que por detrás de la afable fachada se ocultaba un hábil político muy amable de su parte pero esperemos que no sea necesario acabar con nada ni aplastar demasiadas cosas considero que la persuasión y la negociación son muchos mejores y que sus efectos son más duraderos ¿no lo cree usted así? adiós comandante Wilkinson señora Wilkinson ha sido usted muy amable al venir la persuasión y la negociación pensó Jay saliendo al jardín Bottertour había caído en un nido de víbolas y quería conferenciar con ellas me pregunto cuánto tardará en comprender las realidades de aquí le dijo a Delayette creo que ya las he comprendido contestó Delayette pero no quiere enseñar los dientes hasta el momento en que decida morder al día siguiente el flamante gobernador disolvió la asamblea general Matthew Murkman vivía en una casa de madera pintada de verde al lado de la librería de la Duke of Gloucester Street trabajaba en el salón de la parte anterior de la casa rodeado de textos jurídicos y documentos era un hombre menudo y nervioso como una rilla que iba de un lado para otro de la estancia sacando un documento de un montón para colocarlo en otro Jay firmó los documentos de hipoteca de la plantación y se decepcionó al ver la cantidad del préstamo solo 400 libres esterlinas he tenido suerte de conseguir esta suma gorgojeó Murshan con lo mal que está el tabaco no estoy muy seguro de que se pudiera vender la finca por este precio ¿quién es el prestador? un grupo capitán Jameson así se hacen estas cosas hoy en día ¿tiene usted alguna deuda para saldar? Jay llevaba consigo un montón de facturas de todas las deudas que había contraído desde su llegada a Virginia casi tres meses atrás se las entregó a Matthew Murshan y este le echó un rápido vistazo diciendo una cien libras le facilitaré crédito para pagar todo eso antes de que deje la ciudad y si compra algo durante su estancia dígamelo probablemente lo haré dijo Jay un tal señor Smith vende un carruaje con una preciosa pareja de caballos tordos y necesito dos o tres esclavos haré saber que yo le avalo a Jay no le gustaba demasiado la idea de pedir tanto dinero prestado y dejarlo todo en manos del abogado facilíteme cien libras de oro dijo esta noche hay una partida de cartas en rally faltaría más capitán Jameson el dinero es suyo apenas quedaba nada de las cuatrocientas libras cuando Jay regresó a la plantación con sus nuevas adquisiciones había perdido en el juego había comprado cuatro esclavas y lo había conseguido que el señor Smith y bajara el precio del coche y los caballos pero había saldado todas sus ebras les pediría crédito a los comerciantes locales tal como ya había hecho otras veces su primera cosecha de tabaco estaría lista para la venta poco antes de navidad y con las ganancias podría pagar todas las facturas temía que Lizzie lo regañara por la compra del vehículo pero para su alivio esta no hizo apenas el menor comentario seguramente le quería decir algo cuando estaba contenta le brillaban los ojos y se le arrebolaba la piel sin embargo Jay ya no se encendía de deseo cuando la miraba desde que ella quedara embarazada temía que el acto sexual pudiera dañar al niño aunque esa no era en realidad la verdadera razón el hecho de que Lizzie se convirtiera en madre le producía una cierta repulsión no le gustaba que las madres tuvieran deseos sexuales y además la cosa le resultaba cada vez más difícil pues el vientre de Lizzie crecía por momentos tras saludarle con un beso ella le dijo Bill Sovery se ha ido de veras preguntó Jay sorprendido sabiendo que Bill no había cobrado los sueldos atrasados menos mal que Lennox se podrá hacer cargo de todo creo que Lennox lo obligó a marcharse al parecer Sovery había perdido un montón de dinero jugando con él a las cartas era lógico Lennox es un excelente jugador Lennox quiere convertirse en el capataz de aquí mientras ambos conversaban en el pórtico de la entrada apareció Lennox rodeando el muro lateral de la casa con su habitual falta de cortesía no le dio la bienvenida a su amo sino que se limitó a decirle acaba de recibirse un envío de barriles de bacalao salado lo pedí yo explicó Lizzie es para los braceros Jay la miró irritado ¿y por qué quieres darle pescado? el coronel Thompson dice que así trabaja mejor él les da a sus esclavos pescado salado todos los días y carne una vez a la semana el coronel Thompson es más rico que yo devuelve el envío Lennox este invierno tendrán que trabajar más duro Jay protestó Lizzie tenemos que desbrozar el terreno de Poncox para poder plantar tabaco la próxima primavera Lennox se apresuró a intervenir eso no es necesario los campos tienen mucha vida con un buen abono no se pueden abonar indefinidamente replicó Lizzie el coronel Thompson desbroza terreno todos los inviernos Jay se dio cuenta de que Lizzie y Lennox habían discutido anteriormente acerca de aquel asunto no disponemos de suficientes braceros dijo Lennox incluso con los hombres del Rosbar solo podemos cultivar los campos que ya tenemos el coronel Thompson tiene más esclavos que nosotros eso es porque gana más dinero gracias a los métodos que utiliza dijo Lizzie con aire triunfal las mujeres no entienden de estas cosas replicó despectivamente Lennox retírese ahora mismo señor Lennox dijo Lizzie Lennox la miró enfedrecido pero se retiró tenemos que librarnos de el Jay dijo Lizzie no veo por qué razón es un hombre brutal y solo sabe asustar a la gente no tiene ni idea acerca de cultivos y del tabaco y lo peor de todo es que no le interesa aprender sabe cómo hacer trabajar a los braceros de nada sirve es obligarles a trabajar duro si el trabajo que hacen no es el más adecuado veo que te has convertido de repente en una experta de tabaco Jay he crecido en una finca y he visto su ruina no por culpa de la holgazanería de los campesinos sino porque mi padre murió y mi madre no supo administrar las tierras ahora tú estás cometiendo los mismos errores te ausentas constantemente confundes la dureza con la disciplina y dejas las decisiones importantes en manos de terceros de esta manera creo que no dirigirás ni un regimiento tú no sabes nada de regimientos y tú no sabes nada acerca de la administración de una finca Jay estaba perdiendo la paciencia pero se contuvo ¿qué quieres que haga? que despide a Lennon pero ¿quién lo va a sustituir? lo podríamos hacer los dos juntos yo no quiero ser un granjero pues entonces deja que lo sea yo ya me lo figuraba dijo Jay ¿qué quieres decir? tú lo que quieres es asumir el mando de todo ¿verdad? Jay temía que Lizzie se enfadara con él pero en su lugar ésta se limitó a preguntarle ¿es eso lo que tú crees realmente? más bien sí estoy intentando salvarte vas de cabeza hacia el desastre lucho por evitarlo y tú crees que soy de una mandona si es eso lo que piensas de mí ¿por qué te casaste conmigo? a Jay no le gustaba que empleara aquel lenguaje tan duro pues le parecía demasiado masculino porque entonces eras muy guapa contestó Lizzie le miró enfurecida pero no dijo nada dio media vuelta y entró en la casa Jay lanzó un suspiro de alivio casi nunca conseguía decir la última palabra tras una pausa la siguió al entrar se sorprendió de ver a Macash en el vestíbulo vestido con chaleco y calzado con zapatos de casa colocando un cristal nuevo en la ventana ¿qué demonios estaba haciendo en la casa? Lizzie gritó la buscó y la encontró en el salón Lizzie acabo de ver a Macash en el vestíbulo lo he nombrado encargado del mantenimiento de la casa ya ha pintado los cuartos infantiles no quiero ver a este hombre en la casa la reacción de Lizzie lo pilló por sorpresa pues te tendrás que aguantar bueno es que no quiero quedarme sola mientras Lennox esté en la finca me niego terminantemente ¿te has enterado? muy bien si se va a él yo también añadió Lizzie abandonando la estancia de acuerdo dijo Jay mientras la puerta se cerraba de golpe no pensaba en zarzarse en una batalla por un maldito deportado si ella quería que Macash pintara los cuartos de los niños que así fuera vio en la lacena una carta para él reconoció la letra de su madre se sentó junto a la ventana y la abrió Grosvenor Square Londres 15 de septiembre de 1768 mi querido hijo el nuevo pozo de carbón de High Glen se ha reparado después del accidente y ya se ha reanudado el trabajo en la mina Jay esbozó una sonrisa su madre sabía ir directamente al grano cuando quería Robert ha pasado varias semanas aquí consolidando las dos fincas y disponiéndolo todo de tal forma que ambas se puedan administrar como una sola propiedad le dije a tu padre que te corresponden unos derechos sobre el carbón pues las tierras son tuyas me contestó que está pagando los intereses de las hipotecas sin embargo mucho me temo que el factor decisivo haya sido el hecho de que tú te llevaras a los mejores deportados del Rosebud tu padre se puso furioso y Robert también Jay lamentó haber sido tan necio y haber pensado que podría llevarse impunemente aquellos hombres no hubiera tenido que subestimar a su padre seguiré insistiendo ante tu padre a su debido tiempo estoy segura de que dará su brazo a torcer Dios te bendiga madre musitó Jay estaba tan lejos que probablemente jamás volvería a verla pero ella seguía defendiendo denodadamente sus intereses tal como siempre había hecho tras haber comentado los asuntos más importantes Alicia le hablaba de sus cosas de los parientes y amigos y de la vida social de Londres al final volvía a referirse a los negocios ahora Robert se ha ido a barbados pero no sé muy bien por qué el instinto me dice que está conspirando contra ti no es cierto imaginar de qué forma te podría perjudicar pero tiene muchos recursos y es despiadado procura estar siempre en guardia hijo mío tu madre que te quiere Alicia Jameson Jay guardó la carta con expresión pensativa respetaba profundamente la intuición de su madre pero aún así pensaba que sus temores eran infundados barbados estaba muy lejos y aunque Robert se trasladara a Virginia no hubiera podido causarle ningún daño o tal vez sí 31 en la vieja ala de los cuartos infantiles Mac encontró un mapa había decorado dos de las tres habitaciones e iniciado la restauración del aula de clase ya estaba atardeciendo y pensaba ponerse a trabajar en serio a la mañana siguiente vi un arcón lleno de mohosos libros y tinteros vacíos empezó a examinar su contenido preguntándose qué objetos merecería la pena conservar el mapa estaba cuidadosamente doblado en el interior de un estuche de cuero lo abrió y lo estudió era un mapa de Virginia al principio sintió el impulso de saltar de alegría pero su júbilo se disipó en cuanto se dio cuenta de que no entendía nada los nombres lo dejaron perplejo hasta que se dio cuenta de que estaban escritos en un idioma extranjero adivinó que era francés Virginia se escribía Virginie el territorio situado al nordeste se llamaba Parti de New Jersey y todo lo que había al oeste de las montañas se llamaba Lucien pero todo el resto de aquella parte del mapa estaba en blanco poco a poco empezó a comprenderlo mejor las líneas eran los ríos las más anchas eran los confines entre las colonias y las muy gruesas correspondían a las cordilleras montañosas lo estudió todo con profunda emoción aquel era su pasaporte a la libertad descubrió que el Rappahannock era uno de los muchos ríos que atravesaban Virginia desde las montañas del oeste a la bahía de Chase Peak en el este y localizó Friedrich Barg en la orilla sur del Rappahannock no comprendía las distancias si el mapa no mentía había la misma distancia hacia el otro lado de la cordillera pero no se indicaba ninguna ruta para cruzarla experimentó una mezcla de júbilo y decepción al final sabía dónde estaba pero en el mapa no veía ninguna posible ruta de huida la cordillera montañosa se estrechaba hacia el sur Mack estudió la zona siguiendo el curso de los ríos hacia su fuente en busca de alguna salida vio hacia el sur una especie de paso cerca de la fuente del río Camberland recordó que Whitney le había hablado de Camberland Gap debía de ser aquel por allí se podría salir era un viaje muy largo calculó que debía ser de unos 600 kilómetros tal como Edimburgo a Londres aquel viaje duraba dos semanas en coche y mucho tiempo a caballo y sería mucho más largo a través de los ásperos caminos y senderos de caza de Virginia sin embargo al otro lado de aquellas montañas un hombre podía ser libre dobló cuidadosamente el mapa lo volvió a guardar en su estuche y reanudó su trabajo lo volvería a examinar en otra ocasión si pudiera encontrar a Peck pensó mientras barría la estancia antes de escapar tenía que asegurarse de que estaba bien si la niña fuera feliz donde estaba la dejaría pero si tuviera un amo cruel no tendría más remedio que llevarla consigo estaba oscureciendo y ya no podía trabajar dejó los cuartos infantiles y bajó descolgó su vieja capa de pieles de un gancho que había junto a la puerta de atrás y se la echó sobre los hombros fuera hacía frío al salir un grupo de escabos se acercó a él en medio de ellos estaba Kobe llevando en brazos a una mujer tras una pausa de duda Mac reconoció a vez la joven esclava que se había desmayado en los campos unas semanas atrás mantenía los ojos cerrados y su vestido estaba ensangrentado la chica era muy propensa a sufrir accidentes Mac sostuvo la puerta para que entraran y siguió a Kobe al interior de la casa los Jameson debían de estar en el comedor terminando de cenar déjala en el salón mientras yo voy en busca de la señora Jameson dijo en el salón preguntó Kobe en tono dubitativo era la única estancia de la casa donde la chimenea estaba encendida aparte del comedor confía en mí es lo que preferiría la señora Jameson dijo Mac Kobe asintió con la cabeza Mac llamó con los nudillos a la puerta del comedor antes de entrar Lizzie y Jay estaban sentados alrededor de una mesita redonda con los rostros iluminados por un candelabro colocado en el centro Lizzie lució un escotado vestido que revelaba la curva de sus pechos y se extendía como una tienda de campaña sobre el abultado vientre estaba comiendo unos granos de uva mientras Jay cascaba unas nueces y Mildred una esbelta doncella de piel color tabaco llenaba la copa de vino de Jay el fuego ardía en la chimenea y la serena escena doméstica le hizo olvidar a Mac por un instante que ambos eran marido y mujer volvió a mirar y observó que Jay mantenía el rostro apartado contemplando a través de la ventana las sombras del anochecer sobre el río por su parte Lizzie miraba hacia el otro lado mientras Mildred llenaba las copas ninguno de los dos sonreía hubieran podido ser unos desconocidos en una taberna obligados a compartir una mesa pero sin el menor interés el uno por el otro ¿qué demonios quieres? preguntó Jay al ver a Mac Mark se dirigió a Lizzie veis se ha sufrido un accidente Kobe la ha llevado al salón voy enseguida dijo Lizzie empujando su silla hacia atrás que no vaya a manchar de sangre la tapicería de seda amarilla gritó Jay Max sostuvo la puerta y siguió a Lizzie Kobe había encendido unas velas Lizzie se inclinó sobre la joven accidentada la oscura piel de la muchacha estaba muy pálida y sus labios aparecían exangües mantenía los ojos cerrados y su respiración era muy superficial ¿qué ha ocurrido? preguntó Lizzie se ha cortado contestó Kobe jadeando todavía a causa del esfuerzo de haberla llevado en brazos estaba cortando una cuerda con un machete la hoja ha resbalado y le ha producido una herida en el vientre Max hizo una mueca observó como Lizzie ofrecía el desgarrón de la falda de la joven y examinaba la herida la cual ofrecía muy mal aspecto pues sangraba profusamente y parecía muy profunda que uno de vosotros vaya a la cocina por unos lienzos limpios y un cuenco de agua caliente Max admiró su decisión voy yo dijo corrió a la dependencia exterior donde estaba la cocina Sara y Mildred estaban fregando los platos de la cena ¿cómo está? preguntó la siempre sudorosa Sara no lo sé la señora Jameson ha pedido lienzos limpios y agua caliente Sara le entregó un cuenco toma saca un poco de agua del fuego ahora te doy unos lienzos Max regresó inmediatamente al salón Lizzie había cortado la falda de besa alrededor de la herida sumergió un lienzo en el agua caliente y lavó la piel una vez limpia la herida parecía mucho más grave Max temió que hubiera dañado a los órganos internos Lizzie compartía sus temores yo no puedo hacer nada más dijo necesito un médico Jay entró en la estancia echó un vistazo y se puso muy párido tendré que mandar llamar al doctor Finch le dijo a Lizzie haz lo que quieras le contestó él yo me voy al Ferry House hay una pelea de gallos añadió abandonando el salón vete con viento fresco pensó despectivamente Max Lizzie miró a Kobe y a Max uno de vosotros tendrá que ir a caballo a Frederick Barg en medio de la oscuridad Max no es muy buen jinete yo iré dijo Cole tiene razón reconoció Max yo podría ir con el coche pero es más lento asunto resuelto dijo Lizzie no cometas imprudencias Kobe pero date prisa esta chica puede morir Frederick Burg se encontraba a 15 kilómetros de distancia pero Kobe conocía el camino y regresó dos horas más tarde entró en el salón con expresión enfurecida Max jamás le había visto tan enojado ¿dónde está el doctor? le preguntó Lizzie el doctor Finch no quiere venir a esta hora de la noche por una negra contestó Kobe con trémula voz maldita sea su estampa exclamó Lizzie todos contemplaron a vez su piel estaba empapada en sudor y su respiración era muy irregular de vez en cuando gemía muy quedo pero no abría los ojos la sede amarilla del sofá estaba completamente empapada de sangre no podemos quedarnos aquí cruzados de brazos sin hacer nada dijo Lizzie se podría salvar no creo que le quede mucho de vida dijo Kobe si el médico no viene se la tendremos que llevar nosotros decretó Lizzie la colocaremos en el coche no conviene que la movamos charció Max si no lo hacemos morirá de todos modos gritó Lizzie bueno bueno voy a sacar el coche Kobe toma el colchón de mi cama y colócalo en la parte de atrás para que podamos tenderla y trae también unas mantas Max corrió a las cuadras los mozos se habían ido todos a las cabañas de los esclavos pero Max colocó rápidamente a la jaca Strip en los tirantes utilizando una tea encendida con el fuego de la cocina encendió las linternas del coche cuando se detuvo delante de la entrada de la casa Kobe ya estaba esperando mientras este colocaba el colchón en el vehículo Max entró en la casa y vio a Lizzie poniéndose la chaqueta ¿va usted a venir? le preguntó sí lo considera prudente en su estado me temo que el maldito médico se negará a atenderla si no voy yo con ella Max Max se abstuvo de discutir con Lizzie tomó cuidadosamente a veces en sus brazos la sacó al exterior y la depositó sobre el colchón Kobe la cubrió con las mantas mientras Lizzie subía y se sentaba al lado de la chica acunando su cabeza entre sus brazos Max se sentó delante y tomó las riendas tres personas tres personas eran demasiado para la chica por lo que Kobe tuvo que dar un empujón al coche para ponerlo en marcha Max bajó por el camino y giró hacia Frederick Bar no había luna pero la luz de las estrellas le permitía ver por donde iba el camino era pedregoso y estaba lleno de baches Max temía que los brincos del vehículo perjudicaran a vez pero Lizzie no cesaba de decirle date prisa date prisa el camino seguía el curso del río atravesando el bosque y bordeando varias plantaciones semejantes a las de los Jameson no se cruzaron con nadie pues la gente evitaba viajar de noche siempre que podía siguiendo las órdenes de Lizzie Max cubrió la distancia a una gran velocidad y llegaron a Frederick Bar hacia la hora de la cena había gente en la calle y las ventanas de las casas estaban iluminadas Max detuvo el vehículo delante de la casa del doctor Finch Lizzie se acercó a la puerta mientras Max envolvía a vez con las mantas y la tomaba cuidadosamente en brazos la chica había perdido el conocimiento pero estaba viva abrió la puerta la señora Finch una tímida mujer de cuarenta y tantos años la cual acompañó a Lizzie al salón Max la siguió llevando a vez en brazos el médico un hombre de complexión robusta y modales altaneros se turbó visiblemente al darse cuenta de que había obligado a una mujer embarazada a recorrer los caminos en mitad de la noche para llevarle a una paciente disimuló la vergüenza que sentía yendo de acá para allá y dándole a su mujer unas bruscas instrucciones tras haber examinado la herida le pidió a Lizzie que se pusiera cómoda en la estancia del lado Max acompañó a Lizzie y la señora Finch se quedó para ayudar a su marido en la mesa estaban todavía los restos de la cena Lizzie se sentó cuidadosamente en una silla ¿qué ocurre? le preguntó a Max el viaje me ha provocado un dolor de espalda espantoso ¿crees que B se salvará? no lo sé no es una chica muy fuerte entró una sirvienta y le ofreció a Lizzie una taza de té y un trozo de pastel Lizzie aceptó gustosamente el ofrecimiento la sirvienta miró a Max de arriba abajo le identificó como un criado y le dijo si te apetece un poco de té puedes venir a la cocina primero tengo que atender a la jaca dijo Max salió y acompañó a la jaca al establo del doctor Finch donde le dio agua y un poco de forraje después esperó en la cocina la casa era pequeña y se podían oír con toda claridad los comentarios del médico y su mujer mientras trabajaban la criada una negra de mediana edad quitó la mesa y le sirvió el té a Lizzie a Max le pareció una estupidez que él estuviera sentado en la cocina y Lizzie en el comedor por lo que se reunió con ella a pesar de la mirada del reproche de la criada vio que Lizzie estaba muy pálida y decidió llevar a la casa cuanto antes al final entró el doctor Finch secándose las manos es una herida fea pero creo que he hecho todo lo que se podía hacer dijo he detenido la hemorragia he cosido el corte y le he dado de beber es joven y se restablecerá gracias a Dios dijo Lizzie el médico asintió con la cabeza debe de ser una esclava muy valiosa no conviene que viaje hasta muy lejos esta noche puede quedarse a dormir aquí en el cuarto de mi criada y usted puede enviar por ella mañana o pasado cuando se cierre la herida le quitaré los puntos no deberá hacer trabajos pesados hasta entonces por supuesto que no ya ha cenado usted señora Jameson puedo ofrecerle algo no gracias solo quiero regresar a casa e irme a dormir voy a acercar el coche a la puerta dijo Matt poco después se emprendieron el camino de regreso Lizzie se sentó delante mientras cruzaban la ciudad pero en cuanto dejaron atrás la última casa se tendió en el colchón Matt conducía despacio pero esta vez no oyó ningún comentario de impaciencia en su espalda está usted dormida preguntó cuando ya llevaban aproximadamente media hora de camino no hubo respuesta y dedujo que sí de vez en cuando volvía la cabeza Lizzie no paraba de moverse y de murmurar en sueños estaban recorriendo un tramo desierto situado unos tres o cuatro kilómetros de la plantación cuando un grito desgarró el silencio de la noche era Lizzie ¿qué le ocurre? preguntó Matt tirando frenéticamente de las riendas antes de que la jaca se detuviera pasó a la parte de atrás del coche oh Matt me duele muchísimo gritó Lizzie Matt le rodeó los hombros con su brazo y le levantó un poco la cabeza ¿qué es? ¿dónde le duele? Dios mío creo que el niño está a punto de nacer pero si faltan todavía dos meses Matt apenas sabía nada de todo aquello pero deducía que el parto se había precipitado a causa de la tensión de la urgencia médica o quizá de los brincos del vehículo sobre los baches del camino o de ambas cosas a la vez ¿cuánto tiempo nos queda? Lizzie lanzó un gemido antes de contestar no mucho yo creía que eso duraba varias horas no lo sé creo que las molestias en la espalda ya eran los dolores del parto a lo mejor el niño está a punto de nacer sigo adelante tardaremos un cuarto de hora demasiado quédate donde estás y suerte quédame fuerte consiguió hablar, le dijo. Tienes que tomar al niño en cuanto salga. De acuerdo, dijo Max, sin comprender muy bien lo que Lizzie le estaba diciendo. Arrodíllate entre mis piernas, le ordenó Lizzie. Max se arrodilló a sus pies y le levantó la falda. Los calzones estaban empapados. Max solo había desnudado dos mujeres, Annie y Cora, y ninguna de las dos usaba calzones, por lo que no estaba muy seguro de cómo se ajustaban, pero aún así consiguió quitárselos. Lizzie levantó las piernas y apoyó los pies en sus hombros para hacer fuerza. Max contempló el espezo vello negro de su entrapierna y se asustó. ¿Cómo era posible que un niño saliera por allí? No tenía ni idea de todo aquello. Trató de tranquilizarse pensando que era algo que ocurría mil veces al día en todo el mundo. No tenía ninguna necesidad de comprenderlo. El niño saldría sin su ayuda. Tengo miedo, dijo Lizzie durante una breve tregua. Yo la cuidaré, contestó Max acariciándole las piernas, la única parte de su cuerpo que podía alcanzar. El niño salió con gran rapidez. Max apenas podía ver nada a la luz de las estrellas, pero mientras Lizzie emitía un poderoso gemido, algo empezó a emerger de su interior. Max extendió las trémulas manos y sintió que un cálido y resbaladizo objeto se abría camino hacia afuera. Poco después sostuvo en sus manos la cabeza de la criatura. Lizzie descansó un momento antes de volver a empujar. Max sostuvo la cabeza de la criatura con una mano y colocó la otra debajo de los diminutos hombros mientras éstos hacían su entrada en el mundo. El resto del cuerpo se deslizó hacia afuera sin dificultad. Max sostuvo la criatura con sus manos y contempló los ojos cerrados, el oscuro cabello de la cabeza y las diminutas extremidades. «Es una niña», dijo. «Tiene que llorar», le dijo Lizzie en tono apremiante. Max había oído decir que era necesario propinar un cachete a los recién nacidos para que respiraran. Le parecía una crueldad, pero no tenía más remedio que hacerlo. Dio la vuelta a la niña entre sus manos y le propinó un golpe seco en las nalgas. No ocurrió nada. Mientras el pequeño tórax descansaba sobre la palma de su manasa, se dio cuenta de que algo horrible había ocurrido. No percibía los latidos del corazón. Lizzie trató de incorporarse. «Dámela», le dijo. Max le entregó la niña. Lizzie contempló su rostro. Después acercó los labios a los suyos como si la besara y le insufló a Aila el interior de la boca. Max deseó con toda su alma que el aire penetrara en los pulmones de la criatura y ésta rompiera al llorar, pero no ocurrió nada. «Está muerta», dijo Lizzie, estrechando la niña contra su pecho mientras la envolvía con la capa. «Mi niña está muerta», añadió entre sollozos. Max las rodeó a las dos con su brazo mientras Lizzie lloraba con desconsuelo. 32. Tras el nacimiento de su niña muerta, Lizzie se hundió en un mundo de tonos grises, seres silenciosos, niebla y lluvia. Permitía que la servidumbre hiciera lo que quisiera hasta que, al cabo de algún tiempo, se dio cuenta de que Max había asumido el mando de la situación. Ya no recorría diariamente la plantación y dejaba la administración de los campos en manos de Lennox. A veces visitaba a la señora Thompson o a Susie de la Hay, pues ambas la dejaban desahogarse y hablar de la niña todo lo que quisiera, pero no asistía a fiestas ni bailes. Todos los domingos acudía a la iglesia de Fredericksburg y, al salir, se pasaba una o dos horas en el cementerio, contemplando la pequeña lápida y pensando en lo que hubiera podido ser y no fue. Estaba segura de que la culpa había sido suya. Había montado a caballo hasta los cuatro o cinco meses de embarazo, no había descansado tal como todo el mundo le aconsejaba y, la noche en que su niña nació muerta, había recorrido varios kilómetros en coche instando a Max a que se diera prisa. Estaba enojada con Jay por no haber estado en casa aquella noche, con el doctor Finch por haberse negado a salir para atender a una negra y con Max por haber cumplido sus órdenes de ir más rápido. Pero, por encima de todo, estaba enojada consigo misma. Se aborrecía y despreciaba con toda su alma por haber sido una mala futura madre y por su carácter impulsivo, su impaciencia y su negativa a seguir los consejos que le habían dado. De no haber sido por todo eso, pensaba, si yo hubiera sido una persona normal, sensata, razonable y prudente, ahora tendría una niña. No podía desahogarse con Jay. Al principio éste se había puesto furioso. Había reprendido a Lizzie y había jurado pegarle un tiro al doctor Finch y azotar a Max, pero toda su cólera se desvaneció al enterarse de que la criatura era una niña. Ahora trataba a Lizzie como si jamás hubiera estado embarazada. Durante algún tiempo se consoló hablando con Max. El parto los había unido enormemente. Max la había envuelto en la capa, le había sujetado las rodillas y había sostenido tiernamente a la pobre criatura en sus manos. Al principio, el hecho de hablar con Max fue un gran alivio para ella, pero, a medida que pasaban las semanas, Lizzie intuyó que él se estaba empezando a impacientar. La niña no era su hija, pensó, y Max no podía compartir realmente su dolor. Nadie lo podía compartir. Fue entonces cuando comenzó a encerrarse en sí misma. Un día, cuando ya habían transcurrido tres meses del parto, se fue a los recién pintados cuartos infantiles y se quedó un buen rato allí meditando en silencio. Se imaginó a la niña en la cuna, gorgoteando del placer o llorando para que le dieran el pecho con su vestidito blanco y sus gotitas de punto mamando o chapoteando en el agua del baño. La visión fue tan viva que las lágrimas asomaron a sus ojos y rodaron profundamente por sus mejillas. De pronto entró Max para arreglar la chimenea, donde se habían desprendido unos cascotes durante una tormenta. Se arrodilló delante de la chimenea y empezó a retirar los cascotes sin hacer ningún comentario sobre el llanto de Lizzie. —Me siento muy desgraciada —le dijo Lizzie. —Eso no le va a hacer ningún bien —contestó Max sin interrumpir su tarea. —Esperaba un poco más de comprensión por tu parte —añadió tristemente Lizzie. —No puede pasarse la vida llorando en los cuartos infantiles. Todo el mundo se muere más tarde o más temprano. Los demás tienen que seguir viviendo. —Yo no lo deseo, pues no tengo nada por lo que vivir. —No se ponga tan trágica, Lizzie. Eso no es propio de usted. Lizzie le miró escandalizada. Nadie le había tratado con semejante dureza desde que sufriera la desgracia. ¿Qué derecho tenía Max a hacerla todavía más desdichada? —No me tendrías que decir estas cosas. Max se acercó inesperadamente a ella, soltó la escoba, la asió por ambos brazos y la levantó de su asiento. —No me diga cuáles son mis obligaciones —le dijo. Le vio tan furioso que temió que le pegara. —Déjame en paz —gritó. Demasiadas personas la están dejando en paz —dijo Max depositándola de nuevo en la silla. —¿Qué tengo que hacer? Lo que quiera. Tome un barco y váyase a vivir con su madre en Aberdeen. Hágase amante del coronel Thompson. Huya a la frontera con el primer inútil que se le cruce por delante. Max la miró severamente. O decida ser la esposa de Jay y tenga otro hijo con él. Lizzie lo miró asombrada. —Yo creí que... ¿qué es lo que creía? —Nada. Lizzie sabía desde algún tiempo que Max estaba medio enamorado de ella. Después del fracaso de la fiesta de los braceros, éste la había acariciado con una ternura que sólo podía ser fruto del amor. Había besado las ardientes lágrimas de sus mejillas y en su abrazo había habido algo más que simple compasión. Y su propia reacción se había debido a algo más que una mera necesidad de comprensión. Se había apretado contra su vigoroso cuerpo y había saboreado el roce de sus labios sobre su piel por algo más que un simple sentimiento de desampado. Sin embargo, todo aquello se había desvanecido desde el nacimiento de la niña muerta. Se sentía el corazón vacío y no tenía pasiones y no tan sólo remordimientos. Sus deseos la turbaban y avergonzaban. La esposa casquivana que trataba de seducir al joven y apuesto criado era un personaje típico de las novelas de humor. Pero Mack no era simplemente un apuesto criado. Lacey había comprendido poco a poco que era el hombre más extraordinario que jamás hubiera conocido. Sabía que también podía ser arrogante y testarudo y que se metía en problemas porque tenía una idea ridículamente exagerada de su propia importancia. Pero ella no podía por menos que admirar el valor con el cual se había enfrentado a la tiránica autoridad desde las minas de carbón escocesas a las plantaciones de Virginia. Por otra parte, muchas veces se metía en problemas por defender a los demás. En cambio, Jay era un joven débil e insensato que, por si fuera poco, le había mentido, pero ella se había casado con él y tenía que serle fiel. Mack la estaba mirando. Lacey se preguntó qué estaría pensando. Dedujo que se había referido a sí mismo al decirle huya a la frontera con el primer inútil que se le cruce por delante. Mack alargó tímidamente la mano y le acarició suavemente la mejilla. Lacey cerró los ojos. Si su madre lo hubiera visto, habría sabido exactamente qué decirle. Te casaste con Jay y prometiste ser refiel. Eres una mujer o una niña. Una mujer cumple su palabra incluso cuando le cuesta y no solamente cuando es fácil. En eso consisten las promesas. Pero ella estaba permitiendo que otro hombre le acariciara la mejilla. Abrió los ojos y miró fijamente a Mack. La expresión anhelante de sus ojos verdes le endureció el corazón. Un súbito impulso se apoderó de ella, induciéndole a propinarle un fuerte bofetón. Fue como golpear una roca. Mack no se movió, pero su expresión experimentó un cambio. No le había lastimado el rostro, sino el corazón. Estaba tan sorprendido y consternado que Lacey sintió una premiante necesidad de pedirle disculpas y estrecharlo entre sus brazos. Trató de resistir y le dijo con trémula voz, «No te atrevas a tocarme». Mack la miró horrorizado y dolido. Lacey no podía seguir contemplando la afligida expresión de sus ojos, por lo que se levantó y abandonó la estancia en silencio. «Decida ser la esposa de Jay y tenga otro hijo con él», le había dicho Mack. Lo estuvo pensando un día entero. La idea de acostarse con Jay le resultaba desagradable, pero era su deber de esposa. Si se negara a cumplirlo, no merecía tener un marido. Aquella tarde tomó un baño. Era un procedimiento muy complicado que consistía en la colocación de una bañera de estaño en el dormitorio y en el esfuerzo de cinco o seis chicas que subían y bajaban sin cesar de la cocina con jarras de agua caliente. Cuando terminó, se puso ropa limpia y bajó para la cena. Era una fría noche de enero y la chimenea estaba encendida. Bebió un poco de vino y trató de conversar animadamente con Jay como solía hacerlo antes de casarse. Él no le contestó, pero Lacey no se extrañó demasiado, pues ya estaba acostumbrada. Al terminar la cena le dijo «han transcurrido tres meses desde el parto. Ahora ya estoy bien». ¿Qué quieres decir? Que mi cuerpo ha recuperado la normalidad. No quería entrar en detalles. Sus pechos habían dejado de resumar leche unos cuantos días después del parto y las pequeñas hemorragias le habían durado un poco más, pero ahora también habían terminado. Quiero decir que mi vientre nunca volverá a ser tan liso como antes, pero, por lo demás, ya estoy restablecida. Jay la miró sin comprender. «¿Por qué me lo dices?». Procurando reprimir su irritación, Lacey le contestó «te estoy diciendo que podemos volver a hacer el amor». Jay soltó un gruñido y encendió la pipa. No era la reacción que una mujer hubiera podido esperar. «¿Irás esta noche a meditación?» le preguntó Lacey. Jay la miró con hastío. «Es el hombre el que hace esta sugerencia», le dijo en tono irritado. «Quería simplemente que supieras que ya estoy preparada», dijo Lacey, levantándose para regresar a su dormitorio. Mildred subió para ayudarla a desnudarse. Mientras se quitaba las enaguas, preguntó con la mayor indiferencia que pudo. «¿Ya se ha ido la cama, señor Jameson?». «No, no creo. Está todavía abajo. Me parece que ha salido». Lacey contempló el bello rostro de la joven y observó que su expresión era un poco enigmática. «¿Me ocultas algo, Mildred?». «La muchacha tenía solo dieciocho años y no sabía disimular». «No, señora Jameson», contestó apartando los ojos. Lacey comprendió que mentía, pero ¿por qué?». Mildred se puso a cepillarle el cabello. Lacey se preguntó a dónde habría ido Jay. Salía a menudo después de cenar. A veces decía que iba a jugar a las cartas o a ver una pelea de gallos, pero otras veces no decía nada. Lacey dedujo que debía de ir a tomar unas copas de rona a alguna taberna en compañía de otros hombres. Pero en tal caso, Mildred se lo hubiera dicho. De repente se le ocurrió otra posibilidad. ¿Tendría su marido otra mujer? Transcurrió más de una semana sin que Jay acudiera a su habitación. Lacey empezó a obsesionarse con la idea de que Jay tuviera una aventura. La única persona que se le ocurría era Susie Delejei. Era joven y bonita y su marido la dejaba sola muy a menudo, pues como todos los virginianos, eran aficionados a las carreras de caballo y a veces emprendía viajes de hasta dos días para ver alguna. Saldría Jay después de la cena para irse a casa de los Delejei y meterse en la cama con Susie. Pensó que todo eran figuraciones suyas, pero no podía quitarse la idea de la cabeza. A la séptima noche miró por la ventana del dormitorio y vio el parpadeo de la llama de una linterna cruzando el césped del jardín. Decidió seguirlo. Hacía frío y estaba oscuro, pero no perdió el tiempo en vestirse. Se cubrió los hombros con un chal y bajó corriendo a la escalera. Salió sigilosamente de la casa. Los dos perros de caza que dormían en el porche la miraron con curiosidad. Vamos, Roy, vamos, Rex, les dijo. Cruzó corriendo el jardín en pos de la linterna seguida de cerca por los perros. Muy pronto la luz se perdió en la espesura del bosque, pero para entonces ella ya estaba lo bastante cerca como para ver que Jay, era él, había tomado el camino de los cobertizos del tabaco y la casa del capataz. A lo mejor Lennox tenía un caballo ensillado para que Jay pudiera trasladarse a casa de los Delejei. Lizzie intuía que Lennox estaba metido en el asunto. Aquel hombre siempre tenía algo que ver con las fechorías de Jay. No volvió a ver la luz de la linterna, pero lo calició en seguida a las dos casas. Una la ocupaba Lennox y la otra la había ocupado Soberby, pero ahora estaba vacía. Sin embargo, dentro había alguien. Las ventanas estaban cerradas porque hacía mucho frío, pero la luz se filtraba a través de las rendijas. Lizzie se detuvo para que se le calmaran un poco los latidos del corazón, pero era el temor y no el esfuerzo el que le había acelerado las pulsaciones. Tenía miedo de lo que estaba a punto de descubrir. La idea de que Jay tomara a Susie en sus brazos tal como la había tomado a ella y la besara en los labios como a ella la volvía loca de furia. Pensó incluso en la posibilidad de dar media vuelta, pero la ignorancia hubiera sido mucho peor. Probó abrir la puerta, no estaba cerrada con llave. La empujó con determinación y entró. La casa tenía dos estancias. En la cocina de la parte anterior no había nadie, pero se oía una voz procedente del dormitorio del fondo. Ya estarían en la cama. Se acercó de puntillas a la puerta, asió del tirador respirondo y la abrió de golpe. Susie de la Hay no se encontraba en la estancia, pero Jay sí tendido en la cama descalzo y en mangas de camisa. Una esclava permanecía de pie junto a la cama. Lizzie no conocía su nombre. Era una de las cuatro que Jay había comprado en Williams Bar, una hermosa y esbelta joven de aproximadamente su misma edad con unos suaves ojos castaños. Estaba completamente desnuda y Lizzie pudo ver sus orgullosos pechos oscuros y el rizado vello negro de su ingle. Mientras la miraba, la muchacha la estudió con una expresión que ella jamás en su vida podría olvidar. Arrogante, despectiva y triunfal. Tú serás la dueña de la casa, decía la mirada, pero él viene a mi cama todas las noches, no a la tuya. La voz de Jay le llegó como desde muy lejos. Lizzie, oh Dios mío. Ella se volvió a mirarle y vio una mueca de horror en su rostro. Su desconcierto no le produjo la menor satisfacción, pues sabía desde hacía mucho tiempo que era un cobarde. Vete al infierno, Jay, le dijo con voz pausada antes de dar media vuelta y abandonar la estancia. Regresó a su dormitorio, sacó unas llaves de un cajón y bajó a la sala de armas. Sus rifles Griffin estaban al lado de las armas de Jay, pero ella eligió dos pistolas con su correspondiente estuche de cuero. Examinó el contenido del estuche y encontró un cuerno lleno de pólvora, unos tacos de lino y algunos pedernales de repuesto, pero ninguna bala. Buscó en toda la sala, pero no había nada, solo un montoncito de lingotes de plomo. Tomó un lingote y un molde de bala, un pequeño instrumento semejante a unas pinzas, salió de la estancia y cerró la puerta. En la cocina, Sarah y Mildred la miraron con grandes ojos asustados al verla con una funda de pistola bajo el brazo. Sin decir nada, Lizzie se acercó a una alacena y sacó un cuchillo de gran tamaño y una pequeña y pesada cacerola de hierro con pico. Después subió a su dormitorio y cerró la puerta. Atizó el fuego de la chimenea hasta que no pudo acercarse a él más que durante unos segundos y puso el lingote en la cazuela y la cazuela sobre el fuego. Recordó a Jay regresando a casa de Williamsburg con cuatro jóvenes esclavas. Ella le preguntó por qué no había comprado hombres y él le contestó que las chicas eran más baratas y más obedientes. En aquel momento no le dio demasiada importancia y se preocupó más bien por lo extravagante compra del nuevo coche. Ahora lo comprendía todo amargamente. Llamaron a la puerta y se oyó la voz de Jay. Lizzie. Jay tiró del tirador y al comprobar que la puerta estaba cerrada repitió. Lizzie, ¿me dejas entrar? Elia no le contestó. Jay estaba acobardado y se sentía culpable. Más tarde encontraría la manera de convencerse a sí misma de que no había hecho nada malo y entonces se enfurecería. Pero de momento era inofensivo. Se pasó más de un minuto llamando hasta que al final se dio por vencido y se retiró. Cuando el plomo se fundió, Lizzie sacó la cazuela del fuego. Actuando con rapidez, vertió un poco de plomo en el molde a través del pico del recipiente. En el interior de la cabeza del instrumento había una cavidad esférica que se llenó de plomo fundido. Inmediatamente introdujo el molde en un cuenco de agua de su lavamanos para que el plomo se enfriara y endureciera. Cuando juntó los extremos de la pinza, la cabeza se abrió y cayó una bala impecablemente redonda. Lizzie la tomó. Era perfecta efectuando una minúscula cola formada por el plomo que se había quedado en la boquilla. Cortó la cola con el cuchillo de la cocina. Siguió fabricando balas hasta agotar todo el plomo. Después cargó las dos pistolas, las depositó al lado de la cama y comprobó que la puerta estuviera bien cerrada. Después se fue a dormir. 33. Mac no le perdonaba a Lizzie la bofetaba. Cada vez que lo pensaba se ponía furioso. Ella le daba falsas esperanzas y cuando él respondía lo castigaba. No era más que una despiadada bruja de la clase alta que se divertía jugando con sus sentimientos, pensó. Pero en el fondo sabía que no era cierto y al cabo de algún tiempo cambió de opinión y comprendió que Lizzie se debatía en un mar de dudas. Se sentía atraída por él pero estaba casada con otro. Tenía un sentido del deber muy bien desarrollado pero comprendía que sus convicciones estaban empezando a tambalear. Para intentar acabar con el dilema se peleaba con él. Hubiera deseado decirle que su lealtad a Jay estaba fuera de lugar. Todos los esclavos habían desde hacía muchos meses que el amo pasaba las noches en una casita con Felia, la hermosa y complaciente muchacha del Senegal. Pero estaba seguro de que Lizzie lo averiguaría por sí misma más tarde o más temprano tal como efectivamente había ocurrido dos noches atrás. La reacción de Lizzie había sido tan exagerada como de costumbre. Cerró bajo llave la puerta de su dormitorio y se armó con dos pistolas. ¿Cuánto tiempo aguantaría en aquella situación? ¿Cómo terminaría el conflicto? Huya a la frontera con el primer inútil que se le cruce por delante, le había dicho él, pensando en sí mismo pero ella no había seguido el consejo. Por supuesto que jamás se le hubiera ocurrido pasar la vida con Matt. No que había duda de que él le gustaba. Había sido algo más que un criado. La había ayudado en el parto y a ella le había encantado que la abrazara. Pero no tenía la menor intención de dejar a su marido y fugarse con él. Matt estaba removiéndose intranquilo en su cama poco antes del amanecer cuando de pronto oyó el suave relincho de un caballo en el exterior. ¿Quién podía ser aquella hora? Frunciendo el ceño se levantó del cáter y se acercó a la puerta de la cabaña vestido con camisa y calzones. El aire era muy frío y Mac se estremeció al abrir la puerta. Era una mañana brumosa y estaba lloviznando pero bajo la plateada luz del amanecer vio a dos mujeres entrando en el recinto de las cabañas. Una de ellas condució una jaca por la brida. Tardó un momento en reconocer a Cora. ¿Por qué razón habría cabalgado a través de la noche para trasladarse allí? ¿Le habría ocurrido algo grave? Después reconoció a la otra. Pej la llamó alegremente. La niña le vio y se acercó corriendo. Mac observó que había crecido. Había aumentado de estatura y sus formas eran distintas pero su rostro era el mismo de siempre. Mac gritó Pej arrojándose en sus brazos. Oh Mac si supieras cuánto miedo he pasado. Pensé que jamás volvería a verte dijo Mac emocionado. ¿Qué ha ocurrido? Cora contestó a la pregunta. Está en dificultades. La compró un granjero de la montaña llamado Burgo Marler. La quiso violar y ella lo apuñaló con un cuchillo de cocina. Pobre Pej, dijo Mac abrazándola. El hombre ha muerto. Pej asintió con la cabeza. El suceso se ha publicado en el Virginia Gazette y ahora todos los sheriff de la colonia la están buscando, explicó Cora. Mac la miró horrorizado. Si la atraparan Pej sería horcada. El rumor de la conversación despertó a los otros esclavos. Algunos de los deportados salieron y al ver a Pej y Cora la saludaron efusivamente. ¿Cómo llegaste a Frederikburg? Le preguntó Mac a Pej. A pie, contestó la niña con un toque de su antigua personalidad desafiante. Sabía que tenía que ir hacia el este y encontrar el río Rapajano. Anduve en la oscuridad y pregunté el camino a personas que viven de noche, esclavos, fugitivos, desertores del ejército e indios. La he ocultado unos días en mi casa. Mi marido está en Williamsburg por asuntos de negocios. Después me enteré de que el sheriff estaba a punto de interrogar a todos los que estaban en el Rosbad, dijo Cora. Pero eso significa que van a venir aquí, dijo Mac. Sí, ya no pueden estar muy lejos. ¿Cómo? Estoy casi segura de que ya se ha puesto en camino. Estaba reuniendo una patrulla de búsqueda cuando dejé la ciudad. Pues ¿por qué la has traído aquí? Preguntó Mac. Cora le miró con dureza. ¿Por qué es tu problema? Yo tengo un marido rico y mi propio banco en la iglesia y no quiero que el sheriff descubra a una asesina en el maldito Enil de mis cuadras. Los otros deportados emitieron unos murmullos de reproche. Mac miró a Cora consternado. En otros tiempos había soñado con compartir su vida con aquella mujer. Tienes un corazón de piedra, le dijo. La he salvado, ¿no? Protestó Cora en tono indignado. Ahora me tengo que salvar yo. Cobb había estado escuchando la conversación en silencio. Mac se volvió automáticamente hacia él para discutir la cuestión. La podríamos esconder en la propiedad de Tunson, dijo. Estaría muy bien siempre y cuando el sheriff no se le ocurra buscar también allí, dijo Cobb. Maldito sea, no lo había pensado, exclamó Mac, preguntándose dónde la podría ocultar. Buscarán en las cabañas de los esclavos, la escuadra, los cobertizos del tabaco. Ya te has tirado a Lizzie Jameson, le preguntó Cora. Mac se sorprendió de que le hiciera semejante pregunta. ¿Qué quieres decir con eso de ya? Por supuesto que no. No te hagas el tonto, apuesto al que le gustas. A Mac le molestaba la prosaica actitud de Cora, pero no podía hacerse el ingenuo. ¿Y qué si le gustara? ¿Crees que escondería a Peg por ti? Mac tenía sus dudas. ¿Cómo podría tan siquiera preguntárselo, pensó? No podría amar a una mujer que se negara a proteger a una niña en semejante situación. Y, sin embargo, no sabía si Lizzie accediera a hacerlo, y por una extraña razón estaba furioso. Quizá lo haría por simple bondad, contestó con intención. Tal vez, pero el egoísmo del placer es más de fiar. Mac oyó ladrar unos perros. Le pareció que eran los perros de caza de la casa grande. ¿Qué los habría inquietado? Después se oyó un ladrillo de respuesta desde algún lugar situado río abajo. Hay perros desconocidos en las cercanías, dijo Cobb. Por eso se han alterado Roy y Rex. Será la patrulla de búsqueda, dijo Mac, presa de un creciente temor. Yo creo que sí, contestó Cobb. Necesitaríamos un poco de tiempo para elaborar un plan. Cora dio media vuelta y montó en su jaca. Me voy de aquí antes de que me vean, dijo alejándose. Buena suerte, añadió en un susurro desapareciendo entre la bruma del bosque como un mensajero espectral. Mac se volvió hacia Peck. Se nos está acabando el tiempo. Ven conmigo a la casa. Es nuestra mejor oportunidad. La niña le miró con semblante asustado. Haré lo que tú digas. Iré a ver quiénes son los visitantes, dijo Cobb. Si son los de la patrulla de búsqueda, procuraré entretenerlos. Mac tomó a Peck de la mano y cruzó corriendo los húmedos campos en medio de la grisácea luz del amanecer. Los perros bajaron saltando los peldaños del porche para salirles al encuentro. Roy lamió la mano de Mac y Rex olfateó con curiosidad a Peck, pero ninguno de los dos ladró. En la casa nunca se cerraban las puertas, por lo que Mac entró con Peck por la puerta de atrás y ambos subieron sigilosamente al piso de arriba. Mac miró por la ventana del descansillo y vio bajo los colores blanquinegros del amanecer a unos cinco o seis hombres que, acompañados por unos perros, estaban subiendo desde el río. El grupo se dividió. Dos hombres se encaminaron hacia la casa y los demás se dirigieron hacia las cabañas de los esclavos con los perros. Mac se acercó a la puerta del dormitorio de Lizzie. No me dejes en la estacada, le suplicó en silencio. Probó abrir la puerta. Estaba cerrada bajo llave. Llamó suavemente con los nudillos, temiendo despertar a Jake, que dormía en la habitación del lado. Nada. Llamó un poco más fuerte. Oyó unas ligeras pisadas y después la voz de Lizzie atravesó claramente la puerta. —¿Quién es? —Shh, soy Mac —contestó él en voz baja. —¿Qué demonios quieres? No es lo que usted piensa. Abra la puerta. La llave giró en la cerradura y la puerta se abrió. En la semipenumbra, Mac apenas podía ver nada. Lizzie se volvió hacia el interior de la estancia y Mac entró arrastrando a Peg. La habitación estaba a oscuras. Lizzie cruzó la habitación y levantó una parciada. Bajo la pálida luz de la aurora, Mac la vio envuelta en una especie de camisón con el cabello deliciosamente alborotado. —Explícate rápidamente —dijo Lizzie— y procura tener una buena razón. Al ver a Peg cambió repentinamente de actitud. —No vienes solo —dijo. —Peg Nap —dijo Mac. —La recuerdo —dijo Lizzie. —¿Cómo estás, Peggy? —Estoy otra vez en dificultades —contestó Peggy. —La vendieron un granjero de la montaña que ha intentado violarla —explicó Mac. —¡Oh, Dios mío! Lo ha matado. Pobre niña —dijo Lizzie, rodeando con sus brazos a Peggy. Pobrecita niña. —El sheriff la está buscando. Ahora ya está aquí afuera registrando las cabañas de los esclavos. Mac contempló el enjuto rostro de Peggy y se imaginó la horca de Frederick Barth. Tenemos que esconderla —añadió. —Tú deja al sheriff de mi cuenta —dijo Lizzie. —¿Qué quiere decir? —preguntó Mac. Se ponía nervioso cada vez que ella intentaba hacerse cargo de alguna situación. —Yo le explicaré que Peggy actuó en defensa propia porque la iban a violar. Cuando Lizzie estaba segura de algo, creía que nadie podía discrepar de ella. Era un rasgo muy molesto de su personalidad. Mac sacudió impacientemente la cabeza. —Eso no servirá de nada, Lizzie. El sheriff dirá que no es usted sino un tribunal quien tiene que decidir si es culpable o no. Pues entonces Peggy se quedará aquí en la casa hasta que se celebre el juicio. Sus ideas eran tan exasperadamente absurdas que Mark tuvo que hacer un esfuerzo para conservar la calma y la serenidad. —Usted no puede impedir que un sheriff detenga a una persona acusada de asesinato independientemente de cuáles sean sus opiniones al respecto. A lo mejor convendría que se sometiera al juicio. Si es inocente, no la podrán condenar. Lizzie sea realista, se lo ruego —dijo Mac desesperado. —¿Qué tribunal virginiano absorbería un deportado que mata a su amo? Todos viven aterrorizados por la posibilidad de que los ataquen sus esclavos. Aunque se crean lo que ella diga, la ahorcarán para que sirva de ejemplo a los demás. Lizzie se puso furiosa y estuvo a punto de replicar cuando Peggy rompió a llorar. Lizzie vaciló y se mordió el labio diciendo —¿Qué crees tú que deberíamos hacer? Uno de los perros empezó a gruñir y Mac oyó la voz de un hombre tratando de tranquilizarlo. —Quiero que esconda a Peggy mientras ellos registran la casa —contestó. —Si dice usted que no, significa que me he enamorado de la mujer que no debía. —Por supuesto que lo haré —dijo Lizzie. ¿Por quién me tomas? Mac esbozó una sonrisa y lanzó un suspiro de alivio. La amaba tanto que tuvo que reprimir las lágrimas que pugnaban por asomar a sus ojos. Tragando saliva, le dijo en un susurro —Creo que es usted maravillosa. Aunque hablaban en voz baja, de pronto se oyó un sonido procedente del dormitorio de Jay. Mac tenía otras muchas cosas que hacer antes de que Peggy estuviera a salvo. —Tengo que salir de aquí —dijo con la voz ronca a causa de la emoción. —Buena suerte —añadió antes de retirarse. Cruzó el descansillo y bajó corriendo la escalera. Al llegar al vestíbulo creyó ir a abrirse la puerta del dormitorio de Jay, pero no volvió la cabeza. Se detuvo ir respirando. —Soy un criado de la casa y no tengo ni idea de lo que quiera el sheriff —se dijo. Con una cortés sonrisa en los labios abrió inocentemente la puerta. Había dos hombres en el porche. Vestían el atuendo típico de los virginianos acomodados. Botas de montar, largos chalecos y sombreros de tres picos. Ambos olían a ron y llevaban pistolas en fundas de cuero y correas en los hombros. Se habían preparado a conciencia para resistir el frío aire nocturno. Max se plantó en la puerta para disuadirles de entrar a la casa. —Buenos días, caballeros —les dijo percibiendo los fuertes latidos de su corazón. Trató de hablar en tono sereno y reposado. —Esto parece una patrulia de búsqueda. El más alto de los dos hombres dijo. —Soy el sheriff del condado de Spotsilvania y estoy buscando una chica llamada Peggy Knapp. —Ya he visto a los perros. ¿Los ha enviado usted a las cabañas de los esclavos? —Sí. Ha hecho muy bien, sheriff. De esta manera sorprenderá a los negros dormidos y ellos no podrán esconder a la fugitiva. —Me alegro de que lo pruebes —dijo el sheriff con una punta de sarcasmo. —Vamos a entrar en la casa. Un deportado no tenía más remedio que obedecer cuando un hombre libre le daba una orden. Max se apartó a un lado y les franqueó la entrada. Confiaba en que no consideraran necesario registrar la casa. —¿Por qué estás levantado? —le preguntó el sheriff con cierto recero. Pensábamos que todo el mundo estaría durmiendo. Yo me levanto siempre muy temprano. El hombre soltó un gruñido. —¿Está tu amo en casa? —Sí. Acompáñanos hasta él. Magno quería que subieran al piso de arriba y se acercaran peligrosamente a Peggy. —Creo que ya he oído al señor Jameson levantado —dijo. —¿Quieren que le diga que baje? —No, no quiero que se tome la molestia de vestirse. Mag soltó una maldición por lo bajo. Estaba claro que el sheriff quería pillar a todo el mundo por sorpresa y él no podía poner reparos a su decisión. —Por aquí, si son tan amables —dijo acompañándoles al piso de arriba. Llamó a la puerta del dormitorio de Jay. Un momento después, Jay la abrió. Iba en camisa de dormir y se había echado una bata sobre la camisa. —¿Pero qué demonios es esto? —preguntó en tono irritado. —Soy el sheriff Abraham Barton, señor Jameson. Le pido disculpas por molestarle, pero estamos buscando a la asesina de Burgo Marler. ¿Significa algo para usted el nombre de Pegging Up? Jay miró severamente a Mag. —Por supuesto que sí. La chica siempre fue una ladrona y no me sorprende que se haya convertido en asesina. —¿Le ha preguntado usted a Macash aquí presente si él sabe dónde está? Barton miró a Mag asombrado. —O sea que tú eres Macash. No me lo habías dicho. —Porque usted no me lo ha preguntado —replicó Mag. Barton no se dio por satisfecho. —¿Sabías que yo iba a venir aquí esta mañana? —No. —Pues entonces, ¿por qué estabas levantado tan temprano? —preguntó recelosamente Jay. —Cuando trabajaba en la mina de carbón de su padre solía levantarme a las dos de la madrugada. Por eso ahora siempre me despierto muy pronto. —No me había dado cuenta. —Porque usted nunca se levanta a esta hora. Cuidado con tu maldita insolencia. —¿Cuándo viste por última vez a Pegging Up? —le preguntó Barton a Mark. —Cuando desembarqué del Rosebud hace seis meses. —Los negros podrían tenerla escondida —dijo el sheriff volviéndose hacia Jay. —Hemos traído a los perros. Jay hizo un generoso gesto con la mano. —Adelante, haga lo que considere necesario. También tendríamos que registrar la casa. Mark contuvo la respiración. Confiaba en que no lo consideraran necesario. Jay frunció el ceño. —No es probable que la niña esté aquí dentro. Aún así, para hacer bien las cosas... Al ver dudar a Jay, Mark confió en que éste perdiera la paciencia y le dijera al sheriff que se fuera al infierno. Pero tras una pausa, Jay se encogió de hombros diciendo, faltaría más. —Mac se desanimó. —En la casa solo estamos mi mujer y yo. Todos los demás está vacío. Pero registre si quiere. Lo dejo todo en sus manos —añadió cerrando la puerta. —¿Dónde está la habitación de la señora Jameson? —le preguntó Barton a Mark. Mark tragó saliva. —Aquí al lado. Se adelantó unos pasos, llamó suavemente a la puerta y dijo con el corazón en un puño. —Señora Jameson, ¿está usted despierta? Tras una pausa, Lizzie abrió la puerta. Fingiendo estar media dormido, preguntó. —¿Qué demonio quieres a esta hora? —El sheriff está buscando una fugitiva. Lizzie abrió la puerta de par en par. —Bueno, pues yo aquí no tengo ninguna. —Mac echó un vistazo a la estancia y se preguntó dónde estaría escondida Pegg. —Puedo entrar un momento —dijo Barton. En los ojos de Lizzie se encendió un destello casi imperceptible de temor. Mark temió que Barton se hubiera dado cuenta. Lizzie se encogió de hombros con fingida indiferencia. —Como quiera —dijo. Ambos entraron en la habitación un poco cohibidos. Lizzie dejó que se le abriera un poco la bata como por casualidad y Mark no pudo por menos que observar cómo el camisón le moldeaba los redondos pechos. Los dos hombres reaccionaron de la misma manera. Lizzie clavó los ojos en los del sheriff y éste apartó la mirada aturbado. Lizzie les estaba haciendo sentirse deliberadamente incómodos para que se dieran prisa. El sheriff se agachó al suelo para mirar debajo de la cama mientras su ayudante abrió un armario. Lizzie se sentó en la cama. Con un apresurado gesto de la mano tomó una esquina de la colcha y tiró de ella. Durante una décima de segundo Mark vio un sucio y pequeño pie antes de que la colcha volviera a cubrirlo. Peck estaba en la cama. Estaba tan delgada que apenas se veía el bulto bajo las revueltas sábanas. El sheriff abrió un arcón y el otro hombre miró detrás de un biombo. No había muchos lugares donde registrar. Apartarían la ropa de la cama. La misma pregunta se le debió de ocurrir a Lizzie pues ésta le dijo al sheriff mientras se acostaba de nuevo en la cama. Bueno, pues si ya han terminado yo me vuelvo a dormir. Barton estudió a Lizzie con el ceño fruncido. Tendría la osadía de pedirle a Lizzie que se volviera a levantar. En realidad no creía que el señor y la señora de la casa ocultaran a una asesina. Estaba efectuando el registro simplemente para asegurarse. Tras vacilar un instante el sheriff dijo. Muchas gracias señora Jameson. Siento haber turbado su descanso. Ahora iremos a registrar las cabañas de los esclavos. Max experimentó una flojera delivio y les abrió la puerta procurando disimular su emoción. Buena suerte, les dijo Lizzie. Ah, sheriff, cuando hayan terminado su trabajo traiga a sus hombres aquí a la casa para desayunar. 34. Lizzie se quedó en su dormitorio mientras los hombres y los perros registraban la plantación. Hablando en un susurro, Peg le contó la historia de su vida. Lizzie le escuchó horrorizada y conmovida. Peg era sólo una preciosa niña descarada. Su criatura muerta también era una niña. Ambas intercambiaron sus sueños y esperanzas. Lizzie le comentó a Peg su deseo de vivir al aire libre, vestir como un hombre y pasarse todo el día a caballo con un arma de fuego al hombro. Peg se sacó del interior de la camisa una doblada y gastada hoja de papel. Era un dibujo a colores de un padre, una madre y una niña, de pie delante de la fachada de una bonita casa de campo. Siempre quise ser la niña del dibujo, dijo, pero ahora quiero ser la madre algunas veces. A la hora de costumbre, Sara, la cocinera, subió a la habitación de Lizzie con la bandeja del desayuno. Al oír llamar a la puerta, Peg se ocultó debajo de la ropa de la cama, pero la mujer le dijo a Lizzie al entrar, sé lo de Peggy, no se preocupe. Peg volvió a salir y Lizzie le preguntó a la cocinera mirándola con asombro, ¿quién no lo sabe? El señor Jameson y el señor Lennox. Lizzie compartió su desayuno con Peg. La niña se zampó el jamón y los huevos revueltos como si llevaron un mes sin comer. La patrulla de búsqueda se marchó cuando Peggy ya estaba terminando de desayunar. Lizzie y Peggy se acercaron a la ventana y vieron a los hombres cruzar el césped del jardín para bajar al río. Caminaban cabizbajos y con los hombros encorvados, seguidos por los obedientes y silenciosos perros. Cuando los perdieron de vista, Lizzie lanzó un suspiro de alivio diciendo, ya estás a salvo. Ambas se abrazaron con emoción. Peggy estaba muy delgada y Lizzie se compadeció maternalmente de ella. Siempre me he sentido a salvo con Mac, dijo Peggy. Tendrás que quedarte en esta habitación hasta que estemos seguras de que Jay y Lennox no nos van a molestar. No teme que entre alguna vez el señor Jameson, preguntó Peggy. No, él nunca viene aquí. Peggy la miró extrañada, pero no hizo más preguntas. En su lugar dijo, cuando sea mayor me casaré con Mac. Lizzie tuvo la extraña sensación de que era una advertencia. Sentado en uno de los cuartos infantiles donde sabía que nadie le molestaría, Mac revisó su equipo de supervivencia. Tenía un ovillo de hilo y seis ensuelos que le había hecho el arrelocaz para que pudiera pescar, una taza y un plato de hojalata como los que solían utilizar los esclavos. Un yesquero para encender fuego y una sartén de hierro para cocinar la comida. Disponía también de un hacha y una navaja de gran tamaño que había robado mientras los esclavos talaban árboles y fabricaban toneles. Al fondo de la bolsa, envuelta en un trozo de lienzo de lino, guardaba la llave de la sala de armas. Su último acto antes de marcharse sería robar un rifle e inmuniciones. En la bolsa de lona guardaba también un ejemplar del Robinson Crusoe y el collar de hierro que se había llevado de Escocia. Tomó el collar recordando cómo lo había roto en la redía la noche en que se había fugado de Hugh. Recordó que había bailado una giga de libertad a la luz de la luna. Había transcurrido más de un año desde entonces y todavía no era libre, pero no perdía la esperanza. El regreso de Peg había eliminado el último obstáculo que le impedía huir de Mohawk Hall. La ninja se había instalado en el recinto de los esclavos y dormía en una cabaña de chicas solteras. Todas guardarían su secreto y la protegerían. No era la primera vez que ocultaban un fugitivo. Cualquier esclavo que se hubiera fugado podía contar con un cuenco de homini y un entre para pasar la noche en todas las plantaciones de Virginia. Durante el día Peg vagaba por el bosque y permanecía oculta en la espesura hasta que caía la noche. Entonces regresaba al recinto de los esclavos para comer con ellos. Mac sabía que aquella situación no se podría prolongar demasiado. Muy pronto el aburrimiento induciría a Peg a ser menos precavida y entonces la atraparían. Pero ya faltaban pocos días para que todo cambiara. Mac experimentaba un hormigueo de emoción en la piel. Cora estaba casada, Peg se había salvado y el mapa le había mostrado hacia dónde tenía que dirigirse. La libertad era el mayor deseo de su corazón. El día que quisieran él y Peg podrían abandonar sin más la plantación al término de la jornada laboral. Al amanecer ya estarían a casi 50 kilómetros de distancia. Se esconderían de día y caminarían de noche. Como todos los fugitivos, todas las mañanas y todas las noches pedirían comida en los recintos de los esclavos de la plantación que tuvieran más cerca. A diferencia de la mayoría de fugitivos, Magno intentaría buscarse un trabajo en cuanto estuviera a 150 kilómetros de distancia. Así era como los atrapaban a todos. Él iría más lejos. Su destino era el desierto que se extendía al otro lado de la montaña. Allí sería libre. Pero Peg ya llevaba una semana allí y él se encontraba todavía en Mohawk Hall. Estudió el mapa, los anzuelos y el yesquero. Se encontraba un paso de la libertad, pero aún no podía darlo. Se había enamorado de Lizzie y no podía soportar la idea de dejarla. Lizzie, completamente desnuda, se estaba mirando en un espejo a toda altura de su dormitorio. Le había dicho a Jay que ya se había restablecido del embarazo, pero la verdad era que jamás volvería a ser la misma. Sus pechos tenían el mismo tamaño de antes, pero no eran tan firmes y estaban ligeramente colgantes. Su vientre nunca sería completamente liso. El ligero abultamiento y la flojedad de la piel jamás desaparecerían y, por si fuera poco, tenía unas líneas plateadas en los puntos donde la piel se había tensado. Se habían atenuado un poco, pero ella sabía que nunca se borrarían del todo. Abajo, el lugar por donde había salido la niña también era distinto. Antes estaba tan apretado que apenas se podía introducir un dedo. Ahora era mucho más ancho. Se preguntó si sería por eso por lo que Jay no la quería. Él no le había visto el cuerpo después del parto, pero a lo mejor ya sabía o había adivinado lo que ocurría, y le parecía repulsivo. En cambio, la esclava Feria jamás había parido y tenía un cuerpo perfecto. Jay la dejaría embarazada más tarde o más temprano, y entonces quizá la abandonaría tal como la había abandonado a ella y se buscaría otra. Así quería vivir Jay, así eran todos los hombres. Lee se hubiera deseado poder preguntárselo a su madre. Jay la trataba como si fuera un objeto usado que ya no servía para nada, como unos zapatos viejos o un plato desportillado. Y ella estaba furiosa. La criatura que había crecido en su interior y la había abultado el vientre y ensanchado la vagina era hija de Jay, y él no tenía ningún derecho a rechazarla por eso. Lanzó un suspiro. Hubiera sido inútil enojarse con él. Había sido una insensata al elegirle. Se preguntó si alguien volvería a sentirse atraído por su cuerpo alguna vez. Echaba de menos la sensación de las manos de un hombre acariciando ávidamente su piel. Quería que alguien la besara con ternura y le comprimiera los pechos y le introdujera los dedos. No podía soportar la idea de no poder volver a disfrutar jamás de todas aquellas sensaciones. Respiró hondo, contrajo los músculos del estómago y echó el pecho hacia afuera. Así era casi como antes del embarazo. Se acarició los pechos, se rozó el vello del pubis y jugueteó con el botón del deseo. De repente se abrió la puerta. Mac tenía que arreglar un azulejo roto de la chimenea del dormitorio de Lizzie. Ya se ha levantado la señora Jameson, le había preguntado a Mildred. Acaba de irse a las cuadras, le había contestado Mildred. La doncella no le habría entendido bien ni habría pensado que le preguntaba por el señor Jameson. Todo eso Mac lo pensó en una décima de segundo. Después todos sus pensamientos se concentraron en Lizzie. Era una mujer muy hermosa. Mientras ella permanecía de pie delante del espejo, Mac pudo ver su cuerpo por delante y por detrás. Sus manos hubieran deseado acariciar la curva de sus caderas. Podía ver en el espejo el montículo de sus redondos pechos y los suaves y rosados pezones. El vello del pubis hacía juego con los oscuros bucles de su cabeza. Se quedó sin habla, sabiendo que hubiera tenido que musitar unas palabras de disculpa y retirarse de inmediato, pero se notaba los pies clavados en el suelo. Lizzie se volvió hacia él con expresión turbada y Mac se preguntó por qué. Desnuda, parecía más vulnerable y casi asustada. Al final Mac consiguió articular unas palabras. —¡Oh, qué guapa es usted! —musitó. El rostro de Lizzie experimentó un cambio como si alguien hubiera respondido una pregunta. —Cierra la puerta —dijo Lizzie. Mac cerró la puerta a su espalda y cruzó la estancia en tres zancadas. Ella se arrojó inmediatamente en sus brazos y él estrechó su cuerpo contra el suyo, sintiendo la suavidad de sus senos contra su pecho. Le besó los labios y ella abrió la boca para que su lengua buscara la suya y disfrutara de la humedad y el ansia de su beso. Cuando notó su erección, Lizzie empezó a restregar las caderas contra él. Mac se apartó entre jadeos, temiendo experimentar un orgasmo. Lizzie tiró de su chaleco y su camisa tratando de acariciarle la piel. Él arrojó el chaleco al suelo y se quitó la camisa por la cabeza. Inclinándose hacia adelante, Lizzie acercó la boca a su tetilla, apretó los labios, se la lamió con la punta de la lengua y finalmente se la mordió suavemente con los dientes frontales. El dolor fue tan delicioso que Mac emitió un gemido de placer. —Ahora házmelo tú a mí —le dijo Lizzie, arqueando la espalda y ofreciendo el pecho a su boca. Mac sostuvo uno de sus pechos con una mano y le besó el erecto pezón, saboreando intensamente el momento. —No tan suave —dijo Lizzie en un susurro. Mac empezó a succionar con fuerza y después le mordió el pecho tal como le había mordido a él. La oyó respirar afanosamente y temió haberla lastimado, pero ella le dijo, —Más fuerte, quiero que me hagas daño. Entonces él la mordió. Así —dijo Lizzie, estrechando su cabeza contra sus pechos. Mac se detuvo temiendo hacerle sangre. Cuando enderezó la espalda, Lizzie se inclinó hacia su cintura, tiró del cordel que le sujetaba los pantalones y se los bajó. El pene quedó en libertad. Ella lo sostuvo con las dos manos, lo restregó contra sus aterciopeladas mejillas y lo besó. El placer fue tan intenso que Mac se apartó una vez más por temor a terminar demasiado pronto. Sus ojos se desviaron hacia la cama. —Allí no —dijo Lizzie. Aquí —añadió, tendiéndose boca arriba sobre la alfombra delante del espejo. Mac se arrodilló entre sus piernas sin quitarle los ojos de encima. Ahora date prisa —lo instó ella. Mac se situó encima suyo descansando el peso del cuerpo en los codos y ella lo guió hacia su interior. Tenía las mejillas arreboladas y la boca entreabierta. Los húmedos labios mostraban unos dientes pequeños e inmaculadamente blancos. Mientras él se movía sobre su cuerpo, sus grandes ojos le miraron amorosamente. —Mac —gimió. —Oh, Mac. Su cuerpo se movía al compás del suyo y sus dedos se hundían con fuerza en los duros músculos de su espalda. Mac la besó sin dejar de moverse, pero ella quería más. Le apresó el labio inferior con los dientes y se lo molió. Mac percibió el sabor de la sangre. —Date prisa —le gritó ella. Su desesperación lo indujo a empujar casi con brutalidad. —Así. Cerró los ojos entregándose por entero la sensación hasta que un grito se escapó de su garganta. Mac le cubrió la boca con la mano y ella le mordió el dedo mientras comprimía las caderas contra las suyas y se agitaba debajo de su cuerpo subiendo y bajando una y otra vez hasta que, al final, se detuvo y se aflojó totalmente exhausta. Mac le besó los ojos, la nariz y la barbilla, moviéndose todavía en su interior. Cuando su respiración se normalizó y sus ojos volvieron a abrirse, Lizzie le dijo. —Mira al espejo. Mac levantó la vista y vio a otro Mac encima de otra Lizzie con los cuerpos unidos a la altura de las caderas mientras el pen entraba y salía sin cesar. —Es bonito —dijo ella en un susurro. Mac contempló sus grandes ojos negros. —¿Me quieres? —le preguntó. —Oh, Mac, ¿cómo puedes preguntarlo? Las lágrimas se asomaron a los ojos de Lizzie. —Pues claro que te quiero, te quiero, te quiero. Fue entonces cuando finalmente Mac experimentó el orgasmo. Cuando la primera cosecha de tabaco ya estuvo lista para la venta, Lennox transportó cuatro toneladas a Frederick Barth en una barcaza. Jay esperó con impaciencia su regreso. Estaba deseando saber a qué precio vendería el tabaco. No le pagarían en efectivo, pues el mercado operaba de otra manera. Lennox llevaría el tabaco a un almacén público donde un inspector oficial emitiría un certificado de comercializarlo. Dichos certificados, conocidos como pagarés de tabaco, se utilizaban en toda Virginia como dinero. A su debido tiempo, el último propietario del pagaré lo compensaría, entregándoselo al capitán de un barco a cambio de dinero o, más probablemente, de mercancías importadas de Gran Bretaña. Entonces el capitán se dirigiría con el pagaré a un almacén público y lo cambiaría por tabaco. Entretanto, Jay utilizaría los pagarés para saldar sus deudas más urgentes. Los herreros llevaban un mes sin hacer nada porque no tenían hierro para fabricar herramientas ni herraduras de caballo. Por suerte, Lizzie no se había dado cuenta de que estaban en la ruina. Después del parto, se había pasado tres meses viviendo entre nubes. Tras haber sorprendido a Jay con feria, se había sumido en un furibundo silencio. Pero ahora había vuelto a cambiar. Se la veía más contenta y estaba casi amable. —¿Qué noticias tenemos? —le preguntó a Jay a la hora de cenar. —Hay dificultades en Massachusetts —contestó Jay. —Ha surgido un grupo de exaltados que se hacen llamar a los hijos de la libertad. Han tenido incluso la osadía de enviar dinero para el muy sinvergüenza de John Wilkes en Londres. Me sorprende que sepan quién es. Creen que es el símbolo de la libertad. Entretanto, los comisarios de aduanas tienen miedo de poner los pies en Boston. Se han refugiado a bordo del roaming. —Parece que los habitantes de las colonias se quieren revelar. Jay sacudió la cabeza. —Necesitan simplemente una dosis de la medicina que nosotros les administramos a los descargadores de carbón. Saborear los disparos de los rifles y unos cuantos ahorcamientos. Lizzie se estremeció de angustia y no hizo más preguntas. Terminaron la escena en silencio y mientras Jay encendía la pipa, entró Lennox. Jay se dio cuenta de que, aparte de los negocios, el capataz había estado bebiendo en Frederick Barth. —¿Todo bien, Lennox? —No exactamente —contestó Lennox con su habitual insolencia. Lizzie se empacientó. —¿Qué ha ocurrido? —Han quemado nuestro tabaco. Eso es lo que ha ocurrido. —¿Que lo han quemado? —dijo Jay. —¿Cómo? —preguntó Lizzie. —Por orden del inspector. —Lo han quemado como si fuera basura. No lo han considerado comercializable. Jay experimentó una sensación de mareo a la boca del estómago y tragó saliva, diciendo —No sabía que tuvieran derecho a hacer eso. —¿Qué tenía de malo? —preguntó Lizzie. Lennox pareció turbarse y por un instante no dijo nada. —Vamos, suéltelo de una vez —dijo Lizzie enojada. —Dicen que es mierda de vaca —contestó Lennox. —Lo sabía —exclamó Lizzie. Jay no tenía ni idea de lo que estaban diciendo. —¿Qué quiere decir mierda de vaca? ¿Qué significa? —Significa —contestó fríamente Lizzie— que se ha soltado ganado en las tierras donde crecían las plantas. Cuando la tierra se abona en exceso, el tabaco adquiere un fuerte y desagradable aroma. —¿Quiénes son esos inspectores que tienen derecho a quemar mi cosecha? —Los nombra la Cámara de Representantes —le contestó Lizzie. —Es indignante. Tienen que mantener la calidad del tabaco de Virginia. —Presentaré una querella. —Jay —dijo Lizzie—. En lugar de presentar una querella, ¿por qué no administras debidamente tu plantación? Aquí se puede cultivar un tabaco excelente si te tomas la molestia de hacerlo. —No necesito que una mujer me diga cómo tengo que llevar mis asuntos —gritó Jay. —Tampoco necesitas que lo haga un insensato —replicó Lizzie mirando a Lennox. A Jay se le acababa de ocurrir una posibilidad tremenda. —¿Qué parte de nuestra cosecha se cultivó de esta manera? —Lennox no contestó. —Y bien —insistió Jay. —Toda —contestó Lizzie. Entonces Jay comprendió que se había arruinado. La plantación estaba hipotecada, él se encontraba hundido hasta el cuello en las deudas, y su cosecha de tabaco no valía nada. De repente notó que le faltaba la respiración y sintió que se le encogía la garganta. Abrió la boca como un pez, pero no pudo respirar. Al final aspiró una bocanada de aire como un hombre que se estuviera ahogando y emergía en la superficie por última vez. —Que Dios se empiada de mí —dijo, cubriéndose el rostro con las manos. Aquella noche llamó a la puerta del dormitorio de Lizzie. Ella se encontraba sentada junto al fuego en camisón, pensaba en Mac. Se sentía rebosante de felicidad. Lo amaba y él la amaba a ella. Pero ¿qué iban a hacer? Contempló las llamas de la chimenea. Trató de ser práctica, pero no podía dejar de pensar en lo que ambos habían hecho sobre la alfombra delante del espejo a toda altura. Estaba deseando volverlo a hacer. La llamada a la puerta la sobresaltó. Se levantó de un salto y contempló la puerta cerrada. El tirador chirrió, pero ella cerraba la puerta con llave todas las noches desde que sorprendiera Jay con felia. —Lizzy, abre la puerta —dijo la voz de Jay. Ella no contestó. —Me voy a Williamsburg mañana, a primera hora, para intentar conseguir otro préstamo —añadió Jay. —Quiero verte antes de irme. Lizzie permaneció en silencio. —¡Sé que estás ahí dentro! ¡Abre! —parecía ligeramente bebido. Poco después se oyó un sordo rumor, como si Jay hubiera golpeado la puerta con el hombro. Lizzie sabía que no conseguiría derribar la puerta. Los goznes eran de latón y la cerradura era muy resistente. Lizzie oyó alejarse unas pisadas, pero pensó que Jay no se había dado por vencido y no se equivocó. Tres o cuatro minutos después, su marido regresó diciendo, —¡Si no abres la puerta, la echaré abajo! Se oyó un fuerte golpe como si algo se hubiera estrellado contra la puerta. Lizzie adivinó que había ido a buscar un hacha. Otro golpe atravesó la madera y Lizzie vio la hoja asomando por el otro lado. La joven se asustó. Pensó que ojalá Mac estuviera a su lado, pero éste se encontraba en el recinto de los esclavos, durmiendo en un duro catre. Tendría que enfrentarse ella sola con la situación. Temblando de miedo, se acercó a la mesita de noche y tomó las pistolas. Jay seguía golpeando la puerta con el hacha, la madera se empezó a astillar y las paredes de la casa se estremecieron por efecto de los golpes. Lizzie comprobó la carga de las pistolas. Con trémula mano echó un poco de pólvora en la cazoleta de cada una de ellas, soltó los seguros y las amartirió. Ahora ya todo me da igual, pensó dominada por el fatalismo. Que sea lo que Dios quiera. Se abrió la puerta y entró jadeando y con el rostro desencajado. Sosteniendo el hacha, la mano se acercó a ella. Lizzie extendió el brazo y efectuó un disparo por encima de su cabeza. En el confinado espacio de la estancia, la detonación sonó como un cañonazo. Jay se quedó paralizado y presa del pánico, levantó las manos en gesto defensivo. Tú ya sabes la puntería que tengo, le dijo Lizzie. Lo malo es que solo me queda una bala, lo cual significa que la siguiente tendrá que ir directamente a tu corazón. Mientras hablaba, le pareció increíble que pudiera dirigir unas palabras tan violentas al hombre cuyo cuerpo había amado. Hubiera querido echarse a llorar, pero apretó los dientes y le miró sin parpadear. Perra cruel y asquerosa, dijo Jay. El comentario dio en el clavo. Ella misma se acababa de acusar de ser cruel. Lentamente bajó la pistola. Por supuesto que no dispararía contra él. ¿Qué quieres? le preguntó. Jay soltó el hacha. Acostarme contigo antes de irme, contestó. Lizzie experimentó una invencible repulsión. Evocó la imagen de Mac. Solo él podía hacerle ahora el amor. La idea de hacerlo con Jay la horrorizaba. Jay tomó las pistolas por las culatas y ella se lo permitió. Después, Jay desmontó lo que ella no había disparado y arrojó ambas pistolas al suelo. Lizzie le miró horrorizada. No podía creer lo que estaba a punto de ocurrir. Jay se acercó y le propinó un puñetazo en el estómago. Lizzie emitió un grito de dolor y se dobló por la cintura. ¡A mí no vuelvas a apuntarme nunca más con un arma! le gritó Jay. Después descargó un puñetazo contra su rostro y la derribó al suelo, donde empezó a darle puntapiés en la cabeza hasta que ella se desmayó. 35. Al día siguiente, Lizzie se pasó toda la mañana en la cama con un dolor de cabeza tan espantoso que apenas podía hablar. Sarah entró con el desayuno y al verla se llevó un susto. Lizzie tomó unos cuantos orvos de té y volvió a cerrar los ojos. Cuando regresó la cocinera para retirar la deja, Lizzie le preguntó. —¿Se ha ido el señor Jameson? —Sí, señora. Se fue a Williamsburg al amanecer. El señor Lennox se ha ido con él. Lizzie se sintió un poco mejor. Minutos después, Mac irrumpió en la estancia, se acercó a la cama y la miró temblando de rabia. Alargó la mano y le acarició las mejillas con trémulos dedos. A pesar de que las marrulladuras estaban en carne viva, su caricia fue tan suave que no le causó el menor daño y más bien fue un alivio. Lizzie tomó su mano y la besó la palma. Después, ambos permanecieron sentados un buen rato en silencio. El dolor de Lizzie empezó a suavizarse y, al cabo de un rato, ésta se quedó dormida. Cuando se despertó, Mac ya no estaba. Por la tarde entró Mildred y abrió las persianas. Lizzie se incorporó para que Mildred le cepillara el pelo y, poco después, entró Mac con el doctor Finch. «Yo no le he mandado llamar», dijo Lizzie. «Yo le he ido a buscar», explicó Mac. Por una extraña razón, Lizzie se avergonzó de lo que le había ocurrido y pensó que ojalá Mac no hubiera ido a buscar al médico. «¿Qué te induce a pensar que estoy enferma? Se ha pasado usted toda la mañana en la cama. A lo mejor es que soy perezosa. Y, a lo mejor, yo soy el gobernador de Virginia». Lizzie se dio por vencida y esbozó una sonrisa. Se sentía halagada por el hecho de que Mac se preocupara por ella. «Te lo agradezco», le dijo. «Me han dicho que le duele la cabeza», dijo el médico. «Pero no estoy enferma», contestó Lizzie. «¿Qué demonios pensó? ¿Por qué no decir la verdad?» «Me duele la cabeza porque mi marido me propinó una tanda de puntapiés». «Mmm, mmm». Finch la miró con expresión turbada. «¿Tiene visión borrosa? No». El médico apoyó las manos en sus sienes y tanteó su suavemente con los dedos. Se siente confusa. «El amor y el matrimonio me confunden, pero no es por eso por lo que me duele la cabeza. Uy, ¿es ahí donde recibió el golpe? Sí. Menos mal que esta mata de cabello ha amortiguado el impacto. Siente náuseas, solo cuando pienso en mi marido». Lizzie se dio cuenta de que estaba hablando con un descaro excesivo. «Pero eso no es asunto suyo, doctor». «Le recetaré un medicamento para aliviar el dolor, pero no abuse de él porque produce hábito. Llámeme si tuviera alguna molestia en la vista». Cuando el médico se retiró, Max se sentó en el borde de la cama y tomó la mano de Lizzie. Al cabo de un rato le dijo, «Si no quieres que te propine puntapiés en la cabeza, será mejor que le dejes». Lizzie trató de buscar alguna justificación para quedarse. Su marido no la amaba. No tenían hijos y probablemente jamás los tendrían. Su hogar estaba prácticamente deshecho. No había nada que la retuviera allí. «No sabría dónde ir», dijo. «Yo sí», dijo Max, presa de una profunda emoción. «Pienso escaparme». A Lizzie le dio un vuelco al corazón. No podía soportar la idea de perderle. «Peg irá conmigo», añadió Max. Lizzie le miró sin decir nada. «Ven con nosotros», dijo Max. Ya estaba. Lo había dicho. Se lo había insinuado en otra ocasión. Huya con el primer inútil que se le cruce por delante, pero ahora se lo había dicho con toda claridad. «Sí, sí, hoy mismo, ahora», hubiera querido contestar Lizzie, pero no dijo nada. Tenía miedo. «¿A dónde irás?», preguntó. Max se sacó del bolsillo un estuche de cuero y desdobló el mapa. A unos 150 kilómetros de aquí hay una cadena montañosa. Empieza arriba en Pensilvania y baja hacia el sur cualquiera sabe hasta dónde. Además es muy alta, pero dicen que aquí abajo hay un paso llamado el Camberland Gap, donde nace el río Camberland. Al otro lado de las montañas hay un desierto. Dicen que ni siquiera hay indios, pues los yuks y los cheroquis llevan muchas generaciones luchando por él y ningún bando ha conseguido imponerse al otro el tiempo suficiente como para establecerse en aquel lugar. Lizzie empezó a entusiasmarse. «¿Y cómo te trasladarías hasta allí?». Peggy y yo iríamos a pie. Desde aquí me dirigiría al oeste hacia las estribaciones de las montañas. Pimienta Jones dice que hay un sendero que discurre por el suroeste más o menos paralelo a la cadena montañosa. Lo seguiría hasta el río Holston, este que se indica aquí, en el mapa. Después empezaría a subir a las montañas. Y si no viajara solo. Si tú me acompañaras podríamos tomar un carro y llenarlo de provisiones, herramientas, semillas y comida. En tal caso yo no sería un fugitivo sino un criado que viaja con su dama y la doncella. Entonces bajaría al sur hasta Rismond y después me dirigiría al oeste hacia Stoughton. «El camino es más largo pero Pimienta dice que es mejor». «Puede que Pimienta esté equivocado pero es la única información que tengo». Lizzie experimentaba una mezcla de emoción y temor. Y una vez llegáramos a la montaña, Mac la miró sonriendo. «Buscaríamos un valle con un río lleno de peces y grandes bosques con venados y quizá un par de águilas anidando en los árboles más altos y allí construiríamos una casa». Lizzie empezó a reunir mantas, calcetines de lana, tijeras, hilo y agujas pasando del júbilo al temor. Se alegraba de huir con Mac y ya se imaginaba recorriendo los bosques con él y durmiendo a su lado sobre una manta bajo los árboles. Pero pensaba también en los peligros. Tendrían que cazar cada día para comer, construir una casa, cultivar maíz, cuidar de sus caballos. Y puede que los indios le fueran hostiles. A lo mejor se tropezarían con malhechores por los caminos y si tuvieran que detenerse a causa de una nevada se podrían morir de hambre. Mirando por la ventana de su dormitorio vio el coche de la taberna MacLean de Fredericks Bar. En la parte de atrás había unos baúles de equipajes y el asiento del pasajero lo ocupaba una sola persona. Estaba claro que el cochero, un viejo borracho llamado Simmons, se había equivocado de plantación. Bajó para decírselo. Al salir al porche reconoció al pasajero. Era Alicia, la madre de Jane. Vestía de luto. —Lady Jameson —exclamó horrorizada—, tendría usted que estar en Londres. —Hola, Lizzie —le dijo su suegra—. Sir George ha muerto. Un ataque al corazón explicó unos minutos más tarde, sentada en el salón con una taza de té. Se desplomó en el suelo sin sentido en el almacén. Lo llevaron a Grosvenor Square, pero murió por el camino. No se le quebró la voz y las lágrimas no asomaron a sus ojos mientras comentaba la muerte de su marido. Lizzie recordaba a Alicia como una mujer agraciada más que hermosa, pero ahora vio que había perdido casi por entero su juvenil don aire. Era solo una mujer de mediana edad que había llegado al final de un matrimonio insatisfactorio. Lizzie la compadeció. —Yo nunca seré como ella —se juró a sí misma. —Le echa de menos —le preguntó en tono vacilante. Alicia la miró con la cara muy seria. —Me casé con la riqueza y la buena posición —contestó—, y eso es lo que tuve. —Olive fue la única mujer de su vida y él jamás permitió que yo lo olvidara. No pido comprensión. La culpa fue solo mía y lo he aguantado durante veinticuatro años. Pero no me pidas que lo llore. Solo experimento una sensación de liberación. —Es terrible —murmuró Lizzie. En el mismo destino que le esperaba ella pensó con un estremecimiento de inquietud. No pensaba aceptarlo. Se escaparía con Mac, pero tendría que cuidar de Alicia. —¿Dónde está Jay? —preguntó Lady Jameson. —Se ha ido a pedir un préstamo a Williamsburg. Eso quiere decir que la plantación no marcha bien. Nuestra cosecha de tabaco se ha perdido. Una sombra de tristeza empañó el semblante de Alicia. Lizzie comprendió que Jay había decepcionado a su madre tal como la había decepcionado a ella, pero Alicia jamás lo reconocería. —Te estarás preguntando qué dice el testamento de Sir George —dijo Alicia. Lizzie ni siquiera había pensado en el testamento. Tenía muchas cosas que llegar. Pensé que sus negocios estaban pasando por un mal momento. Se salvaron gracias al carbón de Highglen. Ha muerto muy rico. Lizzie se preguntó si le habría dejado algo a Alicia. En caso de que no, quizá ésta esperara vivir con su hijo y su nueva. —Le ha hecho Sir George una buena parte. Sí, debo decir que mi parte se estipuló antes de nuestra boda. Y Robert ha heredado todo lo demás. Eso es lo que todos suponíamos. Pero mi marido ha dejado una cuarta parte de sus bienes para que se reparta un año después de su muerte entre sus nietos legítimos vivos. Por consiguiente, vuestro hijo es muy rico. ¿Cuándo lo veré? ¿O acaso es una niña? Estaba claro que Alicia había salido de Londres antes de recibir la carta de Jay. —Una niña —dijo Lizzie—. Cuánto me alegro. Será una mujer acaudalada. Nació muerta. Alicia no mostró la menor compasión. —Maldita sea —exclamó—. Tenéis que tener otro enseguida. Mac había cargado el carro con semillas, herramientas, cuerdas, clavos, harina de maíz y sal. Había abierto la sala de armas utilizando la llave de Lizzie y había tomado todos los rifles y municiones. Y había cargado también una reja de arado. Cuando llegaran a su destino, convertiría el carro en arado. Decidió poner cuatro yeguas en los tirantes y tomar además dos sementales para destinarlos a la cría. Jay Jameson se enfurecería por el robo de sus preciosos caballos y Mac estaba seguro de que lo lamentaría mucho más que la pérdida de Lizzie. Mientras ataba el equipaje, Lizzie salió de la casa. —¿Quién es la visita? —le preguntó. —Alicia, la madre de Jay. ¡Santo cielo! No sabía que iba a venir, ni yo. Mac frunció el ceño. Alicia no constituía ninguna amenaza para sus planes, pero su esposo puede que sí. Vendrá también si George ha muerto. Mac lanzó un suspiro de alivio. Menos mal. El mundo se ha librado de él. ¿Crees que podremos marcharnos? No veo por qué no. Alicia no nos lo puede impedir. Y si acude al sheriff y dice que hemos robado todo esto y nos hemos escapado, dijo Lizzie señalando el carro. Recuerda lo que tenemos que decir. Vas a visitar a un primo que acaba de instalarse como granjero en Carolina del Norte y le llevas unos regalos. A pesar de que estamos en la ruina, los virginianos son famosos por su generosidad, incluso cuando están sin un céntimo. Lizzie asintió con la cabeza. Me encargaré de que el coronel Tunson y Susie de la Jay se enteren de mis planes. Diles que tu suegra no lo aprueba y que intentará ponerte trabas. Buena idea. El sheriff no querrá entrometerse en una disputa familiar. Lizzie dudó un instante y Mac temió que se echara atrás. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos iremos? Preguntó con trémula voz. Antes de que amanezca, contestó Mac sonriendo. Esta noche llevaré el carro al recinto de los esclavos para que no hagamos mucho ruido al salir. Cuando Alicia se despierte ya estaremos lejos. Lizzie comprimió con fuerza su brazo y regresó a toda prisa a la casa. Aquella noche Mac visitó la cama de Lizzie. Cuando entró en silencio en el dormitorio, la encontró despierta, pensando en la emocionante aventura que emprenderían a la mañana siguiente. Mac le dio un beso en la boca, se desnudó y se acostó a su lado. Hicieron el amor, hablaron en susurros de sus proyectos y volvieron a hacer el amor. Poco antes del amanecer, Mac se adorminó ligeramente. Lizzie, en cambio, permaneció despierta contemplando las facciones de su rostro a la luz del fuego de la chimenea, mientras pensaba en el viaje de espacio y tiempo que los había conducido desde High Glen hasta aquella cama. Mac no tardó en despertarse. Volvieron a besarse apasionadamente y se levantaron. Mac se dirigió a las cuadras mientras Lizzie se vestía con pantalones, botas de montar, camisa y chaleco, se recogía el cabello hacia arriba y tomaba un vestido para poder ponérselo rápidamente en caso de que tuviera que interpretar el papel de una caudalada de la dama. Estaba preocupada por el viaje, pero no abrigaba la menor duda con respecto a Mac. Se sentía tan humilde a él que le confiaría su vida sin ningún temor. Cuando él acudió a recogerla, estaba sentada junto a la ventana con una casaca y un sombrero de tres picos. Mac sonrió al verla con su atuendo preferido. La tomó de la mano y ambos bajaron de puntillas de escalera y salieron de la casa. El carro aguardaba al final del camino lejos de la vista. Peg ya estaba acomodada en el asiento, envuelta en una manta. Jimmy, el mozo de cuadra, había enganchado cuatro caballos y había atado otros dos con unas cuerdas a la parte de atrás. Todos los esclavos habían salido de sus cabañas para despedirles. Lizzie bezó a Mildred y a Sarah y Mac estrechó la mano de Kobe y Cass. ¿Ves la chica que había resultado herida la noche en que Lizzie perdió a su hija? Le arrojó a su ama los brazos al cuello entre soliozos. Todos permanecieron en silencio bajo la luz de las estrellas mientras Mac y Lizzie subían al carro. Mac tiró de las riendas diciendo, ¡Arre, en marcha! Los caballos obedecieron la orden y el carro empezó a moverse. Una vez fuera de la plantación, Mac tomó el camino de Fredericksburg. Lizzie volvió la vista hacia atrás y vio a los braceros saludándolos en silencio con la mano. Poco después se perdieron de vista. Lizzie miró firmemente hacia adelante. En la distancia ya estaba amaneciendo. 36. Matthew Morsham no estaba en la ciudad cuando Jay y Lennox llegaron a Williamsburg. Puede que regresara al día siguiente, les dijo el criado. Jay le dejó una nota diciendo que necesitaba más dinero y quería verle a la mayor brevedad posible. Después abandonó la casa hecho una furia. Sus asuntos estaban atravesando por un momento muy grave y él necesitaba resolver cuanto antes la situación. Al día siguiente, obligado a pasar el rato, se dirigió al edificio de ladrillos rojos y grises del parlamento. La asamblea, disuelta el año anterior por el gobernador, se había vuelto a reunir después de las elecciones. La cámara de representantes era una modesta y oscura sala con hileras de bancos a ambos lados y una especie de garita de centinela en el centro para el presidente. Junto con un puñado de otros espectadores, Jay se situó al fondo detrás de una barandilla. Inmediatamente se dio cuenta de que la política de la colonia estaba muy agitada. Virginia, la colonia inglesa más antigua del continente, parecía dispuesta a desafiar a su legítimo soberano. Los representantes estaban discutiendo la más reciente amenaza de Westminster. El parlamento británico afirmaba que cualquier persona acusada de traición podía ser obligada a regresar a Londres y ser juzgada según un decreto que se remontaba a Enrique VIII. Los ánimos en la sala estaban muy encrespados. Jay observó con profunda repugnancia cómo los respetables terretenientes se iban levantando uno detrás de otro para atacar al rey. Al final, aprobaron una resolución según la cual el decreto de traición era contrario al derecho que tenían todos los súbditos británicos a ser sometidos a juicio por un jurado integrado por conciudadanos. Después se enzarzaron en otras discusiones a propósito del pago de impuestos, a pesar de que ellos no tenían voz ni voto en el parlamento de Westminster. Ningún tributo sin representación coreaban como loros. Esta vez, sin embargo, llegaron más lejos que de costumbre al reivindicar su derecho a colaborar con otras asambleas coloniales en oposición a las exigencias de la corona. Jay estaba seguro de que el gobernador no lo consentiría y no se equivocó. Poco antes de la cena, cuando los representantes estaban analizando una cuestión local sin importancia, un oficial de orden interrumpió las deliberaciones diciendo, señor presidente, un mensaje del gobernador. Le entregó la hoja de papel al escribano, el cual lo leyó y anunció en voz alta, señor presidente, el gobernador ordena la inmediata presencia de esta asamblea en la cámara del consejo. Ahora les van a arreglar las cuentas, pensó Jay con mal disimulada satisfacción. Siguió a los representantes mientras éstos subían los peldaños de la escalera y bajaban por un pasillo. Los espectadores se quedaron en la antesala de la cámara del consejo, cuyas puertas estaban abiertas de par en par. El gobernador Botetur, viva imagen de un puño de hierro en guante de terciopelo, se encontraba sentado a la cera de una mesa ovalada. He sido informado de sus resoluciones, dijo con voz pausada. Me veo en la obligación de disolver la asamblea. Todos le escucharon en sobrecogido silencio. Eso es todo, añadió impacientemente el gobernador. Jay disimuló su regocijo mientras los representantes abandonaban cabizbajo la cámara. Una vez en la planta baja del edificio, los representantes recogieron sus documentos y salieron al patio. Jay se dirigió a la taberna Raleigh y se sentó junto a la barra. Pidió que le sirvieran el almuerzo y galanteó una moza que se estaba enamorando de él. Mientras esperaba, se sorprendió de ver que muchos representantes se dirigían a una de las salas que había en la parte de atrás del local. Se preguntó si estarían tramando otra traición. Al terminar de comer fue a investigar. Tal como había imaginado, los representantes estaban celebrando un debate sin disimular su rebelión. Estaban ciegamente convencidos de la justicia de su causa y ello les infundía una imprudente sensación de seguridad. ¿Acaso no comprenden, se preguntó Jay, que están incurriendo en la cólera de una de las más grandes monarquías del mundo? ¿No se dan cuenta de que el poderío del ejército británico acabará con ellos más tarde o más temprano? Era evidente que no. Su arrogancia era tan inmensa que ninguno de ellos protestó cuando Jay tomó asiento al fondo de la sala, a pesar de constarles su inquebrantable lealtad a la corona. Uno de los más exaltados era un tal George Washington, un antiguo oficial del ejército que había ganado un montón de dinero especulando con la venta de tierras. No era un gran orador, pero la acerada determinación de sus palabras llamó poderosamente la atención de Jay. Washington había forjado un plan. En las colonias del norte, dijo, se habían formado unas asociaciones cuyos miembros se habían comprometido a no importar mercancías británicas. Si los virginianos querían presionar realmente al gobierno de Londres, tenían que hacer lo mismo. Era el discurso más traidor que Jay hubiera oído en su vida. Las empresas de su padre se verían gravemente perjudicadas en el caso de que Washington se saliera con la suya. Aparte, los deportados, Sir George transportaba cargamentos de té, muebles, cuerdas, maquinaria y toda una serie de lujos y productos que los habitantes de las colonias no estaban en condiciones de fabricar por sí mismos. Sus relaciones comerciales con el norte se habían reducido a la mínima expresión, y ese era precisamente el motivo de que sus negocios hubieran pasado por una grave crisis el año anterior. Pero no todo el mundo estaba de acuerdo con Washington. Algunos representantes señalaron que las colonias del norte tenían más industrias que hilios y se podían fabricar los productos esenciales, mientras que el sur dependía más de las importaciones. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaban, sin hilo de coser ni tejidos. Washington contestó que se podría hacer algunas excepciones y entonces los reunidos empezaron a discutir los detalles. Alguien propuso prohibir el sacrificio de corderos para incrementar la producción de lana. Washington sugirió la creación de un pequeño comité para el estudio de las cuestiones de carácter técnico. Se aprobó la proposición y se eligieron los miembros del comité. Jay abandonó la sala asqueado. Al salir, Lennox se le acercó y le entregó un mensaje. Era de Mursman. Había regresado a la ciudad, había leído la nota del señor Jameson y tendría el honor de recibirle a las nueve de la mañana del día siguiente. La crisis política había distraído momentáneamente a Jay de su apurada situación, pero ahora sus problemas personales volvieron a acosarle con toda su fuerza y lo mantuvieron despierto toda la noche. Le echaba la culpa a su padre por haberle entregado una plantación que no reportaba beneficios y maldecía a Lennox por haber abandonado en exceso los campos en lugar de desbrozar otras tierras. Se preguntó si su cosecha de tabaco había sido quemada por los inspectores, no por su mala calidad, sino simplemente por castigarle por su lealdad al rey inglés. Mientras daba incesantes vueltas en la cama, llegó a pensar que Lizzie habría dado a luz a propósito a una niña muerta para fastidiarle. Se presentó muy temprano en la casa de Mursman. Era la única oportunidad que le quedaba. Cualquiera que fuera el motivo no había logrado mejorar la rentabilidad de la plantación. Si no consiguiera otro préstamo, los acreedores ejecutarían la hipoteca y él se quedaría sin casa y sin un céntimo. Mursman parecía muy nervioso. —He conseguido que su acreedor venga a reunirse aquí con usted —le dijo. —¿Mi acreedor? Usted me dijo que eran varios. —Sí, en efecto. Bueno, fue un pequeño engaño y le pido perdón. El hombre quería conservar el anonimato. —¿Y ahora por qué ha decidido salir a la luz? Eso no lo sé. —Bueno, supongo que debe de estar dispuesto a prestarme el dinero que necesito. De lo contrario, ¿por qué molestarse en hablar conmigo? Creo que usted tiene razón, aunque él no me ha dicho nada. Llamaron a la puerta principal de la casa y Jay oyó unos ahogados murmullos. Por cierto, ¿quién es? Será mejor que él mismo se presente. Se abrió la puerta de la estancia y entró Robert, el hermanastro de Jay. Jay se levantó de un salto. —¡Tú! —exclamó. —¿Cuándo has llegado? —Hace unos días —contestó Robert. Jay le tendió la mano y Robert se la estrechó brevemente. Llevaban casi un año sin verse y Robert se parecía cada vez más a su padre. Había engordado y sus modales eran tan bruscos y despectivos como los de su padre. —¿O sea que eres tú quien me prestó el dinero? —fue nuestro padre —contestó Robert. —Menos mal, temía no poder pedirle otro préstamo a un desconocido. —Pero nuestro padre ya no es tu acreedor —dijo Robert. —Ha muerto. —¿Muerto? Jay volvió a sentarse profundamente consternado por la noticia. Nuestro padre aún no había cumplido los sesenta. ¿Cómo? Un ataque al corazón. Jay comprendió que acababa de perder un respaldo. Su padre le había tratado muy mal, pero él siempre había creído que podría recurrir a él y confiar en su fortaleza y aparente indestructibilidad. De pronto el mundo se había convertido para él en un lugar más inhóspito. Aunque ya estaba sentado, Jay sintió el deseo de apoyarse en algo. Miró de nuevo a su hermano y vio en su rostro una expresión de vengativo triunfo. ¿Por qué estaba tan contento? —Tiene que haber otra cosa —dijo Jay—. ¿Por qué estás tan cochinamente satisfecho? —Ahora soy tu acreedor —contestó Robert. Jay comprendió lo que se le venía encima y tuvo la sensación de haber recibido un puñetazo en el estómago. —Eres un cerdo —dijo en un susurro. Robert asintió con la cabeza. —Voy a ejecutar tu hipoteca. La plantación de tabaco es mía. Lo mismo he hecho con High Glen. He comprado las hipotecas y las he ejecutado. Ahora eso también me pertenece. Jay apenas podía hablar. —Lo debisteis de tener todo planeado —dijo haciendo un gran esfuerzo. Robert asintió con la cabeza. Jay trató de reprimir las lágrimas. —Tú y nuestro padre, sí. Mi propia familia me ha arruinado. Te has arruinado tú mismo porque eres indolente, débil e insensato. Jay no prestó atención a los insultos. Sólo sabía que su propio padre había planeado su ruina. Recordó haber recibido una carta de Murkman pocos días después de su llegada a Virginia. Su padre debió describir por adelantado, ordenándole al abogado que le ofreciera una hipoteca. Había previsto que la plantación tropezaría con dificultades y lo había organizado todo de tal manera que pudiera volver a arrebatársela. Su padre había muerto, pero le había enviado un mensaje de desprecio desde el más allá. Jay se levantó haciendo un doloroso esfuerzo como si fuera un anciano. Robert permaneció en silencio, mirándole con altivo desdén. Murkman tuvo la delicadeza de mostrarse avergonzado. Con expresión cohibida, corrió a la puerta y la abrió. Jay salió al vestíbulo y a la cena gozó a calle. A la hora de cenar, Jay ya estaba borracho. Lo estaba tanto que hasta la moza Mandy, la que se había enamorado de él, dejó de interesarse por su persona. Pasó la noche en la taberna Raleigh y Lennox le debió de acompañar a la cama, pues a la mañana siguiente se despertó en su habitación. Sentía deseos de matarse. No tenía nada por lo que vivir, ni hogar, ni futuro, ni hijos. Jamás conseguiría hacer nada de provecho en Virginia ahora que estaba arruinado y no soportaba la idea de regresar a Gran Bretaña. Su mujer lo odiaba y hasta Felia pertenecía a su hermano. La única pregunta era si pegarse un tiro en la cabeza o emborracharse hasta caer muerto. Estaba tomando una copa de brandy a las once de la mañana cuando su madre entró en la taberna. Al verla, creyó haberse vuelto loco y se levantó de su asiento sin poder dar crédito a sus ojos. Leyendo como de costumbre sus pensamientos, ella le dijo, no, no soy un fantasma. Después le dio un beso y se sentó a su lado. —¿Cómo me has encontrado? —preguntó Jay tras recuperarse de la sorpresa. Fui a Frederick Barg y me dijeron dónde estabas. —Prepárate para una mala noticia. Tu padre ha muerto. Ya lo sé. Alicia se sorprendió. —¿Cómo? Jay le contó la historia y le explicó que Robert era el propietario de la plantación y de High Glen. —Temía que entre los dos planearan algo por el estilo —dijo amargamente Alicia. —Estoy arruinado —añadió Jay. Quería matarme. Alicia abrió enormemente los ojos. —Entonces Robert no te ha dicho lo que ha dispuesto tu padre en el testamento. De repente Jay vio un destello de esperanza. —Me ha dejado algo. A ti no. A tu hijo. Jay volvió a hundirse en el desánimo. La niña nació muerta. Una cuarta parte de la herencia irá a parar a cualquier nieto de tu padre que esté vivo antes de que se cumpla un año de su muerte. Si no hay ningún nieto antes de un año, Robert lo heredará todo. —Una cuarta parte de la herencia. Eso es una fortuna. Lo único que tienes que hacer es dejar nuevamente embarazada a Lizzie. —Bueno, por lo menos eso sí sabré hacerlo —dijo Jay sonriendo. —No estás tan seguro. Se ha fugado con aquel minero. —¿Cómo? Se ha ido con McCash. —¡Dios mío! Me ha dejado y se ha ido con un deportado. La humillación era demasiado grande. Jay apartó la mirada. —Eso no lo voy a resistir. —Se han llevado un carro, seis de tus caballos y suministros suficientes para poner en marcha seis granjas. —¡Malditos ladrones! —gritó Jay con indignada impotencia. —¿Y tú no lo has podido impedir? Acudí a ver al sheriff, pero Lizzie ha sido muy lista. Divulgó una historia según la cual le llevaba unos regalos a un primo de Carolina del Norte. Los vecinos le dijeron al sheriff que yo no era más que una suegra regañona que quería armar al broto. —Todos me odian por mi lealtad al rey. El paso de la esperanza a la desesperación fue demasiado duro y Jay cayó en una especie de letargo. —Ya todo me da igual —dijo. El destino está en contra mía. —No te des todavía por vencido. Mandy, la moza de la taberna, interrumpió su conversación para preguntarle a Alicia qué iba a tomar. Alicia pidió un té. Mandy miró con una seductora sonrisa a Jay. —Podría tener un hijo con otra mujer —dijo Jay cuando Mandy se retiró. Alicia miró con desprecio el contoneo del trasero de la moza. —No vale —dijo. El nieto tiene que ser legítimo. ¿Me podría divorciar de Lizzie? —No. Hace falta un decreto del parlamento y se necesita una fortuna y además no tenemos tiempo. Mientras viva Lizzie tiene que ser con ella. No sé a dónde ha ido. Yo sí. Jay miró fijamente a su madre. Su inteligencia no cesaba de asombrarle. —¿Cómo lo sabes? Los he seguido. Jay sacudió la cabeza con incrédula admiración. —¿Cómo lo hiciste? No fue difícil. Pregunté por ahí si habían visto un carro de cuatro caballos con un hombre, una mujer y una niña. No hay tanto tráfico como para que la gente se olvide. —¿Y a dónde han ido? Se dirigieron al sur hacia Richmond. Allí siguieron un sendero llamado Three Notch Trail y se dirigieron hacia las montañas del oeste. Entonces giré hacia el este y vine aquí. Si sales esta misma mañana solo estarás a tres días de viaje de ellos. Jay lo pensó. Aborrecería la idea de perseguir una esposa fugitiva porque le hacía sentirse ridículo. Pero era su única posibilidad de heredar. Una cuarta parte de la herencia de su padre era una fortuna inmensa. —¿Qué haría cuando le diera alcance? Y si Lizzie no quiera regresar, dijo. Su madre le miró con expresión decidida. Hay otra posibilidad, por supuesto. Alicia estudió fríamente a Mandy y volvió a mirar a su hijo. Podrías dejar embarazada a otra mujer, casarte con ella y heredar. Si Lizzie muriera de repente... Jay miró a su madre en silencio. —Se dirigen hacia el desierto, prosiguió diciendo Alicia. Un lugar sin ley donde puede ocurrir cualquier cosa, pues no hay sheriff, ni forenses. Las muertes repentinas son normales y nadie hace preguntas. Jay tragó saliva y alargó la mano hacia la copa. Su madre le cubrió la mano para impedir que siguiera bebiendo. —Ya basta, le dijo. Tienes que ponerte en camino. Jay retiró la mano a regañadientes. —Llévate a Lennox, le aconsejó a Alicia. Si ocurriera lo peor y tú no lograras convencer a Alicia de que regresara contigo, él sabrá cómo resolver la situación. —Muy bien —dijo Jay asintiendo con la cabeza. —Lo haré. 37 El antiguo sendero de caza de búfalos llamado Freednotch Trail se dirigía hacia el oeste kilómetro tras kilómetro atravesando el ondulado paisaje de Virginia. Por lo que Lizzie podía ver en el mapa de Mack discurría paralelo al río James. El camino cruzaba una interminable serie de lomas y valles formados por centenares de arroyos que desembocaban en el James. Al principio pasaron por fincas tan grandes como las que había en los alrededores de Frederick Barth, pero a medida que se alejaban hacia el oeste, las casas y los campos eran cada vez más pequeños y los parajes boscosos eran cada vez más vastos. Lizzie estaba contenta. Tenía miedo y se sentía culpable, pero no podía evitar una sonrisa. Cabalgaba al aire libre al lado del hombre al que amaba y estaba iniciando una emocionante aventura. Temía en su fuero interno lo que pudiera ocurrir, pero el corazón le brincaba de alegría en el pecho. Estaban forzando mucho a los caballos porque temían que lo siguieran, pues Alicia Jameson no se quedaría tranquilamente sentada en casa aguardando el regreso de Jay. Enviaría mensajes a Fredericksburg o se trasladaría allí personalmente para comunicarle a su hijo lo ocurrido. De no haber sido por la noticia de Alicia acerca del testamento de Sir George, tal vez Jay se hubiera encogido de hombros y hubiera permitido que se fueran. Pero ahora él necesitaba una esposa para que le diera el necesario hijo, y seguramente saldría de inmediato en su persecución. Le llevaban varios días de adelanto, pero él viajaría más rápido porque no necesitaba una carretada de provisiones y suministros. ¿Cómo les pisaría los talones a los fugitivos? Tendría que preguntar en las casas y las tabernas del camino, confiando en que la gente recordara quién había pasado por allí. El camino no era muy transitado y un carro podía llamar la atención. Al tercer día, la campiña empezó a ceder el lugar al terreno montañoso. Los campos cultivados fueron sustituidos por los pastizales y una azulada cordillera montañosa apareció en el lejano horizonte. Los caballos estaban tremendamente cansados, tropezaban por el camino e iban cada vez más despacio. En las cuestas, Mac, Liz y Peck bajaban del carro y caminaban a pie para aligerar la carga, pero no era suficiente. Las bestias inclinaban las cabezas, avanzaban lentamente y no reaccionaban al látigo. ¿Qué les pasa? Preguntó Mac con inquietud. Les tenemos que alimentar mejor, contestó Lizy. Solo viven de lo que rozan de noche. Para un esfuerzo como este en el que tienen que tirar de un carro todo el día, los caballos necesitan avena. Hubiera tenido que llevar un poco, dijo tristemente Mac. No se me ocurrió, porque yo no entiendo mucho de caballos. Aquella tarde llegaron a Charlottesville, un nuevo caserío situado en el punto donde el Three Nosh Trail se cruzaba con el antiguo sendero de los indios Semínolas que discurría de norte a sur. La localidad tenía unas calles paralelas que ascendían por la cuesta de la colina desde el camino, pero la mayoría de los campos no estaban cultivados y solo había una docena de casas. Lizy vio el edificio del juzgado con un poste de flagelación en el exterior y una taberna identificada por un rótulo en el que figuraba el tosco dibujo de un cisne. Podríamos comprar avena aquí, sugirió Lizy. Será mejor que no nos detengamos, dijo Mac. No quiero que la gente se fije en nosotros y nos recuerde. Lizy lo comprendía. Las encrucijadas supondrían un problema para Jay. Tendría que averiguar si los fugitivos habían girado al sur o habían proseguido su camino hacia el oeste. Si ellos llamaran la atención a la gente deteniéndose en la taberna para adquirir provisiones, le facilitarían la tarea. Los caballos no tendrían más remedio que aguantar un poco más. Unos kilómetros más allá de Charlottesville se detuvieron en un punto donde una senda casi invisible se cruzaba con el camino. Mac encendió una fogata y Pegg preparó hominy. Debía de haber peces en los arroyos y en los bosques debían de abundar los venados, pero los fugitivos no podían entretenerse en cazar y pescar y se conformaban con comer gachas de maíz. Lizy descubrió que eran totalmente insípidas y que la pegajosa textura resultaba repulsiva. Trató de comer unas cuantas cucharadas, pero sintió náuseas y tiró al resto. Se avergonzaba de que los esclavos hubieran comido diariamente aquella porquería. Mientras Mac lavaba los cuencos en el agua de un arroyo, Lizy ató a los caballos con unas cuerdas muy largas para que pudieran rozar por la noche y no se escaparan, y después los tres se envolvieron en unas mantas y se tendieron debajo del carro el uno al lado del otro. Lizy hizo una mueca. —¿Qué te pasa? —le preguntó Mac. —Me duele la espalda —contestó ella. —Estás acostumbrada a una cama de plumas. Prefiero acostarme contigo en el frío suelo que dormir sola en una cama de plumas. No hicieron el amor porque Peg estaba con ellos, pero cuando pensaban que la niña ya se había dormido, conversaban en voz baja acerca de todas las penalidades que habían pasado juntos. —Cuando te saqué de aquel río y te sequé con mi enagua —dijo Lizy—, ¿te acuerdas? —pues claro, ¿cómo podría olvidarlo? Te sequé la espalda y cuando te diste vuelta, Lizy hizo una pausa repentinamente avergonzada. Te habías excitado. Es cierto, estaba tan agotado que apenas podía tenerme en pie, pero, a pesar de todo, deseaba hacer el amor contigo. Yo jamás había visto un hombre de aquella manera. Me pareció tan emocionante que después lo soñé. Me avergüenza recordar lo mucho que me gustó. Has cambiado mucho. Antes eras muy arrogante. Lizy se rió por lo bajo. Yo opino lo mismo de ti. Yo era arrogante. Pues claro, mira que levantarte en la iglesia y leerle aquella carta al amo. Creo que fui un poco descarado. Quizá hemos cambiado a los dos. Y yo me alegro. Mac acarició la mejilla de Lizy. Ocurrió cuando me enamoré de ti la vez que me pegaste una bronca delante de la iglesia. Te amaba desde hacía mucho tiempo sin saberlo. Recuerdo el combate de boxeo. Cada golpe que recibías me hacía daño. No soportaba que te lastimaran tu precioso cuerpo. Después, cuando estabas todo inconsciente, te acaricié y te toqué el pecho. Creo que ya te deseaba antes de casarme, pero no quería reconocerlo. Te voy a confesar cuando me enamoré yo de ti. Abajo en el pozo, cuando caíste en mis brazos y yo te rocé accidentalmente el busto y me di cuenta de quién eras. Lizy se rió por lo bajo. Me sostuviste un poco más de lo estrictamente necesario. No, contestó Mac, contemplando tímidamente la fogata. Pero después me arrepentí de no haberlo hecho. Ahora puedes hacerlo todo lo que quieras. Sí. Mac la rodeó con sus brazos y la trajo hacia sí. Ambos permanecieron abrazados un buen rato en silencio y al final se quedaron dormidos en aquella posición. Al día siguiente cruzaron la cordillera montañosa a través de un paso y bajaron a la llanura del otro lado. Lizy y Peg bajaron en el carro mientras Mac se adelantaba montado en uno de los caballos de reserva. Lizy estaba empezando a echar en falta una buena comida y tenía todo el cuerpo dolorido de tanto dormir en el suelo. Pero tendría que acostumbrarse, pues les faltaba todavía mucho camino por recorrer. Apretó los dientes y pensó en el futuro. Sabía que a Peg le rondaba algo por la cabeza. Apreciaba mucho a la niña y siempre que la miraba se acordaba de su criatura muerta. Peg también había sido una criaturita amada por su madre. En nombre de aquella madre Lizy la amaría y la cuidaría. «¿En qué estás pensando?» le preguntó Lizy a la niña. «Estas granjas de la montaña me recuerdan la de Burgomarler». Debía de ser horrible haber matado a una persona, pero Lizy adivinó que tenía que haber algo más. Peg no tardó en soltarlo. «¿Por qué decidiste huir con nosotros?» le preguntó. «Era difícil responder con una sencilla respuesta a aquella pregunta». Lizy lo pensó un poco y al final contestó. «Principalmente porque mi marido ya no me quiere, supongo». Algo en la expresión de Peg la indujo a añadir «me parece que preferirías que me hubiera quedado en casa». «Bueno, es que tú no puedes comer nuestra comida y no te gusta dormir en el suelo. Si tú no hubieras venido no tendríamos el carro y podríamos viajar más rápido». «Ya me acostumbraré a la situación. Los suministros que llevamos en el carro nos ayudarán a establecernos en estos yermos». Peg la miró con el ceño fruncido y Lizy comprendió que aún no había terminado. Tras una pausa Peg le preguntó. «¿Tú estás enamorada de Mac, verdad? Pues claro. Pero si acabas de librarte de tu marido, ¿no te parece un poco pronto?» Lizy hizo una mueca. En momentos de duda ella pensaba lo mismo, pero le molestaba que una niña la criticara. «Mi marido lleva seis meses sin tocarme». «¿Cuánto tiempo crees tú que debería esperar?» «Mac me quiere». La cosa se estaba complicando. «Creo que nos quiere a las dos», dijo Lizy, «pero de manera distinta». Peg sacudió la cabeza. «Me quiere, lo sé». «Ha sido como un padre para ti y yo intentaré ser una madre si tú me lo permites». «No», replicó Peg enfurecida. «Eso no puede ser». Lizy no sabía qué decirle. Vio un río a lo lejos y un achaparrado edificio de madera junto a la orilla. Estaba claro que el camino cruzaba el río porrumbado y el edificio era una taberna frecuentada por los viajeros. Mac estaba atando su caballo un árbol al lado del edificio. Lizy se acercó con el carro. Un corpulento sujeto sin camisa y con calzones de ante y un viejo sombrero de tres picos salió a recibirles. «Necesitamos comprar avena para nuestros caballos», le dijo Mac. El hombre contestó con una pregunta. «¿Van a dejar descansar a los caballos y a tomar un trago?». De repente Lizy pensó que una jarra de cerveza era lo más deseable del mundo. Se había llevado un poco de dinero de Moja Hall, no mucho, pero lo suficiente para las compras esenciales del viaje. «Sí», contestó con determinación bajando del carro. «Soy Barna y Tobol, pero me llaman Baz», dijo el tabernero, mirando inquisitivamente a Lizy. Iba vestida de hombre, pero no había completado el disfraz y su rostro era claramente femenino. El hombre no hizo ningún comentario y los acompañó al interior. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, Lizy observó que la taberna no era más que una estancia con suelo de tierra, dos bancos, un mostrador y unas cuantas jarras de madera en el estante. Baz alargó la mano hacia un barril de ron, pero Lizy se lo impidió diciendo. «Ron no, solo cerveza, por favor». «Yo tomaré un poco de ron», dijo ansiosamente Peck. «Pago yo y no lo vas a tomar», replicó Lizy. «Cerveza también para ella, Baz». El hombre llenó dos jarras de madera con cerveza de un barril. Mac entró con el mapa en la mano y le preguntó. «¿Qué río es ese? Lo llamamos el South River. ¿Y a dónde conduce el camino al otro lado? A una ciudad llamada Stoughton, situada a unos treinta kilómetros de distancia. Más allá apenas hay nada. Unos cuantos senderos, algunos fuertes fronterizos y unas montañas muy altas que nadie ha cruzado jamás. ¿A dónde se dirigen ustedes?». Mac vaciló un instante y Lizy contestó. «Voy a visitar a un primo mío. En Stoughton. Muy cerca de allí». «Ah, sí. ¿Y cómo se llama?». Lizy dijo el primer nombre que se le ocurrió. «Angus. Angus James». Baz frunció el ceño. «Qué curioso. Creía reconocer a todos los habitantes de Stoughton, pero no recuerdo ese nombre». Lizy improvisó sobre la marcha. «A lo mejor su granja está un poco más apartada de la ciudad. Yo nunca he estado allí». Se oyó el rumor de unos cascos de caballos. Lizy pensó en Jay. «Sería capaz de haberles dado alcance tan pronto». «Si queremos llegar a Stoughton al anochecer», dijo poniéndose repentinamente nerviosa. «Pero si apenas se ha mojado el gazmate», dijo. «Va, tomen otra jarra». «No», dijo enérgicamente Lizy sacando el dinero. «Cobre, por favor». De pronto entraron dos hombres y parpadearon en la semi-oscuridad. Al parecer eran unos lugareños. Ambos llevaban pantalones de ante y botas de fabricación casera. Lizy vio por el rabillo del ojo que Peck se sobresaltaba y se volvía de espaldas a los recién llegados, como si no quisiera que le vieran la cara. «Salud, forasteros», dijo alegremente uno de ellos. «Era un sujeto muy feo con la naviz rota y un ojo cerrado». «Soy Chris Dobbs, llamado Ojo Muerto Dobbs. Encantado de conocerles». «¿Qué nuevas traen del este? Los representantes siguen gastando el dinero de nuestros impuestos en nuevos palacios y banquetes de gala. Permítanme que les invite un trago. Ron para todos, Baz». «Ya nos íbamos», dijo Lizy, «pero gracias de todos modos». Dobbs la estudió con más detenimiento y exclamó. «¿Una mujer con calzones de ante? Adiós, Baz», dijo Lizy sin prestar atención al comentario. «Y gracias por la información». Max salió de la taberna adelantándose a Lizy y Peck. Dobbs miró a Peck con asombro. «Yo a ti te conozco», le dijo. «Te he visto con Burgo Marler, que en paz descanse». «Jamás he oído hablar de él», contestó descaradamente Peck, pasando por su lado sin detenerse. En cuestión de un segundo el hombre llegó a la conclusión más lógica. «Dios misericordioso, tú tienes que ser la pequeñaja que lo mató». «Un momento», dijo Lizy, pensando que ojalá Max no hubiera abandonado la taberna con tanta rapidez. «No sé qué extraña idea se le ha metido en la cabeza, señor Dobbs, pero Jenny es una criada de mi familia desde que tenía diez años y nunca ha conocido a nadie llamado Burgo Marler, y tanto menos lo ha matado». El hombre no se dio por vencido. «Su nombre no es Jenny, pero se parece un poco. Betty, Millie o Peggy. Eso es, se llama Peggy Nap». Lizy se moría de miedo. Dobbs se volvió hacia su compañero en demanda de confirmación. «¿Es ella? ¿A que sí?». El otro se encogió de hombros. «Yo solo vi a la deportada de Burgo una o dos veces y las niñas son todas iguales», dijo en tono dubitativo. «De todos modos, terció Bach, encaja con la descripción que dio la Virginia Gasset». Se inclinó bajo el mostrador y sacó un mosquete. El temor de Lizy dio paso a la furia. «Supongo que no estará usted pensando en amenazarme, Barna y Tobol», le dijo sorprendiéndose ella misma de su audacia. «Será mejor que se queden aquí un ratito mientras le enviamos un recado al sheriff de Stoughton. Está muy molesto por no haber conseguido atrapar a la asesina de Burgo y sé que querrá efectuar algunas comprobaciones. No tengo la menor intención de esperar a que usted descubra su error». El tabernero la apuntó con su arma. «Creo que no tendrá más remedio que hacerlo». «Permítame decirle una cosa. Voy a salir de aquí con esta niña y solo hay una cosa que debe usted saber. Si dispara contra la esposa de un acaudalado caballero virginiano, ninguna excusa del mundo lo salvará de la horca». Después apoyó las manos sobre los hombros de Peck, se interpuso entre la niña y el mosquete y la empujó hacia adelante. Buzz amartilló el pedreñal con un clic ensordecedor. Peck se estremeció bajo las manos de Lizzie y ésta le comprimió los hombros, intuyendo que estaba a punto de echar a correr. Solo tres metros la separaban de la puerta, pero les pareció que tardaban una hora en alcanzarla. No sonó ningún disparo. Lizzie sintió el calor de los rayos del sol en su rostro y ya no pudo contenerse por más tiempo. Empujó a Peck hacia adelante y corrió hacia el carro. Mac ya había montado en su caballo. Peck saltó al asiento del carro y Lizzie la siguió. «¿Qué os pasa?» le preguntó Mac. «Cualquiera diría que habéis visto un fantasma». «Vámonos enseguida de aquí», dijo Lizzie, dando un tirón a las riendas. «El tuerto ha reconocido a Peck», añadió, girando hacia el este. Si se hubieran dirigido a Stoughton, hubieran tenido que cruzar primero el río, lo cual les hubiera hecho perder demasiado tiempo y los hubiera llevado directamente al sheriff. Tenían que desandar el camino. Volvió la cabeza y vio a los tres hombres en la puerta de la taberna. Buzz sostenía todavía el mosquete en la mano. Lizzie lanzó los caballos al trote. Buzz no disparó. En pocos segundos se situaron fuera del alcance de los disparos. «¡Dios mío!» exclamó Lizzie con alivio. «¡Qué peligro hemos pasado!» El camino se adentraba en el bosque y enseguida perdieron de vista la taberna. A cabo de un rato, Lizzie aminoró el paso de los caballos. Mac se acercó con su montura. «Nos hemos olvidado de comprar avena», dijo. Mac se alegraba de haber escapado, pero lamentaba que Lizzie hubiera decidido regresar. Hubieran tenido que badear al río y seguir adelante. La granja de Burgomarler debía estar en Stoughton, pero hubieran podido encontrar un sendero secundario que rodeara la localidad o pasar por allí de noche. Sin embargo, no podía hacerle a Lizzie ningún reproche, pues sabía que no había tenido más remedio que tomar una decisión precipitada. Se detuvieron en el mismo lugar donde habían acampado la víspera, justo en el punto en el que un sendero secundario cruzaba el Threat Nosh Trail. Apartaron el carro del camino principal y lo ocultaron en el bosque. Ahora eran unos prófugos de la justicia. Mac estudió el mapa y llegó a la conclusión de que tendrían que regresar a Charlottesville y tomar el sendero semino a la que se dirigía al sur. Uno o dos días después podrían girar de nuevo hacia el oeste sin acercarse a menos de 80 kilómetros de Stoughton. A la mañana siguiente, sin embargo, Mac pensó que, a lo mejor, Dobbs se dirigiría a Charlottesville. Podía haber pasado durante la noche cerca de su campamento y haber llegado a la ciudad antes que ellos. Le comentó su preocupación a Lizzie y decidió trasladarse él solo a Charlottesville para comprobar que todo estuviera tranquilo. Lizzie se mostró de acuerdo. Cabalgó a toda velocidad y llegó a la ciudad, antes del amanecer. Aminoró el paso de su caballo al acercarse a la primera casa. Todo estaba en silencio. El único movimiento era el de un viejo perro rascándose en medio de la calle. La puerta de la taberna Swan estaba abierta y salía humo de la chimenea. Mac desmontó, atró su caballo un arbusto y se acercó cautelosamente a la taberna. Dentro no había nadie. A lo mejor, Dobbs y su compinche habían tomado la dirección contraria hacia Charlottesville. Unos deliciosos aromas se escapaban de alguna parte. Se dirigió a la parte de atrás de la taberna y vio a una mujer de mediana edad friendo tocino. «Necesito comprar avena», le dijo. Sin levantar la vista de su tarea, la mujer le contestó. «Hay una tienda delante del juzgado. Gracias». «¿Ha visto usted por casualidad a ojo muerto, Dobbs? ¿Quién demonios es ese? No importa. ¿Desea desayunar antes de irse? No, gracias, no tengo tiempo». Dejando el caballo, subió por la cuesta de la colina hasta el edificio de madera del juzgado. Al otro lado de la plaza había otro edificio más pequeño con un tosco rótulo escrito a mano que decía «venta de semillas». Estaba cerrado, pero en un cobertizo de la parte de atrás, Mac encontró un hombre semidesnudo afeitándose. «Necesito avena», le dijo, «y yo necesito afeitarme. No pienso esperar. Véndame ahora mismo dos sacos de avena o los compro en el vado de South River». Rezongando, el hombre se secó la cara y acompañó a Mac a la tienda. «¿Algún forastero en la ciudad?», preguntó Mac. «¿Usted?», contestó el hombre. Al parecer, Dobbs no había pasado por allí la víspera. Mac pagó con el dinero de Lizzie y se echó los dos pesados sacos a la espalda. Al salir oyó los cascos de unos caballos y vio a tres jinetes acercándose a toda prisa por el este. El corazón le dio un vuelco en el pecho. «Amigos suyos», preguntó el comerciante. «No». Bajó rápidamente la pendiente de la colina. Los jinetes se detuvieron delante de Swan. Mac aminoró el paso y se caló el sombrero sobre los ojos. Mientras los jinetes desmontaban, estudió sus rostros. Uno de ellos era Jay Jameson. Soltó una maldición por lo bajo. Jay les había dado alcance por culpa del contratiempo que ellos habían tenido la víspera en el South River. Por suerte, Mac había sido precavido y ya estaba preparado. Ahora lo único que tenía que hacer era montar en su caballo y alejarse sin que le vieran. De repente se dio cuenta de que su caballo se lo habían robado a Jay y lo había dejado atado a un arbusto a menos de tres metros del lugar donde Jay se encontraba en aquellos momentos. Jay quería mucho sus caballos. Si le echaron vistazo al animal lo reconocería y comprendería inmediatamente que los fugitivos no estaban lejos. Mac saltó por encima de una valla rota y miró desde detrás de una pantalla de arbustos. Jay iba acompañado por Lennox y otro hombre a quien Mac no conocía. Lennox ató su cabalgadura al lado de la de Mac, ocultando parcialmente de la vista de Jay el caballo robado. Lennox no apreciaba los animales y no reconocería a la bestia. Jay ató a su montura al lado de la de Lennox. A ver si entráis de una puñetera vez en la taberna, les gritó mentalmente Mac, pero Jay se volvió para decir algo a Lennox mientras el tercer hombre soltaba una risotada. Una gota de sudor bajó por la frente de Mac hasta uno de sus ojos. Mac parpadeó para eliminarla. Cuando se le aclaró la vista vio que los tres estaban entrando en el swan. Lanzó un suspiro de alivio pero el peligro no había pasado. Salió de detrás de los arbustos, todavía encorvado bajo el peso de los dos arcos de avena y cruzó a toda prisa el camino que conducía a la taberna. Mientras cargaba los arcos sobre el caballo oyó a alguien a su espalda. No se atrevió a volver a la cabeza. Cuando acababa de colocar el pie en el estribo una voz le gritó. Oye tú. Lentamente Mac se volvió. Era el desconocido. Respiró hondo y contestó. ¿Qué hay? Queremos desayunar. Díselo a la mujer de la parte de atrás, comentó Mac montando en su cabalgadura. Oye, ¿qué quieres ahora? ¿Has visto pasar por aquí un carro de cuatro caballos con un hombre, una mujer y una niña? Mac simuló pensar. No últimamente, contestó. Después espoleó su caballo y se alejó. No se atrevió a mirar hacia atrás. Al cabo de un minuto ya había dejado la ciudad a su espalda. Estaba deseando reunirse con Lizzie y Peck pero tenía que ir muy despacio por culpa de los sacos de avena. Cuando llegó al cruce el sol ya empezaba a calentar. Se apartó del camino y bajó por el sendero secundario hasta llegar al campamento secreto. Jay está en Charlottesville, le dijo a Lizzie. ¿Tan cerca? Preguntó Lizzie palideciendo. Probablemente más tarde seguirá el Thinosh Trail y cruzará las montañas, pero cuando llegue al vado del South River descubrirá que hemos dado media vuelta. Tendremos que abandonar el carro. Con todos los suministros y provisiones. Con casi todos. Tenemos tres caballos de repuesto. Podremos llevarnos todo lo que puedan transportar. Mac contempló el angosto sendero que conducía al sur. En lugar de ir a Charlottesville podríamos dirigirnos al sur siguiendo este sendero. Probablemente hace un ángulo y corta el sendero Semínola a unos cuantos kilómetros de la ciudad. Creo que es accesible a los caballos. Lizzie no era aficionada a las lamentaciones. Muy bien, dijo apretando con firmeza los rabios. Vamos a empezar a descargar. Tuvieron que dejar la reja del arado, un baúl lleno de ropa interior de abrigo de Lizzie y un poco de harina de maíz, pero consiguieron conservar las armas de fuego, las herramientas y las semillas. Ataron juntas a las acémilas y montaron. A media mañana ya se habían puesto en camino. 38. Durante tres días siguieron el primitivo sendero Semínola que conducía al suroeste, cruzando toda una serie de majestuosos valles y desfiladeros que serpeaban entre montañas cubiertas de lujuriante vegetación. Pasaron por delante de algunas granjas aisladas, pero se cruzaron con muy pocas personas y no atravesaron ninguna ciudad. Cabalgaban en una línea de tres, seguidos de las acémilas en fila. A pesar de las llagas causadas por la fricción de las sillas de montar, Mac no cabía en sí de gozo. Las montañas eran soberbias, el sol lo iluminaba con sus resplandecientes rayos y él se sentía libre. Al llegar la mañana del cuarto día, subieron laboriosamente por la empinada ladera de una colina y vieron en el valle de abajo un ancho río de pardas aguas con toda una serie de islas en medio de la corriente. En la otra orilla había un grupo de edificaciones de maderas y un gran transbordador de fondo plano amarrado a un embarcadero. Mac se detuvo. Creo que este es el río James y que el pueblo se llama Lynch Ferry. Liz se adivinó lo que estaba pensando. ¿Quieres volver a girar al oeste? Mac asintió con la cabeza. Llevamos tres días sin ver prácticamente a nadie. Jay tendrá dificultades para seguir nuestro rastro. En cambio, si tomamos el transbordador, conoceremos al propietario y quizá no podremos evitar que nos vea el tabernero, el dueño de la tienda y todos los chismosos del pueblo. Tienes razón, dijo Lizzie. Si nos desviamos aquí, él no podrá saber qué camino hemos seguido. Mac volvió a estudiar el mapa. El valle sube hacia el noroeste y conduce a un paso montañoso. Al otro lado del paso tendríamos que encontrar el sendero que lleva al suroeste desde Stoughton. Muy bien. Mac miró con una sonrisa a Peg, la cual le estaba escuchando con indiferente silencio. ¿Estás de acuerdo? Le preguntó, tratando de hacerla participar en la decisión. Lo que tú quieras, contestó la niña. Parecía muy triste y Mac pensó que debía de temer que la atraparan. También debía de estar muerta de cansancio. A veces Mac olvidaba que era solo una chiquilla. Alegra esa cara, le dijo, lo vamos a conseguir. Peg apartó el rostro y Mac intercambió una mirada y un gesto de impotencia con Lizzie. Se apartaron del sendero al llegar a una esquina y bajaron por una herbosa pendiente hacia el río a cosa de un kilómetro corriente arriba del pueblo. Mac confió en que nadie les hubiera visto. Una senda llana discurría en dirección oeste siguiendo el curso del río durante varios kilómetros. Después se apartaba del río y empezaba a bordear una cadena de colinas. La marcha era muy difícil y tenían que desmontar a menudo para conducir a los caballos por las pedregosas cuestas, pero Mac no perdió en ningún momento la embriagadora sensación de libertad. Terminaron su jornada junto a la orilla de una rápida corriente de montaña. Lizzie abatió un pequeño venado que se había acercado a beber al arroyo. Mac lo descuartizó e hizo un espetón para asar un cuarto trasero. Mientras Peck vigilaba el asado, él bajó a la orilla del río para lavarse las ensangrentadas manos. Bajó a la corriente y se dirigió a una parte donde una pequeña cascada formaba una profunda poza. Se arrodilló en un rocoso saliente y se lavó las manos en el agua de la cascada. Inesperadamente decidió bañarse y se quitó los calzones mirando a Lizzie. Cada vez que me quito la ropa y me meto en un río, descubre que yo te estoy mirando. Ambos se echaron a reír. —Vas a bañarte conmigo —dijo Mac. Sintió que se le aceleraban los latidos del corazón y contempló amorosamente su cuerpo. Lizzie permaneció desnuda delante de él con una expresión de «¿Por qué no? ¿Qué demonios?». Después ambos se empezaron a abrazar y besar. Cuando se detuvieron para recuperar el resuelo, a Mac se le ocurrió una idea. Contempló la poza situada unos tres metros más abajo y dijo «¡Vamos a saltar!». «No!» gritó Lizzie, pero después lo pensó mejor. «¡Vamos allá!». Se tomaron de la mano, se acercaron al borde del saliente y saltaron riéndose como unos chiquillos. Cayeron a la poza tomados todavía de la mano. Mac buceó bajo el agua y soltó a Lizzie. Cuando emergió de nuevo a la superficie, la vio a unos dos metros de distancia, chapoteando, resoplando y riéndose alegremente. Juntos nadaron hacia la orilla hasta que rozaron el lecho del río con los pies. Entonces se detuvieron para descansar. Mac la trajo hacia sí y sintió el roce de sus muslos desnudos contra los suyos. No quería besarla en aquellos momentos sino tan solo contemplar su rostro. Le acarició las caderas mientras ella apresaba entre sus manos su miembro en erección y le miraba a los ojos sonriendo. Mac estaba a punto de estallar. Lizzie le rodeó el cuello con sus brazos y levantó las piernas para rodearle la cintura con sus muslos mientras él plantaba firmemente los pies en el lecho del río y le levantaba ligeramente el cuerpo. Ella se pegó a su vientre mientras la penetraba sin la menor dificultad, como si llevara muchos años practicando aquella posición. Comparada con la frialdad del agua, la carne de Lizzie era como aceite caliente sobre su piel. De pronto todo le pareció un sueño. Estaba haciendo el amor con la hija de Lady Halley bajo una cascada de agua de Virginia. ¿Cómo podía ser cierta semejante dicha? Lizzie le introdujo la lengua en la boca y él se la succionó. Después Lizzie se rió como una niña, pero enseguida se volvió a poner seria y le miró fronciendo al ceño mientras él contemplaba su rostro como hipnotizado y ella se colgaba de su cuello y dejaba que su cuerpo subiera y bajara, gimiendo contra su garganta con los ojos entornados. Por el rabillo del ojo Mac captó un movimiento en la orilla. Volvió la cabeza y vislumbró un fugaz destello de color. Alguien le había estado observando. ¿Les habría visto Peggy accidentalmente o acaso habría sido un desconocido? Sabía que hubiera tenido que preocuparse, pero los gemidos de placer de Lizzie borraron las inquietudes de su mente. Lizzie lo estrechó entre sus muslos siguiendo un ritmo cada vez más rápido. Después se comprimió contra su cuerpo y Mac la estrechó con fuerza, estremeciéndose de pasión hasta quedar totalmente exhausto. Cuando regresaron al lugar donde estaban acampados, Peggy había desaparecido. Mac tuvo un mal presentimiento. Me ha parecido ver a alguien junto a la poza cuando estábamos haciendo el amor. Ha sido un momento y ni siquiera he podido ver si era un hombre, una mujer o un niño. —Estoy segura de que era Peggy, dijo Lizzie, y creo que se ha escapado. —¿Por qué estás tan segura? —preguntó Mac entornando los párpados. —Está celosa de mí porque tú me amas. ¿Qué estás diciendo? Te quiere, Mac. Me dijo que se iba a casar contigo. Eso no es más que una fantasía infantil, naturalmente, pero ella no lo sabe. Llevaba muchos días muy triste y creo que nos ha visto hacer el amor y se ha escapado. Mac tuvo la terrible sensación de que era cierto. Trató de imaginarse los sentimientos de Peggy y la idea le resultó insoportable. Ahora la pobre niña estaría vagando sola de noche por la montaña. —¡Oh, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? —dijo. —¿Buscarla? —Claro. Mac procuró serenarse. —Menos mal que no se ha llevado un caballo. No puede estar muy lejos. La buscaremos juntos. Vamos a hacer unas antorchas y probablemente ha regresado por donde hemos venido. Apuesto a que la encontramos dormida bajo unos arbustos. Se pasaron toda la noche buscándola. Recorrieron durante varias horas el sendero, iluminando el bosque con sus antorchas a ambos lados del tortuoso sendero. Después regresaron al campamento, hicieron otras antorchas y siguieron el curso del río Montaña Arriba trepando por las rocas. No encontraron ni rastro de ella. Al amanecer comieron un poco de carne de venado, cargaron sus pertrechos en los caballos y reanudaron el camino. Mac pensó que, a lo mejor, se había dirigido hacia el oeste, pero anduvieron toda la mañana sin encontrarla. Al mediodía llegaron a otro sendero. No era más que un camino de tierra, pero su anchura era mayor que la de un carro y se veían huellas de cascos de caballo en el barro. El caminito discurría desde el nordeste hacia el suroeste y en la distancia se podía ver una majestuosa cordillera de montañas elevándose hacia el cielo azul. Era el camino que andaban buscando el que conducía Camberland Gap. Con el corazón transido de pena, giraron hacia el suroeste y siguieron cabalgando. 39. A la mañana del día siguiente, J. Jameson condujo su caballo por la pendiente de la colina hacia el río James y vio en la otra orilla el pueblo llamado Binge Ferry. Estaba agotado, dolorido y desanimado. Aborrecía con toda su alma a Binge, el rufián que Lennox había contratado en Williams Bath. Estaba harto de la mala comida, la ropa sucia, los largos recorridos diurnos a caballo y las cortas noches en el duro suelo. En el transcurso de los últimos días, sus esperanzas habían subido y bajado como los interminables senderos de montaña por los que cabalgaba sin descanso. Se había animado mucho al llegar al vado de South River y enterarse de que Lisi y sus compañeros de fechoría se habían visto obligados a retroceder. Pero no comprendía cómo era posible que no se hubiera cruzado con ellos por el camino. Se habrán desviado del camino en algún sitio, le había dicho ojo muerto Dobbs en la taberna de la orilla del río. La víspera Dobbs había visto a los tres fugitivos y había reconocido a Peg Knapp, la deportada que había matado a Burgo Marler. Pero, ¿habrán ido hacia el norte o hacia el sur? Le preguntó Jay con semblante preocupado. Cuando uno huye de la ley, el sur es la mejor dirección, lejos de los sheriff, los tribunales y los magistrados. Jay no estaba tan seguro. Podía ver en las trece colonias muchos lugares en los que un grupo familiar aparentemente respetable, marido, esposa y criada, pudieran establecerse tranquilamente y desaparecer con discreción. Sin embargo, le parecían más probables las conjeturas de Dobbs. Le dijo a Dobbs, como les había dicho a muchos otros, que pagaría una recompensa de cincuenta libras inglesas en cualquier persona que localizara los fugitivos. El dinero, suficiente para comprar una pequeña granja, se lo había dado su madre. Cuando se despidió de él, Dobbs cruzó el vado para dirigirse al oeste hacia Stoughton, donde Jay esperaba que corriera la voz sobre la recompensa. Si él no lograra atrapar a los fugitivos, puede que otros lo consiguieran. Jay regresó a Charlottesville confiando en que Lizzie hubiera pasado por la ciudad en su camino hacia el sur. Sin embargo, allí nadie había vuelto a ver el carro. Entonces pensó que a lo mejor habían dado un rodeo y encontrado otro camino para llegar al sendero Semínola, que bajaba hacia el sur. Basándose en aquella suposición, se adentraron por el sendero, pero la campiña era cada vez más solitaria y no se tropezaron con nadie que recordar haber visto un hombre, una mujer y una niña por el camino. Pese a todo, esperaba conseguir alguna información en Lynch Ferry. Llegaron a la orilla de la rápida corriente y empezaron a dar voces. Una figura emergió de un edificio de la otra orilla y saltó una embarcación. Tendió una cuerda entre ambas orillas y le ató ingeniosamente al transbordador de tal manera que la presión de la corriente del río le empujara hacia la otra orilla. Jay y sus acompañantes subieron con sus cabalgaduras a la embarcación. El hombre ajustó las cuerdas y empezaron a cruzar el río. El hombre vestía de negro y tenía los obrios modales propios de un cuacro. Jay le pagó el servicio y empezó a conversar con él mientras cruzaban el río. —Estamos buscando un grupo de tres personas, una joven, un escocés que aproximadamente tiene la misma edad y una niña de unos catorce años. ¿Los ha visto usted por aquí? El hombre sacudió la cabeza. Jay se desanimó y se preguntó si no estaría siguiendo una pista equivocada. —¿Cree usted que alguien podría haber pasado por aquí sin que nadie lo viera? El hombre tardó un poco en contestar. Tendría que ser muy buen nadador. ¿Y si hubieran cruzado el río por otro sitio? Tras otra pausa el hombre contestó. Por aquí no han pasado. Pinky soltó una risita y Lennox lo acalló con una severa mirada. Jay contempló el río y soltó una maldición por lo bajo. Nadie había visto a Lizzie desde hacía seis días. La había perdido y podía estar en cualquier sitio. Podía estar en Pensilvania o podía haber regresado al este y encontrarse a bordo de un barco rumbo a Londres. Le había ganado la partida y le había dejado sin herencia. Si alguna vez la vuelvo a ver, por Dios, que le pegue un tiro en la cabeza, pensó. Pero en realidad no sabía lo que haría si la atrapara. No podía quitársela de la cabeza mientras recorría los pedregosos senderos. Sabía que ella no regresaría voluntariamente y que la tendría que llevar a casa atada de pies y manos. Que había la posibilidad de que no quisiera acostarse con él y tuviera que violarla. La idea le producía una extraña excitación. Por el camino, los recuerdos lascivos turbaban constantemente sus pensamientos. Ellos dos acariciándose en la guardilla de la casa vacía de Shailton Street, con el riesgo de que sus madres entraran inesperadamente en la estancia. Lizzie brincando desvergonzadamente desnuda en la cama. Lizzie tendida sobre su cuerpo entre gemidos de placer. Cuando la dejara embarazada, ¿qué haría para impedir que se escapara? ¿La tendría que mantener encerrada bajo llave hasta que diera luz? Todo sería mucho más sencillo si ella muriera. No era una posibilidad descabellada. Ella y Macash opondrían resistencia. Él no hubiera sido capaz de matar a su mujer a sangre fría, pero a lo mejor Lizzie moriría en la refriega. Entonces se podría casar con una saludable moza de taberna, dejarla embarazada y regresar en barco a Londres para reclamar su herencia. Pero todo aquello no era más que un sueño irrealizable. La realidad era que, cuando finalmente la encontrara, tendría que tomar una decisión. O se la llevaba a casa viva con el riesgo de que ella diera al traste con sus planes, o la mataba. ¿Cómo la liquidaría? Jamás había matado a nadie y sólo una vez había utilizado la espada contra sus semejantes. Durante los disturbios del almacén de carbón, en cuyo transcurso habían detenido a Macash. Por mucho que odiara a Lizzie, no hubiera sido capaz de hundir la espada en aquel cuerpo que tanto había amado. En cierta ocasión, había apuntado contra su hermano con un rifle y había apretado al gatillo. En caso de que tuviera que matar a Lizzie, lo mejor sería dispararle desde lejos como si fuera un venado. Pero tampoco estaba muy seguro de que tuviera el valor de hacerlo. El transbordador llegó a la otra orilla. Delante del embarcadero se levantaba un sólido edificio de madera de planta, primer piso y guardilla. Otras casas muy bien construidas se alineaban en la empinada cuesta que subía desde la orilla del río. El pueblo parecía una próspera comunidad dedicada al comercio. Mientras desembarcaban, el hombre le dijo, como el que no quiere la cosa, en la taberna hay alguien esperándoles. Esperándonos, preguntó Jay con asombro. ¿Y cómo se ha enterado de que íbamos a venir? El hombre contestó a otra pregunta. Un individuo de muy mala catadura con un ojo cerrado. Dos. ¿Cómo ha conseguido adelantarnos? ¿Y por qué? Preguntó Lennox. Pregúnteselo a él, contestó el hombre. Jay se animó de repente y decidió resolver el enigma sin dilación. Vosotros quedaos aquí con los caballos, les ordenó a sus hombres. Yo voy a ver a Dobs. La taberna era el edificio de planta y primer piso que había delante del embarcadero del transbordador. Al entrar, Jay vio a Dobs sentado a una mesa comiendo estofado. Dobs, ¿qué demonios haces aquí? Dobs levantó el ojo sano y habló con la boca llena. He venido para cobrar la recompensa, Capitán Jameson. ¿De qué estás hablando? Mire, dijo Dobs, señalando con la cabeza hacia un rincón. Atada a una silla estaba Peg Knapp. ¡Qué suerte tan inesperada! Pensó Jay al ver a la niña. ¿De dónde demonios venía? La encontré en el camino que hay al sur de Stoughton. Jay frunció el ceño. ¿Y a dónde iba? Se dirigía al norte, hacia la ciudad. Yo bajaba hacia Miller's Mill. No sé cómo se las arregló para llegar hasta allí. Se lo he preguntado, pero no quiere hablar. Jay miró de nuevo a la niña y vio unas magulladuras en su rostro. Dobs no había sido muy amable con ella. Le voy a decir lo que pienso, dijo Dobs. Debieron llegar casi hasta aquí, pero no cruzaron al río. Se desviaron hacia el oeste y debieron de dejar el carro abandonado en alguna parte. Después debieron de subir a caballo el valle del río hasta llegar al camino de Stoughton. Pero Peg estaba sola cuando tú la encontraste. Sí, y entonces la recogiste. No fue tan fácil, protestó Dobs. Corría como el viento y cada vez que yo la atrapaba se me escapaba de los edos. Pero yo iba a caballo y ella no, y al final se cansó. Salió una cuáquera y le preguntó a Jay si deseaba comer algo. Jay la despidió con un impaciente gesto de la mano. Estaba deseando interrogar a Dobs. Pero cómo has conseguido adelantarnos hasta aquí, le preguntó. Bajé por el río en una balsa, contestó Dobs sonriendo. Eso significa que se habrán peleado, dijo Jay, presa de una gran excitación. Esta pequeña bruja asesina ha dejado a los demás y ha girado hacia el norte, lo cual quiere decir que los otros se dirigen al sur. ¿A dónde piensan ir? Preguntó frunciendo el ceño. El camino conduce a Fort Shiswell. Más allá apenas hay asentamientos. Más al sur hay un lugar llamado Wolf Hills y después se extiende el territorio Cherokee. Como no creo que tengan intención de convertirse en Cherokee, supongo que girerán hacia el oeste al llegar a Wolf Hills y desde allí se dirigirán a las colinas. Los cazadores hablan de un paso llamado Camber Langan que atraviesa las montañas, pero yo nunca he estado allí. ¿Qué hay al otro lado? El desierto, dicen. Buena caza. Una especie de tierra de nadie entre los Cherokees y los Sioux. Lo llaman el país de la hierba azul. De pronto Jay lo comprendió todo. Lizzie quería iniciar una nueva vida en un país desconocido, pero no lo conseguiría, pensó. Él la atraparía y la llevaría de nuevo a casa, viva o muerta. La niña no vale gran cosa en sí misma, le dijo Dobs. Tienes que ayudarnos a atrapar a los otros dos si quieres cobrar las 50 libras. ¿Quiere que sea su guía? Sí. Ahora ya nos llevan dos días de adelante y pueden viajar más rápidamente sin el carro. Tardará usted una semana o más en darles alcance. Cobrarás las 50 libras si lo conseguimos. Espero que podamos recuperar el tiempo perdido antes de que ellos dejen el sendero y se adentren en el desierto. Amén, dijo Jay. 40. Tres días después de la huida de Peck, Mac y Lizzie cruzaron una inmensa llanura y llegaron al caudaloso río Holston. Mac se llenó de emoción. Habían cruzado numerosos arroyos y corrientes, pero estaba seguro de que aquel era el que ellos andaban buscando. Era considerablemente más ancho que los demás y tenía una isla en mitad de la corriente. Es este, le dijo a Lizzie, este es el límite de la civilización. Durante varios días se habían sentido casi completamente aislados en el mundo. La víspera sólo habían visto a un trampero blanco y a tres indios en una lejana colina. Aquel día no habían visto a ningún blanco, pero se habían cruzado con varios grupos de indios que guardaban las distancias y no se mostraban ni hostiles ni amistosos. Mac y Lizzie llevaban mucho tiempo sin ver campos de labranza, pero a medida que disminuían las granjas aumentaba la caza. Bisontes, venados, conejos y millones de aves comestibles, pavos, patos, gallinetas y codornices. Lizzie los abatía en mayor número del que podían comer. El tiempo había sido muy amable con ellos. Llovió una noche y se pasaron todo el día caminando entre el barro. Al llegar la noche estaban empapados de agua y temblando de frío, pero a la mañana siguiente el sol lo secó. Les habían salido llagas de tanto cabalgar y estaban muertos de cansancio, pero los caballos seguían resistiendo gracias a la lujuriante hierba que había por todas partes y a la vena que Mac les había comprado en Charlottesville. No habían descubierto ni rastro de Jay, pero no podían confiarse. Tenían que dar por sentado que los estaban siguiendo. Abrevaron a los caballos en el Holston y se sentaron a descansar en la rocosa orilla. El sendero se había borrado en la llanura y al otro lado del río no había el menor indicio de camino. Hacia el norte el terreno se elevaba progresivamente y a lo lejos, a unos 15 kilómetros de distancia, se levantaba la impresionante mole de una montaña. Allí era a donde se dirigían. —Tiene que haber un paso —dijo Mac—. Yo no lo veo —dijo Lizzie—. Yo tampoco. Y si no lo viera, buscaremos otro. Hablaba muy seguro de sí mismo, pero en su fuero interno tenía miedo. Se dirigían a un territorio que ni siquiera figuraba en los mapas. Podían ser víctimas de los ataques de los pumas o los jabalíes. Los indios podían volverse agresivos y aunque de momento había alimento suficiente para cualquiera que tuviera un rifle, ¿qué ocurriría en invierno? Sacó el mapa a pesar de constarle que no era muy de fiar. —Ojalá hubiéramos encontrado a alguien que conociera el camino —dijo Lizzie preocupada. —Encontramos a varios que lo conocían, y cada uno de ellos nos dijo una cosa distinta. —Pero todos nos pintaron una imagen parecida —dijo Mac—. Los valles del río discurren del nordeste al suroeste tal como se indica en el mapa, y nosotros tenemos que ir hacia el noroeste en ángulos rectos con respecto a los ríos, cruzando toda una serie de altas montañas. Lo difícil será encontrar los pasos que cruzan las cordilleras montañosas. Lizzie, tendremos que avanzar en zigzag. Donde quiera que veamos un paso que nos pueda conducir al norte, lo seguiremos. Cuando lleguemos a una montaña que nos parezca infranqueable, giraremos al oeste y seguiremos el valle, buscando la siguiente oportunidad de girar al norte. Es posible que los pasos no estén en los lugares que se indican el mapa, pero en algún sitio tienen que estar. —Bueno, pues, ahora lo que tenemos que hacer es ir probando —dijo Lizzie. Si tropezamos con algunas dificultades, andaremos el camino y seguiremos otro. —Prefiero hacer esto que visitar a las amistades de Berkeley y Square —dijo Lizzie sonriendo. Mac le devolvió la sonrisa. Siempre estaba dispuesta a todo. Era uno de los rasgos que más le gustaban de ella. —Es mejor que trabajar de minero. Lizzie volvió a ponerse muy seria. Ojalá Pej estuviera con nosotros. Mac también lo pensaba. No habían encontrado ni rastro de ella después de la fuga. Habían abrigado la esperanza de darle alcance aquel mismo día, pero no fue así. Lizzie se había pasado toda la noche llorando. Era como si hubiera perdido dos hijas, la criatura nacida muerta y Pej. No sabía dónde podía estar y ni siquiera si estaba viva. La habían buscado por todas partes y habían hecho todo lo posible por encontrarla, pero ese no era un consuelo. Después de todas las penalidades que habían pasado juntos, no podían soportar la idea de haberla perdido, y Mac no podía reprimir las lágrimas cada vez que pensaba en ella. Pero ahora él y Lizzie podían hacer el amor todas las noches bajo las estrellas. Estaban en primavera, la temperatura era muy agradable y, por suerte, no había llovido. Muy pronto construían una casa y harían el amor dentro. Tendrían que almacenar carne salada y pescado ahumado para el invierno. Entretanto, Mac desbrozaría el terreno y plantaría semillas. De repente, Mac se levantó. Ha sido un descanso muy corto, dijo Lizzie levantándose. Estaré más tranquilo cuando dejemos atrás este río, dijo Mac. Puede que Jay haya adivinado el camino que hemos seguido hasta ahora, pero aquí es donde nos lo sacudiremos de encima definitivamente. Ambos volvieron la cabeza con expresión pensativa. No se veía nadie, pero Mac estaba seguro de que Jay habría seguido aquel camino. De pronto se dio cuenta de que los estaban observando. Le había parecido ver un movimiento por el rabillo del ojo, contrajo los músculos y volvió lentamente la cabeza. Dos indios se habían acercado y ahora estaban a escasos metros de ellos. Se encontraban en la frontera norte del territorio Cherokee y ya llevaban tres días viendo a los indios desde lejos, aunque ninguno se había acercado a ellos. Eran dos muchachos de unos diecisiete años con el lacio cabello negro y la rojiza tez típica de los nativos americanos. Ambos vestían la túnica y los pantalones de piel de venado que posteriormente habían copiado a los colonos. El más alto de los dos sostenía en sus manos un pez de gran tamaño parecido al salmón. —Quiero un cuchillo, dijo. Mac adivinó que habrían estado pescando en el río. —¿Quieres hacer un intercambio? —le preguntó Mac. —Quiero un cuchillo —contestó el chico sonriendo. —No necesitamos un pescado, pero nos vendría bien un guía —dijo Lizzie. Apuesto a que él sabe dónde está el paso. —Buena idea. Sería un alivio saber a dónde iban. —¿Querrás a sernos de guía? —le preguntó amistosamente Mac. El muchacho sonrió sin comprender. Su compañero contemplaba la escena sin decir nada. Mac lo intentó de nuevo. —¿Quieres ser nuestro guía? —el muchacho empezó a ponerse nervioso. —Hoy no intercambio —dijo en tono vacilante. Mac lanzó un suspiro de exasperación y le dijo a Lizzie. —Es un chico muy listo que ha aprendido unas cuantas frases en inglés, pero no sabe hablar el idioma. Sería una pena que se perdieran en aquellos parajes por el simple hecho de no poder comunicarse con los habitantes de la región. —Déjame probar a mí —dijo Lizzie. Se acercó a una de las acémilas, abrió un estuche de cuero y sacó un cuchillo de larga hoja. Lo habían fabricado en la fragua de la plantación y llevaba la letra J de Jameson marcada a fuego en el mango de madera. El cuchillo era muy tosco y no se hubiera podido comparar con los que vendían en Londres, pero debían de ser muy superior a cualquier cosa que pudieran hacer los cheroquis. Se lo mostró al muchacho y éste sonrió de oreja a oreja y alargó la mano diciendo —Lo compro. Lizzie lo retiró. El chico le ofreció el pez y Lizzie lo rechazó. El muchacho volvió a ponerse nervioso. —Mira —le dijo Lizzie inclinándose sobre una piedra plana de gran tamaño. Utilizando la punta del cuchillo, empezó a dibujar una línea quebrada. Señaló las altas montañas y después señaló la línea. —Eso es una cordillera —explicó. Mac no estuvo muy seguro de que el chico lo hubiera comprendido. Al pie de la cordillera, Lizzie dibujó dos figuras esquemáticas y se señaló a sí misma y a Mac. —Esos somos nosotros —dijo. —Ahora, fíjate bien. Dibujó una segunda cordillera y una V muy profunda entre los dos. —Esto es el paso. Finalmente dibujó una figurita en la V. —Tenemos que encontrar el paso —añadió mirando con rostro expectante al muchacho. Mac contuvo la respiración. —Lo compro —dijo el chico ofreciéndole el pez a Lizzie. Mac soltó un gruñido. —No pierdas la esperanza —le dijo Lizzie. Volvió a dirigirse al indio. —Eso es una cordillera y eso somos nosotros. Aquí está el paso. Tenemos que encontrar el paso. Apuntándole con el dedo le dijo. —Tú nos acompañas al paso y yo te doy el cuchillo. El indio contempló las montañas, estudió el dibujo y miró a Lizzie. —El paso —dijo. Lizzie le señaló las montañas. El chico trazó una V en el aire y la atravesó con el dedo. —El paso —repitió. —Lo compro —dijo Lizzie. El chico esbozó una ancha sonrisa y asintió enárgicamente con la cabeza. —¿Crees que ha comprendido el mensaje? —le preguntó Mac a Lizzie. —No lo sé —contestó Lizzie en tono dubitativo. Después tomó al caballo por la brida y echó a andar. —Vamos —le preguntó al chico, haciendo un gesto de invitación con la mano. El joven se situó a su lado. —¡Aleluya! —gritó Mac. El otro indio se acercó a ellos. Caminaban por la orilla del río y los caballos avanzaban con el mismo ritmo regular con el que habían recorrido ochocientos kilómetros en veintidós días. Poco a poco el lejano monte se fue acercando, pero Mac no veía ningún paso. El terreno se elevaba sin piedad, pero era menos accidentado y los caballos caminaban más rápido. Mac comprendió que los chicos estaban siguiendo un camino que sólo ellos podían ver. Dejándose guiar por los indios, siguieron avanzando en línea recta hacia el monte. Al llegar al pie de la montaña, los chicos giraron bruscamente al este y entonces Mac se vio finalmente en el paso y lanzó un suspiro de alivio. —¡Bien hecho, chico del pez! —dijo alegremente. Badearon un río, rodearon la montaña y salieron al otro lado. Cuando el sol ya se estaba poniendo, llegaron a un angosto valle por el que discurría una rápida corriente de unos siete metros de anchura en dirección noroeste. Delante de ellos se levantaba otro monte. —¡Vamos a acampar aquí! —dijo Mac. —Mañana subiremos por el valle y buscaremos otro paso. Mac estaba contento. No habían recorrido el camino más lógico y el paso no se veía desde la orilla del río. Jay no los podría seguir hasta allí. Por primera vez estaba empezando a creer que habían conseguido escapar. Lizzie le entregó el cuchillo al más alto de los indios. —Gracias, chico del pez —le dijo. Mac confiaba en que los indios se quedaran con ellos. Les hubieran regalado todos los cuchillos que hubieran querido a cambio de que los guiaran a través de las montañas. Pero los chicos dieron media vuelta y regresaron por el mismo camino, el más alto de ellos todavía con el pez en la mano. Momentos después, los jóvenes desaparecieron en medio de la oscuridad del crepúsculo. —¡Cuarenta y uno! —Ya no estamos muy lejos. Cálmese, le dijo Lennox en tono ligeramente irritado. A medida que se alejaban de la civilización, su comportamiento era cada vez más insolente. —Pero no podemos saber qué camino ha seguido a partir de aquí —dijo Dobs. No hay ningún sendero a través de las montañas. Si algún necio quiere seguir adelante, lo tiene que hacer guiándose por su propio instinto. Ataron los caballos con unas cuerdas muy largas para que pudieran rozar y atar a pez a un árbol mientras Lennox preparaba un poco de homini para cenar. Llevaban cuatro días sin ver una taberna y Jay ya se estaba cansando de comer la bazofia que él les daba a sus esclavos, pero ya había anochecido y no podía cazar nada. Estaban completamente llagados y agotados. Vince los había dejado en Fort Seaswell y ahora Dobs ya empezaba a desanimarse. —Tendría que regresar y dejarlo correr —dijo. No vale la pena perderse y morir en la montaña por cincuenta libras. Jay no quería que se fuera, pues era el único que conocía aquella región. —Todavía no hemos encontrado a mi mujer —dijo Jay. —A mí me importa un bledo su mujer. —Espera un día más. Todos dicen que el camino para cruzar las montañas se encuentra a norte de aquí. Vamos a ver si podemos encontrar este paso. A lo mejor la atrapamos mañana. —Y a lo mejor perdemos lastimosamente el tiempo. Lennox echó las gachas de maíz en los cuencos. Dobs le desató las manos a Peck para que pudiera comer y después la volvió a atar y la cubrió con una manta. Nadie se preocupaba demasiado por su bienestar, pero Dobs tenía especial empeño en entregarla al sheriff de Stampton, pues creía que todo el mundo lo admiraría como un héroe por haberla capturado. Después Lennox sacó la botella de ron y los tres se envolvieron en unas mantas y se pasaron un rato bebiendo y haciendo comentarios intrascendentes. Transcurrieron las horas y salió la luna. Jay tuvo un sueño muy agitado. En determinado momento de la noche abrió los ojos y vio un rostro desconocido iluminado por la luz de la fogata. Se llevó tal susto que se quedó sin habla. Era un rostro muy extraño, joven pero distinto. Comprendió que era un indio. El rostro sonreía, pero no a Jay. Este siguió la dirección de sus ojos y vio que estaba mirando a Peg. La niña le estaba haciendo muecas y Jay comprendió que le estaba pidiendo que la desatara. Jay contempló la escena en silencio. Vio a dos indios, ambos muy jóvenes. Uno de ellos se adelantó hacia el círculo de la luz de la fogata. Sostenía un pez de gran tamaño en la mano. Lo depositó cuidadosamente en el suelo, sacó un cuchillo y se inclinó sobre Peg. Lennox fue tan rápido que Jay casi no pudo ver lo que ocurrió. De un solo movimiento, Lennox inmovilizó al chico con una llave y el cuchillo cayó al suelo. Peg lanzó un grito de decepción. El segundo indio desapareció. —¿Qué es eso? —preguntó Jay levantándose. Dobbs se frotó los ojos. —Un indio que pretendía robarnos. —Tendríamos que ahorcarle para que le sirviera de lección a los demás. —Todavía no —dijo Lennox. —A lo mejor ha visto a las personas a las que estamos buscando. Jay empezó a animarse y se acercó al joven. —A ver qué dice, salvaje. Lennox retorció con más fuerza el brazo del indio. El chico gritó y protestó en su propia lengua. —Hablas en inglés —le ladró Lennox. —Presta atención —dijo Jay levantando la voz. —¿Has visto por este camino a dos personas, un hombre y una mujer? —Hoy no intercambio —dijo el chico. —Habla inglés —exclamó Dobbs. —Pero no creo que nos pueda decir nada —dijo Jay abatido. —Vaya si podrá —dijo Lennox. —Sujétalo bien, Dobbs. Dobbs sujetó al chico y Lennox tomó el cuchillo que el indio había soltado. —Mire, es uno de los nuestros, tiene la letra J marcada a fuego en el mango. Jay examinó el cuchillo. —Era cierto. El cuchillo pertenecía a la plantación. —Eso quiere decir que ha visto a Lizzie. —Exactamente —dijo Lennox. Jay volvió a animarse. Lennox sostuvo el cuchillo delante de los ojos del indio y le preguntó. —¿Hacia dónde han ido, chico? El muchacho forcejeó, pero Dobbs lo sujetaba muy fuerte. —Hoy no intercambio —dijo con voz aterrorizada. Lennox tomó su mano izquierda e introdujo la punta del cuchillo bajo la uña de su dedo índice. —¿Por dónde se han ido? —preguntó arrancándole la uña. El chico y Peg gritaron al unísono. —¡Ya basta! —gritó Peg. —¡Déjenme en paz! Lennox tomó la otra mano del chico y le arrancó otra uña. El indio rompió al llorar. —¿Por qué camino se llega al paso? —le preguntó Lennox. —El paso —dijo el chico señalando al norte con la mano ensangrentada. Jay lanzó un suspiro de satisfacción. —Tú nos llevarás hasta allí —dijo. 42 Mack soñó que badeaba el río y llegaba a un lugar llamado Libertad. El agua estaba fría, el fondo del río era irregular y la corriente era muy fuerte. Seguía avanzando pero no conseguía acercarse a la orilla. A cada paso que daba el río era más hondo. Aún así sabía que, si pudiera seguir caminando, al final alcanzaría la orilla. Sin embargo, el agua era cada vez más profunda y llegó un momento en que le cubrió la cabeza. Jadeando y sin resuelo, se despertó. Oyó relinchar a uno de los caballos. —Algo los ha inquietado —dijo. No hubo respuesta. Volvió la cabeza y vio que Lizzie no estaba a su lado. A lo mejor había tenido que satisfacer a una necesidad natural detrás de algún arbusto, pero, por una extraña razón, Mack tuvo un mal presentimiento. Salió rápidamente de debajo de la manta y se levantó. Bajo la grisácea luz de la aurora vio a las cuatro yeguas y a los dos sementales completamente inmóviles, como si hubieran oído el rumor de otros caballos en la distancia. Alguien se estaba acercando. Lizzie llamó. De pronto, Jade salió de detrás de un árbol y le apuntó al corazón con un rifle. Mack se quedó petrificado. Poco después apareció Sidney Lennox con una pistola en cada mano. Mack no podía hacer nada. La desesperación lo envolvió como el río de su sueño. Al final, no había conseguido escapar, ellos lo habían atrapado. Pero, ¿dónde estaba Lizzie? Ojo muerto, Dobs, el tuerto del vado de South River, se acercó a lomos de un caballo armado también con un rifle. Peck cabalgaba a su lado en otro caballo, con los pies y las manos atadas bajo el vientre del animal para que no pudiera saltar. No parecía que lo hubieran maltratado, pero su rostro estaba muy triste y Mack sabía que se echaba a sí misma la culpa de lo ocurrido. El chico del pez caminaba al lado del caballo de Dobs, atrado con una cuerda a la silla de montar del tuerto. Él los habría conducido hasta allí. Tenía las manos ensangrentadas. Por un instante, Mack se desconcertó. Antes no se había percatado de que el muchacho estuviera herido. Entonces comprendió que lo habrían torturado y miró enfurecido a Jay y Lennox. Jay contempló las mantas extendidas sobre el suelo. Estaba claro que Mack y Lizzie dormían juntos. Cerdo asqueroso, dijo mientras su rostro se contraía en una mueca de repugnancia. ¿Dónde está mi mujer? Invertió la posición del rifle y apuntó con la culata a la cabeza de Mack, golpeándole con fuerza la parte lateral del rostro. Mack se tambaleó y cayó al suelo. ¿Dónde está minero de mierda? ¿Dónde está mi mujer? Mack percibió el sabor de la sangre en su boca. No lo sé. Si no lo sabes, quizá tenga la satisfacción de pegarte un tiro en la cabeza. Mack comprendió que Jay hablaba en serio y empezó a sudar. Experimentó el impulso de pedir clemencia, pero lo reprimió apretando los dientes. No, no dispare, por favor, gritó Peg. Jay apuntó con el rifle contra la cabeza de Mack. Eso es por las veces que me has desafiado, gritó histéricamente. Mack le miró la cara y vio la furia asesina de sus ojos. Tendida sobre la hierba detrás de una roca, Lissi esperaba con el rifle en la mano. Había elegido aquel lugar la víspera tras haber examinado la orilla y haber descubierto huellas y deyecciones de venado. Mientras el cielo se iba aclarando progresivamente, permaneció inmóvil esperando a que los animales se acercaran a beber. Pensó que, gracias a su habilidad con el rifle, conseguirían sobrevivir. Mack construiría una casa, desbrozaría los campos y sembraría semillas, pero tendría que transcurrir por lo menos un año antes de que la cosecha les permitiera pasar el invierno. Por suerte, tenían tres grandes sacos de sal entre sus provisiones. Sentada en la cocina de High Glen House, había observado a menudo a Jenny, la cocinera, salando jamones y trozos de carne de venado en grandes toneles. Por la forma en que ambos se estaban comportando, había tres bocas que alimentar antes de que pasara un año y, por consiguiente, necesitarían mucha sal, pensó, esbozando una sonrisa de felicidad. Vio un movimiento entre los árboles. Poco después, un joven venado emergió del bosque y se acercó cautelosamente a la orilla. Inclinando la cabeza, sacó la lengua y empezó a beber. Lissi amartirió el rifle en silencio. Antes de que pudiera apuntar, apareció otro venado y, en cuestión de unos momentos, se juntaron unos doce o quince animales. Como en todos estos parajes ocurra lo mismo, nos pondremos las botas, pensó. No quería cobrar un ciervo muy grande. Los caballos ya iban muy cargados y no podían transportar más peso, y además los animales jóvenes tenían la carne más tierna. Eligió el blanco y apuntó con el rifle contra el hombro del animal justo por encima del corazón. Después respiró hondo para tranquilizarse tal como había aprendido a hacer en Escocia. Como siempre, experimentó una punzada de tristeza por el hermoso animal cuya vida estaba a punto de destruir. Acto seguido, apretó el gatillo. El disparo sonó a dos o trescientos metros de distancia en la ladera del valle. Jay se quedó paralizado sin dejar de apuntar a Mac con su rifle. Los caballos se sobresaltaron, pero el disparo había sido demasiado lejano como para asustarlos. Dobb consiguió dominar su montura. —Si usted dispara ahora, Jameson dijo, arrastrando las palabras, la pondrá sobre aviso y se nos podrá escapar. Jay vaciló e inclinó lentamente al rifle. Mac lanzó un suspiro de alivio. —Voy tras ella, dijo Jay. —Vosotros quedaos aquí. Mac comprendió que, si pudiera encontrar algún medio de avisarla, quizá Lizzie conseguiría escapar. Estuvo casi a punto de lamentar que Jane no le hubiera pegado un tiro para, de este modo, salvar a Lizzie. Jay abandonó el claro y echó a andar corriente arriba con el rifle a punto. —Tengo que conseguir que uno de ellos efectúe un disparo, pensó Mac. Tenía un medio muy fácil a su alcance, la fuga. Pero, ¿y si me pegan un tiro? No me importa. Prefiero morir antes de que me capturen. Para evitar que las dudas le debilitaran, echó a correr. Hubo un momento de sobrecogido silencio antes de que los demás se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo. De pronto Peck se puso a gritar. Mac corrió hacia los árboles esperando la bala que de un momento a otro le traspasaría la espalda. Sonó un disparo seguido de otro. No sintió nada. Las balas no lo habían alcanzado. Lo había hecho. Le había enviado un aviso a Lizzie. Se volvió muy despacio con las manos en alto. Ahora de ti depende, Lizzie, pensó. Buena suerte, amor mío. Jay se detuvo al oír el disparo. Había sonado a su espalda y, por consiguiente, no era Lizzie la que había disparado, sino alguien que se encontraba en el claro. Esperó, pero ya no se oyó nada más. ¿Qué significaba todo aquello? No era posible que Macash se hubiera apoderado de un arma y lo hubiera cargado. Era un minero de carbón y no sabía nada de armas. Adivinó que Lennox o Dobs habían abierto fuego contra Macash. Cualquier cosa que hubiera ocurrido, lo más importante era atrapar a Lizzie. Por desgracia, los disparos le habían puesto sobre aviso. Conocía a su mujer. ¿Qué iba a hacer ahora? La paciencia y la precaución no tenían cabida en su mente. Raras veces dudaba. Reaccionaba con rapidez y decisión. Pero ahora echaría a correr hacia el lugar donde él se encontraba y regresaría al claro sin detenerse a pensar ni a elaborar un plan. Encontró un lugar desde el que se podía ver con toda claridad la orilla del río hasta 30 o 40 metros de distancia. Después se ocultó entre los arbustos y amartilló el rifle. La duda lo azotó con un repentino dolor. ¿Qué haría cuando ella apareciera? Si le pegara un tiro, todos sus problemas habrían terminado. Simularía que estaba cazando venados y apuntaría contra su corazón justo por debajo del hombro para acabar limpiamente con ella. De repente apareció Lizzie. Caminaba y corría tropezando con las piedras de la orilla. Vestía de hombre como de costumbre. Llevaba dos rifles bajo el brazo y su busto se movía bajo la camisa. Apuntó contra su corazón pero recordando a la desnuda en la cama de su casa de Shapel Street con los pechos estremeciéndose mientras hacía el amor, no pudo disparar. Cuando Lizzie se encontraba unos diez metros de él, Jay salió de detrás de los arbustos. Lizzie se detuvo en seco y lanzó un grito de terror. —Hola, cariño —le dijo Jay. —¿Por qué no dejas que me vaya? —replicó ella mirándole con odio reconcentrado. —Tú no me quieres. —No, pero necesito un nieto para mi padre. —Antes preferiría morir —dijo despectivamente Lizzie. —Es una alternativa. Se produjo un momento de desconcierto tras los disparos de Lennox contra Mac. Las detonaciones habían asustado a los caballos. El de pez se alejó al galope. La niña consiguió mantener el equilibrio sobre su lomo y a pesar de tener las manos atadas, logró sujetar las riendas y tirar de ellas, pero no pudo refrenar al animal y éste se perdió entre los árboles. El de Dobs se encabritó mientras Lennox trataba de volver a cargar rápidamente sus pistolas. Fue el momento elegido por el chico del pez para entrar en acción. El indio corrió hacia el caballo de Dobs, le saltó encima por detrás y derribó al tuerto de la silla. Presa de una profunda emoción, Mac comprendió que aún no estaba vencido. Lennox soltó las pistolas y corrió en auxilio de Dobs. Mac extendió un pie y lo hizo tropezar. Dobs cayó del caballo, pero se le quedó un tobillo enganchado en la cuerda con la cual el chico del pez estaba atado a la silla. El aterrorizado caballo se desbocó y entonces el chico del pez se agarró fuertemente a su cuello mientras el animal se perdía de vista arrastrando a Dobs por el suelo. Impulsado por un ímpetu salvaje, Mac se volvió hacia Lennox. Solo estaban ellos dos en el claro. Al final tendrían que enfrentarse a puñetazos. Lo voy a matar, pensó Mac. Lennox se volvió de espaldas y giró sobre sí mismo. Al volverse nuevamente de cara, sostenía una navaja a la mano. Rápidamente se abalanzó sobre Mac, éste lo esquivó, le propinó un puntapié en la rótula y se retiró danzando. Renqueando, Lennox se arrojó de nuevo contra él. Esta vez amajó con la navaja y lo engañó. Mac sintió un agudo dolor en el costado izquierdo y con el puño derecho golpeó la parte lateral de la cabeza de Lennox, el cual parpadeó sin soltar la navaja que sostenía en la mano. Mac retrocedió. Era más joven y fuerte que Lennox, pero éste era seguramente mucho más experto que él en las peleas a navaja. Presa de un repentino temor, Mac comprendió que una lucha cuerpo a cuerpo no sería la mejor manera de vencer a un hombre armado con una navaja. Tenía que cambiar de táctica. Corrió unos cuantos metros buscando cualquier arma. Vio una piedra aproximadamente del mismo tamaño que su puño. Se agachó para recogerla y mientras se volvía, Lennox se abalanzó contra él. Le arrojó la piedra, le dio justo en el centro de la frente y lanzó un grito de júbilo. Lennox se tambaleó medio aturdido y Mac decidió aprovechar la ocasión. Era el momento de desarmar a Lennox. Le propinó un puntapié en el codo derecho y Lennox soltó la navaja. Ya lo tenía en sus manos. Le dio un puñetazo tan fuerte en la barbilla que se lastimó la mano, pero no le importó. Lennox retrocedió atemorizado, pero él se le echó encima y le golpeó el vientre y ambos lados de la cabeza. Muerto de miedo, Lennox se tambaleó. Estaba perdido, pero Mac aún no había terminado. Quería matarlo. Lo agarró por el cabello, le empujó la cabeza hacia abajo y le pegó un rodillazo en el rostro. Lennox lanzó un grito de dolor y le empezó a salir sangre de la nariz. Después cayó de rodillas, tosió y vomitó. Mac estaba a punto de volver a golpearle cuando oyó la voz de Jay. ¡Déjalo o la mato! Lizzie entró en el claro con la cabeza encañonada por el rifle de Jay. Mac la miró paralizado de espanto. El rifle estaba martillado. Si Jay tropezara, el arma le saltaría a Lizzie la tapa de los sesos. Se apartó de Lennox y se acercó a Jay, dominado por una furia asesina. —Sólo le queda un disparo, le dijo. Si le pego un tiro a Lizzie, yo lo mataré a usted. En tal caso, sería mejor que te pegara el tiro a ti, dijo Jay. —Sí. Mac se acercó temerariamente a él. —Pégueme un tiro. Jay desplazó el rifle y Mac lanzó un suspiro de alivio. El arma ya no apuntaba a Lizzie. Siguió avanzando hacia Jay. Jay apuntó con cuidado contra él. De repente se oyó un extraño ruido y Mac vio asomar un estrecho cilindro de madera por la mejilla de Jay. Jay lanzó un grito de dolor y soltó el rifle. El arma se disparó y la bala pasó silbando junto a la cabeza de Mac. A Jay le habían disparado una flecha en el rostro. Mac se notó una extraña debilidad de las rodillas. Se oyó otra vez el mismo ruido y una segunda flecha traspasó el cuello de Jay. Jay se desplomó al suelo. El chico del pez entró en el claro con un amigo y con pez en compañía de cinco o seis indios, todos armados con arcos. Mac se estremeció de emoción. Adivinó que en el momento en que Jay había capturado al chico del pez, el otro indio habría ido en busca de ayuda. El grupo de rescate se habría tropezado con los caballos fugitivos. No sabía que había sido de dogs, pero observó que uno de los indios calzaba sus botas. Lizzie se acercó a Jay y se cubrió la boca con la mano. Mac la rodeó con sus brazos. La sangre se escapaba por botones de la boca de Jay. La flecha le había succionado una vena del cuello. —Se está muriendo —dijo Lizzie en voz baja. Mac asintió en silencio. El chico del pez señaló a Lennox todavía arrodillado en el suelo. Los otros indios lo agarraron y lo arrojaron al suelo. El chico del pez intercambió unas palabras con el indio de más edad al tiempo que le mostraba los dedos. Mac comprendió que Lennox lo había torturado arrancándole las uñas. El indio se sacó un hacha del cinto y con un rápido movimiento cortó limpiamente la mano y la muñeca derecha de Lennox. —¡Jesús misericordioso! —exclamó Mac. La sangre empezó a manar del muñón y Lennox se desmayó. El chico recogió la mano cortada y se la ofreció seremoniosamente al chico del pez. Este la tomó con la cara muy seria, dio una vuelta y la arrojó lejos de sí. La mano voló por el aire por encima de los árboles y debió de caer en algún lugar del bosque. Se oyó un murmullo de aprobación entre los indios. —Mano por mano —dijo Mac en voz baja—. —¡Que Dios los perdone! —dijo Lisi. Pero aún no habían terminado. Recogieron al ensangrentado Lennox y lo colocaron debajo de un árbol, le ataron una cuerda a un tobillo, pasaron el otro extremo de la cuerda por encima de una rama y lo levantaron hasta dejarlo colgando boca abajo. La sangre del muñón formó un charco en el suelo. Los indios lo rodearon. Al parecer querían ver morir a Lennox. La escena le hizo recordar a Mac la multitud que se congregaba alrededor de la horca de Londres. Peck se acercó a ellos diciendo —Tenemos que hacer algo por los dedos del indio. Lisi aparató los ojos de su marido moribundo. —¿Tienes algo para vendarle la mano? Lisi asintió con la cabeza. Tengo un ungüento y un pañuelo que podemos utilizar como venda. Yo lo curaré. —No —dijo Peck con firmeza. —Lo haré yo. —Como quieres. Lisi fue en busca del ungüento y el pañuelo de seda. Peck apartó al chico del pez del grupo que rodeaba el árbol. Aunque no hablaba su lengua, se comunicaba muy bien con él. Lo acompañó al río y empezó a lavarle las heridas. —Mac —dijo Lisi. Mac se volvió y vio que estaba llorando. —Jay ha muerto. Mac lo miró. Estaba pálido como la cera. La hemorragia había cesado. Se inclinó para tomarle el pulso. No se lo encontró. —Le quise en otros tiempos —dijo Lisi. —Lo sé. Quiero enterrarlo. Mac sacó un azadón de sus pertrechos y, mientras los indios contemplaban desangrarse a Lennox, cavó una tumba no muy honda. —Lisi se inclinó y arrancó las flechas del calabar. Mac echó unas paletadas de tierra sobre el cuerpo y Lisi cubrió la sepultura con piedras. De repente Mac experimentó el deseo de escapar de aquel lugar. Reunió los caballos. Ahora eran diez. Los seis de la plantación más los cuatro de Jay y sus acompañantes. De repente se sintió muy rico. Tenía nada menos que diez caballos, pensó mientras los cargaba con los pertrechos y las provisiones. Los indios empezaron a dispersarse. Al parecer Lennox ya había expirado. Se apartaron del árbol y se acercaron al lugar donde Mac estaba cargando a los caballos. El de más edad se dirigió a Mac. Este no comprendió ni una sola palabra, pero intuyó que le estaba diciendo que se había hecho justicia. Ahora ya se podían ir. Peg y el chico del pez subieron juntos de la orilla del río. Mac contempló la mano del muchacho y vio que Peg había hecho un buen trabajo. El chico del pez dijo algo y se produjo un violento intercambio de palabras entre los indios. Al final los indios se retiraron a excepción del chico del pez. Él se queda, le preguntó Mac a Peg. Peg se encogió de hombros. Los demás indios se alejaron hacia el este, siguiendo el valle del río en dirección al sol poniente. Muy pronto desaparecieron en la espesura del bosque. Mac montó en su caballo. El chico del pez desató uno de los caballos, lo montó y se adelantó. Peg cabalgaba a su lado. Mac y Lizzie lo siguieron. —¿Tú crees que el chico del pez nos guiará? Preguntó Mac. Eso parece. Pero no nos ha pedido ningún precio. No. Me pregunto qué es lo que quiere. Lizzie contempló a los dos jóvenes que cabalgaban delante de ellos. —¿Acaso no lo has adivinado? —¡Ah! —dijo Mac. —¿Crees que se ha enamorado de ella? Creo que desea pasar un poco más de tiempo a su lado. —¡Vaya, vaya! —dijo Mac en tono pensativo. Mientras cabalgaban hacia el oeste siguiendo el valle del río, el sol se levantó a su espalda arrojando su sombra sobre la tierra por delante de ellos. Era un valle muy ancho situado al otro lado de la cordillera montañosa, pero todavía en sus estribaciones. Por el fondo del valle discurría un río de frías y cristalinas aguas llenas de peces. En las boscosas laderas abundaba la caza y en la cumbre más alta una pareja de águilas doradas iba y venía. Llevaban comida al nido donde estaban sus crías. —Me recuerda mi casa —dijo Lizzie—. —Pues entonces lo llamaremos High Glen —replicó Mac. Descargaron los caballos en la parte más llana del fondo del valle, el lugar donde construían una casa y desbrozaría en el terreno. Después acamparon sobre la hierba bajo las ramas de un frondoso árbol. Mientras Peg y el chico del pez buscaban un hacha en un saco, Peg encontró el collar roto de hierro. Lo sacó, lo estudió con expresión inquisitiva, contemplando las letras sin comprender su significado pues no sabía leer. —¿Por qué lo has traído? —le preguntó a Mac. Mac se intercambió una mirada con Lizzie. Ambos recordaron la escena junto al río de la vieja High Glen de Escocia en que Lizzie le había hecho a Mac la misma pregunta. Ahora Mac le dio a Peg y la misma respuesta, pero esta vez en su voz no había amargura sino tan solo esperanza. —Para no olvidar jamás —contestó sonriendo. —Jamás. Fin.